1. Un niño y su madre. El cumpleaños de Bobby. El nuevo inquilino. Del tiempo, y los desconocidos. El padre de Bobby Garfield era uno de esos hombres que empiezan a perder el pelo poco después de los veinte, y están totalmente escalvos hacia los cuarenta y cinco. 2. Randall Garfield se libró de ese destino, muriendo de un infarto a los treinta y seis. Era agente inmobiliario, y, cuando exhaló el último suspiro, yacía en el suelo de la cocina de una casa ajena. 3. En el instante en que el padre de Bobby expiró, el potencial comprador de la vivienda se hallaba en la sala de estar, intentando avisar a una ambulancia a través de un teléfono desconectado. Por entonces Bobby contaba tres años de edad. Guardaba vagos recuerdos de un hombre haciéndole cosquillas y besándole las mejillas y la frente. Tenía la casi absoluta certeza de que ese hombre era su padre. Añorado con tristeza. 3. Rezaba la lápida de Randall Garfield. Pero la verdad, era que su madre, no parecía muy triste. Y en cuanto a Bobby... En fin, ¿quién podía añorar a alguien al que apenas recordaba? 8 años después de la muerte de su padre, Bobby se enamoró con locura de una swing de 26 pulgadas que vio en el escaparate de la ferretería Western Auto. Lanzó a su madre toda clase de indirectas sobre la swing. Y, finalmente, una noche, se la señaló. Cuando volvían del cine, habían visto Teragat de Top of the Stars, que Bobby no entendió, pero disfrutó igualmente. Sobre todo la escena en que Dorotía me seguiré, se dejaba caer en un sillón, y enseñaba sus largas piernas. Al pasar frente a la ferretería, Bobby, como quien no quiere la cosa, mencionó que la bicicleta sería un estupendo regalo para algún niño afortunado en su undécimo aniversario. No te hagas ilusiones, repuso ella. No puedo permitirme una bicicleta para tu cumpleaños. Por si no lo sabías, tu padre no nos dejó nadando en la abundancia precisamente. Pese a que Randall murió durante la presidencia de Truman, y Eisenhower ya casi había agotado sus ocho años de mandato, tu padre no nos dejó nadando en la abundancia precisamente era la respuesta más habitual de su madre a cualquier petición de Bobby que representase un gasto superior a un dólar. Por lo general, el comentario iba acompañado de una mirada de reproche, como si su marido se hubiese fugado, en lugar de morir. No habría bicicleta, pues, para su cumpleaños. Camino de casa, Bobby reflexionó taciturno sobre ello, desvancido ya casi por completo el grato sabor de boca que le había dejado la extraña y confusa película que acababan de ver. No discutió con su madre, ni trató de engatusarla. Eso provocaría un contraataque, y cuando Liz Garfield contraatacaba, no daba cuartel. Se limitó a pensar, con amargura en la bicicleta perdida. Y el padre perdido. A veces casi odiaba a su padre. A veces sólo le impedía odiarlo la sensación, indefinible, pero firme, de que era eso lo que su madre quería. Cuando llegaron al Commonwealth Park, y empezaron a abordarlo, dos travesías más adelante doblarían a la izquierda por Broad Street, donde vivían, dejó de lado sus acostumbrados recelos, e hizo una pregunta sobre Randall Garfield. No nos dejó nada, mamá. ¿Nada de nada? Un par de semanas antes había leído un libro de misterio de Nancy Drew en el que la herencia de un pobre niño había sido escondida detrás de un viejo reloj en una mansión abandonada. En realidad, Bobby no creía que su padre, hubiera dejado monedas de oro o sellos valiosos ocultos en algún sitio. Pero si había algo, ¿acaso pudieran venderlo en Bridgeport? Posiblemente en una casa de empeños. Bobby ignoraba en qué consistían los empeños, pero sabía cómo eran aquellos establecimientos en toros. Ellos pendían tres bolas doradas sobre la puerta. Y estaba convencido de que los empeñistas los ayudarían amablemente. Desde luego era sólo una fantasía infantil, pero Carol Ferber, una vecina de su calle, tenía un juego completo de muñecas que su padre, marino de la Armada, le había enviado desde el extranjero. Si los padres regalaban cosas, ¿cómo así era? Tenía sentido pensar que a veces los padres dejaban cosas en herencia. Cuando Bobby hizo la pregunta, pasaban junto a una de las farolas que flanqueaban el Commonwealth Park, y Bobby vio de pronto en la boca de su madre la mueca que, siempre aparecía cuando él se atrevía a interrogarla sobre su difunto padre. Esa mueca le recordaba un bolso con cierre de cordón que ella tenía al tirar de los extremos del cordón, la abertura se encogía. —¿Quieres saber qué nos dejó? —dijo ella mientras, enfilaban broas treta arriba. Bobby se arrepintió de haber hablado, pero el mal estaba ya hecho. Cuando su madre arrancaba, no había quien la parase, ese era el problema. Nos dejó una poliza de seguros que había vencido un año antes de su muerte. Eso fue lo último que me habría imaginado hasta que él pasó a mejor vida y todos, incluidos los de pompas funebres, vinieron a reclamarme su pequeña parte de lo que yo no tenía. También nos dejó un montón de facturas por pagar, de las hoy por hoy ya me he hecho cargo. La gente se ha mostrado muy comprensiva con mi situación, en especial el señor Biderman, y nunca diré lo contrario. Hasta ahí era la misma cantinela de costumbre, tan aburrida y sañuda como siempre. Pero cuando se acercaban al gran bloque de apartamentos situado hacia la mitad de Broad Street, su madre añadió algo nuevo. Tu padre siempre iba a por la quinta para la escalera. ¿Qué es la quinta para la escalera, mamá? Déjalo estar. Pero te advierto una cosa, Bobby por la cuenta que te trae, vale más que nunca te pille, jugando a las cartas por dinero. Ya he tenido bastante de eso, para lo que me queda de vida. Bobby habría deseado ahondar en el tema, pero sabía lo que le convenía. Era una pregunta más podía desencadenar una diatriba. Pensó que quizá la película, sobre desavenencias conyugales, había alterado a su madre de algún modo, que él, al fin y al cabo solo un niño, no comprendía. El lunes, en el colegio, consultaría a su amigo Wansu Jibangé, significaba ir a por la quinta para la escalera. Intuía que tenía algo que ver con el póker, pero no estaba del todo seguro. Hay sitios en Bridgeport donde se quedan con el dinero de la gente, explicó su madre cuando se aproximaban al edificio donde vivían. Los hombres, sin dos dedos de frente van allí. Los hombres, sin dos dedos de frente, se meten en líos. Y luego son las mujeres quienes han de sacarlos del apuro. En fin. Bobby Arivino queriría a continuación. Era la frase preferida de su madre. —¿La vida es injusta? —afirmó ella mientras sacaba la llave, y se disponía a abrir la puerta del número 149 de Broadstead, en la localidad de Aruik, Connecticut. Corría el mes de abril de 1960. La fragancia de la primavera impregnaba el aire nocturno, y junto a Lisgarfield, había un niño larguirrucho con el peligroso pelo rojo de su padre. Ella casi nunca le tocaba el pelo, y las raras veces en que lo acariciaba, era en el brazo o la mejilla. —¿La vida es injusta? —repitió ella. Abrió la puerta, y entraron. Ciertamente la vida, no había tratado a su madre como a una reina, y desde luego era de lamentar que su marido hubiese expirado en el linoleo de una casa vacía a la edad de 36 años. Pero Bobby pensaba a veces que podría haber sido peor. Podría haber tenido dos hijos, en lugar de uno, por ejemplo. O tres. O cuatro incluso. Y si no le hubiese quedado, más remedio que ganarse la vida con un trabajo verdaderamente duro. La madre de Suji, trabajaba en la panadería Tip Top, y las semanas que, le correspondía a ella encender los hornos. Suji Wan, y sus dos hermanos mayores apenas la veían. Bobby se había fijado también en las mujeres que salían en fila de la fábrica de calzado Perles. Cuando sonaba la sirena a las tres de la tarde él, terminaba las clases a las dos y media. Mujeres todas ellas muy flacas u obesas. Mujeres de cara pálida y dedos manchados de un repugnante color a sangre seca. Mujeres que siempre miraban al suelo y llevaban el uniforme de trabajo en bolsas de supermercado. El otoño anterior, Bobby había visto recoger manzanas en las afueras del pueblo a hombres y mujeres, cuando se dirigía a una feria parroquial con la señora Gerber, y sus hijos, Carol, y el pequeño Ian. A quien Carol, siempre llamaba Ian el mocoso. Cuando Bobby preguntó por ellos, la señora Gerber, le explicó que eran trabajadores migratorios, igual que ciertas aves, e iban continuamente de un lado a otro, recolectando cualquier clase de frutos listos para la cosecha. La madre de Bobby podría haber sido una de ellos, pero no lo era. Era la secretaria del señor Donald Biderman en Ometton Real Estate, la agencia inmobiliaria para la que trabajaba el padre de Bobby cuando sufrió el infarto. Bobby suponía que al principio consiguió el empleo, porque Donald Biderman apreciaba Randall, y se compadeció de ella, viuda y madre de un hijo aún en pañales. Pero hacía bien su trabajo, y le dedicaba el tiempo que fuese necesario. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Bobby habías visto juntos a su madre y el señor Biderman solo en un par de ocasiones una, en la comida campestre de la empresa, que era la que mejor recorraba. Otra, cuando Bobby se rompió un diente en el colegio durante un recreo y el señor Biderman los llevó en coche a un dentista de Bridgeport. Y los dos adultos se miraban de una manera especial. A veces el señor Biderman telefoneaba a su madre por la noche, y en esas conversaciones ella lo llamaba Don. Pero Don era viejo, y Bobby no pensaba mucho en él. Bobby no sabía exactamente qué hacía a su madre durante el día o las horas extra nocturnas en la oficina, pero estaba seguro de que no tenía ni comparación con fabricar calzado, recoger manzanas, o encender los hornos de la panadería Tito pa' las cuatro y media de la madrugada. Bobby estaba seguro de que su empleo no tenía ni punto de comparación. Por otra parte, preguntar a su madre respecto a ciertos temas era buscarse problemas. Si le preguntaba, por ejemplo, cómo podía permitirse tres vestidos nuevos de Sears, uno de ellos de cera. Y no en cambio, los tres plazos mensuales de 11,50 dólares que costaba la Shwindle, escaparate de Western Auto, era de colores rojo y plateado. Y a Bobby solo de mirarla se le contraía el estómago del deseo. Preguntar cosas hacía a su madre, era buscarse serios problemas. Bobby se abstuvo. Simplemente tomó la firme decisión de ganar con su propio esfuerzo el dinero para la bicicleta. Le llevaría hasta el otoño, quizá hasta el invierno. Y acaso, por entonces, ese modelo en particular hubiese desaparecido ya del escaparate de Western Auto. Pero trabajaría hasta reventar. Uno tenía que arrimar el hombro, y sudar sangre. La vida era dura. Y la vida era injusta. Cuando llegó el undécimo cumpleaños de Bobby, y el último día de abril, su madre le dio un paquete plano y pequeño envuelto en papel de aluminio. Contenía un carnet naranja de la biblioteca. Un carnet de adulto. Adiós a Nancy Drew, los hermanos Hardy y Don Wingslow el marino. Bienvenido todos los demás historias robosantes de pasiones turbias y misteriosas como Ted Agathe Top of the Stars. Por no hablar de los puñales ensangrentados descubiertos en las habitaciones de algún torre. También había misterio y torres con habitaciones en las historias de Nancy Drew y los hermanos Hardy, pero poca sangre y ninguna pasión. Pero recuerda que la señora Kelton, la bibliotecaria, es amiga mía, aclaró su madre con la aspereza que acostumbraba emplear en sus advertencias, pese a que obviamente le complacía la satisfacción que percibía en Bobby. Si intentas sacar algo subido de tono como Peyton Place o King's Row, me enteraré. ¿Bobby sonrió? Eso ya lo sabía. Si en la mesa de préstamos encuentras a esa otra mujer, doña Metomentodo, y te pregunta qué haces tú con un carnet naranja. Dile que mire al dorso. Sobre la firma, he puesto mi permiso por escrito. Gracias, mamá. Es estupendo. Su madre sonrió, se inclinó y lo besó fugazmente en la mejilla, apenas un roce de sus labios secos, retirándolos casi antes de tocarlo. Me alegra que te guste el regalo. Si hoy vuelvo pronto a casa, iremos al colon y a tomar unas almejas fritas, y un helado. Para el pastel, deberás esperar hasta el fin de semana. Antes no tendré tiempo de prepararlo. Y ahora, hijo mío, ponte el abrigo y vámonos, o llegarás tarde al colegio. Bajaron por la escalera, y salieron al porche juntos. Había un taxi parado junto a la acera. Un hombre con chaqueta de popelín encobrado ante la ventanilla del pasajero pagaba al taxista. Arracimado detrás de él, se hallaba su ciguo equipaje, incluidas varias bolsas de papel con asas. «Ese debe de ser el hombre que ha alquilado la habitación libre del tercer piso», comentó Liz, contrayendo una vez más la boca. Estaba en el peldaño superior de la escalera del porche, evaluando el estrecho trasero del nuevo inquilino, que apuntaba hacia ellos mientras el hombre terminaba de pagar al taxista. La gente que lleva sus cosas en bolsas de papel, no me inspira confianza. Para mí, eso es sinónimo de dejadez. También tiene maletas, arujó Bobby, pero no fue necesario que su madre le hiciese notar que las tres pequeñas maletas del nuevo inquilino dejaban bastante que desear. Eran desparejas, y a juzgar por su aspecto, se diría que alguien de mal humor las había llevado a patadas desde California hasta allí. Bobby y su madre se dirigieron hacia la acera por el camino de acceso. El taxi arrancó. El hombre de la chaqueta de popelín se dio media vuelta. Para Bobby, la gente se distribuía en tres amplias categorías niños, adultos y viejos. Los viejos eran adultos de pelo blanco. El nuevo inquilino pertenecía a este tercer grupo. Tenía el rostro huesudo y demagrado, con algunas arrugas más numerosas en las comisuras de sus ojos de un azul apagado. No muchas, pero sí muy profundas. Su cabello blanco era fino y ralo como el de un bebé, con entrada sobre la frente salpicada de manchas rojizas. Era alto, y se encorvaba de un modo que recorraba a Boris Carlos en las películas del ciclo de terror que ponían en televisión los viernes a las once y media de la noche. Bajo la chaqueta de popelín, vestía ropa barata de obrero, en apariencia varias tallas por encima de la suya, y calzaba unos zapatos de cordobán gastados. —¡Hola, amigos! —dijo, y sonrió como si le representase un esfuerzo. —Me llamo Theodore Brautigan. —Creo que viviré aquí una temporada. Tendió la mano a la madre de Bobby, y ella la aceptó, pero redujo el apretón a un fugaz contacto. —Yo soy Elizabeth Garfield, y este es mi hijo, Robert. —¡Discúlpenos, señor Brautigan! —Brautigan, señora, corrigió él, pero me complacería que usted y el niño me llamasen Ted. —Sí, bueno. —Lo sentimos, pero a Robert se le hace tarde para el colegio, y a mí para la oficina. —Encantada de conocerlo, señor Brautigan. —¡Date prisa, Bobby! —¡Tempus fugit! Su madre se encaminó calle abajo hacia el centro, y Bobby empezó a repechar calle arriba, y más despacio hacia la escuela primaria de Haruit, en Asera Benuet. Tras tres o cuatro pasos, Bobby se detuvo y volvió la cabeza. Tenía la impresión de que su madre había sido descortés con el señor Brautigan, se había dado aires de superioridad. Darse aires de superioridad era el peor de los vicios en su pequeño círculo de amigos. Carol detestaba a la gente que se daba aires de superioridad, y su Jiwan también. El señor Brautigan debía de estar ya a medio, camino de la puerta, pero si no era así, Bobby quería dedicarle una sonrisa, para que viese que al menos un miembro de la familia Garfield no se daba aires de superioridad. Su madre también se había detenido, y también miraba hacia atrás. No, ¿por qué desease echarle otra ojeada al señor Brautigan? A Bobby esa posibilidad no se le pasó siquiera por la mente. No, se había vuelto para observar a su hijo. Ella sabía que Bobby volvería la cabeza aun antes de que él decidiese hacerlo, y esa idea ensombreció de pronto el talante por naturaleza alegre de Bobby. Su madre decía a veces que antes vería nevar en agosto que conseguir pegársela a ella, y Bobby suponía que tenía razón. Pero, ¿a qué edad podía uno pegársela a su madre? ¿A los veinte años? ¿A los treinta? ¿O había que esperar a que ella se hiciese vieja, y empezase a chochear? El señor Brautigan, seguía en la acera, frente al camino de acceso, con una maleta en cada mano, y la tercera bajo el brazo derecho. Había dejado las tres bolsas de papel en el césped de la entrada del 149 de Broad Street, más encorvado que nunca a causa del peso. Estaba justo entre Bobby y su madre, como una barrera de peaje o algo así. Esquivando al señor Brautigan, Liz Garfield clavó la mirada en la de su hijo. «¡Márchate!» decían sus ojos. «¡Mantén la boca cerrada!» «Es nuevo, un hombre de Dios sabe dónde, o de ninguna parte, y acaba de llegar, con la mitad de sus cosas en bolsas de papel.» «¡Mantén la boca cerrada!» «¡Bobby, y márchate!» Pero Bobby no obedecería. Quizá porque su madre le había regalado un carnet de la biblioteca, en lugar de una bicicleta por su cumpleaños. «Encantado de conocerlo, señor Brautigan», dijo Bobby. «Espero que esté a gusto aquí. Adiós.» «Que te vaya bien en el colegio, hijo», respondió el señor Brautigan. «Aprende mucho.» «¿Cómo bien dice tu madre, Tempus Fugit?» Bobby miró a su madre para ver si su pequeña rebelión era perdonada después de aquel halago igualmente pequeño, pero su madre permaneció inexpresiva, limitándose a darse media vuelta y continuar calle abajo, sin pronunciar otra palabra. Bobby siguió su camino, contento de haber hablado al desconocido, aunque más tarde su madre lo obligase a lamentarlo. Cuando se acercaba a la casa de Karol Ferber, sacó el carnet naranja de la biblioteca, y lo contempló. No era una schwin de 26 pulgadas, pero no le desagradaba. A decir verdad, le entusiasmaba. Le abría las puertas a todo un mundo de libros que explorar. ¿Qué más daba, si había costado sólo un par de pavos? ¿No decían que la intención, es lo que cuenta? O al menos lo decía a su madre. Volvió el carnet. Al dorso, escrito con la letra enérgica de su madre. Se leía a quien corresponda este. Es el carnet de mi hijo. Tiene mi permiso para sacar tres libros por semana de la sección de adultos de la Biblioteca Pública de Aruik. Firmado Elizabeth Penrose Garfield. Debajo del nombre, a modo de postdata, había añadido Robert, será responsable de sus propias multas por incumplimiento del plazo de devolución. —¡Cumpleañero! exclamó Carol Ferber, sobresaltándolo, y salió corriendo de detrás del árbol donde aguardaba agazapada. Echó los brazos al cuello de Bobby, y le plantó un sonoro, besó en la mejilla. Bobby, ruborizado, lanzó un vistazo alrededor para comprobar, si alguien los veía aún sin besos sorpresa. Era ya bastante delicado ser amigo de una niña. Pero afortunadamente no había nadie. Por hacer a Ben-Wedt. Al final de la calle, pasaba el torrente de niños de todas las mañanas, pero allí abajo estaban solos. Bobby se restregó la mejilla. —Venga, no disimules, que te ha gustado, dijo Carol en de risas. —De eso nada, mintió Bobby. —¿Qué te han regalado? —Un carnet de la biblioteca, contestó Bobby, y se lo enseñó. —Un carnet de adulto, pistonudo. —Prorumpió Carol. —¿Era lástima lo que Bobby había percibido en su mirada? —Probablemente no. —¿Y si lo era, a él qué más le daba? —Gion. —Ten. —¿Para ti? —Carol le entregó un sobre comprado en una tienda de artículos de regalo. En el anverso llevaba impreso su nombre, y Carol había pegado además unos cuantos corazones y ositos. Bobby abrió el sobre con cierto temor, recordándose que si la tarjeta era demasiado empalagosa, podía guardársela en lo más hondo del bolsillo trasero de sus pantalones caquis. Pero no lo era. Si un tanto infantil, quizá un niño pequeño con un sombrero del oeste a lomos de un caballo y el rótulo feliz cumpleaños, vaquero en letras veteadas imitando la madera, pero no empalagosa. —El con cariño, Carol sí resultaba un poco empalagoso, pero tratándose de una niña, ¿qué podía esperarse? —Gracias, dijo Bobby. —Es bastante infantil, ya lo sé, reconoció Carol con naturalidad, pero las otras eran aún peores. Un trecho más arriba los aguardaba su G1, empleándose a fondo con su bola botadora sujeta a una goma elástica. Se la pasaba bajo el brazo derecho. Bajo el izquierdo, por detrás de la espalda. Ya nunca trataba de pasársela entre las piernas. Lo había intentado una vez en el patio del colegio, y se había dado de pleno en los huevos, lanzando un chillido de dolor. Bobby, y otros dos niños que estaban presentes, se echaron a reír hasta saltárseles las lágrimas. Carol y tres amigas suyas se acercaron rápidamente para preguntar qué ocurría, y ellos, incluido su G1, pese a haberse quedado pálido y estar al borde del llanto, contestaron que no pasaba nada. Los chicos son unos monstruos, afirmó Carol en aquella ocasión, pero Bobby no creía que lo pensara realmente. Si así fuera, no le habría dado aquel beso, que había sido todo un beso. Mejor que el de su madre, a decir verdad. —No es una tarjeta infantil, repuso Bobby. —No, pero casi, insistió ella. —Estuve a punto de comprarte una de adultos, pero, chico, son francamente empalagosas. —Ya lo sé, dijo Bobby. —Serás empalagoso de mayor, Bobby. —Espero que no. —¿Y tú? —No. —Yo seré como Rionda, la amiga de mi madre. —Rionda está bastante gorda, observó Bobby con cierta reserva. —Sí, pero es pistónuda. —Yo intentaré ser pistónuda, sin ponerme gorda. —Tenemos un vecino nuevo en la casa, anunció Bobby. —En la habitación del tercer piso. —Según mi madre, allí hace un calor insoportable. —Sí. —¿Y qué tal es? —Carol dejó escapar una risita, muy empalagoso. —Es viejo, contestó Bobby, y guardó silencio por un momento para pensar. —Pero tiene una cara interesante. —A mi madre no le ha caído bien porque traía sus cosas en bolsas de papel. Sujiwan se unió a ellos. —Feliz cumpleaños, Capullo. —Saludó, y dio una palmada a Bobby en la espalda. —Por entonces Capullo era la palabra preferida de Sujiwan. La de Carol era pistónudo. Bobby no tenía en esos momentos una palabra preferida, aunque le gustaba el sonido de la expresión «la repanocha». —Si usas ese vocabulario, prefiero no ir contigo, protestó Carol. —Está bien, respondió Sujiwan con tono conciliador. Carol era una rubia de cabello sedoso. Podría haber pasado por una de las gemelas de la familia Bobsey con unos años más. Juan Sujiwan era alto, de pelo negro y ojos verdes, un chico del estilo de Joey Hardy. Bobby Garfield caminaba entre ellos, olvidando pasajeramente su bajo estado de ánimo. Era su cumpleaños, y estaba con sus amigos. La vida era bella. Se guardó la felicitación de Carol en el bolsillo de atrás, y el nuevo carnet de la biblioteca en el fondo de un bolsillo delantero, para que no se le cayera, o se lo robara a alguien. Carol comenzó a brincar calle arriba, y Sujiwan le pidió que dejara de hacerlo. —¿Por qué? —preguntó Carol. —Me gusta brincar. —Y a mí, me gusta decir capullo, pero no lo digo, si tú me lo pides. Contestó Sujiwan con lógica. Carol miró a Bobby. —Brincar, al menos, sin una comba, es un poco infantil. Carol, terció Bobby con tono de disculpa, y de inmediato, hizo un gesto de indiferencia. —Pero si quieres brincar, brinca. —No nos importa, ¿verdad, S.J.? —No, respondió Sujiwan, y siguió adelante, entreteniéndose de nuevo con su bola botadora. Carol dejó de brincar. Se colocó entre ellos, e imaginó que era la novia de Bobby Garfield, que Bobby tenía carnet de conducir, y un wick, e iban al festival de rock and roll organizado en Bridgeport por la cadena WKBW. —Consideraba a Bobby un chico pistonudo, y lo más pistonudo de él, era que no sabía que lo era. Bobby volvió a casa del colegio a las tres. Podría haber llegado antes, pero recoger cascos retornables, formaba parte de su campaña «Cómprate una bici, para acción de gracias». Así que dio un rodeo por el descampado contiguo a hacer a Benoit. Entre la maleza encontró tres botellas vacías de Rheingold, y una de Ney. No gran cosa, pero ocho centavos eran ocho centavos. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Era otro de los dichos de su madre. Bobby se lavó las manos. Dos de las botellas estaban bastante mugrientas. Fue a la nevera por un bocado. Leyó un par de historietas antiguas de Superman. Fue a la nevera por otro bocado, y se sentó a ver American Bandstand por la televisión. Telefoneó a Carol para avisarla de que saldría en el programa Bobidarín. A ella Bobidarín le parecía de lo más pistonudo. En especial cuando chasqueaba los dedos al cantar «Key off the off» guión. Pero ella ya lo sabía. Estaba viendo la televisión con tres o cuatro de sus bobas amigas. De fondo se oían sus estúpidas risitas. Aquel ruido se le antojó a Bobby el gorjeo de los pájaros en una tienda de animales. En la pantalla, Dick Clark hacía una demostración de la eficacia con que los parches medicinales trídex limpiaban de grasa los poros de un cutis con acné. A las cuatro telefoneó su madre. El señor Biderman le había pedido que se quedase hasta tarde en la oficina, explicó. Lo sentía mucho, pero la cena de cumpleaños en el Colón y tenía que aplazarse. En la nevera, quedaba a un estofado de carne. Podía comerse eso. Ella llegaría a las ocho para arroparlo. Y recordó a Bobby que, sobre todo, apagara el gas después de calentarse la cena. Bobby volvió a sentarse ante el televisor, desilusionado, pero no sorprendido. En American Bandstand, Dick presentaba a los participantes del concurso bote por un disco. Bobby pensó que al tipo del nido no le vendría mal un cargamento de parches trídex para toda la vida. Se metió la mano en el bolsillo delantero, y sacó su nuevo carnet naranja de la biblioteca. Volvió a animarse. No tenía por qué quedarse sentado ante el televisor con una pila de historietas viejas, si no quería. Podía ir a la biblioteca, y estrenar su carnet, su nuevo carnet de adulto. Esa tarde encontraría tras la mesa de préstamos a doña Metomentodo, que en realidad, se llamaba señorita Harrington, y a Bobby, le parecía una belleza. Se ponía perfume. Bobby lo olía siempre en su piel y su cabello, dulce y delicado como un buen recuerdo. Y aunque en ese momento Suji Wan estaría en su clase de trombón, Bobby podía pasarse por su casa al salir de la biblioteca, y quizá jugar un rato al balón. «También puedo llevar esos cascosas, Pissor», pensó. «Tengo que ganarme el dinero de la bici de aquí al otoño». De pronto, la vida le pareció plena. La madre de Suji propuso a Bobby quedarse a cenar, pero él declinó el ofrecimiento. Habría preferido el asado y las crujientes patatas al horno de la señora Suji Wan, a lo que le esperaba en casa. Pero sabía que lo primero que haría su madre al regresar de la oficina sería comprobar si la fiambrera de plástico con las sobras del estofado, seguía en la nevera. Si seguía allí, preguntaría a Bobby qué había cenado. Lo preguntaría con tranquilidad, casi como de pasara. Si Bobby le decía que había cenado en casa de Suji Wan, su madre ya sentiría, y le preguntaría qué había comido, si había tomado postre, y también si le había dado las, gracias a la señora Suji Wan. Quizá incluso se sentara a su lado en el sofá y compartiera con él una tarrina de helado mientras veían el episodio de la serie Sugarford. Todo transcurriría con total normalidad, pero sólo en apariencia. Tarde o temprano llegaría la represalia. Sería al cabo de un día horos, o incluso de una semana, pero llegaría. Sin duda, su madre había tenido que quedarse hasta tarde en la oficina, pero obligarlo a cenar las sobras del estofado el solo en el día de su cumpleaños. Era también un castigo por haber dirigido la palabra al nuevo inquilino contra la voluntad de ella. Si Bobby intentaba librarse, el castigo se acumularía igual que el dinero en una cuenta de ahorros. Cuando Bobby se marchó de casa de Suji Wan, eran las seis y cuarto, y ya oscurecía. Tenía dos nuevos libros para leer, un Perry Mason, El caso de las garras de Terciopelo, y una novela de ciencia ficción titulada Un anillo alrededor del sol, de Clifford Simak. Los dos parecían la repanocha, y la señorita Arrington no le había puesto el menor problema. Al contrario, le había dicho que se llevaba lecturas por encima de su nivel, y que siguiera así. En el camino de regreso a casa Bobby, se inventó una historia en la que la señorita Arrington y él, viajaban a bordo de un transatlántico que naufragaba. Ellos dos eran los únicos supervivientes, librándose de morir ahogados, gracias a un salvavidas marcado con el rótulo SS Lusitánic. Las olas los arrastraron hasta una pequeña isla con palmeras, selva, y un volcán. Y cuando estaban tendidos en la playa, la señorita Arrington empezó a temblar de frío, y pidió a Bobby que la abrazase para darle calor, y él naturalmente la complació encantado. Al cabo de un rato, salieron de la selva los indígenas. En un primer momento parecieron amistosos. Sin embargo, como más tarde se vio, era una tribu de caníbales que vivía en las laderas del volcán, y sacrificaba a sus víctimas en un claro de la selva delimitado por un círculo de cráneos. Las cosas, pues, no pintaban nada bien, pero cuando los llevaban a rastras hacia la olla para guisarlos, el volcán comenzó a retumbar, y, «¡Hola, Robert!» Bobby alzó la vista, más sobresaltado aún que cuando Carol Herbert salió corriendo de detrás del árbol para darle un beso en la mejilla. Era el nuevo inquilino. Estaba sentado en el peldaño superior de la escalera del porche, fumando un cigarrillo. Se habían cambiado los zapatos viejos y gastados por unas zapatillas viejas si gastaras, y, como la tarde era cálida, ¿no llevaba ya la chaqueta de popelín? «Parecía sentirse como en casa», pensó Bobby. «¡Ah, señor Brautigan!» «¡Hola!» «No era mi intención asustarte». «No mea». «Yo diría que sí». «Estabas a miles de kilómetros de aquí». «Y llámame Ted, por favor». «¿De acuerdo?» Respondió Bobby, aunque no sabía si sería capaz de llamarlo Ted. «Tú te hará un adulto, y más a un adulto viejo». Contravenía no sólo las enseñanzas de su madre, sino también sus propias inclinaciones. «¿Cómo te ha ido en el colegio?» «¿Has aprendido mucho?» «Bien, sí», dijo Bobby, desplazando el peso del cuerpo de uno a otro pie, y cambiándose los libros de mano. «¿Quieres sentarte aquí conmigo un rato?» «¿Cómo no?» «Pero sólo un momento». «Tengo cosas que hacer». Se refería básicamente a la cena, ya que a esas alturas, se le hacía la boca, agua pensando en las sobras del estofado. «Lo comprendo». «¿Tienes tareas pendientes, y tempus fugit?» Mientras se sentaba al lado del señor Brautigan, Ted, en el ancho peldaño del porche, oliendo el aroma de su Chesterfield, Bobby pensó que nunca había visto un hombre de aspecto tan cansado como él. «¿Se debía acaso al traslado?» «Pero, podía uno agotarse hasta aquel punto cuanto todo lo que tenía que trasladar eran tres maletas pequeñas y tres bolsas de papel. Bobby supuso que el resto podía haber llegado en un camión de mudanzas, pero lo dudaba. Era sólo una habitación, espaciosa, pero sólo una, con la cocina a un lado, y todo lo demás al otro. Él, y su Jiwan, habían subido a echar un vistazo cuando la anciana señora Sidley, después de sufrir una embolia, dejó la habitación para irse a vivir con su hija. «Tempus fugit significa el tiempo vuela», explicó Bobby. «Mi madre lo dice continuamente. También dice que el tiempo y la marean y se paran y esperan, y que el tiempo todo lo cura. Tu madre conoce muchos dichos, ¿no?» «Sí», confirmó Bobby, y de pronto, lo invadió una sensación de cansancio sólo de pensar en todos esos dichos. «Muchos». Ben Honson llamaba al tiempo «el estafador viejo y calvo», dijo Ted Brautigan, dando una intensa calada al cigarrillo, y exhalando después el humo por la nariz en dos chorros idénticos. Y según Boris Pasternak, «somos cautivos del tiempo, rehenes de la eternidad». Bobby lo contempló embelesado, olvidándose por un momento de su estómago vacío. Lo fascinaba esa imagen del tiempo como estafador viejo y calvo. Era sumamente acertada, y sin embargo, no sabía decir por qué. Pero, ¿acaso no le añaría encanto esa misma imposibilidad de decir por qué? «¿Era como algo que se hallara dentro de un huevo, o como una sombra detrás de un grueso cristal?» «¿Quién es Ben Honson?» Preguntó. «Un inglés, muerto hace muchos años», respondió el señor Brautigan. «Egocéntrico, y obsesionado con el dinero, según cuentan. Y propensó a la flatulencia. Pero, ¿qué es eso? Flatulencia. Pera asomó la lengua entre los labios, e imitó el sonido de un pedo, breve pero realista. Bobby se llevó las manos a la boca, y rompió a reír. «Los niños se encuentran divertidos, los pedos», comentó Ted Brautigan, moviendo la cabeza en un gesto de asentimiento. Punto sí. En cambio, para un hombre de mi edad son simplemente una parte más de este asunto cada vez más extraño que es la vida. Pero Ben Honson, entre pedo y pedo, dijo muchas cosas muy sensatas. «No tantas como el doctor Honson, Samuel Honson, pero muchas de todos modos. ¿Y Boris? Pasternak. Un ruso», contestó el señor Brautigan con desdén. «¿Nada del otro mundo, en mi opinión? Me dejas ver tus libros». Bobby se los entregó. «El señor Brautigan Ted, se recordó Bobby, tienes que llamarlo Ted», le devolvió el perrimazón después de un rápido vistazo. Pasó al título. Dedicó mayor atención a la novela de Clifford Simard, primero examinando la portada a través de las volutas de humo con los ojos entornados y luego ojeándolo. Simultáneamente, asentía con la cabeza. «Este lo he leído», dijo. «¿Antes de venir aquí tenía mucho tiempo para leer?» «Sí. Un súbito entusiasmo asaltó a Bobby, es bueno». «Uno de los mejores de este autor», respondió el señor Brautigan. «Ted», observó a Bobby de Soslayo con un ojo abierto, y el otro aún entornado a causa del humo. Le dirigió una mirada sabia, y a la vez misteriosa, como la de un personaje no del todo digno de confianza en una película de detectives. «Pero, ¿de verdad crees que serás capaz de leer esto?» «No debéis de tener más de doce años». «Tengo once», precisó Bobby, «encantado de que Ted le hubiese echado doce años». «¿Los cumplo hoy?» «Seré capaz de leerlo». «No lo entenderé todo, pero si la historia es buena, me gustará, ¿hoy cumples años?» exclamó Ted, por lo visto impresionado. Dio una última calada al cigarrillo, y lo tiró. La colilla cayó en el camino de cemento en medio de una lluvia de chispas. «¡Feliz cumpleaños, mi querido Robert! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Solo que prefiero que me llamen Bobby». «Bobby, pues, ¿vas a salir a celebrarlo?» «No, mi madre volverá tarde de la oficina. ¿Te apetecería subir a mi habitación?» «No tengo gran cosa, pero sé abrir una lata. También podría encargar un pastel». «Gracias, pero mi madre me ha dejado algo de cena. Debería comerme eso». «Lo comprendo», dijo Ted, y por asombroso que fuera, parecía entenderlo realmente. Devolvió a Bobby el ejemplar de un anillo alrededor del Sol, y añadió. «Sima plantea aquí la idea de que existen otros mundos como el nuestro. No otros planetas, sino otras tierras, tierras paralelas, en una especie de anillo alrededor del Sol. Una idea fascinante». «Sí», combinó Bobby. «Había leído ya sobre mundos, paralelos en otros libros, y también en historietas». Ted Brautigal lo observó de pronto con expresión pensativa. «¿Qué?» Preguntó Bobby con súbita turbación. «¿Tengo monos en la cara?» Como habría dicho su madre. Por un instante Bobby tuvo la impresión de que Ted no respondería. Parecía sumido en profundas y vertiginosas reflexiones. Finalmente movió la cabeza en un breve gestre negación e hirguió la espalda. «No, nada», dijo. «Tengo una idea. «¿Te interesaría quizá ganar un poco de dinero extra?» «No es que han desobrado, pero...» «Sí». «Claro que sí». Estuvo a punto de añadir que había echado el ojo a una bicicleta, pero se contuvo. «En boca cerrada, no entran moscas», era otro de los dichos de su madre. «Haría casi cualquier cosa que me pidieras». Ted Brautigan lo miró con semblante a la vez alarmado y sonriente, un gesto que parecía en cierto modo abrir la puerta a un rostro distinto, y en el Bobby, descubrió que en efecto el viejo había sido joven en otro tiempo. Y quizá un joven un tanto descarado. «No conviene decir eso a un desconocido», advirió. «Y aunque ya nos duteamos, lo cual es todo un avance, en realidad somos prácticamente unos desconocidos, el uno para el otro. Dice algo sobre los desconocidos alguno de esos con son de los que hablabas. No, que yo recuerde, pero sí puedo citar unas palabras de la Biblia sobre el tema pues, «Soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Retira tu mirada, para que respire, antes que me vaya». La voz de Ted se desvaneció por un momento. La sonrisa había desaparecido de su cara, y de nuevo parecía un viejo. «Antes que me vaya, y ya no exista más. Libro de los salmos, no sé qué salmo exactamente». «Bueno, no mataría ni robaría», aseguró Bobby. «Por eso no te preocupes. Pero sí me gustaría ganar un poco de dinero». «Déjame pensar», dijo Ted. «Déjame pensarlo unos días». «Claro. Pero si tienes tareas que encargar, o algo así, has de saber que soy la persona indicada». «Tareas». «Puede ser». Aunque yo no habría elegido esa palabra. Ted cruzó los huesudos brazos en torno a las rodillas aún más huesudas, y miró hacia la calle por encima del césped. Ya era casi de noche, la parte del día que a Bobby más le gustaba. Los coches llevaban las luces encendidas, y desde algún lugar de hacer avenuela señora Sixby, llamaba a sus hijos para la cena. A esa hora de la tarde, y también al amanecer, cuando Bobby estaba en el baño orinando, y le daba en los ojos medio abiertos el sol que entraba por la pequeña ventana, tenía la sensación de formar parte de un sueño en la mente de otra persona. «¿Dónde vivías antes de venir aquí, Ted? En un sitio menos agradable, mucho menos agradable». «¿Y tú cuánto hace que vives aquí, Bobby?» «Desde que tengo memoria. Desde los tres años, cuando murió mi padre. ¿Y conoces a toda la gente de la calle?» Preguntó Ted Brautigan, o al menos a la de esta manzana. «Sí, prácticamente. Distinguirías, pues, a los desconocidos. Los forasteros. Las caras de quienes no viven aquí». Bobby sonrió, y asintió con la cabeza. «Sí, creo que sí. Esperó para ver a dónde iría a parar aquello. Lo encontraba interesante, pero por lo visto aquel era el final de la conversación». Ted se puso en pie, despacio, con cuidado. Bobby oyó crujir los huesos de su espalda cuando se llevó atrás las manos, y se enderezó con una mueca de dolor. «Vamos», dijo. «Empieza a refrescar. Entraré contigo. Tu llave, o la mía. Mejor será que estrenes la tuya, ¿no crees?» Sugirió Bobby con una sonrisa. «Ted». A Bobby le resultaba cada vez más natural pensar en él como Ted sacó un llavero del bolsillo. Contenía sólo dos llaves, la de la entrada, y la de su habitación, ambas nuevas, de un dorador resplandeciente. Las de Bobby estaban rayadas, y habían perdido el brillo. «¿Qué edad tendría Ted?» volvió a preguntarse. «Sesenta, como mínimo. Un hombre de sesenta años con sólo dos llaves en el bolsillo. Parecía extraño». Ted abrió la puerta, y entraron en el vestibulo amplio y oscuro con su paragüero y un viejo cuadro que mostraba a Lewis y Clark, contemplando el oeste americano. Bobby lo cruzó en dirección al apartamento de los Garfield y Ted, se encaminó hacia la escalera. Apoyó la mano en la barandilla, y se detuvo por un momento. «El libro de Simac tiene un argumento excelente», dijo. «Aunque no esté muy bien escrito». «No está mal escrito. No es eso lo que quiera decir». «Pero créeme, los hay mejores». «Bobby esperó». «Hay libros muy bien escritos donde el argumento no es gran cosa», continuó Ted. «Lé a veces por el argumento, Bobby. No hagas como los pedantes que no quieren saber nada de eso». «Lé a veces por las palabras, por el lenguaje. No hagas como los comodones que no quieren saber nada de eso. Pero cuando encuentres un libro con un buen argumento, y bien escrito, guárdalo como un tesoro». «Hay muchos de esos». «Preguntó Bobby». «Más de los que creen los pedantes y los comodones». «Muchos más». «Puede que te regale uno». «Un obsequio de cumpleaños con retraso». «No es necesario». «No, pero quizá lo haga». «Y feliz cumpleaños». «Gracias». «Ha sido un día fantástico». A continuación Bobby, entró en el apartamento, recalentó el estofado, acordándose de apagar el gas cuando el caldo empezó a borbotear, y también de dejar la cacerola en el fregadero con agua, y cenó solo, leyendo un anillo alrededor del sol con el televisor encendido como compañía. Apenas oyó farfullar las noticias a Chetunple y David Brinkley. Ed tenía razón en cuanto al libro era formidable. A Bobby el lenguaje tampoco le pareció mal, pero supuso que aún no tenía mucha experiencia en ese terreno. «¿Me gustaría escribir una historia como ésta?» pensó cuando por fin cerró el libro, y se echó en el sofá para ver el concurso y Begota Secret. «No sé, si algún día seré capaz». «Quizá sí». «Quizá». Al fin y al cabo, alguien tenía que escribir historias, del mismo modo que alguien tenía que arreglar las cañerías cuando se congelaban, o cambiar las lámparas de las farolas del Commonwealth Park cuando se fundían. Transcurrida una hora más o menos, cuando Bobby había reanudado la lectura de un anillo alrededor del sol, llegó su madre. Tenía el carmín un poco corrido en la comisura de los labios, y le asomaba un poco la combinación bajo el dobladillo del vestido. Bobby estuvo a punto de decírselo, pero recordó lo mucho que se molestaba cuando alguien le señalaba que se le veía la combinación. Además, ¿qué importaba? Había terminado ya su jornada de trabajo, y, como ella decía a veces, no había gallo en aquel gallinero. Comprobó si las sobras del estofado habían desaparecido de la nevera. Comprobó si el fogón estaba apagado. Comprobó si la cacerola y la fiambrera estaban a remojo en agua jabonosa. Luego dio a Bobby un beso en la sien, un ligero roce, y entró en su habitación para quitarse las medias y el traje de trabajo. Se la notaba distante, preocupada. No le preguntó si había tenido un buen día de cumpleaños. Más tarde Bobby le enseñó la licitación de Carol. Su madre le echó una ojeada, sin detenerse realmente a mirarla. La calificó de mona, y se la devolvió. Cuando acabó el episodio de Sugarfoot, dijo a Bobby que fuese a lavarse, cepillarse los dientes, y acostarse. Bobby obedeció, sin mencionar su interesante charla con Ted. Considerando su estado de ánimo, eso podía ponerla furiosa. Lo mejor era dejar que siguiera distante, absorta en sus asuntos, darle tiempo para que gradualmente se acercase de nuevo a él. Sin embargo, cuando Bobby terminó de lavarse los dientes, y se metió en la cama, notó que la tristeza se adueñaba otra vez de él. En algunos momentos deseaba con avidez la compañía de su madre, y ella no se daba cuenta. Volvió a levantarse, y cerró la puerta de la habitación, ahogando la voz de Edward de Remurro en el noticiario. Apagó la luz. Al cabo de un rato, cuando empezaba a vencerle el sueño, su madre entró, se sentó en la cama, y se disculpó por haberle prestado tan poca atención esa noche. «Había tenido un día agotador en la oficina», dijo. «A veces aquello, parecía una casa de locos». Le acarició la frente con un dedo y luego se la besó. Bobby se estremeció. Se incorporó y la abrazó. Al notar su contacto, ella se puso tensa por un instante, pero luego se relajó. Incluso le devolvió fugazmente el abrazo. Bobby pensó que quizá no había ya inconveniente en contarle su conversación con Ted, aunque solo fuese por encima. «He hablado con el señor Brautigan al volver de la biblioteca», explicó. «¿Con quién?» «El nuevo inquilino del tercero». «Me ha pedido que lo dute». «Ni se te ocurra. No lo conoces de nada». «Me ha dicho que un carnet de adulto para la biblioteca era un regalo estupendo», añadió Bobby. Ted no había dicho nada que se le pareciera, pero Bobby conocía lo bastante a su madre para saber que surtía efecto y que no. Ella se tranquilizó un poco. «¿Te ha dicho de dónde venía?» «De un sitio menos agradable que este, creo recordar». «Bueno, eso no nos saca de dudas». «No». Repuso su madre. Bobby seguía abrazado a ella. Podría haber continuado así una hora más como mínimo, percibiendo el aroma de su champú y su colonia y el suave olor a tabaco de su aliento, pero ella se desprendió y lo obligó a echarse. «Supongo que, si va a ser tu amigo, tu amigo adulto, tendré que conocerlo un poco mejor, ¿no crees? Bueno, quizá me caiga más simpático cuando no lo vea con todas sus bolsas esparcidas por el césped». Tratándose de Liz Garfield, esas palabras serán claramente conciliatorias. Y Bobby quedó satisfecho. Después de todo, el día había tenido un final más que aceptable. «Buenas noches, y por muchos años. Buenas noches, mamá». Su madre salió de la habitación y cerró la puerta. Aquella noche, más tarde, mucho más tarde, Bobby creyó oírla llorar, pero quizá fuera solo un sueño. 2. ¿Dudas sobre Ted? Los libros son como una bomba de agua. Ni se te ocurra. Su gana un premio. Bobby consigue un empleo. Primeros indicios de los zampones. En las semanas siguientes, con el verano cada vez más cerca, y las temperaturas en aumento, Ted acostumbraba estar en el porche fumando cuando Liz llegaba del trabajo. A veces estaba solo. A veces Bobby estaba sentado con él, hablando de libros. A veces los acompañaban también Carol y Sujiwan. Y en tales ocasiones, los tres niños, jugaban a pasarse el balón, y Ted los observaba, sin dejar de fumar. A veces se les unían otros niños. Denny Rivers con su planeador de madera lleno de parches de cinta adhesiva. El bobalicón de Francis Utterson en su patinete impulsándose con una pierna hipertrofiada. Ángela Avery e Ivone Lobin para proponer a Carol si quería ir con ellas a casa de Ivone a jugar a muñecas, o a un juego llamado Enfermera de Hospital-Guión. Pero casi siempre estaban solo ese J. y Carol, los mejores amigos de Bobby. Todos tuteaban a Ted, pero Bobby pidió que lo tratasen de usted, si su madre rondaba por allí. Y cuando explicó sus razones, Ted accedió en el acto. En cuanto a su madre, parecía incapaz de pronunciar el apellido Brautigan. Siempre decía Brautigan. Pero quizá no lo hacía a propósito. Bobby empezaba a sentir un prudente alivio respecto a la opinión que su madre tenía de Ted. Al principio temía que a ella le ocurriese con Ted lo mismo que con la señora Evers, su maestra de segundo curso. Su madre tomó aversión a la señora Evers nada más verla, una profunda aversión, sin motivo aparente, o si lo había, nada. Bobby no alcanzaba a comprenderlo, y se pasó el año entero despotricando de ella. Que si la señora Evers se vestía de una manera muy rancia. Que si se teñía el pelo. Que si abusaba del maquillaje. Que si parecía de esas a las que les gustaba dar pellizcos y cachetes. Y más le valía no poner un solo dedo en Bobby. Y todo eso después de una única reunión informativa entre madre y maestra en la que la señora Evers se limitó a decir que Bobby iba bien en todas las asignaturas. A lo largo de ese curso, se convocaron otras cuatro reuniones. Y la madre de Bobby encontró, excusas para no asistir a ninguna. Las opiniones de Liz sobre las demás personas fraguaban de prisa. Cuando anotaba el adjetivo malo bajo el retrato mental que se formaba de alguien, casi siempre lo escribía en tinta. Si la señora Evers, hubiera rescatado a seis niños de un autobús escolar en llamas, Liz Garfield habría dicho con desdén que probablemente los niños, debían aún las dos últimas semanas de comedor a la vieja bruja de ojos saltones. Ted se esforzaba por tratarla amablemente, sin llegar a darle cova. La gente daba cova a su madre. Bobby bien lo sabía. Él mismo lo hacía a veces. Y obtenía buenos resultados. Pero sólo hasta cierto punto. En una ocasión Ted, y la madre de Bobby, hablaron durante casi diez minutos del lamentable hecho de que los Dorgers, se hubieran trasladado a Los Ángeles, sin despedirse siquiera. Pero ni su común fervor por los viejos Dorgers del estadio de Bettsfield en Brookings, logró encender la chispa de una verdadera amistad en ellos. Nunca serían amigos. Su madre no sentía por tebrautiga en la aversión que, le había despertado la señora Evers. Pero no acababa de gustarle Bobby, creía conocer el motivo. Lo había advertido en la mirada de ella la mañana que el nuevo inquilino, llegó a la casa. Alice no le inspiraba confianza. Tampoco a Carol Ferber, por lo visto. Una tarde, cuando ella, Bobby, y S.J. subían hacia hacer Avenue, Carol dijo a veces me preguntó, si Ted huye de algo. Habían estado jugando a pasarse el balón alrededor de una hora, charlando a la vez con Ted, y se dirigían a la heladería Moom.es Roads y de Apines a comprar unos cucuruchos. S.J. tenía 30 centavos, e invitaba él. Llevaba también su bola botadora, que sacó del bolsillo trasero en ese momento, y empezó a lanzar arriba y abajo. ¿Si huye de algo? Es broma. Repuso Bobby, sorprendido ante semejante idea. Sin embargo, Carol tenía buen ojo para la gente. Incluso la madre de Bobby lo había notado. «Guapa no es, esa niña», comentó una noche, pero las caza al vuelo. «Arriba las manos, M.C. Carrible!» exclamó Sujiwan. Se metió la bola bajo el brazo, se agachó, y disparó una metralleta invisible, torciendo el lado derecho de la boca para reproducir el sonido del arma. Un hombre. Nadie se burla de rico. «¡Ah, Dios mío! Me han dado!» S.J. se llevó las manos al pecho, giró sobre sí mismo, y cayó muerto en el fardín de la señora Conlan. La dueña, una vieja gruñona de unos 75 años, gritó, «¡Eh, tú, niño! Sal de ahí! Vas a chafarme las flores!» No había una sola flor a menos de tres metros de donde Sujiwan había caído, pero éste se levantó de un brinco. «Perdone, señora Conlan». La mujer, sin añadir una sola palabra, rechazó su disculpa, agitando una mano en un gesto de amenaza, y no les quitó ojo mientras se alejaban. «¿No lo decías en serio, verdad?» preguntó Bobby a Carroll. «¿Me refiero a lo de Ted?» «No», respondió ella. «Supongo que no». «Pero, ¿te has fijado cómo mira a un lado y otro de la calle?» «Sí». «Da la impresión de que busca a alguien, ¿no?» «O de que vigila por si aparece alguien», matizó Carroll. Sujiwan reanudó sus habilidades con la bola roja de goma, que pronto se convirtió de nuevo en un borrón en el aire. Sólo se interrumpió cuando pasaron ante la serenpire, que tenía en cartelera dos películas de Brigitte Bardot, sólo para adultos, sin excepciones, obligatoria la presentación de algún documento que acredite la edad. Una de las películas era nueva, la otra era La socorrida, y Dios creó a la mujer, que volvía una y otra vez a la pantalla del Empire como un catarro mal curado. En el cartel, Brigitte aparecía, sin nada más que una toalla y una sonrisa. «Según mi madre, esa mujer es basura», dijo Carroll. «Si esa mujer es basura, me gustaría ser basurero», afirmó S.J., y movió las cejas al ogrobucho. «¿Tú crees que es basura?» Preguntó Bobby a Carroll. «Ni siquiera sé muy bien qué quiere decir mi madre con eso». Cuando salían de debajo de la marquesina a través del cristal de la taquilla, junto a las puertas, la señora Godlow, conocida por los niños del barrio como señora Godzilla, los observó con suspicacia, Carroll volvió la cabeza para mirar a Brigitte Bardot envuelta en su toalla. Su expresión no era fácil de interpretar. Curiosidad, tal vez. Bobby no lo sabía. «¿Pero es guapa, no?», dijo Carroll. «Sí, supongo», combinó Bobby. «¿Y se necesita valor para mostrarse ante la gente así, con sólo una toalla encima?» «O eso creo». Sujiwan, perdiendo todo interés en la feme Brigitte, en cuanto quedó atrás, preguntó, «¿Dónde vivía Ted antes, Bobby?» «No lo sé. Nunca hablaré de eso». Sujiwan asintió como si fuera esa la respuesta que esperaba y puso de nuevo en movimiento. Subó la botadora, arriba y abajo, a un lado y a otro. En mayo Bobby empezó a pensar en las vacaciones de verano. Realmente no había en el mundo nada mejor que las vacas grandes, como las llamaba Sujiwan. Pasaría largas horas, Olga saneando con sus amigos, tanto en Broad Street como en Sterling Ouse, al otro lado del parque. En verano Sterling Ouse, un centro juvenil, ofrecía distintas posibilidades de diversión, incluidos en béisbol, y las excursiones a Patagonia de Ack, no estaban. También dispondría de mucho tiempo para sus cosas. Tiempo para leer, desde luego, pero lo que de verdad deseaba hacer con una parte de ese tiempo era encontrar un trabajo. Tenía poco más de siete pavos en un jarro marcado con el rótulo fondos para la bici, y siete pavos eran un comienzo, aunque no lo que se diría un gran comienzo. A ese paso Nixon ganaría las elecciones, y llevaría dos años en la presidencia cuando Bobby empezase a ir al colegio en bicicleta. Uno de aquellos días en que las vacaciones flotaban ya en el ambiente, Ted regaló a Bobby un libro encuadernado en rústica. «¿Recuerdas que Ted dije que algunos libros tienen un buen argumento, y están bien escritos?» Preguntó Ted. «Este es uno de esos. Un regalo de cumpleaños con retraso de un nuevo amigo. Al menos, espero ser tu amigo. Lo eres. Muchas gracias.» Pese a su aparente entusiasmo, Bobby cogió el libro con cierto recelo. Estaba acostumbrado a libros de bolsillo en cuyas portadas, aparecían ilustraciones chillonas y prometedoras y frases con gancho. La desdichada acabó en el arroyo. Y después cayó aún más bajo. Punto y comá que él no tenía ni lo uno ni lo otro. La portada era blanca casi en su totalidad. Apenas esbozado en una esquina, se veía un grupo de muchachos en círculo. El libro se titulaba «El señor de las moscas». No había frase con gancho encima del título, ni siquiera una discreta como, por ejemplo, «Una historia que no olvidarás». En conjunto ofrecía un aspecto severo y poco halagüeño, induciendo a pensar que la historia que contenía era difícil. Bobby no tenía nada contra los libros difíciles. Siempre y cuando formasen parte de sus tareas escolares. Ahora bien, en cuanto a la lectura como placer, opinaba que las historias debían ser fáciles. Que el autor nunca debía obligarlo a uno a saltar una y otra vez del pasado al presente, o de una situación a otra. De lo contrario, ¿qué placer podía hallarse en la lectura? Hizo a demanda de dar la vuelta al libro. Zed se lo impidió apoyando su mano en la de él con delicadeza. «¿No leas la contraportada?» Dijo. «Te lo pido como un favor personal». Bobby lo miró con cara de incomprensión. «¡Ah, entrate en el libro cómo te adentrarías en un territorio inexplorado!» «¡Sin mapa! Explóralo y dibuja tú mismo el mapa! Pero, y si no me gusta, en ese caso no lo acabes», respondió Ted con un gesto de indiferencia. «Un libro es como una bomba de agua. No da nada a menos que tú le des algo primero. Una bomba la cebas con tu propia agua. Accionas la palanca con tu propia fuerza. Lo haces porque esperas obtener, al final, más de lo que has dado. ¿Estás de acuerdo?» Bobby movió la cabeza en un gesto de asentimiento. «¿Durante cuánto tiempo cebarías una bomba de agua y accionarías la palanca si no saliese nada?» preguntó Ted. «No mucho, supongo. Este libro tiene doscientas páginas, poco más o menos. Lee un diez por ciento, es decir, unas veinte páginas. Ya me he dado cuenta de que en matemáticas no andas tan bien como en lectura. Al llegar ahí, si no te gusta, si no das más de lo que exige, déjalo. Ojalá nos permitiesen hacer eso en el colegio», dijo Bobby. Pensaba concretamente en un poema de Ralph Waldo Emerson que debían aprender de memoria. «Junto al robusto puente bajo el que se arqueó la riara», empezaba. S.J. llamaba al poeta Ralph Waldo Emerson. «El colegio es otra cosa». Estaban en la habitación de Ted, sentados a la mesa de la cocina, y contemplaban el jardín posterior, donde todo había florecido. En Colony Street, la calle a la que daba la fachada trasera del edificio, Bowser, el perro de la señora O'Hara, ladraba sin cesar al templado aire primaveral. Ted fumaba un chesterfield. Y hablando del colegio, no enseñas allí este libro. En él se cuentan cosas que quizá tu profesor no quiera que leas. Podría armarse un bochinche. ¿Qué? Un jaleo. Si te metes en líos en el colegio, también tendrás líos en casa, de más está que te lo diga. Y tu madre. Te dejó la frase inacabada, e hizo un movimiento oscilante con la mano que, no sostenía el cigarrillo. Bobby comprendió de inmediato el gesto. «Tu madre no confía en mí». Recordó que Carol había dicho que quizá Ted huía de algo, y que su madre opinaba de Carol que las cazaba al vuelo. «¿Qué cuenta el libro que pueda meterme en Dios?» preguntó, contemplando el señor de las moscas con creciente fascinación. «Nada por lo que haya que rasgarse las vestiduras», respondió Ted con tono caústico. Apagó la colilla en un cenicero de lactón. Fue a su pequeño frigorífico, y sacó dos cervezas sin alcohol. No guardaba allí ninguna otra clase de bebidas. Sólo cerveza, sin alcohol, y una botella de leche. Una escena en que empalan a un jabalí por el trasero con una lanza. Creo que eso es lo peor. Aún así, a algunos adultos los árboles no les dejan ver el bosque. «Tú lee las veinte primeras páginas, Bobby. No te arrepentirás, te lo prometo». Ted colocó las cervezas en la mesa, y quitó las chapas con un abridor. A continuación levantó su botella y la entrechocó con la de Bobby. «Por tus nuevos amigos de la isla». «¿Qué isla?» Ted Brautigan sonrió, y extrajo el último cigarrillo de un paquete arrugado. «Ya lo averiguarás», contestó. Bobby en efecto lo averiguó, y no necesitó veinte páginas para averiguar a sí mismo que el señor de las moscas era una maravilla, quizá el mejor libro que había leído. Bastaron diez páginas para cautivarlo, y a las veinte páginas estaba embebido en la lectura. Vivió en la isla con Ralph, Jack, Piggy, y los pequeños. Tombló ante la bestia que resultó ser un abridor muerto atrapado en su paracaídas. Presencio, primero consternación y luego con horror, como unos colegiales indefensos, degeneraban en un grupo de salvajes, y finalmente daban casa al único de ellos que había logrado mantenerse semi-humano. Terminó de leer el libro el sábado de la semana anterior al fin de curso. A mediodía seguía aún en su habitación, no había salido a jugar con los amigos, no había visto los dibujos animados ni siquiera las Mary Melodias que hacían de diez a once guión, y su madre se asomó a la puerta, y le dijo que se levantase de la cama, déjase de una vez aquel libro, y bajase al parque, o se buscase alguna otra actividad. —¿Dónde está su allí? —preguntó ella. —En Dalos Escare. La banda del colegio, da un concierto allí —contestó Bobby, observando con mirada perpleja, y aturdida a su madre, en el umbral de la puerta, y los objetos cotidianos que la rodeaban. El mundo creado por el libro, había cobrado tal intensidad que de pronto el mundo real, se le antojaba falso e insulso. —¿Y tu novia? —Llévala a pasear al parque. —Carol no es mi novia, mamá. —Bueno, lo que sea. —Por Dios, Bobby, no te he propuesto que te fugues con ella. Carol, y unas amigas, han dormido en casa de Angie. Por lo que cuenta, cuando pasan la noche juntas, se quedan de jerga hasta altas horas. Seguramente siguen acostadas o están tomando un desayuno-almuerzo. Entonces vete solo al parque. Me estás poniendo nerviosa. Con la televisión apagada un sábado por la mañana. Tengo la impresión de que te has muerto. Su madre entró en la habitación, y le arrebató el libro de las manos. Bobby la contempló con una especie de embobada fascinación mientras ella ojeaba la novela, y leía fragmentos al azar. Y si encontraba por casualidad la parte en que los niños hablaban de meterle las lanzas por el culo al jabalí. ¿Qué pensaría? Bobby lo ignoraba. Llevaba toda su vida al lado de su madre. Habían vivido siempre solo salvo al principio, y sin embargo, aún era incapaz de predecir cómo reaccionaría ante una determinada situación. ¿Es el que te regaló Bratigan? Sí, por tu cumpleaños. Sí, ¿de qué trata? De unos niños que quedan abandonados en una isla. El avión en que viajaban cae al mar. Creo que ocurre después de la Tercera Guerra Mundial. El autor no lo deja muy claro. ¿Es ciencia ficción, pues? Sí, respondió Bobby. Se sintió un poco confuso. A su juicio, el señor de las moscas y un anillo alrededor del sol no podían ser más distintos. Pero su madre aborrecía a la ciencia ficción, y si algo podía disuadirla de seguir ojeando el libro, y poner fin así, al peligro que ello entrañaba, era eso. Ella le devolvió el libro, y se acercó a la ventana. «Bobby», dijo sin mirarlo. Llevaba una blusa vieja, y sus pantalones del sábado. Bajo la resplandeciente luz del sol la blusa transparentaba sus contornos, y Bobby advirtió por primera vez lo delgada que estaba, como si se hubiera olvidado de comer, o algo así, que, «Mamá, ¿te ha regalado el señor Bratigan alguna otra cosa? Se llama Bratigan, mamá». Ella miró señora su propio reflejo en el cristal, o mejor dicho, miró señora el reflejo de Bobby. «No me corrijas, Bobby. ¿Te ha regalado algo más, o no?». Bobby reflexionó. Ted lo había invitado alguna que otra vez a tomar una cerveza sin alcohol, y a veces un bocadillo de atún, o una rosquilla de la panadería donde trabajaba la madre de Suji, pero no le había hecho ningún otro regalo. Sólo el libro, que era uno de los mejores obsequios que había recibido en su vida. «Pues no, ¿por qué iba a regalarme nada?». «No lo sé», repuso la madre. «Pero tampoco sé por qué, te hizo un regalo de cumpleaños, un hombre que acababas de conocer». Dejó escapar un suspiro, cruzó los brazos bajo sus pechos pequeños, y bien formados, y continuó mirando por la ventana. Me dijo que antes, trabajaba de funcionario en Hartford, pero que ya está jubilado. «¿Te ha contado a ti eso mismo?». «Algo así», contestó Bobby, aunque Ted nunca le había contado nada de su vida laboral, ni a él se le había ocurrido preguntarle. «¿En qué exactamente?». «¿Para qué delegación?». «Sanidad, y bienestar social». «Transporte». «La oficina del interventor». Bobby movió la cabeza en un gesto de negación. «¿Qué demonios será un interventor?». «Es posible que se dedicase a la enseñanza», comentó su madre pensativamente. «¿Habla como un maestro, no?». «Más o menos, sí, ¿tiene alguna afición?». «No lo sé», respondió Bobby. «¿A Ted le gustaba la lectura?». «Desde luego». Dos de las tres bolsas de papel que tanto habían indignado a su madre estaban llenas de libros, en su mayoría de aspecto muy difícil. El hecho de que Bobby no subiera nada de las aficiones del nuevo inquilino por alguna razón, pareció tranquilizar a su madre, que se encogió de hombros, y, más para sí que para Bobby, más cuyo, va, no es más que un libro. Y en una edición varada, además. Me dijo que, quizá tuviera un trabajo para mí, pero hasta el momento, no me ha propuesto nada en concreto. Su madre se volvió de inmediato. «Si te ofrece un trabajo, te encarga alguna tarea, sea lo sea, consúltame primero». «Entendido». «Sí, claro, entendido», respondió Bobby. La vehemencia de su madre lo sorprendió, y lo inquietó un poco. «Prométemelo». «Te lo prometo». «Prométemelo muy en serio, Bobby». «Obediente». Bobby hizo la señal de la cruz sobre el corazón, y recitó «Se lo prometo a mi madre en el nombre de Dios». Por lo general, eso bastaba para zanjar cualquier asunto, pero en aquella ocasión su madre no pareció satisfecha. «¿Alguna bestia?» «¿Alguna vez?» Se interrumpió, evidenciando un nerviosismo raro en ella. De ese modo actuaban a veces los niños de la clase de Bobby cuando la señora Bramwell los hacía salir a la pizarra para subrayar los sustantivos y verbos de una frase, y no sabían. «¿Alguna vez?» «¿Qué, mamá?» «Déjalo estar?» replicó su madre, enojada. «Márchate ya de una vez, Bobby. Vete al parqué, o a Sterling Ose». «Estoy harta de verte aquí, ¿para qué has entrado?» «Pues», pensó Bobby, pero naturalmente no lo dijo. «¿No estaba molestándote, mamá?» «No estaba molestándote». Bobby enrolló el ejemplar de «el señor de las moscas». Se lo metió en el bolsillo trasero, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Su madre seguía junto a la ventana, pero vuelta hacia él. En situaciones como aquella Bobby nunca advertía verdadero cariño en su rostro. En el mejor de los casos, veía una expresión especulativa, vagamente afectuosa a veces, pero no siempre. «¡Ah, mamá!» dijo. Pensaba pedirle cincuenta centavos, medio pavo. Con eso podía pagarse un refresco y un par de perritos calientes en el coloni. Le encantaban los perritos calientes del coloni, que servían en panecillos tostados con un acompañamiento de patatas fritas y pepinillos en rodajas. La vio contraer la boca y supo que ese día no habría perritos calientes. «¿No pidas nada, Bobby?» «Ni se te ocurra». «Ni se te ocurra». Una de sus frases preferidas. «Esta semana tengo un montón de facturas. Así que borrate de los ojos el signo del dólar». Pero lo cierto, era que no tenía un montón de facturas. «Esa semana no». El miércoles anterior Bobby había visto el recibo de la luz y el cheque del alquiler en un sobre dirigido al señor Monteleone. Y no podía pretextar que pronto debería comprarle ropa, porque el curso estaba a punto de acabar. Últimamente sólo le había pedido los cinco dólares de la cuota trimestral de Sterling O.C., e incluso para eso le había puesto pegas, pese a que sabía que incluía natación y un torneo de béisbol para alevines, además del seguro. Si no se hubiera tratado de su madre, habría pensado que aquello era tacañería. Sin embargo, no tenía sentido protestar. Hablar de dinero con su madre casi siempre terminaba en discusión, y cuestionar cualquier aspecto de su actitud en cuestiones de dinero. Aunque fuera sólo una nimiedad, podía provocar en ella un arrebato de histeria, y cuando se ponía así, daba miedo. «Está bien, mamá», dijo con una sonrisa. Ella sonrió también, y señaló con la barbilla el jarrón con el rótulo fondos para la bici, «¿Por qué no coges unas monedas de ahí? Date el capricho. No le contaré nada a nadie, y siempre estás a tiempo de devolverlas». Bobby mantuvo la sonrisa, pero no, sin cierto esfuerzo. ¡Qué fácil le resultaba decir aquello! Sin pararse a pensar en cómo reaccionaría ella, si Bobby se atreviese a insinuar que sacara un poco del dinero reservado, para el recibo de la luz o el teléfono, o para comprarse sus ropas de trabajo sin más motivo que pagarle a él un par de perritos calientes, y quizá un trozo de tarta con helado en el colonie. Si Bobby le dijera como si tal cosa que no le contaría nada a nadie, y que siempre estaba a tiempo, de devolverlo. Sí, sin duda se llevaría una bofetada. Cuando Bobby llegó al Commonwealth Park, su rencor se había disipado, y la palabra «tacañería» se había borrado de su mente. Hacía un día magnífico, y estaba a punto de acabar un libro fantástico. ¿Cómo podía uno sentir rencor y rabia con semejantes perspectivas? Encontró un banco apartado, y volvió a abrir el señor de las moscas. Tenía que acabar de leerlo ese mismo día, tenía que enterarse del final. Tardó una hora en leer las últimas cuarenta páginas, y durante ese tiempo permaneció ajeno a cuanto lo rodeaba. Cuando por fin cerró el libro, vio que tenía el regazo cubierto de florecillas blancas. Notó que también se le habían enredado algunas en el pelo. Sin darse cuenta, había estado en medio de una tormenta de flores de manzano. Mientras se las sacudía, dirigió la mirada hacia el área de juegos. Había niños meciéndose en los columpios, balanceándose en los sub y baja, y haciendo girar la pelota atada a un poste. Niños riendo, persiguiéndose, revolcándose en la hierba. Era posible que niños como aquellos llegaran a vivir desnudos, y venerar una cabeza podrida de jabalí. Resultaba tentador desechar tales ideas, considerando las simples imaginaciones de un adulto a quien no le gustaban los niños a muchos no les gustaban. Bobby tenía constancia de ello. Pero luego echó un vistazo al cajón de arena, y allí vio a un niño pequeño llorar a lágrima viva en tanto que otro mayor que él, sentado a su lado, jugaba despreocupadamente con un camión que le había quitado. Y en cuanto al final del libro, ¿era feliz o no? Por absurdo que a él mismo le pareciese, era incapaz de decidirse al respecto. Nunca había leído un libro del que, al acabar, no subiese si el final era bueno o malo, feliz o triste. Tetsi debía de saberlo. Se lo preguntaría. Bobby seguía en el banco cuando, quince minutos después, Suji entró con paso alegre en el parque, y lo vio. —¡Eh, tú, capullo! exclamó Suji. He ido a tu casa y tu madre me ha dicho que te encontraría aquí, o en Sterling Ose. Has terminado ya el libro. —Sí, es bueno. —Sí. S.J. movió la cabeza en un gesto de escepticismo, y dijo «Nunca he leído un libro que me gustase de verdad, pero aceptaré tu palabra». —¿Qué tal el concierto? —preguntó Bobby. —Hemos tocado hasta que se ha marchado todo el mundo, contestó Suji, encogiéndose de hombros. Así que al menos, para nosotros ha estado bien, supongo. —¿Y a que no adivinas quién se ha ganado una semana en el campamento Winnie-Winaya? —El Winnie, como solían llamarlo, era un campamento mixto organizado por la Asociación de Jóvenes Cristianos a Orillas del Lago Gorg, en la región boscosa al norte de Stors. Cada año la CA, Comisión de Actividades de Aruit, efectuaba una rifa cuyo premio era una semana en el campamento. Bobby sintió una punzada de envidia. —No me lo digas. —Pues sí, chico, anunció Suji-Wan con una mueca. —Setenta papeletas en el sombrero, setenta como mínimo, y el calvo ese, el capullo del señor Coglin, va y saca la de John L. Suji-Wan, menor de doce años. —Broadstreet 93. —Mi madre casi se mea encima. —¿Cuándo irás? —La primera semana de vacaciones. —Mi madre pedirá unos días libres en la panadería por esas mismas fechas para visitar a mis abuelos en Wisconsin. —Coger al gran perro gris. —En la jerga Suji, los vacas grandes eran las vacaciones de verano. —El gran show, el programa que presentaba a Suji-Wan los domingos por la noche, y el gran perro gris, la compañía de autocars Greyhound, que usaba un perro gris como emblema. —En el pueblo, la estación de Greyhound estaba a un paso de la Serempire, y el Colony. —¿No te gustaría ir con ella a Wisconsin? —preguntó Bobby con un perverso, deseo de aguar un poco la alegría de su amigo por su buena suerte. —Quizá sí, pero prefiero ir de campamento, y tirar con arco. Suji colgó un brazo en torno a los hombros de Bobby. —La lástima es que tú no vengas conmigo, capullo devorar libros. —Al oír este último comentario, Bobby se sintió ruin. Bajó la vista, y la fijó en el libro. Supó que pronto lo releería, allá por agosto tal vez, si empezaba a aburrirse como, solía ocurrir en agosto, por más que en mayo resultase difícil creerlo. Volvió a mirar a Suji-Wan. —Sonrió, y también él rodeó con un brazo los hombros de su amigo. —Eres un suertudo. —Tú lo has dicho, comino Suji-Wan. —Permanecieron allí sentados por un rato bajo la intermitente lluvia de flores de manzano, con los brazos entrelazados sobre los hombros, observando jugar a los niños. Finalmente Suji anunció que pensaba ir a la sesión matinal del Empire, y que debía ponerse en marcha, si no quería perderse los tailers de los próximos estrenos. —¿Por qué no vienes conmigo, Boborino? —Ponente Black Scorpion. —Salen monstruos para parar un tren. —No puedo. —Estoy sin Blanca, contestó Bobby, y era verdad, si no contaba los siete dólares del jarrón con los fondos para la bici. Además, no le apetecía ir al cine en ese momento, aunque había oído decir a un niño del colegio que The Black Scorpion era una película fuera de serie Los Escorpiones Gigantes, traspasaban a la gente con los aguijones, y arrasaban Ciudad de México. En realidad, Bobby deseaba volver a casa, y hablar con Ted de el señor de las moscas. —Sin Blanca, repitió Suji con tristeza. —Es una pena, chico. —Te invitaría, pero solo tengo treinta y cinco centavos. —No te preocupes. —Oye, ¿y dónde has dejado tu bola botadora? —Una expresión aún más triste, asomó al rostro de Suji. —Se ha roto la tira elástica a la que iba atada. —Debe de estar en el cielo de las bolas. Bobby ahogó la risa. —El cielo de las bolas, eso tenía gracia. —¿Te comprarás otra? —preguntó. —No creo, respondió Suji. —Quiero un juego de magia que vi en World War. —Sesenta trucos distintos. —Pone en la caja. —No me desagradaría ser mago cuando sea mayor. —Bobby, ¿sabías? —Viajar de un lado a otro con una feria ambulante, o un circo. —Llevar un traje negro, y una chístera. —Sacaría conejos, y toda clase de cosas del sombrero. —Probablemente los conejos se te cagarían en el sombrero, se burló Bobby. —Sují sonrió. —Pero sería un capullo con estilo. —Y eso es lo que de verdad me atrae, sea cual sea la manera de conseguirlo. Se levantó. —Seguro que no quieres venir. —Quizá puedas colarte sin que te vea Godzilla. Acudían centenares de niños a las sesiones matinales del Empire, que por lo general incluían una película de monstruos, ocho o nueve cortos de dibujos animados, trailers de próximos estrenos, y un noticiario de cine. La señora Goddlou se volvía loca, intentando obligarlos a hacer cola, y estar callados, sin comprender que era imposible que aún los niños mejor educados se comportasen un sábado por la mañana como en el colegio. A la vez, tenía la convicción obsesiva de que docenas de niños mayores de doce años pretendían beneficiarse del precio de entrada reducido que se aplicaba a los menores de doce. Si se lo hubieran permitido, habría exigido algún documento que acreditara la edad para los pases matinales de los sábados igual que para las sesiones dobles de Brigitte Bardot. Como no tenía autoridad para ello, se conformaba con Bramard, ¿en qué año naciste? A todos los niños que medían más de un metro sesenta. En medio de semejante alboroto, a veces será fácil colarse, sin pagar, y en la sesión matinal del sábado no había acomodadores. Pero esa mañana Bobby no estaba interesado en los escorpiones gigantes. Había pasado la semana con monstruos más realistas, que en su mayoría probablemente se parecían mucho a él. No, creo que me quedaré por aquí. Muy bien. Su Jiwan se deslizó los dedos entre el pelo para quitarse las flores de manzano y luego miró a Bobby con expresión solemne. Gran Bob, dime que soy un capullo con estilo. Su Ji, ¿eres un capullo con estilo? Sí. Su Jiwan dio un brinco, y, riendo, lanzó un puñetazo al aire. Sí, lo soy. Un capullo con estilo hoy. Un mago y capullo con estilo mañana. Muerto de risa, Bobby se recostó contra el respaldo del banco, extendiendo las piernas, e inclinando hacia adentro las punteras de las zapatillas. S.J. era de lo más gracioso cuando estaba en vena. Su Ji se alejó unos pasos, y de pronto, se dio media vuelta. Por cierto, he visto a un par de tipos raros al entrar en el parque. ¿Qué tenían de raro? Su Jiwan movió la cabeza en un gesto de perplejidad. Pues, ahora que lo dices, no lo sé, respondió. La verdad, es que no lo sé. Luego siguió su camino, cantando a pleno pulmón una canción de los Dobbys, de Bristol Stomp. Como los Dobbys eran de Connecticut, su música tenía que gustarle a uno por fuerza. Bobby abrió el libro que le había regalado Ted ya muy manoseado, y leyó otra vez las dos últimas páginas, la parte donde por fin aparecían unos adultos. De nuevo comenzó a reflexionar sobre el desenlace guión. Era feliz, o triste guión. Y poco a poco, se olvidó de mencionar que los tipos raros que había visto llevaban chaquetas amarillas. Quizá habría cambiado considerablemente el curso de ciertos acontecimientos posteriores. William Goldin hizo un comentario interesante sobre ese libro. ¿Qué acaso aclaré tus dudas sobre el final? ¿Quieres otra, Bobby? Bobby dio las gracias, pero negó con la cabeza. No le entusiasmaba la cerveza sin alcohol. Generalmente sólo la tomaba cuando estaba con Ted, y por cortesía. De nuevo se hallaban sentados a la mesa de la cocina en la habitación de Ted. El perro de la señora, O'Hara continuaba ladrando. Que Bobby supiera, Bowser nunca dejaba de ladrar, y Ted continuaba fumando sus Chesterfield. Al volver del parque, Bobby había entrado un instante en el apartamento, y, viendo que su madre estaba echándose una siesta, había subido rápidamente al tercer piso para preguntar a Ted por el final de El Señor de las Moscas. Ted se levantó, y fue por su cerveza, pero de pronto se quedó inmóvil, con la mano apoyada en la puerta del frigorífico, y la mirada perdida. Más tarde Bobby se daría cuenta de que fue entonces cuando tuvo por primera vez la clara impresión de que Ted no estaba del todo bien, o mejor dicho, estaba mal, y empeoraba por momentos. «Uno los percibe primero en el fondo del ojo», dijo con voz clara y total naturalidad. Bobby lo oyó perfectamente. «¿Percibe, qué? Uno los percibe primero en el fondo del ojo», repitió, aún con la mirada perdida, y una mano aferrada al tirador del frigorífico. Bobby empezó a asustarse. En el aire parecía flotar algo, algo como el polen, que le provocaba un cosquilleo en el vello del interior de la nariz y un picor en el dorso de las manos. A continuación Ted abrió el frigorífico, y se inclinó. «¿De verdad no quieres otra?» Preguntó. «¿Está fresca?» «No. No, gracias». Ted regresó a la mesa, y bien decidió pasar por alto lo ocurrido, bien no lo recordaba. En cualquier caso, Bobby advirtió que Ted había recobrado su estado normal, y con eso le bastaba. Los adultos se comportaban de manera extraña, sencillamente. A veces será mejor no dar importancia a sus rarezas. «¡Cuéntame qué dijo Goldin sobre el final!» «Si la memoria no me engaña», respondió Ted. «Fue algo así. Los niños son rescatados por la tripulación de un buque de guerra, y eso es bueno para ellos. Pero, ¿quién rescatará a la tripulación?» Ted se sirvió un vaso de cerveza. «¡Ahora, espero a que bajase la espuma, y echo un poco más. Resuelve eso tus dudas!» Bobby meditó al respecto, como si se tratara de un acertijo. «¡Y de hecho, era un acertijo!» «No», contestó por fin. «Sigo sin entenderlo. A ellos, no hay necesidad de rescatarlos. A los marineros, me refiero. Porque no están en la isla. Además, se acordó de los niños que había visto en el cajón de arena del parque, uno desechó en lágrimas, y el otro, jugando plácidamente con el juguete robado. Los marineros son adultos. Los adultos no necesitan que los rescaten. No. No. Nunca. Bobby recordó de pronto la actitud de su madre respecto al dinero, y también que una noche creyó oírla llorar. No contestó. «Piénsalo bien», dijo Ted. Dio una intensa calada al cigarrillo, y exhaló una columna de humo. «Los buenos libros, obligan a pensar tan bien después de leerlos. De acuerdo. El señor de las moscas, no se parece demasiado a las historias de los hermanos Ardy, ¿verdad?» Por un momento, cobró forma en la mente de Bobby una nítida imagen de Frank y Joe Ardy, corriendo por la selva con lanzas hechas por ellos mismos, anunciando a gritos que matarían al jabalí, y le meterían las lanzas por el culo. Soltó una carcajada, y cuando Ted unió sus risas a las de, Bobby supo que había dejado atrás a los Ardy, a Don Swift, a Rick Brand, y a Boma, el niño de la selva. El señor de las moscas había acabado con ellos. «¿Se alegra de tener el carnet de adulto de la biblioteca?» «No, desde luego», combinó. «Y los buenos libros, no desvelan todos sus secretos en el acto», añadió Ted. «¿Recuerdas?» «Sí». «Estupendo». «¿Y ahora dime, te gustaría ganar un dólar a la semana trabajando para mí?» El cambio de tema fue tan repentino que en un primer instante Bobby se desorientó. De pronto sonrió, y dijo, «Corcholis, sí». Las cifras empezaron a saltar vertiginosamente en su cabeza. Aunque las matemáticas no eran su fuerte, si las dominaba lo suficiente para calcular que, a dólar por semana, pasados tres meses, tendría al menos quince pavos. Si a eso le sumaba lo que ya había ahorrado, más una buena cosecha de cascos retornables, y las retribuciones por cortar el césped de algún que otro vecino de la calle durante el verano, a primeros de septiembre, podía estar sentado en el sillín de un aschuen. «¿Qué quieres que haga? ¿Debemos llevar este asunto con discreción?» «¿Con mucha discreción?» Ted cabló en silencio, y durante tan largo rato que Bobby temió que saliera de nuevo con que percibía cosas en el fondo del ojo. «¿Pero cuando Ted alzó la vista?» Bobby no advirtió en su mirada aquel extraño vacío, sino sólo cierta tribulación. «Bobby, nunca pediría a un amigo que mintiera a sus padres, y menos a un amigo de tu edad. Sin embargo, por una vez, debo pedirte que participes conmigo en cierta maniobra de distracción. «¿Entiendes lo que quiero decir?» «Claro». Bobby se acordó de su y y su nueva ambición de viajar de un lado a otro con el circo, llevando un traje negro y sacando conejos de la chistera. Es, por ejemplo, lo que hace un mago para engañar al público. Dicho así, ¿no suena demasiado bien? «No». Bobby movió la cabeza en un gesto de negación. «No, quitando los focos y las lentejuelas. No sonaba bien en absoluto. Fer bebió un poco de cerveza, y se limpió de espuma el labio superior. En cuanto a tu madre, Bobby, no puede decirse que le caiga mal, pero tampoco le caigo bien del todo. ¿Estás de acuerdo? «Creo que sí». Cuando le dije que, quizá me ofrecieras un trabajo, reaccionó de una manera extraña. Me hizo prometer que se lo consultaría antes de aceptar cualquier tarea que me encargases. Ted Brautigan asintió con la cabeza. «Se debe probablemente a que traías parte de tus cosas en bolsas de papel cuando te mudaste aquí», dijo Bobby. «Ya sé que parece ridículo, pero no se me ocurre otra explicación». Creyó que quizá Ted se echaría a reír, pero se limitó a sentir de nuevo. «Puede que esa sea la única razón. En todo caso, Bobby, no me gustaría que hicieses nada contra los deseos de tu madre». «Eso eran buenas palabras, pero Bobby Garfield, no acabo de creérselo. Si fuera cierto, ¿qué necesidad habría de una maniobra de distracción? Dile a tu madre que se me cansa la vista al menor esfuerzo». «Es la verdad». Como para dar prueba de ello, Ted se llevó la mano derecha a los ojos, y se los frotó con los dedos pulgar e índice. «Dile que quiero contratarte para leerme el periódico durante un rato cada día, y por ese trabajo te pagaré un dólar a la semana, o un pavo, como diría tu amigo Suji». Bobby movió la cabeza en un gesto de asentimiento, pero, un pavo a la semana por leer qué resultados obtenía Kennedy en las primarias, y si Floyd Patterson conquistaba, o no, el título de los pesos pesados en junio, incluyendo quizá de paso las historietas de Blondie y Dick Trachy. Tal vez su madre o el señor Biderman se dejasen engañar, pero Bobby no. Ted seguía frotándose los ojos, con la mano suspendida sobre la fina nariz como una araña. «¿Y qué más?» preguntó Bobby, adoptando sin proponérselo un tono anormalmente inexpresivo, como el que empleaba su madre cuando al final del día se encontraba con que él no había recogido aún su habitación pese a haberlo prometido. «¿Cuál es el verdadero trabajo?» «Quiero que mantengas los ojos bien abiertos», respondió Ted. «¿Para ver qué?» «Ambones con chaquetas amarillas». Ted continuaba masajeándose los ojos. Bobby deseó que dejase de hacerlo de una vez. Por alguna razón, ese gesto lo inquietaba. ¿Acaso percibía algo en el fondo de las órbitas? Por eso se los restregaba de aquel modo. Algo que bloqueaba su atención, que alteraba la cordura y el orden normal de su pensamiento. «Gambones». preguntó Bobby, sin comprender. Eso era lo que pedía su madre a veces en el colon y «Gambones con chaquetas amarillas» le sonaba absurdo, pero no veía otra interpretación. Ted se echó a reír con una risa radiante y sincera que permitió a Bobby tomar conciencia de su propia intranquilidad. «Gambones», corrigió Ted. «Esa clase de tipos de aspecto poco inteligente y muy peligroso. Esos hombres que juegan a los dados en un callejón, por decir algo, y hacen correr de mano en mano una botella de whisky en una bolsa de papel durante la partida. Los hombres que se apoyan contra un poste de telégrafos y silban a las mujeres que pasan por la otra acera a la vez que se secan el cuello con pañuelos que nunca están del todo limpios. Hombres que consideran elegantes los sombreros con plumas en el alá. Hombres que aparentan conocer todas las respuestas a las preguntas estúpidas de este mundo. No me explico con demasiada claridad, no. ¿Entiendes algo de lo que te digo? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, Gobi lo sabía. En cierto modo, le ocurría lo mismo que con la imagen del tiempo como un estafador viejo y calvo tenía la sensación de que la palabra o expresión era plenamente acertada, aunque ignoraba por qué. Oyendo hablar de aquellos hombres, no pudo evitar compararlos con el señor Biderman, que nunca parecía recién afeitado, aunque sus mejillas despidiesen todavía el dulzón olor de la loción, y al que no costaba imaginar hurgándose la nariz con el dedo cuando viajaba solo en su coche, o comprobando inconscientemente si había alguna moneda olvidada en la casilla del cambio de los teléfonos públicos junto a los que pasaba. «¿Te entiendo?» afirmó. «Bien. Ni, aunque vivieran mil años te pediría que cruzaras una sola palabra con hombres de esa galaña, ni que te acercaras siquiera a ellos. Pero si te pediría que estuvieras alerta, que dieras la vuelta a la manzana una vez al día, Broad Street, Commonwealth Street, Colony Street, Acer Avenue, hasta llegar de nuevo aquí, al 149, manteniendo los ojos bien abiertos por, si ves algo. En la mente de Bobby empezaban a encajar todas las piezas. El día de su cumpleaños, que había coincidido con la llegada de Ted al 149 de Broad Street, Ted le había preguntado si conocía a toda la gente de la calle, si distinguiría a los desconocidos, los forasteros, las caras de quienes no viven aquí, a cualquier desconocido que apareciese por allí. Apenas tres semanas después Carol Ferber dijo que a veces tenía la impresión de que Ted huía de algo. «¿Cuántos hombres son?» preguntó Bobby. «Tres, cinco, o quizá más hoy por hoy». Ted se encogió de hombros. «Los reconocerás por sus largas chaquetas amarillas y su piel aceitunada. Aunque ese color de piel más oscuro es sólo un disfraz. ¿Cómo se ponen una de esas cremas para broncear sin sólo algo así?» «Sí, supongo. Los conocerás también por los coches que conducen. ¿Qué marcas? ¿Qué modelos?» preguntó Bobby. Se sintió como Darren M.C. Gabin en Mickey Hammer y tuvo que recordarse que no debía dejarse llevar por el entusiasmo. Aquello no era la televisión. Aún así, resultaba emocionante. Ted movió la cabeza en un gesto de negación. «No tengo la menor idea, pero los distinguirás de todos modos, porque sus coches son como sus chaquetas amarillas, sus zapatos de punta y la brillantina perfumada que usan para alisarse el pelo estridentes y vulgares. «Ordinarios», dijo Bobby, afirmándolo más que preguntando. «Ordinarios», repitió Ted, y asintió para mayor rotundidad. Tomó un sorbo de cerveza, desvió la mirada hacia los incesantes ladridos de Bowser, y permaneció en esa posición por unos instantes, como un juguete con un resorte roto, o una máquina sin combustible. Finalmente añadió, «Me presienten, y yo también los presiento a ellos». «Dios, qué mundo este! ¿Qué busca esa gente?» Ted se volvió hacia él, como si se hubiera sobresaltado. Dio la impresión de que hubiera olvidado la presencia de Bobby. O hubiera olvidado por un momento quién era Bobby. De inmediato sonrió, extendió el brazo, y cubrió la mano de Bobby con la suya. Era una mano grande, calida y reconfortante, una mano masculina. Su contacto disipó por completo las relativas reservas que Bobby albergaba. «Cierta cosa que casualmente tengo yo», respondió Ted. «Dejémoslo ahí. No son policías, ¿verdad? O agentes del gobierno. O, ¿quieres saber si soy uno de los diez hombres más buscados por el Fri, o un agente comunista? ¿Una mala persona? Sé que no eres una mala persona», aseguró Bobby, pero el rubor que asomó a sus mejillas delataba ciertas dudas al respecto. Aunque no por eso cambiaba el concepto que tenía de Ted. Uno podía sentir simpatía, o incluso afecto por una mala persona. Como su propia madre decía, hasta Hitler tenía madre. «No soy una mala persona. Nunca he atracado un banco ni me he apropiado de un secreto militar. He dedicado demasiado tiempo a leer libros, y me he ganado no pocas multas por retrasarme en la devolución. Si existiera una policía de bibliotecas, sin duda andarían tras mis pasos. Pero no soy una mala persona como las que ves por televisión. Y los hombres con chaquetas amarillas si lo son», dijo Bobby. Ted asintió con la cabeza malos hasta la médula. «Y, como te he dicho, peligrosos. Los has visto muchas veces, pero aquí no», respondió Ted. «Y existe un 99% de probabilidades de que tampoco tú los veas. Solo te pido que vigiles. Serás capaz». «Sí, algún problema, Bobby». «No», dijo Bobby. «No obstante, algo lo incómodo por un momento, no algo que tuviese una relación directa con aquello, sino sólo el presentimiento de que podía llegar a tenerla». «Seguro», insistió Ted. «Sí, de acuerdo. He aquí, pues, la pregunta, ¿te permitiría tu conciencia ocultar a tu madre esta parte de tus obligaciones?» «Sí», contestó Bobby al instante, pese a comprender que aquello implicaría un gran cambio en su vida. Además de un riesgo. Temía a su madre, y ese miedo se debía sólo en parte a sus ataques de ira y a lo mucho que tardaba en olvidar una ofensa. La causa era, sobre todo, la triste sensación de que lo quería sólo un poco y la necesidad de salvaguardar ese escaso afecto. Pero Ted le caía bien, y le había complacido enormemente el contacto de su mano, la cálida aspereza de la amplia palma, el roce de los gruesos nudillos. «Y aquello en realidad no sería una mentira, sería una omisión. Estás totalmente seguro», repitió Ted. «Si quieres aprender a mentir, Bobby, callarse algo es tan buen punto de partida como cualquier otro», susurró una voz en su interior. Bobby no le prestó atención. «Sí», dijo, «totalmente seguro». «Ed, esos hombres son peligrosos sólo para ti, o para todo el mundo». Pensaba en su madre, pero también en sí mismo. «Para mí, podrían ser sin duda muy peligrosos». «Para otra gente, para la mayor parte, probablemente no». «¿Quieres saber algo muy curioso?» «Claro. La mayoría de la gente ni siquiera los ve, a menos que estén muy cerca. Casi podría decirse que esos hombres tienen la facultad de ofuscar la mente de los demás, como la sombra en aquel antiguo programa de radio». «¿Quieres decir que son?» «Bueno». Bobby supuso que «sobrenaturales» era la palabra que no se atrevía a pronunciar. «No, no, ni mucho menos». Atajó Ted, desechando la posibilidad aun sin que Bobby llegase a expresarla. Esa noche en su cama, con mayores problemas que de costumbre para conciliar el sueño, Bobby pensó que Ted se le había anticipado por miedo a que esa palabra se articulase en voz alta. «Hay muchas personas, personas corrientes, que no vemos la camarera que vuelve a casa al final de la jornada con la cabeza baja, y las zapatillas de trabajo en una bolsa de papel. Los ancianos que a mediodía, salen a pasear por el parque. Las adolescentes con el pelo rizado que escuchan en sus transistores, los cuarenta principales de Peter Tripp. Sin embargo, los niños sí los ven. Los niños ven a todo el mundo. «¿Y tú, Bobby, aún eres un niño? Pero esos hombres son de los que se dejan ver. Lo dices, supongo, por las chaquetas, los zapatos, los coches llamativos. Pero precisamente por esas cosas, algunas personas, muchas de hecho, miran a otra parte cuando se cruzan con ellos. Para levantar una barrera entre el ojo y el cerebro. En todo caso, no quiero que corras riesgos, si ves a los hombres con chaquetas amarillas, no te acerques a ellos. No les dirijas la palabra, aunque ellos te hablen. No creo que eso llegue a ocurrir. Probablemente ni siquiera te vean, del mismo modo que a ellos casi nadie los ve. Pero hay muchos aspectos de esos hombres que desconozco. Ahora repite lo que acabo de decirte. Es importante. No debo acercarme a ellos ni dirigirles la palabra. Aunque ellos te hablen a ti, insistió Ted con manifiesta impaciencia. Aunque ellos me hablen, «De acuerdo». «¿Qué tengo que hacer, pues? Volver aquí, y contarme dónde los has visto. Aléjate de ellos caminando normalmente, y cuando estés seguro de que ya no te ven, échate a correr. Corre como un rayo. Corre como si el mismísimo demonio te pisas en los talones. ¿Y tú qué harás?» Preguntó Bobby, aunque en realidad conocía la respuesta. Quizá no fuera tan avispado como Carol, pero tampoco se chupaba el dedo. «¿Te marcharás?» «No». Ted Brautigan hizo un gesto de duda, y apuró el vaso de cerveza, rehuyendo la mirada de Bobby. «Lo decidiré cuando llegue el momento. Si llega, con un poco de suerte, los presentimientos que tengo desde hace unos días desaparecerán. ¿Eso ha pasado ya antes alguna vez?» «Claro que sí. Y ahora, ¿por qué no hablamos de algo más agradable?» Durante la siguiente media hora, conversaron primero sobre béisbol, luego sobre música Bobby descubrió con asombro que Ted no sólo conocía la música de Elvis Presley, sino que además le gustaban algunas de sus canciones. Y por último, sobre las esperanzas y temores de Bobby respecto al séptimo curso que empezaría en septiembre. La charla fue bastante agradable, pero en todo momento Bobby percibió a los zampones al acecho. Los zampones se hallaban allí, en la habitación de Ted, como extrañas sombras que no era posible ver con claridad. Sólo cuando Bobby se disponía a irse, Ted sacó de nuevo el tema a la conversación. «Debes fijarte en ciertos detalles», dijo, «indicios de que mis mis viejos amigos andan cerca. ¿Qué exactamente?» «En tus pasillos por el pueblo, presta atención a los avisos de animales perdidos que veas en las paredes, los escaparates o los postes de telégrafos. Por ejemplo, se ha perdido un gato atigrado gris de orejas negras, pecho blanco y rabo enroscado. Razón Irokoi 7-7661, o se ha perdido un perro mestizo, cruce de Beagle, que responde al nombre de Trixie, adora a los niños, y nuestros hijos, quieren que vuelva a casa. Telefonear a Irokoi 7-0984 o entregar directamente en Beabo Distrait 77. Esa clase de carteles. «¿Cómo?» exclamó Bobby, «¿Estás diciéndome que esos hombres, se dedican a matar a animales?» «¿Qué es?» «Creo que muchos de esos animales ni siquiera existen», lo interrumpió Ted con aspecto de cansancio y desánimo. «Aunque aparezca una fotografía pequeña y mal reproducida, creo que en su mayoría son pura invención. Creo que esos carteles son un medio de comunicación, pero ignoro por qué los hombres que los ponen no van al coloni y se comunican mientras comen un estofado con puré de patatas». «Por cierto, Bobby, ¿a dónde va a comprar tu madre?» «Al total, el supermercado que está a un paso de la agencia inmobiliaria del señor Biderman. «¿Y tú la acompañas?» «A veces», respondió Bobby. Cuando era más pequeño, se reunía allí con ella los viernes por la tarde, leyendo una guía de televisión del revistero de la entrada mientras esperaba. En aquellas fechas la tarde del viernes le encantaba, porque era el principio del fin de semana, porque su madre le dejaba empujar el carrito, y él hacía como si conduje sin coche de carreras, porque quería a su madre. Pero no contó nada de eso a Ted. Era historia pasada. Por entonces, tenía sólo ocho años. Fíjate en el tablón de anuncios que suele haber en todos los supermercados, junto a las cajas, dijo Ted. «En él verás pequeños avisos escritos a mano, en los que poré, se vende coche de particular a particular. Mira si alguno de esos avisos está del revés. Hay algún otro supermercado en el pueblo. El Ampersand P, cerca del paso elevado del tren. Mi madre nunca va allí. Dice que el carnicero se la come con los ojos. Puedes echar un vistazo, de vez en cuando también a ese tablón de anuncios». «Claro», respondió Bobby. «Por el momento vamos bien, muy bien. Otra cosa, ¿sabes esas cuadrículas que dibujan los niños en las aceras para jugar a la rayuela?» Bobby asintió con la cabeza. «Mira si alguna tiene dibujadas a los lados estrellas o lunas, o ambas, normalmente entiza de otro color. Busca también colas de cometa colgadas de los cables telefónicos. No las cometas, sino sólo las colas». Y, Ted se interrumpió y arrugó la frente en actitud meritabunda. Mientras sacaba un Chesterfield del paquete que había sobre la mesa, y lo encendía, Bobby pensó confundados motivos, y sin el menor, asomo de temor está chiflado. «Está como una regadera». «Sí, era indudable. Esperaba al menos que su prudencia fuera pareja a su locura, porque si su madre llegaba a oírlo hablar de aquel modo, ¿no le permitiría acercarse a Ted nunca más? A decir verdad, probablemente avisaría a los locros, o pediría al bueno de Domiterman que se ocupara él mismo del asunto. «¿Recuerdas el reloj de la plaza, Bobby? Sí, claro. Puede que empiece a dar mal las horas. Fíjate igualmente en cualquier noticia que traiga el periódico sobre pequeños actos vandálicos en las iglesias. A mis amigos, no les gustan las iglesias, pero nunca cometen grandes atrocidades. En ese terreno, prefieren no llamar demasiado la atención. Existen otros indicios de su presencia, pero no quiero agobiarte. Personalmente opinó que los cárteles son la pista más fiable. Si ven a Ginger, por favor traiganla a casa, recordó Bobby a Moro de ejemplo. Eso es exactamente. Bobby. Era la voz de su madre, seguida del chanpleteo ascendente de sus zapatillas de fin de semana en la escalera. Bobby, estás ahí arriba. 3. El poder de una madre. Bobby empieza a trabajar. Te toca. El último día de colegio Bobby y Ted, cruzaron una mirada de culpabilidad. Separados por la mesa, se recostaron contra los respaldos de sus respectivas sillas, como si en lugar de hablar de insensateces, estuvieran de hecho cometiéndolas. Mamá se dará cuenta de que tramábamos algo, pensó Bobby, consternado. Se me ve en la cara. No, dijo Ted. No se te ve. En eso radica su poder sobre ti. ¿En qué tú lo crees? Es el poder de una madre. Bobby lo miró perplejo. Me has leído el pensamiento. Acabas de leerme el pensamiento. Su madre casi había llegado al rellano del tercer piso, y ya no quedaba tiempo de responder aún, si esa hubiera sido la intención de Ted. Pero en cualquier caso, nada en su semblante, indicaba que hubiera respondido de haber tenido tiempo. Y Bobby empezó a dudar de lo que había oído. Al cabo de un instante, su madre se asomó a la puerta abierta, y los observó alternativamente con mirada escrutadora. «¿Así que estás aquí?» dijo. «Por Dios, Bobby, no me has oído llamarte. Te has plantado aquí tan deprisa que no he tenido tiempo ni de abrir la boca, mamá». Su madre dejó escapar un resoplido de escepticismo. A continuación se dibujó en sus labios una sonrisa parca e insubstancial, su sonrisa mecánica para la galería. Su mirada iba, sin cesar de uno a otro, buscando algo sospechoso, algo que no fuera de su agrado, algo indebido. «No te he oído llegar de la calle. Estabas dormida en tu cama», contestó Bobby. «¿Cómo está, señora Garfield?» preguntó Ted. «Sana como una manzana», dijo Haya, mirando de uno a otro. Bobby no sabía qué buscaba, pero dedujo que su anterior expresión de culpabilidad debía de haber desaparecido. Si su madre la hubiera notado, él ya se habría dado cuenta. «¿Le apetece tomar algo?» ofreció Ted. «Sólo tengo cerveza sin alcohol. No es gran cosa, pero está fresca. Sí, muy amable. Gracias». Piz entró, y se sentó a la mesa junto a Bobby, dándole palmadas en la pierna distraídamente mientras observaba a Ted abrir el pequeño frigorífico y sacar la cerveza. «Aquí arriba todavía no hace calor, señor Bratigan, pero le aseguró que dentro de un mes sí lo hará, y mucho. Le conviene comprarse un ventilador. No es mala idea, con mi noter. Echó cerveza en un vaso limpio, y se quedó ante el frigorífico con el vaso en alto esperando a que bajase la espuma. A Bobby se le antojó estar viendo a un científico de un anuncio de televisión, unos de esos tipos obsesionados con la marca X, y la marca Y o las virtudes de las tabletas digestivas Roll-A-Lights, que consumían el exceso de ácido gástrico en una cantidad equivalente a 57 veces. Su propio peso. Asombroso, pero cierto. «No me llene el vaso. Con eso me basta», dijo Liz, un poco impaciente. Ted le llevó el vaso, y ella lo levantó ante él. A su salud. Tomó un trago, e hizo una mueca, como si fuera whisky, en lugar de cerveza sin alcohol. Luego, mirando por encima del vaso, observó a Ted mientras se sentaba, desprendía la ceniza de su cigarrillo, y volvía a introducirse la colilla en la comisura de los labios. «Tú, y el señor Bratigan, sois uña y carne», comentó, aquí sentados a la mesa de la cocina, bebiendo cerveza. «¡Qué familiaridad! ¿De qué hablabais? Del libro que me regaló el señor Bratigan», respondió Bobby con voz serena, y natural, una voz que no escondía secretos. «El señor de las moscas». No acababa de entender, si el final era feliz, o triste. Así que he subido a preguntarle, «¡Ah! ¿Y qué ha dicho? Que es las dos cosas a la vez, y me ha aconsejado que reflexione al respecto». Al parecer, y se encontró muy gracioso el consejo, y rompió a reír. «Yo leo novelas de misterio, señor Bratigan», dijo, «y me guardo las reflexiones, para la vida real». «¿Pero no estoy jubilada? Claro». «No», admitió Ted. «Salta a la vista que está usted en la flor de la vida». Liz lo miró como, diciendo los halagos, «no le servirán de nada». Bobby conocía bien esa mirada. «También le he ofrecido a Bobby un trabajito», informó Ted, «y él ha aceptado, si da usted su permiso, naturalmente». Liz frunció el entrecejo al oír hablar de un trabajo, pero el señor desapareció de su rostro en cuanto Ted mencionó la palabra «permiso». Alargó el brazo, y acarició por un instante el pelo rojo de Bobby, un gesto tan desacostumbrado que Bobby no pudo disimular su asombro. Sin embargo, su madre no apartó la mirada de Ted. «No sólo desconfiaba de aquel hombre», comprendió Bobby, «sino que probablemente nunca confiaría en él». «¿Qué clase de trabajo tiene en mente?» «¿Quiere qué?» Intentó decir Bobby. «Calla», ordenó ella, sin dejar de mirar a Ted por encima del vaso. «Me gustaría que me leyera el periódico, quizá por las tardes», contestó Ted, y a continuación pasó a explicarle que su vista no era ya la de un joven, y que cada día encontraba mayores dificultades con la letra pequeña. Sin embargo, le gustaba mantenerse informado que ocurrían tiempos muy interesantes. No pensaba lo mismo la señora Garfield. Y también conocer las opiniones de los columnistas como Stuart Alsop, Walter Winchett, y otros. Winchett no escribía más que chismes, pero eran chismes interesantes. No estaba de acuerdo la señora Garfield. Bobby escuchaba cada vez más tenso, pese a que por el semblante y la postura de su madre, incluso por el modo en que bebía a sorbos la cerveza. Adivinaba que creía las explicaciones de Ted. Hasta ahí todo iba bien, pero, ¿y si Ted volvía a quedarse en blanco? ¿Y si se quedaba en blanco, y, con la mirada perdida, empezaba a farfullar sobre ambones con chaquetas amarillas, y colas de cometa colgadas de los cables telefónicos? Pero eso no ocurrió. Ted concluyó diciendo que también deseaba saber cómo marchaban los Dodgers, en particular Mauriwitz, aunque se hubieran trasladado a Los Ángeles. Lo dijo con el aspecto de quien está decidido a contar la verdad a pesar de que la verdad sea un tanto vergonzosa. Bobby lo consideró un toque magistral. Pues no veo ningún inconveniente, dijo su madre casi a regañadientes, pensó Bobby Guión. De hecho, parece una bicoca. Ojalá encontrase yo un trabajo así. Juraría que es usted muy eficiente en su trabajo, señora Garfield. Liz volvió a lanzarle la cáustica mirada con que se declaraba impasible ante los halagos. Tendrá que pagarle un extra por hacerle los crucigramas, repuso a la vez que se levantaba. Y si bien Bobby no entendió el comentario, quedó estupefacto por la crueldad que percibió en sus palabras, incrustada como un trozo de cristal en un pastel de malvadisco. Daba la impresión de que deseara burlarse tanto de su mala vista como de su inteligencia, de que pretendiera ofenderlo por la amabilidad con que trataba a su hijo. Bobby aún se avergonzaba de engañarla, y temía que lo descubriera, pero de pronto, también le producía placer. Un placer malévolo. Su madre se lo merecía. Se le dan bien los crucigramas, a mi Bobby. No lo dudo, contestó Ted con una sonrisa. Vámonos ya, Bob, dijo Liz. Dejemos descansar al señor Bratigan. Pero, creo que me vendría bien acostarme un rato, Bobby, lo interrumpió Ted. Me duele un poco la cabeza. Me alegra que, te haya gustado el señor de las moscas. Si quieres, mañana mismo puedes empezar a trabajar, con los reportajes monográficos del dominical. Te advierto que puede ser una auténtica prueba de fuego. De acuerdo. Su madre estaba ya en el pequeño rellano del tercer piso. Bobby la seguía. De pronto ella, se volvió y miró a Ted por encima de la cabeza de Bobby. ¿Y por qué, no salen a leer al porche? Sugirió. A los dos, ¿les probaría bien el aire fresco? Mucho mejor que el ambiente viciado de esta habitación. Así, además, yo también oiría desde la sala de estar. Bobby tuvo la sensación de que se transmitían algún mensaje entre ellos. No exactamente telepático, aunque en cierto modo sí era telepatía. Esa clase de aburrida telepatía que practicaban los adultos. Excelente idea, combinó Ted. En el porche estaremos de maravilla. Buenas tardes, Bobby. Buenas tardes, señora Garfield. A Bobby casi se le escapó un hasta la vista, Ted, pero en el último momento lo sustituyó por hasta la vista, señor Brautigan. Se dirigió hacia la escalera con una vaga sonrisa, cubierto de un sudor frío como quien acaba de salvarse de un peligroso accidente. Y se detuvo en el rellano y preguntó, ¿cuánto hace que está jubilado, señor Brautigan, si no es indiscreción? Bobby casi había llegado a la conclusión de que su madre no pronunciaba mal el apellido de Ted Adrere. De pronto cambió de opinión. Si lo hacía Adrere. Claro que sí, tres años, respondió Ted. Apagó la colilla en el cenicero rebosante y de inmediato encendió otro cigarrillo. Tiene, pues, sesenta y ocho años. Sesenta y seis. Ted seguía hablando con tono cordial y franco, pero a Bobby le pareció que esas preguntas no le entusiasmaban demasiado. Me concedieron la jubilación con la pensión integra dos años antes. Por razones de salud. No le preguntes qué enfermedad tiene, mamá, Jimoteo Bobby en sus adentros. No tengas la desfachates de preguntárselo. En lugar de eso, su madre le preguntó a qué se había dedicado en Hartford. Era contable, en la oficina del interventor. Bobby y yo, creíamos que se trataba de algo relacionado con la enseñanza. Contable. Eso suena un trabajo de mucha responsabilidad. Ted sonrió. Bobby percibió algo inquietante en su sonrisa. En veinte años, cambié tres veces de máquina sumadora por desgaste. Si eso es responsabilidad, señora Garfield, pues sí, era un puesto de responsabilidad. Apenas suene y estira las piernas. La mecanógrafa pone un disco en el gramófono con brazo automático. Ahí sí que me he perdido. Es mi forma de decir, en palabras de T.S. Elliot, que pasé demasiados años en un empleo al que no le veía mucho sentido. Quizá le habría visto más sentido si hubiera tenido un hijo que criar, replicó Liz, mirándolo con la barbilla ligeramente levantada, una actitud con la que daba a entender que si Ted pretendía rebatírselo, estaba preparada para defenderlo, que si era su deseo discutirlo, por ella no había inconveniente. Para alivio de Bobby, Ted no deseaba ni mucho menos ensarzarse en una discusión. Posiblemente tiene razón, señora Garfield. Toda la razón. Liz mantuvo la barbilla en alto por un momento, sugiriéndole que se lo replantease, dándole tiempo para cambiar de idea. Al ver que Ted guardaba silencio, sonrió. Era su sonrisa triunfal. Bobby quería a su madre, pero de pronto, se dio cuenta también de que estaba harto de ella. Harto de sus gestos, sus dichos, su talante inflexible. Gracias por la cerveza, señor Bratigan. Sabía muy bien. Dicho esto, Liz Garfield cogió a su hijo de la mano y lo llevó escalera abajo. Al llegar al rellano del segundo piso, le soltó la mano y siguió bajando delante de él. Bobby supuso que volverían a hablar de su nuevo trabajo durante la cena, pero no fue así. Su madre parecía distante, con la mirada en otra parte. Bobby tuvo que pedirle dos veces una segunda rodaja de rollo de carne, y cuando más tarde, sonó el teléfono mientras veían la televisión sentados en el sofá, ella se puso en pie de un salto. Descolgó de inmediato, escuchó, contestó algo, y luego se sentó otra vez en el sofá. ¿Quién era? Preguntó Bobby. Se han equivocado de número, respondió Liz. En ese año de su vida Bobby Garfield, todavía aguardaba el sueño con la plácida confianza de un niño tendido boca arriba, con las piernas separadas, y los talones, apuntando a las esquinas de la cama, las manos bajo la almohada, buscando el contacto fresco de la tela y los coros en alto. La noche posterior a su charla conté sobre los zampones con chaquetas amarillas, y no olvides los coches, pensó, esos cochazos de colores chillones, Bobby yacía en esa posición tapado solo hasta la cintura. La luz de la luna bañaba su estrecho torso de niño, dividida en cuatro recuadros por los peinazos de la ventana. Si hubiera pensado en ello cosa que no hizo, habría previsto que los zampones de Ted cobrarían mayores visos de realidad. En cuanto se quedara solo, y a oscuras, sin más compañía que el tic-tac de su enorme despertador, y el murmullo del último noticiario procedente de la sala de estar, por experiencia sabía que eso era lo más probable. Resultaba fácil reírse de Frankenstein cuando lo veía por televisión en el ciclo de terror, fingir que se desmayaba de pánico, y exclamar, ¡Oh, oh, Frankie! Cuando aparecía el monstruo, especialmente si esa noche su jiwan se quedaba a dormir en casa. Pero en la oscuridad, una vez que ese jota empezaba a roncar, o peor aún, si estaba solo, la criatura del doctor Frankenstein parecía mucho más no real exactamente, sino posible. Con los zampones de Ted, en cambio, no llegó a experimentar esa sensación de posibilidad. A lo sumo, la idea de que unos hombres se comunicasen mediante avisos de animales perdidos, se le antojó aún más disparatada en la oscuridad. Disparatada, pero no peligrosa. En cualquier caso, Bobby no creía que Ted estuviera loco. Simplemente poseía una imaginación demasiado viva para su propia conveniencia, sobre todo considerando que tenía pocas cosas en que ocupar su tiempo. Ted era un tanto. caray, un tanto, ¿qué? Bobby no sabía expresarlo. Si se le hubiera ocurrido la palabra excéntrico, se habría apresurado a aplicarla con satisfacción y alivio. Pero, parecía que me hubiera leído el pensamiento, se dijo. ¿Y eso cómo se explica? Va, estaba equivocado, así de simple. Había oído mal. O quizá Ted, si le hubiera leído el pensamiento, quizá se lo hubiera leído mediante esa insípida percepción extrasensorial propia de los adultos, observando su cara y separando de ella la expresión de culpabilidad como una calcomanía mojada de un cristal. Su madre siempre había sido capaz de hacerlo. Al menos hasta aquel día. Pero, pero nada. Ted era un hombre agradable que sabía mucho de libros, pero no leía el pensamiento. como tampoco Sujiwan Sujiwan era mago ni lo sería nunca. Es todo una maniobra de distracción, susurró Bobby. Sacó las manos de debajo de la almohada, las cruzó por las muñecas y las movió. La sombra de una paloma voló sobre su pecho iluminado por la luna. Bobby sonrió, cerró los ojos y se durmió. A la mañana siguiente, sentado en el porche, leyó varios artículos de la edición dominical del journal de Aruik. Ted se acomodó en la mecedora y escuchó en silencio fumando sus Chesterfield. Detrás de, a su izquierda, las cortinas de la sala de estar de los Garfield, se agitaban en las ventanas abiertas. Bobby imaginaba a su madre sentada en una silla donde más luz había, con la canastilla de costura a un lado, escuchando y embastando los dobladillos de las faldas. Las faldas iban a llevarse otra vez más largas. Le había contado hacía un par de semanas. Un año las acortaba y en la primavera siguiente tenía que deshacer los puntos y alargarlas de nuevo. Y todo, porque lo decían unos cuantos maricas de Nueva York y Londres. Y no sabía ni por qué se molestaba. Bobby ignoraba si ella realmente estaba allí o no. Las ventanas abiertas y las cortinas sacudidas por el viento no eran en sí mismas prueba de nada, pero lo imaginaba de todos modos. Pasados unos años caería en la cuenta de que siempre la imaginaba cerca al otro lado de una puerta, en la parte de la gradería donde la sombra era tan cerrada que impedía ver con claridad, en el hueco oscuro de lo alto de la escalera. Siempre imaginaba su presencia. Los artículos de la sección de deportes eran interesantes Maury Witch estaba en vena, los reportajes monográficos no lo eran tanto, y las columnas de opinión eran largas, aburridas e ininteligibles, llenas de expresiones como responsabilidad fiscal e indicadores económicos de carácter recesivo. Así, y todo, a Bobby no le molestaba leerlas. Al fin y al cabo, hacía su trabajo, se embolsaba una pasta, y muchos trabajos resultaban tediosos al menos una parte del tiempo. Uno ha de ganarse las habichuelas, decía a veces su madre cuando el señor Biderman la tenía en la oficina hasta tarde. Bobby se sentía orgulloso de poder articular una frase como indicadores económicos de carácter recesivo. Además, el otro trabajo, el trabajo secreto, surgía de la descabellada idea concebida por Ted de que unos hombres andaban tras él, y a Bobby le habría incomodado aceptar dinero sólo por eso. Habría tenido la sensación de que en cierto modo lo estafaba, pese a que la idea había sido suya. Sin embargo, disparatado, o no, eso seguía formando parte de sus tareas, y se puso manos a la obra el domingo por la tarde. Mientras su madre se echaba la siesta, Bobby dio la vuelta a la manzana, buscando ampones con chaquetas amarillas, o algún indicio de su presencia. ¿Vio alguna que otra cosa interesante en Colonistrehead? Una mujer discutía con su marido, los dos plantados cara a cara como Gorge o Skorgia y Staxcalon justo antes del comienzo de un combate de lucha libre. En acera Benuet, un niño pequeño, aplastaba chapas con una piedra enegrecida por el fuego. Un grupo de adolescentes reunidos en absoluto, silencio frente a Spitzer, el baratillo de la esquina de las calles como Nueva Altibroal. Una furgoneta con el interesante eslogan, sin par para el paladar en el costado. Pero no vio chaquetas amarillas ni avisos de animales perdidos en los postes de telégrafos. Ni siquiera una cola de cometa colgada de un cable telefónico. Entró en Spitzer a comprar un chiple, y echó un vistazo al tablón de anuncios, dominado por las fotografías de las participantes en el concurso de belleza para la elección de la Miss Reingold del año. Vio dos anuncios de coches en venta de particular a particular, pero ninguno clavado del revés. Había otro en el que se leía vendó mi piscina hinchable de jardín, en buen estado, a sus hijos les encantará, y ese estaba torcido, pero Bobby supuso que una ligera inclinación no contaba. En hacer a Benoit vio un buque enorme aparcado frente a una boca de riego, pero era verde botella, y Bobby no consideró que pudiera calificarse de estridente y vulgar pese a las tomas de aire en los laterales del capo y la parrilla, que parecía la boca burlona de un bagre de cromo. El lunes continuó buscando ampones camino del colegio. No vio nada, pero Carol Ferber, que iba con el ISJ, reparó en su actitud vigilante. Su madre tenía razón a Carol, no se le escapaba nada. Van los agentes comunistas detrás de los planos. Preguntó, eh, no paras de mirar en todas direcciones, incluso hacia atrás. Por un momento Bobby pensó en contarles para qué lo había contratado Ted, pero finalmente decidió que no era buena idea. Quizá habría valido la pena si hubiera creído que realmente había algo que buscar. Seis ojos verían más que dos, sobre todo considerando que Carol tenía una vista del INSE, pero no era ese el caso. Carol y Suji Wan sabían que Ted le pagaba por leerle el periódico a diario, y con eso bastaba. Si les hablaba de los ampones, tendría la sensación de que se lo tomaba a risa, de que traicionaba a Ted. Agentes comunistas, repitió Suji, volviéndose enredondó. Sí, los he visto, los he visto. Torció la boca y reprodujo una vez más el zumbido entrecortado y gutural de las balas, su sonido favorito. A continuación se tambaleó, soltó la metralleta invisible, y se llevó las manos al pecho, me han dado. Estoy mal herido. Seguid, sin mí. Decidle a Rose que la quiero. Se lo diré mejor a la culigorda de mi tía, repuso Carol, y le dio un corazón. Solo estoy atento por si aparecen los chicos del San Gabriel, mintió Bobby. Era una explicación convincente. Los alumnos del San Gabriel, un colegio de enseñanza secundaria, se dedicaban a acosar a los niños de la escuela primaria, pasando junto a ellos en sus bicicletas, llamando mariquitas a los chicos, y diciendo que las chicas tragaban, cosa que Bobby interpretaba como que besaban con lengua, y se dejaban tocar las tetas por los niños. ¿Qué va? Esos gilipabos salen más tarde, aseguró su Jiwan. Ahora están todavía poniéndose las cruces, y peinándose el pelo hacia atrás a lo Bobby Riddell. No digas palabrotas, protestó Carol, y le asestó otro codazo. Su Jiwan la miró con expresión dolida. ¿Quién ha dicho palabrotas? Yo no. Sí, tú sí. Yo no he dicho ninguna palabrota, Carol. Si la has dicho. No señora, nada de eso. Sí señor, has dicho gilipabos. Eso no es una palabrota, repuso su Jiwan. Un gilipabo es una clase de ave. S.J. se volvió hacia Bobby en busca de ayuda, pero éste miraba en dirección a hacer a Benuet, donde un cadillac avanzaba lentamente. Era grande, y a Bobby se le antojó un poco ostentoso, pero, ¿acaso no lo eran todos los cadillacs? Aquel en particular era de un discreto color marrón claro, y no le parecía ordinario. Además, iba una mujer al volante. Así, dijo Carol. Enséñame una foto de un gilipabo en la enciclopedia, y quizá te cría. Deberías acudirte, replicó su Ji con tono afable. Para enseñarte quién manda aquí. Yo Tarzán, tú Jané. Yo Carol, tu cabeza hueca. Ten. Carol le plantó tres libros en las manos, el de aritmética, el de ortografía, y la casa de la Pagraguión. Llévamelos, por decir palabrotas. Su Ji Wan parecía aún más dolido. ¿Por qué iba yo a cargar con tus hibracos, aunque hubiese dicho palabrotas, cosa que no he hecho? Es una penitencia, aclaró Carol. ¿Qué demonios es una penitencia? Algo que se hace en compensación cuando se ha obrado mal. Si dices palabrotas o mentiras, debes pagar con una penitencia. Me lo contó un chico del San Gabriel. Y je, se llama. No deberías andar con ellos, advirió Bobby. Te pueden jugar una mala pasada. Bobby lo sabía por propia experiencia. Poco después de las vacaciones de Navidad tres alumnos del San Gabriel, lo persiguieron por Broad Street, amenazándolo con darle una paliza por mirarlos mal. Y habrían cumplido sus amenazas, pensaba Bobby, si el que iba delante no hubiera resbalado en la nieve. Al caerse el primero, los otros dos tropezaron con él, y Bobby tuvo tiempo de entrar en el 149 y echar el cerrojo de la enorme puerta. Los chicos del San Gabriel se quedaron un rato en la acera y por fin se marcharon. No, sin antes prometer a Bobby que volverían a verse. No todos son unos chuletas. Algunos están bien, dijo Carol. Echó una ojeada a su G1, cargado con los libros de ella, y se llevó la mano a la boca para ocultar una sonrisa. Si un hablaba deprisa y mostrándose segura de sí misma, podía conseguir cualquier cosa de ese J. Le habría gustado más que Bobby le llevara los libros, pero sólo si él se hubiera ofrecido. Quizá algún día lo hiciese. Carol era optimista. Entre tanto, se conformaba con caminar entre ellos bajo el sol de la mañana. Miró furtivamente a Bobby, que observaba una cuadrícula de jugar a la rayuela dibujada en la acera. Era tan molón, y él ni siquiera lo sabía. En cierto modo era eso precisamente lo que más molaba. Como todos los años, la última semana del curso transcurrió con una lentitud desesperante. Aquellos primeros días de junio Bobby tenía la impresión de que en la biblioteca el olor la cola de encuadernación era tan intenso que podía asfixiar a un gusano, y que la clase de geografía duraba mil años. ¿A quién le interesaba saber cuánto estaño se producía en Paraguay? En el recreo, Carol contó que en julio iría a pasar una semana a la granja de sus tíos Raycora en Pensilvania, y SJ repitió una y otra vez que durante la semana de campamento que había ganado en la rifa tiraría con arco y montaría en canoa todos los días. Bobby, por su parte, les habló del gran Mauriwitz, que podía establecer un récord de carreras que en su vida verían batir a ningún otro. Su madre estaba cada día más preocupada. Se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, y de inmediato corría a contestar. Se quedaba despierta hasta el final del último noticiario, y a veces, sospechaba Bobby, incluso hasta que terminaba la película de madrugada y apenas probaba la comida. En ocasiones mantenía largas y acaloradas conversaciones telefónicas. Vuelta de espaldas, y en voz, baja como si Bobby tuviera algún interés en escucharlas. A veces descolgaba el auricular, empezaba a marcar, volvía a dejarlo en la horquilla, y regresaba al sofá. Una de esas veces Bobby le preguntó si había olvidado el número al que quería llamar. «Parece que he olvidado muchas cosas», masculló su madre. Luego añadió, «Zapatero a tus zapatos». Bobby habría notado otros detalles, y se habría inquietado aún más. Su madre se había adelgazado, y volvía a fumar después de haber dejado el tabaco, hacía casi dos años. Si no hubiera tenido tantos asuntos en que ocupar su mente y su tiempo. Lo mejor de todo era el carnet de la biblioteca, que le parecía un regalo mejor, un regalo más inspirado, cada vez que lo usaba. Bobby tenía la impresión de que sólo en la sección adulta de ciencia ficción, había millones de novelas que le apetecía leer. Estaba, por ejemplo, Isaac Asimov. Bajo el seudónimo de Paul Frent, Asimov escribía libros de ciencia ficción, para niños sobre un piloto espacial llamado Luke Kistar, y eran bastante buenos. Firmando con su verdadero nombre, había escrito otras novelas, algunas incluso mejores. Al menos tres de ellas trataban de robots. A Bobby le encantaban los robots. En su opinión, el robot Robie de Planeta Prohibido era uno de los grandes personajes cinematográficos de todos los tiempos. La Repanocha y los de Asimov no tenían mucho que envidiarle. Bobby pensaba que pasaría mucho tiempo con ellos en el verano que se avecinaba. Suji llamaba a ese gran escritor Isaac Pesimov, pero la ignorancia de Suji en cuestión de libros era casi absoluta. Al ir al colegio, buscaba a los zampones con chaquetas amarillas o indicios de su presencia. Al ir a la biblioteca después de clase hacía otro tanto. Como el colegio y la biblioteca estaban en direcciones opuestas, Bobby consideraba que así cubría la mayor parte de Aruik. Desde luego, no esperaba ver a esos zampones. Después de la cena, aún con luz de día, leía a Ted el periódico, bien en el porche, bien en la habitación de Ted, sentados a la mesa de la cocina. Siguiendo el consejo de Liz Garfield, Ted había comprado un ventilador. Por otro lado, la madre de Bobby no insistía ya en que leyera al señor Bratigan en el porche. Ello se debía en parte a la creciente preocupación en sus problemas de adulta, pensaba Bobby, pero quizá también a una mayor confianza en Ted. Aunque esa confianza no implicaba una mayor simpatía, ni había sido fácil ganársela. Una noche, mientras estaban en el sofá viendo Dr. Kildare, su madre se volvió hacia él casi con furia y preguntó, ¿te toca alguna vez? Bobby comprendió de inmediato a qué se refería, pero no porque parecía tan alterada. Sí, claro, respondió. Me da alguna que otra palmada en la espalda, y en una ocasión, mientras le leía el periódico, me equivoqué tres veces seguidas en una palabra larguísima, y me dio un capón, pero en broma, sin malos tratos ni nada por el estilo. Tampoco creo que tuviese fuerza para mucho más. ¿Por qué lo dices? Por nada, contestó su madre. ¿Es buena persona, supongo? Tiene la cabeza en las nubes, eso sin duda, pero no parece. Bajó la voz gradualmente hasta interrumpirse, contemplando el humo de su cigarrillo col, que ascendía en el aire desde el ascoa, formando una cinta gris y luego desaparecía. A Bobby le recordó el modo en que los personajes de un anillo alrededor del sol subían por la espiral hacia otros mundos. Al cabo de un momento, su madre se volvió de nuevo hacia él, y añadió, si alguna vez te toca de una manera que no te gusta, dímelo. Enseguida. ¿Me has oído? Por supuesto, mamá. Algo en la mirada de su madre le trajo a la memoria una ocasión en que él le preguntó cómo sabía una mujer que iba a tener un hijo. Una mujer sangra todos los meses, explicó ella. Si no sangra, sabe que es porque la sangre va al bebé. Bobby habría deseado preguntar por dónde salía esa sangre cuando no había un bebé en curso. Una vez, su madre sangró por la nariz, pero, aparte de eso, él no recorraba ninguna otra hemorragia materna. Sin embargo, la expresión que entonces vio en su rostro lo disuadió. En ese momento, tenía la misma expresión respecto a Ted. En realidad, si se habían producido otros contactos a veces, le pasaba una de sus enormes manos por la cabeza, palmeándole suavemente el irsuto, pelo cortado a cepillo. A veces, cuando a Bobby, le costaba pronunciar una palabra, le tiraba con delicadeza de la nariz y exclamaba, suéltala ya. Punto y coma, si hablaban los dos al mismo tiempo. Endoscaba el dedo meñique en torno al meñique de Bobby, y decía buena suerte, buena voluntad, buena fortuna, no malas. Pronto Bobby empezó a repetir esas palabras con él, los dos al unísono, sus meñiques entrelazados, con la misma naturalidad que cuando uno pide que le pasen los guisantes o pregunta a otro por su salud. Solo en una ocasión, se sintió incómodo por el contacto con Ted. Acababa de leer el último de los artículos que interesaban a Ted, un farragoso texto de un columnista según el cual en Cuba no había ningún problema que la tradicional libre empresa de Estados Unidos fuese incapaz de resolver. El anochecer comenzaba a peñir el cielo. Al otro lado de Colonistre los incesantes ladridos de Bowser el perro de la señora O'Hara, sonaban difusos y babos, como un recuerdo más que como un sonido real y presente. Bueno, dijo Bobby, plegando el periódico y poniéndose en pie, creo que iré a dar la vuelta a la manzana, a ver qué veo por ahí. Quería que Ted supiera que seguía buscando a los zampones con chaquetas amarillas, pero prefería no hablar de ello directamente. Ted se levantó también, y se acercó a él. Con perplejidad y tristeza, Bobby advirtió temor en su rostro. No deseaba que Ted creyera demasiado en los zampones. No deseaba que la locura se adueñara demasiado de él. —Vuelve antes de que se haga de noche, Bobby, instó Ted. Si te pasara algo, nunca me lo perdonaría. Iré con cuidado. Y estaré aquí mucho antes de que se haga de noche. Trincó una rodilla en el suelo. Era demasiado viejo para ponerse en cuclillas. Supuso Bobby y lo cogió por los hombros. Atrajo a Bobby hacia sí hasta que sus frentes casi se rozaban. Bobby percibió olor a tabaco en su aliento, y apomada en su piel se daba frieras en las articulaciones, que últimamente, según contaba, le dolían incluso cuando hacía calor. Estar tan cerca Ted no lo asustaba, pero sí le causaba cierta inquietud. A esa distancia veía que, si bien Ted no era aún rematadamente viejo, pronto lo sería. Probablemente también enfermaría. Tenía los ojos acuosos. Las comisuras de los labios le temblaban un poco. Era una lástima que viviera solo en la habitación del tercer piso, pensó Bobby. Si estuviera casado, quizá no tendría aquella manía de los zampones. Aunque si estuviera casado, quizá Bobby no habría llegado a leer El Señor de las Moscas. Era un planteamiento egoísta, pero Bobby no pudo evitarlo. No hay señales de esos hombres, Bobby. Bobby movió la cabeza en un gesto de negación. ¿Y no notas nada? Aquí. Preguntó. Retiró la mano derecha del hombro izquierdo de Bobby y se tocó la sien, surcada por dos venas azules que palpitaban levemente. Bobby negó con la cabeza. O aquí. Ted se llevó un dedo al ángulo externo del ojo derecho. Bobby volvió a negar. O aquí. Ted se tocó el abdomen. Bobby negó por tercera vez. Muy bien, dijo Ted, y sonrió. Deslizó la mano izquierda hasta la nuca de Bobby, y luego colocó allí también la derecha. Dirigió una mirada solemne a Bobby, y éste se la devolvió con igual solemnidad. Me lo contaría si vieses algo, ¿verdad? No te lo callarías para... No sé, para no herir mis sentimientos. No, respondió Bobby. El contacto de las manos de Ted en la nuca le resultaba agradable y desagradable a la vez. Así era como el hombre sujetaba a la chica antes de besarla en las películas. No, te lo contaría, ese es mi trabajo. Ted asintió con la cabeza. Se paró lentamente las manos y las dejó caer a los lados. Luego se apoyó en la mesa y se hirguió, haciendo una mueca de dolor al crujirle sonoramente una rodilla. Sí, me lo contarías. Eres un buen chico. Ve, pues, a dar tu paseo. Pero no bajes de la acera, Bobby, y vuelve a casa antes de que oscurezca. En los próximos días debes andar con mucho cuidado. Tendré cuidado, aseguró Bobby, y empezó a descender por la escalera. Y si los ves, echaría a correr. Exacto. El rostro de Ted adquirió un aspecto lúgubre en la débil luz del crepúsculo. Como si el mismísimo demonio te pizase los talones. Así pues, habían existido otros contactos entre Ted y él, y quizá en cierto modo, los recelos de su madre estaban justificados. Quizá se habían producido demasiados contactos, y algunos indebidos. No indebidos en el sentido que ella creía, tal vez, pero indebidos en todo caso. Y peligrosos. El miércoles de la última semana del curso Bobby, vio en Colonistret una cinta roja de tela colgada de una antena de televisión. No habría podido asegurarlo, pero presentaba un sorprendente parecido con una cola de cometa. Bobby se paró en seco. Al mismo tiempo, se le aceleró el corazón hasta latirle con fuerza del mismo modo que cuando él y su Jiwan corrían de casa al colegio para ver quién llegaba primero. Es una coincidencia, pensó. Aunque sea una cola de cometa, es sólo una lamentable coincidencia. Lo sabes, no. Quizá. Quizá lo supiera. Al menos casi se había convencido de ello cuando el viernes terminó el curso. Ese día Bobby regresó a casa solo. Su Jiwan se había ofrecido voluntario para quedarse a guardar los libros en el cuarto del material y Karol estaba invitada a la fiesta de cumpleaños de Tuna Level. Justo antes de cruzar acera Benuet para bajar por Broad Street, vio dibujados en la acera, con tiza de color violeta, los recuadros del juego de la rayuela. Era así más y con acento una estrella L7% 8% y con acento 1 y con un oximas una y con acento L6% y si con acento una y con acento 1 y con acento y con acento y con acento menos uno y con acento menos uno más 9 9 L5% una una guión una luna más L3% 4% más L2% más L1% Dios mío, no. Susurró Bobby. Tiene que ser una broma. Se agachó apoyando una rodilla en el suelo como los exploradores de la caballería en las películas del oeste, ajeno a los niños que pasaban junto a él, camino de sus casas. Unos a pie, otros en bicicleta, un par en patines, el dentón de Francis Utterson en su oxidado patinete rojo lanzando estridentes carcajadas al viento a la vez que se impulsaba. Los otros niños apenas se fijaban en Bobby, empezaban las vacaciones de verano, y la mayoría tenía la mente puesta en las posibilidades que se abrían ante ellos. «¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Tiene que ser una broma!» repitió Bobby. Extendió los dedos hacia la estrella y la media luna dibujadas con tiza amarilla, no violeta, casi las tocó, pero de pronto retiró la mano. Una cinta roja enredada en una antena de televisión quizá no tuviera la menor importancia. Pero si se añadía ese otro hecho, ¿podía tratarse aún de una coincidencia? Bobby no lo sabía. Contaba sólo once años, y había millones de cosas que desconocía. Pero temía. Temía que. Se puso en pie, y miró alrededor, casi esperando ver desfilar lentamente por acera Benue una larga hilera de rutilantes coches como un cortejo fúnebre camino del cementerio, con los faros encendidos en pleno día. Casi esperando ver hombres con chaquetas amarillas bajo la marquesina de la Serempire, o frente a la taberna Suki, fumando camel, y observándolo. No había coches. Ni hombres. Había sólo niños de regreso a sus casas después de clase. Entre ellos se veían ya los primeros en salir del San Gabriel, destacándose del resto por sus llamativos uniformes verdes. Bobby se dio media vuelta, y desanduvo el camino por acera Benue, demasiado inquieto a causa del dibujo en tiza de la acera para preocuparse por los irasibles chicos del San Gabriel. En los postes telegráficos de la avenida, no vio nada aparte de unos cuantos cárteles donde se anunciaba una velada de bingo en la parroquia de San Gabriel, y, en la esquina de hacer con Tacoma, otro de un concierto de Clyde M.C. Patrick Dwyne Eddy, el hombre de la guitarra gangosa organizado en Hartford. Cuando llegó a la papelería de acera Benue, a un paso del colegio, empezó a creer que su reacción era injustificada. Aún así, entró a echar un vistazo al tablón de anuncios. Luego volvió hasta Broadstraight, y en Spicer compró de nuevo un chicle, y también allí comprobó los anuncios. No vio nada sospechoso en ninguno de los dos tablones. En el de Spicer, había desaparecido el de la piscina hinchable. Pero, ¿qué tenía eso de raro? Probablemente el dueño, ya la había vendido. ¿Para qué, si no, había puesto el anuncio? Bobby salió de la tienda, y se quedó de pie en la esquina, mascando el chicle, y pensando qué convenía hacer. La maduración de un niño es en esencia, una suma de circunstancias fortuitas. Un proceso que, se desarrolla en etapas irregulares, y a veces superpuestas. Bobby Garfield tomó su primera decisión adulta el día que terminó el sexto curso de primaria, llegando a la conclusión de que sería un error informar a Ted de lo que había visto. Al menos por el momento. Su convicción de que los zampones no existían no era ya tan firme como antes. Pero Bobby no estaba dispuesto a ceder todavía. No con las pruebas de que disponía hasta la fecha. Ted se alarmaría, si le contaba lo que había visto. Quizá se alarmaría hasta el punto de meter sus cosas en las maletas más las bolsas de papel que guardaba plegadas detrás del pequeño frigorífico, y marcharse. Si realmente lo perseguían unos individuos peligrosos, la huida era una solución lógica, y Bobby no deseaba perder a su único amigo adulto por una falsa alarma. Decidió, por tanto, esperar a ver qué ocurría en adelante. Si ocurría algo. Aquella noche Bobby experimentó otro aspecto de la vida adulta. Cuando su despertador marcaba las dos de la madrugada, permanecía aún insomne en la cama, con la mirada fija en el techo, preguntándose si había tomado la decisión acertada. 4. Ted se queda en blanco. Bobby va a la playa. M. Seckun. El palpito. El primer día de las vacaciones, la madre de Carol Herbert, metió a un montón de niños en su ranchera Ford, y los llevó a Sabin Rock, un parque de atracciones situado en la costa a 30 kilómetros de Aruitt. Anita Herbert había hecho eso mismo tres años consecutivos, lo cual convertía aquel viaje en una arraigada tradición para Bobby, S.J., Carol, el hermano menor de Carol, y las amigas de Carol, Ivore, Angie y Tina. Por separado, ni Sujiwan ni Bobby habrían ido a ninguna parte con tres niñas, pero como estaban juntos, no había problema. Además, la visita a Sabin Rock era demasiado tentadora para resistirse. Las temperaturas eran aún bajas para bañarse en el mar, y como mucho se mojarían los pies. Pero podrían jugar en la playa, y todas las atracciones estarían abiertas, incluidas las barracas de Feria del Paseo Principal. El año anterior Sujiwan había derribado tres pirámides de botellas de leche con sólo tres pelotas de béisbol, ganando para su madre un enorme oso de peluche rosa, que ocupaba aún un lugar de honor sobre el televisor de su casa. En esta ocasión S.J., se proponía ganar otro para hacer pareja. Para Bobby, el sólo hecho de alejarse de Haruit durante unas horas era ya incentivo suficiente. No había visto nada sospechoso desde la estrella y la luna dibujadas, junto a los recuadros de la rayuela, pero Ted le había dado un buen susto esa misma mañana mientras le leía el periódico del sábado, y justo después él y su madre se habían ensarzado en una desagradable discusión. El sobresalto con Ted tuvo lugar mientras Bobby leía un artículo de opinión donde se tomaba a risa la idea de que Mickey Mantle pudiera llegar a batir el récord de Omerlons establecido por Babe Ruth. Según el columnista, Mantle carecía del aguante y la entrega necesarios. «El mayor problema de este hombre es su personalidad», leía Bobby. «El tal Mick, como se lo conoce, está más interesado en las salas de fiesta que...» Ted había vuelto a quedarse en blanco. Bobby se dio cuenta, lo presintió de algún modo, aun antes de levantar la vista del periódico. Ted, con expresión ausente, miraba por la ventana hacia Colonistrehead, en dirección a los roncos y monótonos ladridos del perro de la señora O'Hara. Era la segunda vez que le ocurría esa mañana, pero la primera había durado sólo unos segundos Ted, inclinado ante el frigorífico abierto, con los ojos desorbitados y fijos en la blanca luz interior. Se había quedado quieto por un instante y luego, tras una ligera sacudida, había alargado el brazo para sacar el zumo de naranja. Esta vez estaba ido por completo. «Nuixville, amigo, ¿cómo habría dicho Coqui en 77 Sunsetstrip?» Bobby agitó ruidosamente el periódico en un intento por despertarlo. «Nada. Ted. ¿Te encuentras, vi?» Con súbito terror, Bobby notó algo anormal en las púpilas de Ted. Se dilataban y contraían alternativamente. Daba la impresión de que Ted penetrara y saliera a un ritmo vertiginoso de una cerrada oscuridad. Y sin embargo, permanecía inmóvil en su silla, a la luz del sol, Ted. En el cenicero humeaba un cigarrillo reducido casi íntegramente a ceniza. Al verlo, Bobby comprendió que Ted debía de hallarse en aquel estado prácticamente desde el principio del artículo sobre Mantle. Y aquel extraño movimiento de sus ojos, la alterna dilatación y contracción de las púpilas, «Tiene un ataque de epilepsia o algo semejante», se dijo Bobby. «Dios mío, no se tragan a veces la lengua». En apariencia, la lengua de Ted continuaba en su sitio, pero los ojos... «Los ojos, Ted. Ted, despierta». Casi, sin darse cuenta de que se había puesto en pie, Bobby rodeó la mesa y se acercó a Ted. Lo agarró por los hombros y lo sacudió. Fue como sacudir una silueta humana tallada en madera. Bajo el polo de algodón, notó los hombros de Ted duros, rigidos y descarnados. «Despierta. Despierta. Ahora, se dirigen hacia el oeste», dijo Ted, pero su mirada no se desvió de la ventana, ni se interrumpió el extraño movimiento de sus ojos. «Eso es bueno. Pero podrían volver». «Podrían». Bobby, atemorizado, mantuvo las manos sobre los hombros de Ted, cuyas pupilas seguían dilatándose y contrayéndose, como un latido visible. «Ted, ¿qué te pasa? Debo quedarme muy quieto, como una liebre entre los matorrales. Quizá pasen de largo. Manará agua si es la voluntad de Dios, y quizá pasen de largo. Todas las cosas están al servicio de...» «¿Al servicio de qué?» Preguntó Bobby casi en un susurro. «¿Al servicio de qué?» «Ted. Todas las cosas están al servicio de las», dijo Ted, y de pronto, cerró las manos en torno a las de Bobby. «Las tenía muy frías, las manos, y por un instante un pánico de pesadilla, de vértigo, asaltó a Bobby. Fue como sentirse atrapado por un cadáver que, sólo movía las manos y las púpilas de sus ojos sin vida. Al cabo de un momento Ted, fijó la mirada en Bobby, y si bien sus ojos traslucían miedo, volvían a ser los de siempre. No unos ojos sin vida. Bobby. Bobby apartó las manos de un tirón, y echó los brazos en torno al cuello de Ted. Mientras lo abrazaba, Bobby oyó en su cabeza el tanido de una campana, brevemente, pero con absoluta claridad. Incluso oyó variar el tono de la campana tal como cambiaba a veces el tono del silbato de un tren cuando se alejaba rápidamente. Fue como si en su cabeza algo, se moviera a gran velocidad. Oyó el golpeteo de unos cascos de caballo contra una superficie dura. «¡Matera!» «No, metal!» Un olor a polvo, le inundó la nariz. A polvo seco, presagio de tormenta. A la vez, empezó a notar un escosor en el fondo de los ojos. «¡Chist!» Susurró Ted, y Bobby, al percibir su aliento en la oreja, tuvo la sensación de que era tan seco como el olor a polvo, e íntimo en cierto modo. Sujetando a Bobby por la espalda, con las manos extendidas sobre sus homoplatos, lo obligó a permanecer inmóvil. «¡No pronuncies una sola palabra!» «¡No pienses siquiera!» «Excepto en...» «¡Béisbol!» «Sí, en béisbol, si quieres!» Bobby pensó en Mauri Witts, abandonando la primera base, al principio caminando, contando los pasos. 3 4 Witts doblado por la cintura, las manos colgando, los talones ligeramente despegados del suelo, preparado para correr en una dirección, u otra, según lo que haga el lanzador. Y cuando el lanzador, se dirige hacia la base, Witts parte hacia la segunda en un estallido de velocidad y polvo, y, todo había desaparecido. Todo. El tanido de la campana, el ruido de cascos, el olor a polvo. Tampoco notaba escosor en el fondo de los ojos. Había sido real, ese escosor. O simplemente lo había imaginado por el temor que, le inspiraba la mirada vacía de Ted. «Bobby», dijo Ted, hablándole de nuevo al oído. Bobby se estremeció al sentir el roce de sus labios. «Dios santo, ¿qué estoy haciendo?» Ted aparto decía Bobby con suavidad, pero con firmeza. Aunque se lo veía abatido, y un tanto pálido, su mirada había vuelto a la normalidad y sus pupilas permanecían estables. Por el momento, era eso lo único que importaba a Bobby. No obstante, tenía una sensación extraña, de embotamiento, como si acabara de despertar de un sueño pesado. Al mismo tiempo, el mundo le parecía envuelto en un asombroso resplandor, mostrándose cada línea y cada forma con total nitidez. «¡Aleof!» exclamó Bobby, y soltó una convulsiva carcajada. «¿Qué ha pasado?» «Nada que deba preocuparte». Ted tendió la mano hacia su cigarrillo, y pareció sorprenderse al ver sólo la colilla encendida en la canaladura donde la había dejado. La empujó con un nudillo para echarla adentro del cenicero. «He vuelto a quedarme en blanco, ¿verdad?» «Sí, ¿y de qué manera?» «Me he asustado». «Creía que te había dado un ataque de epilepsia o algo así». «Los ojos». «No es epilepsia», aseguró Ted, «ni es peligroso». «Pero si me ocurre alguna otra vez, ¿vale más que no me toques?» «¿Por qué?» Ted encendió otro cigarrillo. «Porque sí, me lo prometes». «Está bien. ¿Qué es Celas?» Ted le lanzó una mirada penetrante. «He hablado de las. Has dicho todas las cosas, están al servicio de las. ¿O eso me ha parecido oír? Quizá te lo explique algún día, pero no hoy. Hoy te vas a la playa, ¿no?» Sobresaltado, Bobby consultó el reloj de Ted, y vio que eran casi las ocho y media. «Sí», dijo. «Debería empezar a prepararme. Puedo acabar de leerte el periódico a la vuelta». «Sí, bien. Buena idea. Tengo que escribir unas cartas». «No es verdad», pensó Bobby. «Simplemente quieres librarte de mí. Antes de que haga otras preguntas que prefieres no contestar». Pero si la intención de Ted era esa, Bobby no tenía inconveniente en marcharse. Asuntos más importantes reclamaban su atención, como a menudo decía Liz Garfield. «Aún así, cuando llegó a la puerta de la habitación, se volvió de mala gana, acordándose de la cinta de tela roja colgada de una antena de televisión, y la media luna, y la estrella, junto a los recuadros de la rayuela». «Ted, hay una cosa». «Los zampones». «Sí, lo sé». «Ted sonrió». «Por ahora puedes estar tranquilo a ese respecto, Bobby. Por ahora todo va bien. No vienen en esta dirección, ni miran siquiera hacia aquí. Se dirigen hacia el oeste», dijo Bobby. «Mirándolo fijamente con sus ojos azules a través de un velo de humo ascendente. Ted contestó sí, y con un poco de suerte, se quedarán en el oeste. Por mí, cuanto más al oeste mejor. Enseadle, si puedes ser. Pásalo bien en la playa, Bobby. Pero vi. Quizás solo viste sombras. En cualquier caso, no es buen momento para hablar de eso. Basta con que recuerdes lo que te he dicho. Si vuelvo a quedarme en blanco, no te muevas. Simplemente espera. Si tiendo las manos hacia ti, apártate. Si me levanto, órdename que me siente. En ese estado, ¿obedeceré? Es como si estuviera hipnotizado. ¿Por qué? No más preguntas. Bobby, por favor. Pero, ¿te encuentras bien? ¿De verdad? Perfectamente, contestó Ted. Ahora vete, y que te diviertas. Bobby corrió escalera abajo, sorprendido de nuevo por la nitidez con que percibía cuánto lo rodeaba el resplandor de los rayos de sol que penetraban oblicuamente por la ventana del rellano del segundo piso. Una mariquita que, se paseaba por la boca de una botella de leche vacía ante la puerta del apartamento de los proskí. Un zumbido dulce intenso en los oídos que parecía dar voz al día, el primer sábado de las vacaciones de verano. De regreso en el apartamento, Bobby sacó los coches y camiones de juguete que guardaba en distintos rincones, bajo la cama, y al fondo del armario. Había un par en concreto, un Ford Macbox, y un bolquete azul metálico que le había enviado el señor Biderman por mediación de su madre, unos días después de su cumpleaños que estaban bastante bien. Pero ninguno comparable al camión cisterna, o el buidroser amarillo de su allí. El buidroser era especialmente apropiado para jugar en la arena. Bobby esperaba pasar al menos una hora, construyendo carreteras mientras las olas rompían en la playa y el intenso sol de la costa le doraba la piel. Cayó en la cuenta de que no había reunido sus coches y camiones desde el pasado invierno. Un feliz sábado posterior a una ventisca en que CJ y él fueron al Commonwealth Park, y dedicaron buena parte de la mañana a trazar una red de carreteras en la nieve recién caída. Ahora, a sus once años, era ya mayor, casi demasiado mayor, para esa clase de juegos. La idea tenía su lado triste, pero no había motivo alguno para dejarse llevar por la tristeza en ese preciso momento. Quizás sus días de jugar con coches y los tocarían pronto a su fin, pero el final no sería ese sábado. Ese sábado no. Su madre le preparó un paquete con el almuerzo para el viaje, pero se negó a darle dinero cuando Bobby se lo pidió. No tenía intención de darle siquiera los cinco centavos que costaba alquilar una de las casetas para cambiarse, alineadas en la acera del paseo principal más próxima al mar. Y casi de improviso se desencadenó lo que Bobby, más temía una discusión con su madre por dinero. «Con cincuenta centavos tendría bastante», dijo Bobby. Percibió en su propia voz el gimoteo de niño pequeño que tanto detestaba, pero no pudo contenerse. «¡Solo medio pavo!» «¡Va, mamá, sé buena!» Su madre encendió un col, frotando la cerilla con tal fuerza que produjo un sonoro chasquido, y miró a Bobby a través del humo con los ojos entornados. «¡Ahora tú también ganas dinero, Buf!» «La mayoría de la gente, se gasta tres centavos en el periódico, y a ti, te pagan por leerlo. Un dólar semanal. Dios mío. Cuando yo era niña. Mamá, ese dinero es para la bici, y tú lo sabes». Ella se había vuelto hacia el espejo, y, mirándose con el entrecejo fruncido, se arreglaba los hombros de la blusa con nerviosos tirones pese a ser sábado, el señor Biderman, la necesitaba durante unas horas en la oficina. De pronto se volvió, con el cigarrillo aún entre los labios, y dirigió a Bobby su ceñuda expresión. «¿Todavía esperas que, te compre esa bicicleta?» «No. Todavía. Te dije que no podía permitírmela, pero sigues insistiendo». «No, no es verdad». Bobby abrió desmesuradamente los ojos de rabia y resentimiento. «Sólo te pido un miserable medio dólar para. Medio dólar aquí, otro poco allá, y todo se va sumando, ya lo sabes. Pretendes que yo te pague esa bicicleta, sacándome dinero para todos los demás, así no has de renunciar a ninguno de tus otros caprichos. Eso es injusto». Bobby adivino que diría su madre a continuación, incluso tuvo tiempo para caer en la cuenta de que se lo había puesto en bandeja. «La vida es injusta», Bobby, replicó ella, volviéndose de nuevo hacia el espejo para retocarse el tirante de la combinación que aún asomaba ligeramente bajo el hombro de la blusa. «¿Y los cinco centavos de la caseta para cambiarse?» Preguntó Bobby. «¿Podrías al menos?» «Sí, probablemente», imaginó, contestó ella con voz entrecortada. «Tenía por costumbre darse colorete en las mejillas para ir al trabajo, pero esa mañana la roja de su rostro no provenía únicamente de la polvera, y Bobby, furioso como estaba, supo que le convenía andarse con cuidado. Si él perdía el control como a veces lo perdía ella, corría el riesgo de quedarse castigado en aquel caluroso apartamento todo el día, sin permiso siquiera para poner los pies en el vestíbulo. Su madre cogió el bolso de la mesa contigua al sofá. Apagó la colilla, con tal fuerza que partió el filtro, y se volvió hacia él. «¿Qué opinarías, si yo te dijera vaya? Esta semana no tenemos para comer porque vi unos zapatos en un cicker, y no pude resistirme a comprarlos. Opinaría que eras una embustera, mamá», pensó Bobby. «¿Y diría que si tan escasa vas de dinero? ¿Qué hace ese catálogo desearse en el último estante de tu armario? El que tiene varios billetes de un dólar, y de cinco, incluso uno, o dos de diez, pegados con celo en las páginas centrales de ropa interior. ¿Y qué me dices del jarrón azul escondido en un armario de la cocina, al fondo, en un rincón, detrás de la salsera agrietada? El jarrón azul donde guardas las monedas de veinticinco centavos que te sobran. ¿Dónde llevas guardándolas desde que murió mi padre? Y cuando el jarrón está lleno, reúnes las monedas en cartuchos de papel, y las llevas al banco para cambiarlas por billetes. Billetes que luego van a parar al catálogo, a las páginas de ropa interior del catálogo de venta por correo». Pero Bobby guardó silencio, limitándose a bajar la vista y mirarse las zapatillas, notando en los ojos el escosor de las lágrimas contenidas. «Yo me veo obligada a elegir», afirmó su madre. «¿Y tú, hijo mío, si tienes edad suficiente para trabajar, también debes elegir? ¿Crees que me gusta negarte ese dinero?» «No exactamente», pensó Bobby, mirándose las zapatillas y mordiéndose los labios, que pugnaban por rendirse y prorumpir en quejidos de niño pequeño. «No exactamente, pero duro que en realidad te importe demasiado. Si fuéramos los Gotrock, te daría cinco dólares, para que te los gastases en la playa. ¿Qué cinco, diez? ¿No tendrías que coger dinero de tus ahorros para la bicicleta, si quisieras invitar a tu novia a la montaña rusa?» «No es mi novia», protestó Bobby en sus aentros. «No es mi novia». «Coma, o al tren indio». «Pero, claro está, si fuéramos los Gotrock, de entrada no tendrías que ahorrar para la bicicleta, no es así». Subó su día de volumen gradualmente. Las preocupaciones de los últimos meses amenazaban con desbordarse, efervescentes como la gaseosa, corrosivas como el ácido. «No sé, si te has dado cuenta, pero tu padre, no nos dejó nadando en la abundancia precisamente. Y yo hago todo lo que puedo. Te doy de comer, te compro ropa, y pago el abono de Sterling Ose, para que juegues al béisbol, y te diviertas este verano, mientras yo estoy enterrada en papeles en aquella sofocante oficina. Te han invitado a ir a la playa con los otros niños. Y me alegro por ti, pero los gastos de la excursión son cosa tuya. Si quieres montar en las atracciones, coge dinero de tu jarrón y monta. Si no, confórmate con jugar en la playa, o quédate en casa. A mí, me es indiferente. Yo solo quiero que dejes de lloriquear». «Detesto ese lloriqueo». «Me recuerda». Se interrumpió, suspiró, abrió el bolso, y sacó el paquete de tabaco. A continuación repitió, «Detesto ese lloriqueo». «Me recuerda a tu padre». Así acababa la frase que había dejado incompleta. «¿Qué dices, pues?», preguntó su madre, «has terminado de hablar». Bobby permaneció callado con la vista fija en sus zapatillas, notando el rubor en las mejillas, el escosor en los ojos, concentrando toda su voluntad en contener el llanto. En ese momento un solo sollozo habría sido suficiente para quedarse en casa castigado. Su madre estaba fuera de sus casillas, y solo buscaba un motivo para prohibirle ir de excursión. Y llorar no era el único riesgo que corría. Bobby deseaba decirle a gritos que prefería parecerse a su padre y hacer como allá, una vieja agarrada, incapaz de desprenderse siquiera de cinco miserables centavos. Y que, si el difunto, y no es demasiado memorable Randall Garfield, no los había dejado nadando en la abundancia, porque siempre se lo echaba a Bobby en cara, como si la culpa fuera de él. ¿Quién se había casado con Randall? Seguro, Bobby. No más respuestas descaradas. Más peligroso que las palabras era el tono una especie de crispada jovialidad. Quien no la conociera lo habría interpretado como buen humor. Bobby siguió mirándose las zapatillas, sin decir nada. Se guardó en la garganta el deseo de llorar, y la rabia, y cayó. El silencio los envolvió. Bobby percibía el olor del cigarrillo, y de todos los cigarrillos de la noche anterior, y de los que se había fumado las otras noches en que se sentaba a ver la televisión, y en realidad miraba al vacío, más allá de las imágenes, esperando a que sonara el teléfono. Muy bien. Parece que hemos dejado las cosas claras. Dijo después de concederle quince segundos para abrir la boca, y meter la pata. Que te vaya bien, Bobby. Salió sin darle un beso. Bobby se acercó a la ventana abierta. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero apenas las notaba. Apartó la cortina, y la vio alejarse hacia como nueve alta acompañada del sonoro golpeteo de sus tacones altos. Lloroso, respiró hondo un par de veces, y fue a la cocina. Miró en dirección al armario en cuyo rincón, tras la salsera, se hallaba escondido el jarrón azul. Podría haber cogido un poco de dinero de allí. Su madre no llevaba la cuenta exacta, y no habría advertido la desaparición de tres o cuatro monedas. Sin embargo no lo hizo. Gastar ese dinero no le habría proporcionado la menor satisfacción. No sabía por qué estaba tan seguro de eso, pero lo estaba. Lo estaba ya incluso a los nueve años, cuando descubrió allí el jarrón oculto. De modo que, más arrepentido que orgulloso de su rectitud, entró en su habitación, y contempló el jarrón con los fondos para la bici. Pensó que su madre tenía razón podía gastar en Sabin Rock una parte de sus ahorros. Quizá tardara un mes más en reunir la cantidad necesaria para las chuen, pero gastar ese dinero al menos, no le crearía remordimientos de conciencia. Y había otra cuestión. Si se negaba a sacar dinero del jarrón, si se obsesionaba con acumular y ahorrar, estaría actuando como ella. Fue eso lo que finalmente le decidió. Bobby extrajo cinco monedas de diez centavos de los fondos para la bici, se las guardó en el bolsillo, y se metió a continuación un Kleenex para evitar que se le cayeran, si se echaba a correr. Luego acabó de preparar sus cosas para la playa. Al poco rato estaba silbando, y te bajó a ver qué hacía. Listo para zarpar, Capitán Garfield. Bobby asintió con la cabeza. Sabin Rock está muy bien. Hay atracciones y demás, lo sabías. Naturalmente. Diviértete, Bobby, y no vayas a caerte de algún sitio. Ya camino de la puerta, Bobby se volvió para mirar a Ted, que estaba de pie en el peldaño inferior de la escalera, con sus zapatillas de andar por casa. ¿Por qué no sales y te sientas en el porche? Sugirió Bobby. Hoy seguramente va a hacer calor dentro de la casa. Ted sonrió. Quizá, pero creo que me quedaré dentro. ¿Estás bien? Sí, Bobby. Muy bien. Mientras cruzaba a la acera de Broadsdale en que vivían los Herbert, Bobby se dio cuenta de que sentía lástima por Ted, escondido, sin motivo alguno en aquella calurosa habitación. ¿Por qué no había motivo alguno? No. Claro que no. Incluso en el caso de que existieran los zampones, el acecho en alguna parte en el oeste, pensó, se dirigen hacia el oeste. ¿Qué interés podían tener en un viejo jubilado como Ted Brautigan? En un primer momento la discusión con su madre lo dejó un tanto abatido Rion Dawson, la regordeta y guapa amiga de la señora Herbert. Lo acusó de estar abismado, a saber qué significaba eso, y empezó a hacerle cosquillas en los costados y las axilas hasta que, se echó a reír en defensa propia, pero después de un rato en la playa, volvió a recobrar el ánimo, a ser el de siempre. Aunque la temporada, se hallaba aún en sus inicios. Sabin Rock estaba ya en plena actividad. El tío vivo giraba y giraba. Los coches de la montaña rusa subían, y bajaban con un ruido atronador. Los niños chillaban. Por los altavoces colocados ante el túnel de la risa, sonaba música rock en la tara. Los voceadores de las barracas reclamaban a gritos la atención de los visitantes. Su Jiguan no consiguió el oso de peluche que quería, ya que en el último lanzamiento, derribó sólo dos de las tres botellas de leche según Rion Daw, algunas tenían un peso en el fondo para evitar que se cayeran, a menos que les acertaran de pleno. Pero el hombre de la barraca, le dio de todos modos un buen premio. Un oso hormiguero amarillo con cara de bobo. Impulsivamente, S.J. se lo regaló a la madre de Carol. Anita se echó a reír, y lo abrazó, diciendo que era el mejor niño del mundo, y que su Jigui, hubiera tenido quince años más, habría cometido bigamia para casarse con él. Su Jiguan se puso rojo como un tomate. Bobby probó puntería con los aros, y falló en los tres lanzamientos. En la barraca le tiró al blanco tuvo mejor suerte, rompiendo dos platos, y ganando un pequeño oso de peluche. Se lo obsequió a Ian el mocoso, quien por una vez se había portado bien, no había cogido ninguna rabieta, ni se había orinado encima, ni había intentado pegar puñetazos en la entrepierna a Su Jigui y Bobby. Ian abrazó al oso, y miró a Bobby, como si éste fuera Dios. «Es precioso, y a Ian le encanta», dijo Anita. «¿Pero, no preferirías llevárselo a tu madre?» «No, mi madre no es muy aficionada a estas cosas. Pero me gustaría ganar un frasco de perfume para ella». Bobby, y Su Jiguan, se retaron a montar en la montaña rusa, y finalmente subieron juntos, aullando como locos cada vez que el coche, se precipitaba por una bajada, convencidos a la vez de que vivirían eternamente, y morirían en cuestión de segundos. Montaron también en la rueda del diablo y las tazas giratorias. Cuando ya sólo le quedaban quince centavos, Bobby, casi, sin darse cuenta, se encontró metido en la noria con Carroll. La cabina se detuvo en lo alto, y su suave, balanceo produjo a Bobby una ligera sensación de vértigo. A la izquierda, el océano Atlántico, se movía hacia la costa en una sucesión de olas coronadas de espuma blanca. La playa era igual de blanca, y el mar de un increíble azul oscuro. La luz del sol, se extendía sobre su superficie como un velo de seda. Justo debajo de ellos, discurría el paseo principal. En ese momento por los altavoces, sonaba Frerica en once comes front talla a C, C.S. gota y fichasis. «Todo se ve tan pequeño ahí abajo», comentó Carroll con voz desacostumbradamente débil en ella. «No tengas miedo. No hay ningún peligro», dijo Bobby. «Si no fuese por la altura, la noria sería una atracción de niños pequeños». Carol era en muchos sentidos la mayor de los tres, firme y segura de sí misma, como había demostrado el día que obligó a SJ a llevarle los libros por decir palabrotas, pero allí arriba su cara parecía la de una nímite redonda, un poco pálida, dominada por un par de alarmados ojos azules. Sin pensar, Bobby se inclinó, acercó sus labios a los de ella, y la besó. Cuando se apartó, Carroll tenía los ojos más abiertos que nunca. «Ningún peligro», repitió Bobby, y sonrió. «Hazlo otra vez», dijo Carroll. Era su primer auténtico beso. Se lo habían dado en Sabinrock el primer sábado de las vacaciones de verano, y ella no prestaba atención. Eso pensaba en aquel instante, y por eso le pidió que volviera a besarla. «Mejor no», respondió Bobby. «Aunque, quién iba a verlo y llamarlo mariquita allí arriba. Vamos, atrévete, un reto es un reto. ¿Se lo contarás a alguien?» «No, te lo juro», aseguró Carroll. «Venga, deprisa. Antes de que bajemos». Así pues, Bobby volvió a besarla. Carroll tenía los labios cerrados, suaves, calientes por el sol. De pronto, la noria se puso en movimiento, y Bobby se apartó. Por un instante Carroll mantuvo la cabeza apoyada contra el pecho de él. «Gracias, Bobby», susurró. «Ha sido muy bonito. A mí también me lo ha parecido». Se separaron un poco, y cuando la cabina se detuvo, y un empleado del parque con tatuajes retiró la barra de seguridad, Bobby bajó, y, sin volverse a mirar a Carroll, corrió hacia donde esperaba S.J. Sin embargo, sabía ya que aquel beso en lo alto de la noria sería la mejor experiencia de aquel día. También para él era el primer auténtico beso, y nunca olvidaría el contacto de los labios de Carroll, secos, suaves, calientes por el sol. Aquel beso sería el rasero por el que juzgaría los demás besos de su vida, pareciéndole todo solo un pálido reflejo. A eso de las tres, la señora Gerber, les pidió que empezaran a recoger. Era hora de marcharse a casa. Carroll dejó escapar una simbólica queja, y de inmediato, comenzó a guardar sus cosas. Sus amigas la ayudaron. Incluso Ian colaboró un poco, negándose no obstante a soltar su osito rebosado de arena siquiera mientras acarreaba los bártulos. Al principio Bobby albergaba cierto temor de que Carroll se quedara pegada a él el resto del día, y tenía la total certeza de que hablaría a sus amigas del beso en la noria lo sabría cuando las viera juntas en un apretado corrillo, tapándose la boca para disimular la risa, lanzándole vivarachas mirando de complicidad, pero no había hecho ni lo uno ni lo otro. Varias veces, eso sí, la había descubierto mirándolo, y varias veces, se había descubierto a sí mismo, dirigiéndole a ella furtivos vistasos. El recuerdo de sus ojos en lo alto de la noria, seguía vivo en su mente. Unos ojos muy abiertos, con expresión preocupada. Y él la había besado. Así, sin más. Por sorpresa. Bobby y Suji cargaron con casi todas las bolsas playeras. Un buen par de mulas. —¡Arre! —exclamó Rionda entre risas mientras subían por los peldaños que separaban la playa del paseo. Rionda estaba roja como una langosta bajo la capa de crema hidratante con que se había untado la cara y los hombros. Y dijo lastimeramente a Anita Gerber que esa noche no conseguiría pegar ojo, que las quemaduras del sol la tendrían en vela toda la noche, y no sólo las quemaduras, sino también la indigestión. —Nadie te ha obligado a comerte cuatro salchichas bienes así dos pollos, repuso la señora Gerber, irritada. Bobby nunca había visto a la madre de Carol de tan mal humor. —¿Estaba cansada? —supuso. Él mismo se sentía un tanto embotado por el sol. Le escocía la espalda, y tenía arena en los calcetines. Las bolsas que colgaban de sus hombros se balanceaban, y chocaban entre sí. —¿Pero es que la comida del parque de atracciones es tan buena? —protestó Rionda con tristeza, y Bobby no pudo contener la risa. Se dirigieron por el paseo hacia el aparcamiento de tierra, sin prestar ya atención a las atracciones. Los voceadores los observaban, y pronto se desentendían de ellos para buscar sangre nueva. Para ellos, los visitantes que iban camino del aparcamiento cargados de bultos, y con aspecto de cansancio, eran una causa perdida. Al final del paseo, en la acera izquierda, detrás de una mesa improvisada, había un hombre flaco con unas holgadas bermudas azules, camiseta de tirantes y bombín. El bombín estaba viejo y descolorido, pero lo lucía al sesgo garbosamente, con un girasol de plástico prendido del ala. Era un individuo estrafalario, y las niñas encontraron por fin su ocasión de taparse la boca con las manos para disimular la risa. El hombre las miró con la expresión de quien ha sido ya blanco de las risas de otros más duchos, y devolvió la sonrisa. Ante eso, Carol y sus amigas rieron aún con más ganas. El hombre del bombing, todavía sonriente, extendió las manos sobre la mesa, formada por dos caballetes de un chillón color naranja, y un tablero de conglomerado. En el tablero, había tres cartas con el dorso rojo. Les dio la vuelta con movimientos rápidos y elegantes. Tenía los dedos largos, y absolutamente blancos, como si nunca les hubiera dado el sol. La carta del centro era la reina de corazones. El hombre del bombing la cogió, la mostró y la volteó entre los dedos con gran destreza. «Busquen la dama de rojo, Cherches la femerouge. A eso se reduce el juego y eso es lo único que han de hacer», declamó. «Más sencillo imposible. Sencillo azúcarillo. Sencillo como tejerle un calzón a un cachorrillo». Llamó con señas a Ivonne Lobin. «Acércate, cara de muñeca, y demuéstrales cómo se hace». Aún riendo, y sonrojada hasta las raíces de su cabello negro, Ivonne se apretó contra Rionda, y musitó que, no le quedaba dinero para más juegos, lo había gastado todo. «No hay problema», respondió el hombre del bombín. «Esto es sólo una demostración, cara de muñeca. Quiero que tu madre y su preciosa amiga vean lo sencillo que es». «Ninguna de las dos es mi madre», corrigió Ivonne, pero dio un paso al frente. «Si no nos marchamos ya, encontraremos atasco en la carretera». «Ebie», dijo la señora Gerber. «No, espera un momento. Esto es divertido», terció Rionda. «Es el juego de las triles». «Parece fácil, como él dice, pero si no vas con cuidado, te dejas llevar y vuelves a casa sin blanca». El hombre del bombing le lanzó una mirada de reproche, que sustituyó al instante por una sonrisa encantadora. «Era la sonrisa de un ampón», pensó Bobby de pronto. «No uno de aquellos a quien estés temía, pero un ampón en cualquier caso». «Deduzco que en el pasado ha sido usted víctima de un sinvergüenza», dijo el hombre del bombín. «Aunque escapa a mi comprensión que exista alguien tan cruel como para tratar así a una dama de semejante belleza y clase». «La dama de semejante belleza y clase, metro sesenta y cinco más o menos, noventa kilos más o menos, hombros y cara embadurnados con crema pump.Solto, una alegre carcajada». «Déjese de tonterías, y enséñele a la niña cómo se juega». «Por cierto, pretende hacerme creer que esto es legal». El hombre del bombín echó atrás la cabeza y rió también. «Al final del paseo todo es legal hasta que te cogen, y te echan». «Como probablemente usted ya sabe». «Y ahora dime, cara de muñeca, cómo te llamas». «Ivore», contestó ella en voz, tan baja que Bobby apenas la oyó. A su lado, su G1 observaba con gran interés. «A veces me llaman Evie». «Muy bien, Evie, encantó. Mira aquí». «¿Qué ves? Señala estas cartas una a una, y dime cómo se llaman». «Una niña lista como tú tiene que saberlo». «Y puedes tocarla sin miedo». «Aquí no hay trampa ni cartón». «La de este lado es el ballet». «La de ese otro lado es el rey». «Y la de medio es la reina». «Así es, cara de muñeca». «En las cartas, como en la vida, muy a menudo, hay una mujer entre dos hombres». «Ese es su poder». «Dentro de cinco o seis años tú misma lo descubrirás». «Gradualmente su voz, se convirió en un susurro, y adquirió una monótona carencia, casi hipnótica». «Ahora mira atentamente, sin apartar la vista de las cartas». «Las colocó boca abajo, ¿dónde está la reina ahora, cara de muñeca». Y Bonelovín señaló el dorso rojo de la carta central. «Ha acertado». Preguntó el hombre del bombín al pequeño grupo reunido alrededor de la mesa. «Por el momento sí», dijo Rionda, y se echó a reír de tal modo que su vientre, libre de la opresión del corse. «Se sacudió bajo el vestido playero». Respondiendo con una sonrisa a las carcajadas de Rionda, el ampón del bombing levantó la esquina de la carta central, revelando la reina roja. «Ciento por ciento correcto, encantó». «Por ahora vas bien». «Y ahora fíjate». «Mira con atención». «Es una carrera entre tu vista y mi mano». «¿Quién ganará?» «He ahí la cuestión». Empezó a deslizar rápidamente las tres cartas sobre el tablero, salmodeando al tiempo que las manipulaba. «Abajo y arriba, vueltas sucesivas, adentro y afuera, una vuelta entra, adelante y atrás, míralas pasar». «Y ahora están otra vez en su sitio, una al lado de otra». «Dime». «Pues, cara de muñeca, ¿dónde se ha escondido la dama?» Mientras Yvonne escrutaba las tres cartas, que en efecto, volvían a hallarse alineadas. Suji se inclinó hacia Bobby, y le susurró al oído «Ni siquiera hace falta fijarse mientras las mueve». «La reina tiene una esquina doblada». «¿Lo ves?» Bobby asintió con la cabeza, y felicitó mentalmente a Yvonne, cuando ella, con ademán indeciso, señaló la carta situada a la izquierda, la de la esquina doblada. El hombre del bombín descubrió la carta, mostrando la reina de corazones. «Bien hecho». Exclamó. «Tienes buen ojo, cara de muñeca, hay que admitirlo». «Gracias», dijo Yvonne, ruborizada y con una expresión de felicidad comparable casi a la de Carol, cuando Bobby la besó. «Si hubieras apostado diez centavos a esta mano, ahora mismo te devolvería veinte», explicó el hombre del bombín. «¿Por qué, te preguntarás?» «Porque hoy es sábado, y para mí el sábado es el día de dos por uno. Y ahora veamos. ¿Desea alguna de las señoras a riesgar diez centavos en una carrera entre su joven vista, y mis manos viejas y cansadas?» «Luego podrán decirles a sus maridos. Hombres afortunados de tenerlas por esposas, si se me permite decirlo. Que gracias al señor Herbem Sekkun, el trílero de Sabin Rock, les salió gratis el apartamiento. O quizá veinticinco centavos». «Señalen, la reina de corazones, y les devolveré cincuenta centavos». «¿Medio pavo?» «Sí», dijo Sujiwan. «Yo tengo una moneda de veinticinco, señor, y acepto la apuesta». «Joni, eso es jugar por dinero», advirtió la madre de Carol con cierto recelo. «No creo que deba permitirte». «Vamos, déjalo que aprenda la lección», intervino Rionda. «Además, quizá ese tipo lo deje ganar, como anzuelo para arrastrarnos a los demás al juego». No hizo el menor esfuerzo por bajar la voz, pero el hombre del bombing, el señor Herbem Sekkun, la miró sonriendo. Luego dirigió de nuevo la atención a SJ. «A ver tu dinero, chico. Vamos, afloja la mosca». Sujiwan le entregó su moneda de veinticinco. M. Sekkun la alzó, y, cerrando un ojo, la examinó por un instante a la luz del sol. «Sí, parece buena», decidió, y la colocó sobre el tablero a la izquierda de las tres cartas. A continuación echó un vistazo en ambas direcciones, por si andaba cerca la policía, quizá, y guiñó el ojo a Rionda, que lo observaba con una cínica sonrisa, antes de concentrarse otra vez en Sujiwan. «¿Cómo te llamas, amigo?» «Wansujiwan». M. Sekkun lo miró con expresión admirativa, e inclinó el bombing hacia el otro lado, con lo cual el girasol de plástico se cimbreó, y cabeceó cómicamente. «Un nombre distinguido». «¿Sabes a qué me refiero?» «Claro. Puede que algún día yo también sea boxeador», respondió S. J. Lanzó al aire un gancho de izquierda y otro de derecha por encima de la mesa improvisada de M. Sekkun. «¡Paf! ¡Paf!» «Todo un «paf! ¡Paf!» «Desde luego», dijo M. Sekkun. «¿Y qué tal estás de la vista, caballero de Sujiwan?» «Bastante bien». «Pues prepárala, porque empieza la carrera». «Ya está en marcha». «Tu vista conta mis manos». «Abajo y arriba, vueltas sucesivas». «¿Dónde estará? Dios sabrá». Las cartas se deslizaron sobre el tablero, esta vez mucho más deprisa, y por fin, perdieron velocidad gradualmente hasta detenerse. Suji hizo ademán de señalar, pero de pronto arrugó la frente, y retiró la mano. Ahora había dos cartas con una esquina doblada. Suji miró a M. Sekkun, que esperaba con los brazos cruzados ante la deslavazada camiseta. «No hay prisa, chico», dijo, sonriente. «Esta mañana no he parado un solo momento, pero la tarde está siendo un poco floja». «Hombres que consideran elegantes los sombreros con plumas en el ala», pensó Bobby, recordando las palabras de Ted. «Esos hombres que juegan a los dados en un callejón, por decir algo, y hacen correr de mano en mano una botella de whisky en una bolsa de papel durante la partida». M. Sekkun llevaba en el sombrero una estrafalaria flor de plástico en lugar de plumas, y no había botella a la vista. Pero tenía una en el bolsillo. Una pequeña. Bobby estaba seguro. Y hacia el final del día, cuando la actividad decreciera, y la perfecta coordinación entre el ojo y la mano pasara a tener menos importancia para él, iría echando tragos cada vez con mayor frecuencia». Suji señaló la carta de la derecha. «No, S. J., pensó Bobby, y cuando M. Sekkun descubrió la carta, apareció el rey de picas. M. Sekkun volvió la carta de la izquierda, mostrando el ballet de tréboles. La reina ocupaba nuevamente la posición central. «Lo siento, hijo. Has estado un poco lento, pero tampoco se hunde el mundo. ¿Quieres probar otra vez ahora que has entrado en calor? Pero yo...» «Eso era todo lo que me quedaba», respondió Suji Wan. Alicaido. «Mejor para ti, Joni», dijo Rionda. «Te haría apostar todo lo que tienes, y te dejaría en calzoncillos». Las niñas se desternillaron de risa, y S. J. se sonrojo. «Rionda no prestó atención a lo uno ni al otro. Trabajé una temporada en Reverie Beat cuando vivía en Massachusetts», explicó. «Ahora veréis, chicos, os enseñaré cómo funciona esto». «Va un pavo, amigo. O la emoción será demasiado fuerte para usted». «En su presencia, cualquier emoción sería demasiado fuerte», repuso M. Sekun con sentimentalismo, y agarró el dólar en cuanto ella lo sacó del bolso. Lo levantó a la luz, lo examinó impasible, y lo dejó a la izquierda de las cartas. «Parece bueno», dictaminó. «Juguemos, pues, encanto». «¿Cómo se llama?» «Perengana. Pregúntelo otra vez, y volverá a quedarse con las ganas». Contestó Rionda. «Re, ¿no crees?» «Trata de disuadirla Anita Gerber». «Ya te he dicho que conozco el truco», la interrumpió Rionda. «Muébalas, amigo». «Sin tardanza», combinó M. Sekun, y puso las cartas en movimiento abajo y arriba, vueltas sucesivas, adelante y atrás. Míralas pasar, desdibujándose sus dorsos rojos hasta por fin alinearse de nuevo. Y en esta ocasión, observó Bobby con asombro. Las tres cartas tenían las esquinas un poco dobladas. La sonrisa se había esfumado de los labios de Rionda. Apartó la mirada de las cartas, la fijó en M. Sekun, la dirigió nuevamente hacia las cartas y luego, contempló el billete de dólar, que se agitaba ligeramente a un lado movido por la brisa. Por último miró otra vez a M. Sekun. «Me la ha pegado, ¿verdad, amigo?» «No», contestó M. Sekun. «La he ganado». «¿Y ahora?» «¿Qué dice?» «Digo que ese era un buen dólar que no me creaba ningún problema y siento mucho despedirme de él», replicó Rionda, y señaló la carta del medio. M. Sekun la descubrió, mostrando el rey, e hizo desaparecer el dólar de Rionda en su bolsillo. Esta vez la reina era la carta de la izquierda. M. Sekun, un dólar y veinticinco centavos, más rico que antes, sonrió al grupo de Aruik. La flor de plástico prendida del ala de su sombrero, se balanceó en el aire salitroso. «¿El siguiente?» Preguntó. «¿Quién quiere probar si su vista es más rápida que mi mano?» «Creo que no somos rivales para usted», respondió la señora Gerber. Dirigió una débil sonrisa a M. Sekun, y apoyó una mano en el hombro de su hija, y otra en el de su soñoliento hijo para llevárselos de allí, señora Gerber. Dijo Bobby. Por un instante, se preguntó qué opinaría su madre, casada en otro tiempo con un hombre que, siempre iba por la quinta para la escalera, si viese allí a su hijo, frente a la tosca mesa del señor M. Sekun, con su peligroso cabello rojo heredado de Randy Garfield, brillando bajo el sol. Una fuga sonrisa, se dibujó en su bocante la idea. Bobby sabía ya que era la quinta para la escalera, y también un Fuji una escalera real. Había hecho indagaciones. «¿Puedo intentarlo?» «Por favor, Bobby, creo que ya hemos tenido bastante por hoy, ¿no te parece?» Bobby rebuscó bajo el kleenex que se había metido en el bolsillo, y sacó sus tres últimas monedas de cinco centavos. «Sólo tengo esto», dijo, enseñándoselas primero a la señora Gerber, y después al señor M. Sekun. «¿Es suficiente?» «Hijo», respondió M. Sekun. «Yo he jugado por menos de eso, y me he divertido igualmente». La señora Gerber miró a Rionda. «¡Oh, vamos!» exclamó Rionda, y pellizcó a Bobby en la mejilla. «Por Dios, es lo que cuesta un corte de pelo. Déjale que lo pierda, y luego vámonos a casa». «¿De acuerdo?» Bobby, accedió la señora Gerber, y lanzó un suspiro. «Si no hay más remedio. Pon aquí esas monedas, Bobby, donde todos las veamos», indicó M. Sekun. «A mí, me parecen buenas». «Sí, sin duda». «¿Estás preparado?» «Eso creo». «Vamos allá, pues». «Dos chicos, y una chica se esconden juntos». «Los chicos de nada sirven». «Encuentra a la chica, y dobla tu dinero». Los dedos pálidos y habiles, volvieron las cartas boca abajo. M. Sekun inició su Salmodia y las cartas, se convirtieron en borrosas, manchas sobre el tablero. Bobby las observó deslizarse, sin hacer un verdadero, esfuerzo por seguir el rastro a la reina. No era necesario. Primero apresurado, luego pausado, cuando ninguna se mueva, he ahí tu prueba. Las tres cartas rojas estaban de nuevo alineadas. «Dime, Bobby, ¿dónde se esconde?» «Ahí», respondió Bobby, señalando la carta de la izquierda. Suji dejó escapar un grumido. «Es la carta del medio, Bobo. Esta vez no le he quitado el ojo de encima». M. Sekun, pareció no oír siquiera a Suji. «Miraba a Bobby, y Bobby sostenía su mirada». Al cabo de un momento M. Sekun alargó el brazo, y descubrió la carta elegida por Bobby. «Era la reina de corazones». «¡Caramba!» exclamó Suji. Carole aplaudió y brincó de entusiasmo. Rionda Euson prorumpió en un agudo chillido, y dio una palmada en la espalda a Bobby. «¿Esta vez le has dado una lección, Bobby?» «Bravo». M. Sekun sonrió a Bobby con expresión pensativa y luego, sacó un puñado de dinero, suelto de un bolsillo. «No ha estado mal, hijo. Es la primera vez que pierdo en todo el día, o para ser más exactos, la primera que pierdo, sin dejarme ganar». Separó una moneda de veinticinco centavos y otra de cinco, y las colocó en la mesa, junto a los quince centavos de Bobby, a por el reenvite. M. Sekun, advirtió que Bobby, no lo había entendido, y aclaró, repetimos. «¿Puedo?» preguntó Bobby a Anita Gerber. «¿No sería mejor que abandonaras mientras vas ganando?» preguntó ella, pero le brillaban los ojos, y parecía haberse olvidado del posible atasco. «Todavía iré ganando cuando abandone». M. Sekun soltó una carcajada. «¿Un niño fanfarrón?» exclamó. «No tendrá un pelo en la barba antes de cinco años, y ya fanfarronea». «Muy bien, fanfarrón, ¿qué dices?» «Jugamos». «Claro», respondió Bobby. «Si Karolos Sujiwan lo hubieran acusado de fanfarronear, Bobby habría protestado enérgicamente. Todos sus héroes, desde John Wayne hasta Luke Quistarren la patrulla del espacio, se distinguían por su modestia. Eran de esos que dicen no ha sido nada después de salvar a una caravana o a un mundo. Pero Bobby no sentía la necesidad de defenderse ante el señor M. Sekun, que era un ampón con bermudas azules, y quizá también un fulleo. La intención de Bobby no había sido ni mucho menos fanfarronear. Tampoco creía que aquello tuviera nada que ver con ir a por la quinta para la escalera, como hacía su padre. Cuando uno iba por la quinta para la escalera, todo se reducía a una cuestión de esperanzas, y conjeturas. Era el póker de los tontos. Según Charlie German, el conserje de su colegio, que de buena gana, había explicado a Bobby, acerca de ese juego todo lo que es E. J. y Denny Rivers no sabían, pero Bobby no se basaba en conjeturas. El señor M. Sekun lo observó aún por un momento. Por lo visto, él aplomó de Bobby lo inquietaba. Finalmente se llevó una mano a la cabeza, se reacomodó el sombrero en un nuevo ángulo, extendió los brazos, y movió los dedos como Dugs Bunny antes de empezar a tocar el piano en el Carnegie Hall en una de sus aventuras. —¡Prepárate, fanfarrón! Esta vez voy a poner en práctica todos los trucos del oficio, del primero al último. Las cartas se desdibujaron en una especie de película rosada. A sus espaldas, Bobby o yo musitar a su G1, rayos. —¡Va demasiado rápido! —dijo Tina, la amiga de Carol, afectando un tono de arremilgada desaprobación. Bobby volvió a observar el movimiento de las cartas, pero sólo porque era lo que supuestamente debía hacer. Esta vez el señor M. Sekun no se molestó en recitar sus pareados, lo cual fue en cierto modo un alivio. Las cartas se detuvieron. M. Sekun miró a Bobby con las cejas enalcadas. Exhibía una ligera sonrisa, pero tenía la respiración agitada y gotas de sudor sobre el labio superior. Bobby señaló inmediatamente la carta de la derecha. —¡Esa es! ¿Cómo lo has sabido? —dijo M. Sekun, y la sonrisa se borró al instante de su rostro. —¡Cómo demonios lo has sabido! —¡Simplemente lo he sabido! —respondió Bobby. En lugar de descubrir la carta, M. Sekun volvió la cabeza y miró hacia el paseo. La sonrisa había dado paso a un moín de rabia las comisuras de los labios apuntando hacia abajo, una arruga entre los ojos. Incluso el girasol de plástico del sombrero parecía expresar disgusto, siendo su balanceo iracundo, en vez de desenfadado. —¡Con ese barajen nadie me gana! —dijo. —¡Nadie me ha ganado nunca con ese baraje! Rionda alargó el brazo por encima del hombro de Bobby, y puso boca arriba la carta que él había señalado. Era la reina de corazones. En esta ocasión todos los niños aplaudieron, y cuando M. Sekun los oyó, la arruga aparecida entre sus ojos se hizo más profunda. —Según mis cálculos, le debe noventa centavos al fanfarrón de Bobby, aquí presente, advirtió Rionda, va a pagar. —¿Y si no pago, qué? —preguntó M. Sekun, volviendo hacia Rionda su ceñudo semblante. —Eh, gorda, ¿qué hará entonces? —Avisará un policía. —Quizá deberíamos irnos y dejarlo estar, propuso Anita Gerber con manifiesto nerviosismo. —Avisará un policía. —Yo, ni mucho menos, repuso Rionda, sin prestar atención a Anita. No apartaba la mirada de M. Sekun ni un solo instante. Le vuelan noventa miserables centavos, y menuda rabieta coge. —Habráse visto. Sin embargo, como Bobby sabía, no era el dinero la causa de su indignación. M. Sekun había perdido su más mucho mayores en alguna que otra ocasión. A veces cuando perdía se debía a una enganifa, a veces a un imponderable. Era el hecho de haber perdido usando precisamente aquel baraje lo que más lo exasperaba, y para colmo con un niño. —¿Lo que haré? —continuó Rionda—, es pregonar por el paseo que hizo usted un agarrado. —M. Sekun el de los noventa céntimos. ¿Lo llamaré? Que es que tendrá mucha clientela cuando se sepa la verdad. —Yo sí que le diría a usted cuatro verdades. Masculló M. Sekun, pero se metió la mano en el bolsillo, sacó otro puñado de monedas, esta vez mayor, y contó rápidamente las ganancias de Bobby. Ahí tienes. Noventa centavos. Ve a tomarte una copa. En realidad no sabía qué carta era. Simplemente lo he adivinado, dijo Bobby mientras arrastraba las monedas por el tablero con una mano hasta el hueco de la otra, y se las guardaba en el bolsillo, notando su peso al caer. De pronto la discusión de esa mañana con su madre se le antojó absurda. Volvía a casa con más dinero del que tenía al salir, y le era indiferente. Por completo indiferente. Se me da bien adivinar. El señor M. Sekun se relajó. En ningún caso los habría agredido. Aunque fuera un ampón, no era de esos que agredían a la gente. Jamás cometería la indignidad de convertir en puños aquellas manos de dedos largos y habiles. Pero Bobby no quería dejarle mal sabor de boca. Quería pasar por un imponderable, como el propio señor M. Sekun habría dicho. «Sí, eso debe de ser», admitió M. Sekun, «¿por qué no pruebas a adivinarlo una tercera vez? Te espera una fortuna. Ahora, sí tenemos que irnos», se apresuró a decir la señora Gerber. «¿Y si probase una vez más, perdería?», añadió Bobby. «Gracias, señor M. Sekun. Ha sido un juego divertido». «Sí, sí». «Piérdete ya, niño». Al igual que los demás voceadores del paseo, el señor M. Sekun tenía ya la mirada en otra parte. Buscaba sangre nueva. En el camino de regreso a casa, Carol y sus amigas miraban a Bobby impresionadas, y su Jiwan con una mezcla de perplejidad y respeto. Bobby se sentía incómodo. En cierto punto Rionda volvió la cabeza y lo observó atentamente. «No lo has adivinado así, sin más», dijo. Bobby la miró con cautela, guardando silencio. «¿Has tenido un palpito?» «¿Qué es un palpito?» Preguntó Bobby. «Mi padre no era muy aficionado al juego, pero de vez en cuando tenía una corazonada con algún número. A eso lo llamaba palpito. Entonces sí jugaba. En una ocasión ganó 50 dólares. Compró comida para todo un mes. Eso mismo te ha pasado a ti, ¿verdad?» «Es posible», contestó Bobby. «Puede que haya tenido un palpito». Cuando llegó a su casa, su madre estaba sentada en la mecedora del porche con las piernas encogidas bajo el cuerpo. Se había puesto sus pantalones de los sábados, y contemplaba la calle con aire melancólico. Dirigió un parco, saludo a la madre de Carol cuando estarejó a Bobby en la acera, y la observó alejarse en el coche, y doblar por el camino de acceso a su propia casa. Bobby sabía que, pensaba su madre en ese momento, el marido de la señora Gerber era marino de la armada, pero por lo menos ella tenía marido. Anita Gerber tenía además una ranchera. A Liz no le quedaba más remedio que ir en el coche de San Fernando, o en autobús, si el trayecto era más largo, o en taxi, si debía desplazarse hasta Bridgeport. No obstante, Bobby tuvo la impresión de que ya no estaba enfadada con él, y eso era un alivio. «Lo has pasado bien en Sabin Rock, Bobby». «Muy bien», contestó Bobby, y pensó, «¿Qué pasa, mamá? Si lo he pasado bien, o mal en la playa, te trae sin cuidado. Que te ronda realmente por la cabeza». Pero no podía decirle una cosa así. Me alegró. «Oye, hijo. Siento que hayamos discutido esta mañana. Me revienta tener que trabajar en sábado». Pronunció esta última frase con rabia, casi como si escupiera. «No importa, mamá». Ella le acarició la mejilla y movió la cabeza en un gesto de negación. «Esa piel tuya tan blanca. Nunca te broncearás, Bobby». «Tú no». «Ven, vamos adentro y te pondré un poco de bálsamo para las quemaduras del sol». Bobby la siguió. Dentro, se quitó la camisa y se quedó de pie ante su madre mientras ella, sentada en el sofá, le extendía el fragante bálsamo por la espalda, los brazos, el cuello e incluso las mejillas. Le produjo una agradable sensación, y volvió a pensar lo mucho que quería a su madre, lo mucho que le complacía su contacto. Se preguntó qué pensaría, si supiera que había besado a Carol en la noria. «¿Sonreiría?». Bobby sospechó que no sonreiría. «¿Y si supiera lo de Mesecún y las cartas?». «No he visto a tu amigo del tercero», comentó su madre mientras tapaba el frasco de bálsamo. «Sé que está arriba, porque oigo el partido de los Yankees por la radio. Pero, ¿no sería más normal que saliera al porche, donde se está más fresco?». «Supongo que no le apetece», dijo Bobby. «¿Estás bien, mamá?». Su madre lo miró sorprendida. «Sí, Bobby, muy bien», respondió ella, y le sonrió. Bobby le devolvió la sonrisa, con cierto esfuerzo, porque no creía que su madre estuviera bien. De hecho, tenía la casi total certeza de que no lo estaba. Era sencillamente un palpito. Esa noche Bobby yacía de espaldas en su cama con las piernas separadas, y los talones en dirección a las esquinas de la cama, los ojos abiertos, y la mirada fija en el techo. La ventana estaba también abierta. Una suave brisa agitaba las cortinas, y de alguna otra ventana abierta, llegaba la música de los Plattersere, «In the afterglow of the day», «Wicked currentes vos», «Benny at the blue». Más lejos se oían otros sonidos, el monótono zumbido de un avión, los bocinazos de un claxón. El padre de Rionda lo llamaba pálpito, y una vez, ganó cincuenta dólares en la lotería. ¿Bobby había dado la razón a Rionda? Un palpito, claro. He tenido un palpito guión, pero sería incapaz de adivinar qué número saldría premiado en un sorteo, aunque le fuera la vida en ello. La cuestión era. La cuestión es, pensó, que el señor M. Seckun sabía siempre en qué posición quedaba la reina, y por eso, lo sabía yo también. En cuanto Bobby tomó conciencia de ese hecho, otras cosas empezaron a aclararse. Cosas obvias, en realidad, pero para él eran una simple diversión, y, en fin, uno no se cuestionaba algo que sabía con seguridad, no. Uno podía cuestionarse un palpito, un presentimiento salido de la nada, pero no algo que sabía. Ahora bien, como sabía que su madre, pegaba dinero con celo en las páginas de ropa interior del catálogo desearse escondido en el último estante de su armario. Más aún, ¿cómo sabía que el catálogo estaba allí? Ella no se lo había dicho. Tampoco le había hablado nunca del jarrón azul donde guardaba las monedas de veinticinco centavos, y Bobby lo sabía desde hacía años. Pero eso, claro, era distinto no estaba ciego, aunque a veces, sospechaba que su madre así lo creía. Pero, ¿y el catálogo? ¿Y las monedas de veinticinco empaquetadas en cartuchos, y cambiarás por billetes? Los billetes que después, iban a parar al catálogo. Bobby no tenía manera alguna de averiguar una cosa así, y sin embargo, mientras escuchaba tendido en su cama los últimos acordes de tu ilíptime, y el comienzo de Artángel. Sabía que ese catálogo estaba allí. Lo sabía porque ella lo sabía. Porque el pensamiento, había cruzado por la parte frontal de su mente. Y en la noria, supo que Carol, deseaba que la besara otra vez, porque había sido su primer auténtico beso, y no estaba prestando atención. Había terminado antes de que ella, fuera plenamente consciente de qué ocurría. Pero saber eso, no equivalía a conocer el futuro. No, es simplemente leer el pensamiento, susurró Bobby, y de pronto un escalofrío recorrió su cuerpo, como si las quemaduras del sol, se hubieran convertido en hielo. Andate con cuidado, Bobby, si no, acabarás tan chiflado como Ted con sus zampones. Lejos de allí, en la plaza del pueblo, el reloj empezó a dar las diez. Bobby volvió la cabeza, y consultó el despertador de su pupitre. Según Big Ben, como él lo llamaba, eran sólo las nueve y cincuenta y dos minutos. Muy bien, así que el reloj de la plaza, va un poco adelantado, o el mío, un poco atrasado. Nada del otro mundo. Duérmete. No creía que el sueño, le venciera al menos por un rato, pero aquel había sido un día como pocos. La discusión con su madre, las apuestas ganadas al trilero, besos en lo alto de la noria, y pronto lo invadió una agradable sensación. Quizás si sea mi novia, pensó Bobby. Después de todo, quizás si sea mi novia. Con la última campanada prematura del reloj de la plaza, vibrando todavía en el aire, Bobby se quedó dormido. 5. Bobby lee el periódico. Pardo con el pecho blanco. Una gran oportunidad para Liz. Campamento Groat Street. Una semana agitada. De viaje a Providence el lunes. Cuando su madre, se fue a la oficina. Bobby subió a leer el periódico a Ted, aunque en realidad no estaba tan mal de la vista como para no poder hacerlo él mismo. Ted decía que le había tomado el gusto la voz de Bobby, y al lujo de que le leyeran mientras se afeitaba. De pie en su pequeño cuarto de baño, con la puerta abierta, Ted se deslizaba la navaja por la cara, retirando con ella la espuma, mientras Bobby le daba a elegir entre los titulares de las distintas secciones. Cerrar interrogación se intensifican las escaramuzas vietnamitas. Antes del desayuno. Gracias, pero no, gracias. Cerrar interrogación carritos cautivos detenido. Un hombre del pueblo. El primer párrafo, Bobby, indicó Ted. Cuando la policía se personó en su residencia de Pontlane, Juan T. Anderson, natural de Haruit, explicó a los agentes con todo detalle su afición, que, según sostiene, es el coleccionismo de carritos de supermercado. Contó cosas muy interesantes sobre el tema, declaró el agente Kirby Mayoy, de la policía de Haruit, pero nos quedaron ciertas dudas sobre la legítima procedencia de algunos de los carritos de su colección. Resultó que las dudas de Mayoy eran justificadas. De los más de 50 carritos hallados en el patio trasero de la vivienda del señor Anderson, al menos veinte, habían sido robados en los supermercados Ampersand P. y Total de Haruit. Incluso había unos cuantos procedentes de Liga de Stansbury. «Ya es suficiente», dijo Ted, aclarando la navaja en el agua caliente, y llevándose de nuevo el filo al cuello enjabonnado. Insulso humor pueblerino en respuesta a patéticos hurtos compulsivos. «No te entiendo. Por lo que se ve, ese señor Anderson padece una neurosis, o dicho de otro modo, un problema mental. ¿Crees que los problemas mentales tienen gracia?» «Caramba, no», respondió Bobby. «Me da pena la gente que tiene flojos los tornillos. Me alegra saberlo. He conocido a personas que no sólo tenían flojos los tornillos, sino que los habían perdido todos. A muchas, en realidad. A menudo inspiran lástima, a veces respeto, y en algunos casos miedo, pero nunca son motivo de risa. Carritos cautivos. ¿Lo que hay que oír? ¿Qué más tenemos? «Cerrar interrogación. Joven actriz, ¿muere en un accidente de tráfico en Europa?» «Uf, no». «Cerrar interrogación. Los yankees fichan a un jugador de cuadro de los senators». «No me interesa nada de lo que se traen entre manos yankees y senators», contestó Ted. «Cerrar interrogación. Albini Augusto en el papel de víctima». «Sí, léeme ese, por favor». «Te escuchó con atención mientras se aceitaba con cien sudamente la garganta». A Bobby el artículo no le atraía de manera especial. Al fin y al cabo, no hablaba de Floyd Patterson ni de Ingemar Juan Son Sujiwan. Llamaba a Ingevar y al peso pesar o sueco guión, pero se esmeró en la lectura de todos modos. El combate a doce asaltos entre Tommy Iward, alias huracán. Y Eddie Albini, se disputaría en el Madison Scarregard en la noche del miércoles de la semana siguiente. Los dos pugiles tenían buenos historiales. Pero la edad, se consideraba un factor importante. Quizá decisivo los 23 años de Iward, el firme favorito, contra los 36 de Eddie Albini. El vencedor tal vez, pelease por el título de los pesos pesados en otoño, probablemente por las mismas fechas en que Nixon ganaría las elecciones a la presidencia. La madre de Bobby daba por hecho que así sería, y para bien de todos Kennedy, aparte de ser católico, era demasiado joven, y seguramente un exaltado». En el artículo, Albini declaraba que comprendía por qué le atribuían el papel de víctima. Empezaba a cargarse de años, y algunos consideraban que estaba ya en decerencia a causa de su derrota por Cotécnico en su reciente combate contra su Garbo y Masters. Y sabía desde luego que Iward lo aventajaba, y que era, según decían, muy astuto para su edad. Pero había entrenado con Ainko, afirmaba Albini, saltando mucho a la coma, y usando un sparring que, se moría y pegaba como Iward. En el texto, abundaban las palabras como garra y determinación, y Albini aparecía descripto como un hombre con redaños. Leyendo entre líneas, Bobby dedujo que el autor del artículo pensaba que Albini iba a llevarse una buena paliza, y sintió lástima por el veterano boxeador. Huracán Aewood no había accedido a hablar con el periodista, pero su manager, un individuo llamado Eicklein Diensted, enseñó a Bobby cómo se pronunciaba ese nombre, sostenía que aquel, sería probablemente el último combate de Eicklein Diensted. «Fue bueno en su día, pero su día ya pasó», declaraba Eicklein Diensted. «Si Eicklein Diensted llega al sexto, mandaría a la cama, sin cenar a mi muchacho». «Irving Clein Diensted es un camay», dijo Ted. «¿Qué? Un necio». Ted miraba por la ventana en dirección a los ladridos del perro de la señora O'Hara, no totalmente en blanco como se quedaba a veces, pero sí distante. «¿Lo conoces?» preguntó Bobby. «No, no», respondió Ted. Por lo visto, en un primer momento la idea lo sorprendió, y luego le pareció graciosa. «Solo de oídas. Da la impresión de que el tal Albini va a acabar hecho puré. Nunca se sabe, y eso es lo interesante». «¿Qué quieres decir?» preguntó Bobby. «Nada. Pasa a las historietas, Bobby. Quiero oírla de Flash Gordon. Y descríbeme cómo va vestida Dali Arden». «¿Por qué?» «Porque la encuentro de lo más chachi», dijo Ted. Bobby se echó a reír a carcajaras. No pudo contenerse. A veces Ted era la monda. Al día siguiente, cuando regresaba de Sterling Ose, donde casi había terminado de rellenar los formularios para el campeonato veraniego de béisbol, Bobby vio un cartel escrito en pulcaletra de molde clavado con tachuelas a un olmo del Commonwealt Park. «Por favor, ayúdenos a encontrar a Phil. Phil es nuestro corjí. Phil tiene siete años. Phil es pardo con el pecho blanco. Tiene los ojos marrones e inteligentes. Tiene las puntas de las orejas negras. A la voz de corre, Phil, trae una pelota. Telefonear a Ositonic 5-8337. O llevarlo a Higate Avenue 745, residencia de la familia Sagamore». No incluía el retrato de Phil. Bobby permaneció con la vista fija en el cartel durante largo rato. Una parte de él, deseaba correr a casa, e informar a Ted no sólo de aquello, sino también sobre la estrella y la luna que había visto dibujadas, con tiza junto a unos recuadros de jugar a la rayuela. Otra parte de él aducía que en el parque, se colgaba toda clase de carteles. A un paso de donde estaba, en el tronco de otro olmo, veía el anuncio de un concierto en la plaza del pueblo. Y sería absurdo inducir a escapar a Ted por algo así. Esas dos opciones entraron en pugna hasta que Bobby tuvo la sensación de que eran dos palos frotándose entre sí, y en cualquier momento, podía prenderse fuego en su cerebro. «Me niego a pensar en ello», se dijo, apartándose del cartel. Y cuando sonó una voz en el fondo de su mente, una voz peligrosamente adulta, para advertirle que le pagaban por pensar en cosas como esa, por informar de cosas como esa, Bobby mandó callar a la voz. Y la voz obedeció. Cuando llegó a casa, volvió a encontrar a su madre sentada en la mecedora del porche, esta vez surciendo la manga de una bata. Ella alzó la mirada, y Bobby reparó en sus párpados hinchados y enrojecidos. Tenía un cleen explegado en una mano. «Mamá, ¿qué te pasa?» Era el final lógico de la frase, pero completarla no le pareció prudente. Probablemente le hubiera creado problemas. Bobby no había vuelto a experimentar las nítidas percepciones del día de la excursión a Sabinrock, pero conocía a su madre el modo en que le miraba cuando estaba alterada. El modo en que apredaba el cleen ex con la mano, convertida casi en un puño. El modo en que respiraba, y se sentaba, con la espalda más seguida, dispuesta a contraatacar a la menor provocación. «¿Qué?» preguntó ella, «¿Tienes algo en la cabeza aparte del pelo?» «No», contestó Bobby, notando en su propia voz falta de naturalidad, y un extraño apocamiento. «Vengo de Sterling Ose. Ya han salido las listas del béisbol. Este verano me han puesto otra vez con los lobos». Su madre movió la cabeza en un gesto de asentimiento, y se relajó un poco. «Estoy segura de que el año que viene pasaras a los leones». Cogió la canastilla de costura que tenía en la mecedora junto a ella, y la dejó en el suelo. A continuación indicó el sitio vacío en el asiento con unas palmadas. «Siéntate un momento aquí a mi lado, Bobby. He de decirte una cosa». Bobby se sentó con cierto temor. Al fin y al cabo, su madre había estado llorando, y hablaba con mucha seriedad, pero enseguida averiguó que, al menos en apariencia, no ocurría nada grave. «El señor Biderman, don, me ha invitado a acompañarlos a él, y a los señores Kuzman idean a un seminario en Providencia. Es una gran oportunidad para mí, ¿qué es un seminario? Una especie de conferencia. Un grupo de personas se reúne para estudiar un tema, y hablar de él. En este caso, trata sobre la propiedad inmobiliaria en los años 60. Me ha sorprendido mucho que don me invite. Ya sabía que Bill Kuzman y Curtis de Anirian, claro. Ellos son agentes. Pero que don, me lo propusiera a mí, su voz se apagó gradualmente. Se volvió hacia Bobby, y sonrió. A él, le pareció una sonrisa sincera, pero no concorraba con sus párpados enrojecidos. «Hace mucho tiempo que deseo ser agente, y ahora esto, como caído del cielo. Es una gran oportunidad para mí, Bobby, y podría representar un gran cambio para nosotros». Bobby sabía que su madre quería dedicarse a la venta de casa. Tenía libros sobre la materia, y leía un rato casi todas las noches, a menudo subrayando párrafos. Pero si era una oportunidad tan grande, ¿por qué lloraba? «Vaya, es una buena noticia», dijo Bobby. «Estupendo. Espero que aprendas mucho. ¿Cuándo te vas?» «La semana que viene. Saldremos los cuatro de aquí el martes por la mañana temprano, y volveremos el jueves a eso de las ocho de la tarde. Todas las reuniones se harán en el Hotel Warwick, y es allí donde nos alojaremos. Don ha reservado ya las habitaciones. No me alojo en un hotel desde hace doce años, creo. Estoy un poco nerviosa». Hacía llorar el nerviosismo. Se preguntó Bobby. «Quizá a los adultos sí, en especial a las mujeres. Quiero que le digas a SJ si puedes quedarte a dormir en su casa el martes y el miércoles», continuó su madre. «Estoy segura de que la señora Sujivan». Bobby negó con la cabeza. «Eso no será posible». «¿Por qué no?» Piz le lanzó una mirada iracunda. «Otras veces has pasado allí la noche y la señora Sujivan nunca ha puesto inconveniente». «No te habrás enemistado con ella por algo, ¿verdad?» «No, mamá». «Es simplemente que SJ ganó una semana en el campamento Winnie». Recordando el entusiasmo de Sujivan por su buena suerte en la rifa, Bobby sintió deseos de sonreír, pero se contuvo. Su madre lo miraba aún con ira, y él creyó advertir también pánico en su expresión. «¿Pánico algo parecido?» «¿Qué es el campamento Winnie? ¿De qué me estás hablando?» Bobby le explicó que SJ había sido premiado con una semana gratis en el campamento Winnie Winaya, y que la señora Sujivan aprovecharía esos días para visitar a su hermana en Wisconsin, planes que se habían ya concretado, incluida la compra del billete de autocar. «¡Maldita sea mi suerte!» exclamó su madre. «Casi nunca maldecía». En su opinión, los juramentos y las palabras malsonantes, como ella las llamaba, eran el vocabulario propio de los ignorantes. De pronto golpeó el brazo de la mecedora con el puño. «¡Maldita sea!» Liz permaneció inmóvil por un momento, pensando. «Bobby también pensó. Su otra única amiga de la calle era Carol, y dudaba que su madre telefoneara a Anita Gerber para preguntarle si él podía quedarse a dormir allí. Carol era una niña, y por alguna razón eso representaba una gran diferencia en cuanto a las visitas nocturnas. Alguno de los amigos de su madre, quizá. El problema era que no tenía ninguno. Excepto Romiterman, y tal vez los otros dos hombres que irían al seminario de Providencia. Tenía muchos conocidos, gente que saludaba, si se la cruzaba por la calle al volver del supermercado, o al ir al cine un viernes por la noche, pero nadie a quien pudiera pedir que cuidase de su hijo de once años durante un par de noches. Ni parientes, al menos que Bobby supiera. Al igual que dos personas que viajan por caminos convergentes, Bobby y su madre tendieron gradualmente hacia el mismo punto. Bobby llegó primero, aunque solo por uno o dos segundos de ventaja. Y Ted sugirió, y estuvo a punto de llevarse la mano a la boca. De hecho, la levantó un poco. Su madre lo observó posar de nuevo la mano en el regazo con su cínica, media sonrisa de siempre. La que adoptaba para pronunciar brichos como a la corta, o a la larga todo se paga. Y dos hombres, miraban a través de los barrotes de una cárcel. Uno veía el barro, el otro veía las estrellas. Y naturalmente su frase preferida, «La vida es injusta». «¿Crees que no sé qué lo llamas Ted cuando estáis solos?» Preguntó. «¿Debes de pensar que tomo píldoras para no enterarme de nada, Bobby?» Y se quedó en silencio, mirando a la calle. Pasó lentamente un Chrysler New Yorker con cromados, alerones y protectores en los guardabarros traseros. Bobby lo observó. El hombre sentado al volante, ya de cierta edad, tenía el cabello blanco, y llevaba una chaqueta azul. A Bobby no le pareció sospechoso. Era viejo, pero no ordinario. «Puede que sea una solución», dijo Liz por fin con tono pensativo, «más para sí misma que para su hijo». «Vamos a hablar con Brautigan, y ya veremos». Mientras la seguía escalera arriba, Bobby se preguntó desde cuándo sabía su madre pronunciar correctamente el apellido de Ted. «¿Desde hacía una semana?» «¿Un mes?» «Desde el principio, Bobo», se dijo. «¿Desde el primer día?» «Estoy casi seguro». En realidad, no tenía la menor duda al respecto. La idea inicial de Bobby, era que Ted, se quedara en su habitación del tercer piso, y él en el apartamento, dejando ambos las puertas abiertas para poder avisarse, si alguno de ellos necesitaba algo. «No creo que a los Kilgallon, y los Prosky, les entusiasme oírte llamar a gritos al señor Brautigan a las tres de la madrugada, si tienes una pesadilla», dijo Liz con aspereza. «Los Kilgallon, y los Prosky, eran los vecinos de los dos pequeños apartamentos de la segunda planta. Liz, y Bobby no mantenían buenas relaciones con ninguno de ellos. No tendré pesadillas», aseguró Bobby, profundamente humillado al verse tratado como un niño pequeño. «¿De verdad? Tú estate callado», replicó su madre con tono tajante. «Se hallaban sentados a la mesa de la cocina en la habitación de Ted, los dos adultos con dos cigarrillos, Bobby con una cerveza, sin alcohol delante. Simplemente no es una idea muy acertada», le explicó Ted. «Eres un buen chico, Bobby, responsable y sensato, pero a tus once años, en mi opinión, no tienes aún edad para quedarte solo en casa». La alusión de Ted a su corta edad le molestó menos que la de su madre. Además, debía reconocer que posiblemente no se sentiría muy tranquilo al despertarse pasada la medianoche para ir al baño sabiendo que no había nadie más en el apartamento. «Lo superaría, eso sin duda, pero sí, tendría miedo». «¿Y el sofá?», sugirió Bobby. «Desplegado, sirve de cama». «No». Nunca le habían dado ese uso, pero Bobby creía recordar que su madre le había dicho que podía transformarse en cama. En efecto así era, y eso resolvía el problema. Probablemente ella no habría querido que Bobby durmiera en su cama, y menos a un bratigan, y con toda seguridad no le habría consentido pasar la noche en aquella sofocante habitación del tercer piso. Bobby supuso que su madre, en el esfuerzo por hallar una solución, había pasado por alto la masovia. De modo que quedó decidido que el martes y el miércoles de la semana siguiente Ted dormiría en el sofá cama de «la sala de estar» de los Garfield. Bobby se ilusionó con la perspectiva. «Pasaría dos días solo, tres, contando el jueves, y tendría compañía por las noches, cuando podía asaltarlo el miedo. Y no una cánguro, sino un amigo adulto». No era comparable a la semana en el campamento Winnie de Sujiwan, pero en cierto modo se parecía. «El campamento Groat Strait», pensó Bobby, y casi se echó a reír. «Lo pasaremos bien», afirmó Ted. «Prepararé mis famosas salchichas con alubias a la cazuela». Alargó un brazo, y alborotó el pelo a Bobby. «Si va a preparar salchichas con alubias, quizás sería prudente que bajase eso», dijo Liz, señalando el ventilador de Ted con los dedos que sostenían el cigarrillo. Ted y Bobby rieron. Liz Garfield esbozó su cínica media sonrisa, y terminó el cigarrillo. Mientras lo apagaba en el cenicero de Ted, Bobby volvió a notar que tenía los parpades hincharos. Cuando descendían por la escalera, Bobby se acordó del cártel que había visto en el parqué, el aviso sobre el corgi perdido que traía una pelota a la voz de Corre, Phil. «Debería informar a Ted de eso». «De eso, y de todos los demás». Pero si lo hacía, y Ted se marchaba del 149, ¿quién se quedaría con él la semana siguiente? Que sería del campamento Broad Street, del plan de cenar juntos las famosas salchichas con alubias de Ted quizá en frente del televisor, cosa que su madre rara les permitía, y quedarse despiertos hasta tan tarde como les viniera en gana. Bobby se hizo una promesa, se lo contaría todo a Ted el viernes siguiente. Cuando su madre hubiera regresado de la conferencia, seminario, o lo que fuese, le ofrecería un informe completo, y Ted podría tomar las medidas que considerara convenientes. Quizá incluso optara por seguir allí. Una vez tomada esta decisión, Bobby se quitó un peso de encima, y cuando dos días después vio un anuncio de «Se vende del revés» en el tablón de anuncios del supermercado total, no de un coche, sino de una lavadora secadora, consiguió apartarlo de su pensamiento casi al instante. Aún así, aquella fue una semana agitada para Bobby Garfield, muy agitada de hecho. Vio dos avisos más de animales perdidos, uno en el centro, y otro en Asher Avenue, casi un kilómetro más allá del aser en Pirela Manzana donde vivía ya no bastaba, y sus rondas diarias lo llevaban cada vez más lejos. Y aquellos extraños períodos en blanco de Ted empezaron a producirse con mayor frecuencia, y a prolongarse más. Cuando se hallaba sumido en ese remoto estado, a veces hablaba, y no siempre en inglés. Cuando hablaba en inglés, sus palabras no siempre tenían sentido. En general, Bobby pensaba que Ted era una de las personas más cuerdas, inteligentes, y agradables que había conocido. Sin embargo, cuando se ensimismaba, daba miedo. Afortunadamente su madre no estaba enterada de eso. Bobby no creía que a ella le gustara la idea de dejar a su hijo con un hombre que a veces se trastocaba, y comenzaba a desvariar en inglés, o decir cosas ininteligibles en otro idioma. Después de una de estas lagunas, durante la cual Ted no hizo más que mantener la mirada fija en el vacío, sin dar respuesta alguna a las preguntas cada vez más apremiantes de Bobby, éste pensó que quizá Ted no estaba siquiera en su propia cabeza, sino en otro mundo, que había abandonado la tierra tal como los personajes de un anillo alrededor del sol, que descubrían que podían trasladarse a cualquier parte, siguiendo las espirales de la peonce de un niño. Ted sostenía un chester fiel entre los dedos cuando se quedó en blanco. La ceniza ganó terreno, y por fin cayó en la mesa. Cuando el ascoa se aproximaba inquietantemente a los abultados nudillos de Ted, Bobby le quitó la colilla de entre los dedos con delicadeza, y en el preciso momento en que la apagaba en el cenicero rebosante, Ted despertó, fumando. —Preguntó con expresión señora. —Por Dios, Bobby, eres demasiado joven para fumar. Solo estaba apagando tu cigarrillo. —He pensado. Bobby hizo un gesto de indiferencia, súbitamente avergonzado. Ted se contempló los dedos índice y medio de la mano derecha, donde tenía siempre una mancha amarilla de nicotina. Soltó una carcajada, una especie de breve grumido, sin ningún humor. Se preocupaba que me quemase, ¿verdad? Bobby asintió con la cabeza. —¿En qué piensas cuando entras en ese estado? ¿A dónde vas? —Es difícil explicarlo, contestó Ted, y de inmediato pidió a Bobby que le leyera su horóscopo. Pensar en los trances de Ted le impedía concentrarse en otras actividades, y no hablar de las cosas que Ted le había encargado buscarlo desentraba más aún. Como consecuencia de ello, Bobby, normalmente un buen bateador, quedó eliminado cuatro veces en una sola tarde mientras jugaba en Sterling Ose. Perdió también cuatro partidas de barcos seguidas contra Suji el viernes, cuando se quedaron en casa de este, porque llovía. —¿Dónde demonios tienes la cabeza? —preguntó Suji. —Ya es la tercera vez que tiras en una casilla en la que ya habías tirado antes. Además, prácticamente tengo que gritarte al oído, para que me contestes. —¿Qué pasa? —Nada, dijo, y pensó todo. —Esa semana también Carol, le preguntó un par de veces, si se encontraba bien. —La señora Gerber, se interesó por su apetito, e Yvonne Lobin quiso saber, si tenía mononucleosis, echándose luego a reír de tal modo que parecía a punto de reventar. La única persona que no notó el extraño comportamiento de Bobby fue su madre. Liz Garfield mostraba una creciente preocupación por el viaje a Providence. Todas las noches, hablaba por teléfono con el señor Biderman, o con uno de los otros dos, que también irían. Bill Kuzman era uno de ellos. Bobby no recorraba el nombre del otro. Extendía su ropa sobre la cama hasta cubrir la colcha casi por completo y luego, la miraba moviendo la cabeza en un gesto de enojo, y volvía a guardarla en el armario. Pedía hora en la peluquería para arreglarse el cabello y después telefoneaba otra vez para preguntar si podían añadir una manicura. Bobby ni siquiera sabía con certeza que era una manicura. Tenía que preguntárselo a Ted. Se la veía entusiasmada con los preparativos, pero a la vez, se percibía en ella un ánimo un tanto sombrío. Parecía un soldado poco antes de desembarcar en una playa enemiga, o un paracaerista que pronto, saltaría de un avión tras las líneas enemigas. Una de sus conversaciones telefónicas nocturnas fue, por lo visto, una discusión en voz baja. Bobby tenía la sospecha de que hablaba con el señor Biderman, pero no estaba seguro. El sábado Bobby entró en la habitación de su madre y la encontró, contemplando dos vestidos nuevos, vestidos de vestir, uno con estrechos tirantes, en lugar de hombros, y otro, sin hombros siquiera, como un bañador. Las cajas donde venían estaban tiradas por el suelo, llenas de papel de sede revuelto. Su madre se hallaba de pie ante los vestidos, mirándolos con una expresión que Bobby nunca había visto en ella los ojos muy abiertos. El entrecejo contraído, las mejillas tensas y blancas en marcado contraste con las manchas de colorete. Tenía una mano en la boca, y se mordía las uñas con sonoros chasquidos oseos. Un col se consumía en un cenicero que había en la cómoda, al parecer olvidado. Su mirada iba de uno a otro vestido. «¡Mamá!», dijo Bobby. Ella dio un brinco, dio un brinco literalmente, y giró en redondo con una mueca de enojo en los labios. «¡Dios santo!» «Gruño, es que no sabes llamar a la puerta». «Perdona», dijo Bobby, y retrocedió para salir de la habitación. Hasta entonces su madre nunca le había exigido que llamase a la puerta antes de entrar. «¿Estás bien, mamá?» «Perfectamente». Pise echó un vistazo al cigarrillo, lo cogió y dio una vehemente calada. Exhaló con tal fuerza que Bobby casi creyó que le saldría humo por las orejas además de por la nariz y la boca. Pero estaría mejor si encontrase un vestido de fiesta con el que no pareciese una vaca. «Antes tenía una talla 36, ¿sabías? Antes de casarme con tu padre, llevaba una 36. Y ahora ya ves. Estoy hecha una vaca. La mismísima Moby Dick. Mamá, ¿no estás gorda? En realidad, últimamente te noto. Sal de aquí, Bobby. Déjame sola, por favor. Me duele la cabeza. Aquella noche Bobby la oyó llorar otra vez. Al día siguiente, la vio guardar con cuidado uno de los vestidos en la maleta, el de tirantes. El otro volvió a la caja de la tienda. En la tapa, rezaba vestidos Lucy de Bridgeport en elegante letra marrón. El lunes por la noche Liz, invitó a Ted Brautigan a cenar en el apartamento. A Bobby le encantaba el rollo de carne que preparaba su madre, y generalmente repetía, pero en esa ocasión a duras penas consiguió comerse la primera ración. Lo aterrorizaba la posibilidad de que Ted entrara en trance, y a su madre le diera un ataque de nervios. Sus temores resultaron infundados. Ted habló tranquilamente de su niñez en Nueva Jersey, y también, en respuesta a las preguntas de su madre, de su empleo en Hartford. Bobby lo notó más incómodo al referirse a sus experiencias como contable que al recordar sus vacíos entriño de la infancia, pero al parecer su madre no se dio cuenta. Ted se dividió una segunda rodaja de rollo de carne. Cuando acabaron de cenar y recoger la mesa, Liz entregó a Ted una lista de teléfonos, incluidos el del Dr. Gordon, el de las oficinas de Sterling O.C., y el del Hotel Warwick. «Si pasa algo, quiero que me avise, ¿de acuerdo?» «¿De acuerdo?» respondió Ted. «¿Te preocupa algo en particular, Bobby?» —preguntó Liz, tocándole la frente con la palma de la mano como hacía a veces para comprobar si tenía fiebre. «No. Lo pasaremos en grande, ¿verdad, señor Rautigan?» «Venga, llama al hotel», dijo Liz casi con brusquedad. «Si va a dormir en nuestra sala de estar, quizá sea mejor que también yo lo llame Ted. ¿Me da usted su permiso?» «No faltaría más», contestó él. «Dejémoslo en Ted, a partir de este momento». Ted sonrió. A Bobby le pareció una sonrisa encantadora, abierta y cordial. No entendía cómo podía alguien resistirse a una sonrisa así. Pero su madre sí podía, y se resistía. Incluso mientras devolvía a Ted la sonrisa, Bobby vio contraerse su mano de manera intermitente en torno a un plenex, un tenso gesto de desagrado habitual en ella. Una de sus frases preferidas, acudió entonces a la memoria de Bobby antes llevaría a cuestas un piano que, me fiaría de él, o de ella. «Y de ahora, en adelante yo, seré Liz para ti», dijo su madre. Alargó un brazo por encima de la mesa, y se estrecharon la mano como si acabaran de conocerse. Pero Bobby sabía que ella tenía ya una opinión formada y definitiva sobre Ted Brautigan. Si no se hubiera hallado entre la espada y la pared, no le habría confiado a Bobby. Ni en un millón de años. Liz abrió su bolso, y extrajo un sobre blanco. «Dentro hay diez dólares», explicó, entregando el sobre a Ted. «Al menos una noche, os apetecerá cenar fuera, supongo. Si no tienes inconveniente, Ted, podría ser en el Colony, que es el sitio que a Bobby más le gusta. Y quizá queráis ir al cine. No sé qué otros gastos pueda haber, pero siempre, es mejor que sobre, no. Más vale prevenir que curar, con mi noter, guardándose el sobre con cuidado en un bolsillo lateral del pantalón, pero no creo que gastemos diez dólares en tres días, ¿verdad que no, Bobby? «¿Qué va?» «No se me ocurre cómo. Quien no malgasta no pasa necesidades», aseveró Liz. Era otro de sus dichos preferidos. Junto con el necio y su dinero, no tardan en separarse. Cogió el paquete de tabaco de la mesa contigua al sofá, sacó un cigarrillo, y lo encendió con mano vacilante. «¿Estaréis bien los dos aquí solos? Probablemente lo pasaréis mejor que yo». Observando los bordes irregulares de sus uñas mordidas, Bobby pensó eso sin duda. Su madre, y los otros viajarían a Providence en el coche del señor Biderman, y a la mañana siguiente a las siete Liz y Bobby Garfield, salieron al porche a esperarlos. En el aire, flotaba esa quietud matutina propia de los días calurosos del verano. Era la hora en que la gente, se dirigía a su trabajo, y de hacer a Benoit, llegaba el rumor del denso tráfico. Pero allí, en Broad Street, pasaba sólo algún que otro coche o camión de reparto. Bobby oía el suave, susurro de los aspersores de los jardines, y, al otro lado de la manzana, los interminables ladridos de Bowser. Bowser ladraba con el mismo sonido, tanto en junio como en enero. A Bobby, Bowser le parecía tan inmutable como Dios. «No hace falta que esperes aquí fuera conmigo», dijo Liz. Llevaba una chaqueta ligera, y fumaba un cigarrillo. Iba un poco más maquillada que de costumbre. Aún así, Bobby advirtió que tenía ojeras. «Tampoco esa noche había dormido bien». «No me importa», respondió Bobby. «Espero que no sea un error dejarte con él. No te preocupes, mamá. Cedes un buen hombre». Su madre masculló un gruñido de escepticismo. Al pie de la cuesta, un destello metálico, anunció la llegada del Mercury del señor Biderman no vulgar, pero sí enorme, que dobló desde Commonwealth, y subió por la calle hacia el 149. «Ahí está, ahí está», dijo su madre con entusiasmo y agilación. Se inclinó. «Dame un beso, Bobby. Si te lo doy yo, se me correrá el pintalabios». Bobby apoyó una mano en el brazo de ella, y la besó en la mejilla con delicadeza. Percibió el olor de su pelo, su perfume, sus polvos de tocador. Nunca más volvería a besarla, con ese mismo candoroso afecto. Su madre esbozó una vaga sonrisa, sin mirarlo a él, sino al descomunal Mercury del señor Biderman, que viró con elegancia para acercarse a la acera, y se detuvo frente a la casa. Hizo ademán de coger sus dos maletas. Dos maletas. Se le antojaban a Bobby mucho equipaje para sólo dos días. Aunque supuso que el vestido de fiesta ocupaba buena parte del espacio en una de ellas, pero Bobby se le adelantó. «Pesa mucho, Bobby. Tropezarás al bajar por los peldaños». «No, no tropezaré». Chris lanzó una mirada distraída a su hijo, y de inmediato, saludó al señor Biderman con la mano, y se dirigió hacia el coche con un sonoro tacónio. Bobby la siguió, procurando disimular el gran esfuerzo que le suponía acarrear las dos pesadas maletas. ¿Qué había cargado en ellas, ropa o ladrillos? Al menos consiguió llegar hasta la acera, sin pararse a descansar. El señor Biderman, ya fuera del coche, dio un informal beso en la mejilla a su madre, y sacudió las llaves para separarla del maletero. «¿Qué tal, valiente? ¿Cómo va? El señor Biderman, siempre llamaba valiente a Bobby. Déjalas en la parte de atrás, y ya las meteré yo. Las mujeres siempre se llevan media casa a cuestas. No. En fin, ya conoces el dicho, no se puede vivir con ellas, ni se las puede matar fuera del estado de Montana». Enseñó los dientes en una sonrisa que a Bobby le recordó a Jack, el personaje del señor de las moscas guión. «¿Te cojó una?» «No, yo puedo», respondió Bobby. «Ya al límite de sus fuerzas», siguió al señor Biderman. Le dolían los hombros, tenía la nuca caliente, y empezaba a sudar. El señor Biderman abrió el maletero, agarró las maletas de las manos de Bobby, y las colocó con el resto del equipaje. Y se hablaba con los otros hombres a través de la ventanilla trasera. Rió en respuesta a algún comentario de uno de ellos. A Bobby, aquella risa le pareció más hostisa que una pata de palo. El señor Biderman cerró el maletero, y miró a Bobby. Era un hombre de cuerpo estrecho y rostro ancho. Siempre tenía las mejillas sonrojadas. Por entre los surcos dejados en su pelo por el peine, se veía la piel rosada de su cuero cabelludo. Llevaba unas gafas pequeñas de montura dorada y aros redondos. A Bobby, su sonrisa le pareció tan postiza como la risa de su madre. «¿Jugarás al béisbol este verano, valiente?» Preguntó Don Biderman, flexionando un poco las rodillas, y empuñando un bate imaginario. Bobby pensó que era un imbécil. «Sí. Con los lobos. En Sterling no sé. Tenía la esperanza de que me aceptaran en los leones. Pero...» «Bien, bien». Con un gesto exagerado, el señor Biderman consultó su reloj. La ancha cadena elástica de oro, despedía un brillo cegador bajo los primeros rayos del sol y luego... Dio a Bobby una palmada en la mejilla. Bobby necesitó un esfuerzo consciente para no apartar la cara. «En fin, tenemos que poner en marcha esta tartana. Pégale fuerte a la pelota, valiente. Y gracias por prestarnos a tu madre». Se dio media vuelta y acompañó a Liz hacia el lado del pasajero, apoyando una mano contra su espalda. A Bobby, ese gesto le gustó aún menos que verlo besuquearla en la mejilla. Echó un vistazo a los dos hombres rollizos y trajeados que ocupaban el asiento trasero. Deán se llamaba el otro, recordó Bobby de pronto, justo en el momento en que se reclamaban mutuamente la atención a corazos. Los dos sonreían. «Aquí pasa algo raro», pensó Bobby, y cuando el señor Biderman abrió la puerta del coche a su madre, cuando ella le dio las gracias en un susurro, y entró recogiéndose un poco la falda del vestido, para que no se arrugará, Bobby sintió el repentino impulso de decirle que no fuera, que Rhode Island estaba demasiado lejos, que incluso Bridgeport estaría demasiado lejos, que debía quedarse en casa. Sin embargo, guardó silencio, limitándose a permanecer en el bordillo de la acera mientras el señor Biderman cerraba la puerta del pasajero, y volvía a rodear el coche hacia el lado del conductor. Abrió su puerta, se detuvo por un instante, y repitió la estúpida pantomima del bateo, esta vez con un ridículo movimiento de cadera. «¡Qué farsante!» pensó Bobby. «No hagas nada que yo no haría, valiente», dijo. «Pero si lo haces, ponle mi nombre», añadió Guzmán desde el asiento trasero. Bobby no entendió el chiste, pero debía de ser gracioso, porque de han solto una carcajada y el señor Biderman le guiñó un ojo en un gesto de masculina complicidad. «¡Pórtate bien, Bobby!» dijo su madre, inclinándose hacia él. «Volveré el jueves alrededor de las ocho, como mucho a las diez. ¿Te parece bien?» «No, no me parece bien en absoluto», pensó Bobby. «No te vayas con ellos, mamá. No te vayas con el señor Biderman, y esos dos imbéciles sonrientes sentados detrás de ti. Esos dos farsantes. No te vayas, por favor». «Claro que le parece bien», aseguró el señor Biderman. «Es un valiente, ¿verdad, valiente?» «Bobby», preguntó su madre, sin mirar al señor Biderman, «te quedas tranquilo». «Sí», contestó Bobby. «Soy un valiente». El señor Biderman prorumpió en una estridente risotada. «Matar al jabalí, cortadle el cuello», pensó Bobby, y puso el motor en marcha. «A Providence, o al infierno». Bramó, y el coche, viró hacia el otro lado de la calle, y subió en dirección a acera Ben-Wedt. Bobby se despidió con la mano desde la acera, mientras el Mercury dejaba atrás la casa de Carol, y después la de su Yiwan. Se le encogió el corazón. Si eso era una premonición, un palpito. No quería tener otro en su vida. Una mano se apoyó en su hombro. Volvió la cabeza, y vio a Ted detrás de él en bata y zapatillas, fumando. El pelo, pendiente aún suscita matutina con el peine, se le erizaba en torno a las orejas en cómicos abánicos blancos. «Así que ese era el jefe», comentó. «Señor Bidermiller». «Bidermann», corrigió Bobby. «Y te cae bien, Bobby». Hablando con grave y enconada claridad, Bobby contestó antes llevaría a cuestas un piano que, me fiaría de él. «6. Un viejo verde. El guiso de Ted. Un mal sueño. El pueblo de los malditos. Allí abajo aproximadamente una hora después de ver marcharse a su madre, Bobby se pasó por el campo B. Detrás de Sterling no usé. Hasta el mediodía, no se jugaban allí partidos de béisbol. Y sólo podía ensayarse el golpe, o ejercitarse el movimiento del bate sin pelota. Pero incluso eso, era mejor que quedarse de brazos cruzados. En el campo A, al norte, los niños de menor edad, perdían el tiempo en un juego que guardaba apenas una vaga semejanza con el béisbol en el campo C. Al sur, algunos chicos de secundaria, jugaban a algo más parecido al auténtico béisbol. Poco después de sonar las 12 en el reloj de la plaza, y tomarse los niños un descanso para ir al puesto ambulante de perritos calientes, Bidrat preguntó, «¿Quién es aquel bicho raro?» Señalaba en dirección a una grada de la zona de sombra. Y aunque Ted llevaba una gabardina, un viejo sombrero de fieltro y gafas de sol, Bobby lo reconoció al instante. Supuso que también S.J. lo habría reconocido, si hubiera estado allí, y no en el campamento Winnie. Poco faltó, para que Bobby levantara una mano, y lo saludara, pero se contuvo, porque Ted iba disfrazado. Aún así, había acudido a los campos para ver jugar a su amigo y vecino. Pese a que no, era más que un entrenamiento, Bobby notó un absurdo nudo en la garganta. Su madre sólo había ido a verlo una vez en los dos años que llevaba jugando. En agosto del año anterior, cuando el equipo de Bobby participó en el campeonato de los tres pueblos, e incluso en esa ocasión, se marchó durante la cuarta entrada. Antes de que Bobby conectase el triple que, finalmente les dio la victoria. «Alguien ha de trabajar en esta familia», Bobby, habría contestado su madre, si él se hubiera atrevido a reprochárselo. «Tu padre no nos dejó nadando en la abundancia precisamente, ¿sabes?» Y desde luego, era verdad ella, tenía que trabajar y Ted, en cambio, estaba jubilado. Salvo por el detalle de que Ted debía esconderse de los zampones con chaquetas amarillas, y ese era un trabajo a jornada completa. El hecho de que esos hombres no existieran era lo de menos. Ted estaba convencido de que existían, y aún así, había salido para verlo jugar. «Probablemente un viejo verde que quiere conseguir una mamada de algún niño pequeño», respondió Harry Saw. Harry era un chico de corta estatura y bastante gallito, un chico que iba por la vida sacando el mentón un palmo por delante de él. «Viéndose en compañía de Billy Harry, de pronto Bobby, hecho en falta a su G1, que había salido en autocar hacia el campamento Winnie el lunes por la mañana a la intempestiva hora de las 5 de la madrugada. SJ tenía buen carácter, y era amable. A veces Bobby, pensaba que eso era lo mejor de su G su amabilidad. En el campo C, se oyó el potente golpe de un bate, el sonido de un contacto pleno, con autoridad, que ningún niño del campo B era capaz de producir todavía. Siguieron unos feroces gritos de entusiasmo que obligaron a Bill, «Arribo vi a mirar, con cierto nerviosismo en aquella dirección. Los alumnos del San Gabriel, dijo Bill, se creen los dueños del campo C. ¡Asquerosos o engominados!», exclamó Harry. «Los engominados son todos unos maricas. Yo le puedo a cualquiera de ellos. Y a quince o veinte juntos». Preguntó Bill, y Harry no contestó. Más adelante, resplandeciente como un espejo, se hallaba el puesto de perritos calientes. Bobby tocó el dólar que llevaba en el bolsillo. Procedía del sobre que había dejado su madre, y se lo había dado Ted, que luego había puesto el sobre detrás de la tostadora, diciéndole que cogiera todo lo que necesitara. Bobby experimentó un sentimiento cercano a la euforia ante tal muestra de confianza. «Veámosle el lado bueno», comentó Bill. «Quizá esos chicos del San Gabriel le den una paliza al viejo verde». Cuando llegaron al puesto ambulante, Bobby pidió solo un perrito caliente, en lugar de los dos que tenía previstos. Había perdido un poco el apetito. Cuando regresaron al campo B, donde esperaban ya los entrenadores de los lobos con el carrito del material, no había nadie en la grada en la que minutos antes estaba sentado Ted. «¡Vamos, vamos!» apremió el entrenador Terrell, dando palmadas. «¿Quién quiere jugar al béisbol aquí?» Esa noche Ted preparó su famoso guiso en el horno de los Garfield. Para Bobby, eso suponía volver a comer salchichas. Pero en el verano de 1960 Bobby Garfield era capaz de engullir salchichas tres veces durante el día, y repetir en la cena. Bobby leyó el periódico a Ted mientras él cocinaba. Solo quiso oír un par de párrafos acerca de la inminente revancha entre Patterson y Johansson, que todo el mundo llamaba el combate del siglo. Sin embargo, le hizo leer de principio a fin el artículo sobre la pelea entre Albini y Iwod, que se celebraría la noche del día siguiente en el Madison Square Garden de Nueva York. Tal preferencia causó cierta extrañeza en Bobby, pero estaba demasiado contento para quejarse y ni siquiera hizo comentario alguno al respecto. No recordaba haber pasado una noche sin su madre, y la echaba de menos. Sin embargo, también le representaba un alivio separarse de ella por unos días. Desde hacía unas semanas, o quizá incluso meses, flotaba en el apartamento una tensión anormal. Era como un zumbido eléctrico tan continuo que uno se acostumbraba a él, y no se daba cuenta en qué medida formaba parte de su vida hasta que desaparecía. Mientras andaba en esas reflexiones, acudió a su memoria otro de los dichos de su madre. «¿Qué piensas?» Preguntó Ted cuando Bobby se acercó a coger los platos. «Que un cambio sienta igual de bien que un descanso», respondió Bobby. «Se lo he oído decir a mi madre. Espero que esté pasándolo tan bien como yo. Lo mismo digo, Bobby, con mi noter. Se inclinó, abrió el horno, y echó un vistazo a la cena. Lo mismo digo. La cena fue de chuparse los dedos, con alubias enlatadas de Ampersandeme, las únicas que en realidad le gustaban a Bobby, y unas exóticas salchichas picantes que no provenían del supermercado, sino de la carnicería próxima a la plaza Bobby, supuso que Ted las había comprado durante su salida de incógnito. Todo ello iba acompañado de una salsa de rábanos que quemaba en la boca, y provocaba una sensación de calor en la cara. Ted repitió una vez. Bobby repitió dos, tomando un vaso tras otro de su modeuba para ayudar a bajar la comida. Ted se quedó en blanco sólo una vez durante la cena, diciendo primero que los percibía en el fondo de los ojos, y empezando luego a hablar bien en otro idioma, bien en un lenguaje incomprensible. Pero el incidente fue breve, y no quitó el apetito a Bobby en absoluto. Las lagunas formaban parte de Ted, así de sencillo, al igual que su torpe andar, o las manchas de nicotina entre los dedos índice y medio de la mano derecha. Recogieron los dos la mesa. Ted guardó las sobras de su guiso en la nevera, y lavó los platos, y Bobby los secó y guardó cada cosa en su sitio, porque él sabía dónde iba todo. ¿Te interesa venir a Bridgeport conmigo mañana? Preguntó Ted mientras trabajaban en la cocina. Podríamos ir al cine, a la sesión matinal. Luego tengo un recado que hacer. —¡Caramba, sí! exclamó Bobby. —¿Qué quieres ver? Acepto sugerencias, pero pensaba quizá en El Pueblo de los Malditos, una película inglesa de ciencia ficción. Está basada en una excelente novela de John Wyndham. ¿Te parece bien? En un primer momento Bobby quedó mudo del entusiasmo. Había visto los anuncios del Pueblo de los Malditos en el periódico, todos aquellos niños terroríficos de ojos brillantes, pero no había considerado siquiera la posibilidad de verla. No era desde luego la clase de película que se incluía en las sesiones matinales de la Ruit, el cine de la plaza o el hacer en Pire. Allí, las sesiones matinales, se dedicaban casi exclusivamente a películas de monstruos, del oeste, y de guerra. Y aunque su madre solía llevarlo cuando iba a una sesión de noche, a ella no le gustaba la ciencia ficción Liz, prefería tristes historias de amor como Ted Agathe Top of the Steers. Además, los cines de Bridgeport no estaban anticuados como el Aruitni, tenían la funcional apariencia del empire, con su insulsa marquesina sin adornos. Los cines de Bridgeport eran como castillos encantados, con pantallas enormes cubiertas por varios telones de terciopelo durante los intermedios, una galáctica profusión de pequeñas luces en el techo, relucientes apliques eléctricos en las paredes, y dos galerías. ¿Bobby? Claro. Contestó por fin, pensando que probablemente esa noche no podría conciliar el sueño. Me encantaría. Pero no te dan miedo. Ya sabes. Iremos en taxi en lugar de tomar el autobús. Después puedo pedir otro taxi por teléfono para volver. No hay peligro. Además, creo que están alejándose. Ya no los percibo con tanta claridad. Sin embargo, Ted desvió la mirada al responder, y Bobby, viendo su semblante, tuvo la impresión de que trataba de convencerse de algo que en el fondo no creía. Si la creciente frecuencia de sus lagunas era indicio de algo, pensó Bobby, aquella expresión estaba más que justificada. Basta ya, se dijo. Esos zampones no existen, no son más reales que Flash Gordon y Daliarden. Las cosas que te ha pedido que busques son sólo... sólo cosas. Recuérdalo, Bobby cosas corrientes. Una vez limpia, y guardada, la vajilla, se sentaron a ver la serie Bronco, protagonizada por Tia Rin. No se hallaba entre las mejores de las llamadas series del oeste, para adultos Cheyenne y Maverick eran las mejores, pero tampoco estaba mal. A medio episodio Bobby, dejó escapar un pedo moderadamente sonoro. Las alubias a la cazuela de Ted, comenzaban a surtir efecto. Miró de reojo para comprobar si Ted, se había tapado la nariz, o hacía muecas de asco. No, tenía la vista fija en el televisor, en apariencia absorto. En el intermedio para la publicidad, un anuncio de una actriz que vendía frigoríficos. Ted preguntó a Bobby, si le apetecía una cerveza sin alcohol. Bobby aceptó. —Creo que me tomaré un alcacelzer del frasco que he visto en el cuarto de baño, Bobby. Puede que haya comido demasiado. Cuando se levantaba, se soltó un prologando pedo que sonó, con la fuerza de un trombón. Bobby se llevó las manos a la boca, y se echó a reír. Ted le dirigió una sonrisa compungida, y salió de la sala de estar. Con la risa, Bobby expulsó más aire del vientre, una ristra de pedos cortos y nítidos. Y cuando Ted regresó con un burbujeante vaso de alcacelzer en una mano y un espumoso vaso de cerveza yres en la otra, Bobby reía de tal modo que las lágrimas le corrían por las mejillas, y quedaban suspendidas en el borde de su mandíbula como gotas de lluvia. Con esto nos recompondremos, dijo Ted, y cuando se inclinó para entregarle a Bobby la cerveza, llegó de detrás de él un ruido sobocinazo. Con total naturalidad, añadió, un ganso acaba de salir, volando de mi culo. A Bobby le entró tal ataque de risa que no pudo seguir sentado. Resbaló del sillón, y quedó desmadejado en el suelo. Enseguida vuelvo, dijo Ted. Necesitamos una cosa más. Dejó abierta la puerta del apartamento, y Bobby lo oyó subir por la escalera. Cuando Ted llegó al tercer piso, Bobby había conseguido volver a rastras a su asiento. No se había reído tanto en su vida. Tomó un sorbo de cerveza, y se tiró otro pedo. Un ganso acaba de salir. ¿De salir volando? Balbució, pero fue incapaz de terminar la frase. Se desplomó contra el respaldo del sillón, y prorumpió de nuevo en carcajadas, moviendo la cabeza de un lado a otro. Los peldaños de la escalera, crujieron cuando Ted volvió a bajar. Entró en el apartamento con el ventilador bajo el brazo, el cable pulcramente enrollado en torno a la base. Tu madre tenía razón en esto, dijo, y cuando se agachó a enchufarlo, otro ganso salió volando de su culo. Casi siempre la tiene, afirmó Bobby, y los dos encontraron gracioso el comentario. Permanecieron sentados en, la sala de estar, con el ventilador en marcha, que pivotaba a izquierda y derecha, removiendo el aire cada vez más fragante. Bobby pensó que, si continuaba riendo, no tardaría en estallarle la cabeza. Cuando terminó bronco, para entonces Bobby, había perdido por completo, el hilo del argumento, ayudó a Ted a desplegar el sofá. La cama que ocultaba en su interior, no ofrecía un aspecto muy halagüeño, pero Liz la había dejado ya lista con sábanas y mantas, y Ted dijo que le parecía bien. Después de lavarse los dientes, Bobby se asomó a la puerta de su habitación, y observó a Ted, que estaba sentado en los pies del sofá cama viendo las noticias. «Buenas noches», dijo Bobby. Ted se volvió hacia él, y por un instante Bobby creyó que se levantaría, cruzaría la sala, y le daría un abrazo, y quizá un beso. Sin embargo, se limitó a esbozar un extraño, y forzado saludo. «Que descanses, Bobby». «Gracias». Bobby cerró la puerta de su habitación, apagó la luz, se acostó y extendió las piernas, apuntando los talones, hacia las esquinas del colchón. Contemplando la oscuridad, recordó la mañana, en que Ted lo había cogido por los hombros y luego había entrelazado sus manos viejas y nudosas detrás de su cuello. En aquellos momentos, sus rostros se hallaban casi tan cerca como lo estarían los rostros de Carol, y él en la noria poco antes de besarla. Era el día en que había discutido con su madre. El día en que había sabido que existía dinero pegado con celo en las páginas del catálogo. Y el día en que había ganado noventa centavos al señor M. Seckun. «Ve a tomarte una copa», había dicho el señor M. Seckun. «Se debía a Ted». «¿Se debía el palpito al contacto de Ted?» «Sí», susurró Bobby a oscuras. «Sí, probablemente». «¿Y si vuelve a tocarme de ese modo?», pensó. Bobby consideraba aún esa posibilidad cuando lo venció el sueño. Soñó que un grupo de gente perseguía a su madre a través de la selva Yaquipiri, los pequeños, y Don Midderman, Kuzman y Deanne. Su madre llevaba el vestido nuevo de la tienda Lucie de Bridgeport, el negro con delgados tirantes, pero roto por varios sitios a causa de los enganchones en ramas y espinas. Tenía las medias hechas jirones. Parecían tiras de piel muerta, colgando de sus piernas. Sus ojos hundidos brillaban de terror. Los chicos que la perseguían iban desnudos. Biderman, y los dos vestían sus habituales trajes. Todos ellos llevaban franjas rojas y blancas pintadas en la cara. Todos blandían lanzas y gritaban, «¡Matar al jabalí! ¡Cortadle la garganta! ¡Matar al jabalí! ¡Bebeos su sangre! ¡Matar al jabalí! ¡Sacadle las tripas!» Despertó tembloroso bajo la mortecina a luz del amanecer, y se levantó para ir al baño. Cuando volvió a la cama, ya no recorraba con claridad que había soñado. Durmió otras dos horas, y le despertó el aroma del bacon, y los huevos fritos. Los luminosos rayos del sol estival, penetraban oblicuos por la ventana de su habitación, y Ted preparaba el desayuno. El pueblo de los malditos fue la última y más impactante película de la infancia de Bobby Garfield. Fue la primera y más impactante película de la época posterior a su infancia, un periodo sombrío durante el cual a menudo obró mal, y estuvo siempre sumido en la mayor confusión, convertido en un Bobby Garfield que tenía la sensación de no conocer realmente. El policía que lo detuvo por primera vez era rubio, y cuando se lo llevaba de la pequeña tienda en la que había entrado a robar, por entonces Bobby y su madre vivían en un barrio periférico del norte de Boston. Acudió a su mente la imagen de aquellos niños rubios del pueblo de los malditos. El policía podría haber sido uno de ellos ya crecido. Pasaban la película en el Criterion, el vivo ejemplo de los palacios cinematográficos de Bridgeport, en los que Bobby pensaba la noche anterior. Era en blanco y negro, pero los contrastes aparecían ni tiros, y no desdibujados como en el televisor de casa. Las imágenes eran colosales, y también los sonidos, en especial la escalofriante música que sonaba cuando los niños de Midwick comenzaban a utilizar sus poderes. Bobby quedó cautivado por el argumento, comprendiendo ya en los primeros cinco minutos que era una historia real en el mismo sentido que la historia narrada en El Señor de las Moscas. Los personajes parecían personas reales, lo cual hacía aún más terroríficas las partes ficticias. Supuso que su Jiwan la habría encontrado aburrida, salvo al final. A SJ le gustaba ver a escorpiones gigantes a Solar Ciudad de México, o a Borgo pisotear Londres. Aparte de eso, su interés en las películas de criaturas extrañas, como él las llamaba, era limitado. Pero su Ji no estaba allí, y por primera vez desde su marcha Bobby se alegraba de que así fuera. Llegaron a tiempo, para la sesión matinal de la una, y el cine estaba casi vacío. Ted con el sombrero puesto, y las gafas de sol plegadas en el bolsillo de la camisa, compró una bolsa de palomitas, un paquete de caramelos, una Coca-Cola para Bobby, y una cerveza sin alcohol, naturalmente para él. De vez en cuando ofrecía a Bobby palomitas o caramelos, y Bobby cogía un puñado, pero apenas se daba cuenta de que comía, y menos aún de que comía. La película empezaba en el momento en que todos los habitantes del pueblo inglés de Midwitt, quedaban dormidos. Cuando su nombre que en hace instante, conducía un trator resultaba muerto, al igual que una mujer que caía de bruces sobre un fogón encendido. Se informaba del hecho al ejército, que enviaba un avión de reconocimiento a la zona. El piloto se dormía tan pronto como, comenzaba a sobrevolar el espacio aéreo de Midwitt, y el avión se estrellaba. Un soldado con una cuerda atada a la cintura, se adentraba diez o doce pasos en el pueblo, y de pronto quedaba profundamente dormido. Tiraban de para sacarlo y volvía a despertar en cuanto rebasaba la línea del sueño que habían pintado en la carretera. Finalmente los habitantes de Midwitt despertaban, y todo parecía volver a la normalidad. Hasta que, transcurridas unas semanas, las mujeres del pueblo descubrían que estaban embarazadas, las viejas, las jóvenes, e incluso las niñas de la edad de Karol Gerber, todas embarazadas, y los hijos que daban a luz, eran los espeluznantes niños del cartel publicitario, los niños de pelo rubio y ojos brillantes. Aunque la película, no llegaba a desvelarlo, Bobby se figuró que los hijos de los malditos, eran fruto de algún fenómeno del espacio exterior, como las vainas extraterrestres de la invasión de los ladrones de cuerpos. Fuera como fuese, crecían más deprisa que los niños normales, poseían una inteligencia superior, podían someter a la gente a su voluntad. Y eran despiadados. Cuando el padre de uno de los hijos de los malditos intentaba imponerle disciplina, todos los niños, se ponían de acuerdo y dirigían sus pensamientos contra el adulto insumiso, sus ojos brillantes. La música tan vibrante y misteriosa que a Bobby, se le puso la carne de gallina mientras bebía su Coca-Cola, hasta que el hombre, se apuntaba a la cabeza con una escopeta, y se mataba esa escena no se veía, para alivio de Bobby. Gorg Sanders interpretaba el papel principal. Su esposa daba a luz a uno de los niños rubios. S.J. se habría mofado de Gorg, llamándolo capullo amariconado o vieja Gloria, pero Bobby agradeció el cambio respecto a otros héroes como Randall Scott, Richard Carlson, o el inevitable Audie Murphy de las películas de guerra. A su peculiar manera inglesa, Gorg era la repanocha. En palabras de Denny Rivers, el bueno de Gorg, sabía conservar la sangre fría. Llevaba unas peculiares corbatas muy elegantes, y se peinaba hacia atrás con el pelo pegado a la cabeza. No daba la impresión de que fuera capaz de acabar a puñetasos con una pandilla de maleantes de cantina o algo así, pero era el único habitante de Midwich con quien aceptaban relacionarse los hijos de los malditos. De hecho, lo designaban su profesor, Bobby no se imaginaba Randall Scott o Audie Murphy enseñando nada a un grupo de niños superdotados. Al final, Gorg Sanders era además quien se deshacía de ellos. Había descubierto que si imaginaba un muro de ladrillo y ocultaba detrás sus pensamientos secretos, impedía que los niños penetraran en su mente, aunque fuera solo por unos momentos. Y cuando todos habían decidido que los niños debían desaparecer podía enseñárseles matemáticas, pero no entendían que había de malo en castigar a alguien, obligándolo a saltar desde lo alto de un precipicio. Sanders metía una bomba en su cartera y la llevaba al aula. El único sitio donde se reunían todos los niños Bobby comprendió vagamente que eran solo versiones sobrenaturales de Jack Maridoux y sus cazadores en el Señor de las Moscas. Los niños presentían que Sanders les ocultaba algo. En la terrible secuencia final de la película, se veía saltar por los aires los ladrillos del muro que Sanders había construido en su mente. Se los veía saltar cada vez más deprisa a medida que los hijos de los malditos hurgaban en su pensamiento para averiguar qué escondía. Por último, descubrían la imagen de la bomba en la cartera, ocho o nueve cartuchos de dinamita conectados a un reloj. Sus escalofriantes ojos se agrandaban al comprender qué ocurría, pero ya no tenían tiempo de nada. La bomba estallaba. A Bobby le sorprendió la muerte del héroe, Randolph Scott nunca moría en las películas de las sesiones matinales del Empire, ni Audi murfió Richard Carlson, pero entendió que Gorg Sanders había dado la vida por el bien de la comunidad. Creyó encontrar también la explicación a otra cosa, las lagunas de Ted. Durante la visita a Miduit de Ted y Bobby, en el sur de Connecticut, había empezado a apretar el calor y lucía un sol cegador. En todo caso, Bobby nunca le encontraba mucho encanto al mundo después de ver una buena película. Durante un rato la realidad se le antojaba una broma de mal gusto, poblada de gente con la mirada apagada, planes insignificantes y caras imperfectas. A veces pensaba que el mundo sería mucho mejor si tuviera una trama, Brautigan y Garfield mudan de aires. Exclamó Ted cuando salían de debajo de la marquesina de ella colgaba un cartel donde se leía entre local refrigerado guión que te apareció. Te ha gustado. Me ha encantado, respondió Bobby. Ha sido fabulosa. Gracias por traerme. Es prácticamente la mejor película que he visto. ¿Qué me dices de la escena en que lleva la dinamita? Creías que conseguiría engañarlos. Bueno, no olvides que yo ya había leído el libro. Tú lo leerás. Sí. De hecho, Bobby sintió el súbito impulso de echarse a correr hacia Arwich a pleno sol, primero por la carretera de Connecticut y luego por hacer Avenue para sacar inmediatamente de la biblioteca los cupcakes de Midwich con su carnet de adulto. Ha escrito alguna otra novela de ciencia ficción. ¿Cuánuendam? Sí, claro, unas cuantas. Y sin duda escribirá más. Una de las ventajas de los autores de ciencia ficción y misterio es que rara vez pierden cinco años en titubeos entre un libro y otro. Eso es prerrogativa de los escritores serios que beben whisky y tienen aventuras con mujeres. Son las otras tan buenas como la que acabamos de ver. El día de los trífidos es igual de buena, contestó Ted, y Kraken acecha es aún mejor. ¿Qué es eso de Kraken? Habían llegado a una esquina y aguardaban a que cambiara el semáforo. Ted puso una cara terrorífica y se inclinó hacia Bobby, apoyando las manos en las rodillas. Es humo monstruo, dijo en una aceptable imitación de Boris Karloff. Reanudaron el paseo y mientras caminaban, hablaron primero de la película, luego sobre si realmente podía existir vida en otros planetas, y después acerca de las peculiares y elegantes corbatas de Gorg Sanders en el pueblo de los malditos Ted, le explicó que esa clase de corbata se llamaba Chalina. Cuando Bobby volvió a fijarse en lo que los rodeaba, habían llegado a una zona de Bridgeport donde nunca había estado. Cuando visitaba la ciudad con su madre, se movían solo por las calles del centro, donde se hallaban las principales tiendas. Allí, en cambio, las tiendas eran pequeñas y se sucedían una tras otra. Ninguna vendía lo que acostumbraba a encontrarse en los grandes almacenes ropa, electrodomésticos, zapatos, juguetes. Bobby vio rótulos de cerrajerías, servicios de cambio de cheques, librerías de viejo. Armería Rod rezaba un letrero. Fideos Wofat rezaba otro. Revelado Fotográfico rezaba un tercero. En el establecimiento contiguo a Wofat, se vendían recuerdos especiales. Aquella calle presentaba una extraña e indefinida semejanza con el paseo principal de Sabine Rock. Tanto era así que Bobby casi esperó ver en una esquina el trílero con su mesa improvisada y sus cartas de dorso rojo. Cuando pasaron ante la tienda de recuerdos especiales, Bobby trató de atisbar el interior a través de la cristalera, pero quedaba oculto tras una gruesa persiana de bambú. No sabía de ninguna tienda que tapase el escaparate en horario comercial. ¿Quién querrá llevarse un recuerdo especial de Bridgetport? Preguntó. Verás, en realidad no creo que vendan recuerdos, respondió Ted. Supongo que venden artículos relacionados con el sexo, en su mayoría dudosamente legales. A Bobby se le ocurrieron numerosas preguntas a ese respecto, un millón poco más o menos, pero consideró más oportuno callar. Frente a una casa de empeños con sus tres bolas doradas sobre la puerta, Bobby se detuvo a contemplar una docena de navajas de aceitar rectas colocadas sobre un tapete de terciopelo con las hojas parcialmente abiertas. Estaban dispuestas en círculo, y el resultado era una imagen extraña, y, en opinión de Bobby, bella mirándolas, se le antojaba estar viendo una pieza extraída de un mecanismo martífero. Las empuñaduras eran mucho más exóticas que el mango de la navaja que Ted empleaba. Una parecía de marfil, otra de rubí con hilos de oro en crústeros, otra de cristal. Si te comprases una de esas, te afeitarías a lo grande, ¿verdad? Preguntó Bobby. Pensó que Ted sonreiría, pero no fue así. Cuando la gente compra navajas como esas, Bobby, no las usan para aceitarse. ¿Qué quieres decir? Ted no se lo aclaró, pero le compró un sándwich llamado giros en una tienda de comida griega. Venía en un trozo de pan casero enrollado, y resumaba una sospechosa salsa blanca que Bobby encontró muy parecida al pus de un grano. Se obligó a probarlo, porque Ted le aseguró que sabía bien, resultó el mejor sándwich que había comido en su vida, relleno de una carne tan tierna como la de un perrito caliente o una hamburguesa del coloni, pero con un gusto exótico que jamás tendría una hamburguesa o un perrito caliente. Y le encantó comer en la calle, paseando con su amigo, mirando y dejándose mirar. ¿Cómo se llama esta parte de la ciudad? Preguntó Bobby, tiene un nombre. «Hoy en día, vete a saber», respondió Ter con un gesto de indiferencia. Antes se conocía como el barrio griego. Luego llegaron los italianos, más tarde los puertorriqueños, y ahora, los negros. Hay un novelista llamado David Godis, la clase de escritor que nunca leen los profesores universitarios, un genio de los expositores de libros de bolsillo, que la llama allí abajo. Según él, todas las ciudades tienen un barrio como este, donde puede comprarse sexo, marihuana, o un loro que suelte tacos, donde los hombres se sientan a charlar en las escaleras de entrada a las casas como aquellos hombres que besen la otra acera, donde parece que las mujeres siempre están llamando a gritos a sus hijos para que entren si no quieren llevarse unos azotes, Apple. Ted señaló una bolsa marrón abandonada junto al bordillo de la acera, de la cual asomaba en efecto una botella. Es simplemente allí abajo, como dice David Godis, el lugar donde de nada te sirve el apellido y, con dinero en el bolsillo, puedes comprar casi cualquier cosa. Allí abajo, pensó Bobby, observando a tres adolescentes con cazadoras de cuero que los miraron al pasar. Esta es la tierra de las navajas de aceita rectas y los recuerdos especiales. El Criterion y los grandes almacenes Muncie. ese nunca le habían parecido tan lejos. Y Broadstreet, su calles y todo Haruit podrían haber estado en otro sistema solar. Por fin llegaron a un establecimiento llamado T-Corner Pocket, billares, juegos automáticos, cerveza Rain Gold de barril, fuera colgaba también uno de aquellos carteles donde se leía entre local refrigerado. Cuando Bobby y Ted pasaban por debajo, salió por la puerta un joven con una camiseta de tirantes y un sombrero a lo Frank Sinatra, de ala corta y color chocolate. En una mano sostenía un estuche alargado. Ahí lleva el taco de billar, pensó Bobby con temor y asombro. Lleva el taco de billar en ese estuche, como si fuera una guitarra o algo así. ¿Quién está en la onda, jefe? Preguntó el muchacho a Bobby. ¿Sonrió? Bobby le devolvió la sonrisa. El muchacho del estuche formó una pistola imaginaria con los dedos y apuntó a Bobby. Bobby imitó el gesto y apuntó hacia él. El muchacho asintió con la cabeza como diciendo sí. Vale, ¿tú estás en la onda? ¿Los dos estamos en la onda? Y cruzó la calle, chasqueando los dedos de la mano libre y meneándose al ritmo de la música que sonaba en su cabeza. Ted miró a uno y otro lado de la calle. Más adelante, tres niños negros correteaban y brincaban bajo el surtidor de una boca de riego parcialmente abierta. Atrás, de donde ellos venían, dos jóvenes, uno blanco, el otro tal vez puertorriqueño, quitaban los tapacubos a un viejo Ford con la diligente seriedad de dos cirujanos en una operación. Ted los observó, dejó escapar un suspiro y miró a Bobby. El pocket no es sitio para un niño, ni siquiera en pleno día, pero no voy a dejarte aquí fuera. Vamos. Cogió a Bobby de la mano y lo guió al interior. Siete. En el pocket. hasta la camisa que llevaba puesta en frente de Louis Jean Penn. La vampy francesa. Lo que primero llamó la atención a Bobby fue el olor a cerveza. Se hallaba incrustado en el ambiente, como si los parroquianos llevaran bebiendo allí desde los tiempos en que las pirámides estaban aún en proyecto. Luego reparó en el sonido del televisor, sintonizado no en el canal que emitía Bandstand, sino en otro que ofrecía una de las telenovelas de primera hora de la tarde seriales o Juan o Marsa las llamaba su madre, y en los chasquidos secos de las bolas de billar al chocar. Sólo después de imprimirse en su mente estas percepciones, comenzó su vista a aportar información, porque había tenido que adaptarse al cambio de luz. Dentro, la iluminación era muy tenue. El local era alargado, advirió Bobby. A su derecha, un arco comunicaba el vestíbulo, donde él se hallaba, con una sala en apariencia interminable. En su mayoría, las mesas de billar estaban tapadas, pero unas cuantas se erigían en medio de resplandecientes islotes de luz donde algunos hombres se paseaban languidamente, deteniéndose de vez en cuando para inclinarse y tirar. Otros hombres, apenas visibles, observaban sentados en taburetes altos dispuestos en fila contra la pared. Uno de ellos, un viejo que parecía tener más de mil años, se hacía lustrar los zapatos por un limpiabotas. En frente de Bobby había una amplia sala llena de máquinas del millón. El mareante reflejo de cientos de luces de colores rojo y naranja parpadeaba en un cartel donde se leía si la de a la misma máquina dos veces será expulsado del local. Ante una máquina decorada con imágenes de la patrulla fronteriza había un joven con otro sombrero de ala corta por lo visto elemento obligado de la indumentaria de los golfos que vivían allí abajo guión accionando frenéticamente los flippers. Un cigarrillo pendía de su labio inferior y el humo se elevaba ante su cara y las ondas de cabello que asomaban bajo el sombrero. De su cintura colgaba una chaqueta atada por las mangas y vuelta del revés. A la izquierda del vestibulo estaba el bar y de ahí provenían el sonido del televisor y el olor a cerveza. Había tres hombres sentados vacíos. No se parecían en nada a los alegres bebedores de cerveza que mostraban los anuncios. A Bobby se le antojaron las personas más solitarias del mundo. Se preguntó por qué al menos no se agrupaban y charlaban un rato. Cerca de la entrada había un mostrador. Un individuo grueso salió por la puerta situada detrás y por un momento Bobby oyó el sonido de una radio a bajo volumen. El gordo tenía un puro en la boca y vestía una camisa con estampado de palmeras. Chascaba los dedos como el joven vacilón del estuche con quien se habían cruzado en la calle y tarariaba algo así chuchuchou chuchu cachuchou chuchu 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 Bobby reconoció la además el niño no puede entrar aquí es que no sabe leer apuntó la sucia uña de su pulgar hacia otro cartel esté colocado sobre el mostrador solo mayores de veintiún años los menores a la calle no me conoce pero creo que si conoce a Jimmy Girardi respondió Ted con tono educado me dijo que era usted la persona indicada si es usted Len claro está sí soy Len confirmó él de repente adoptó una actitud mucho más cordial tendió a Ted una mano tan blanca y rolliza como los guantes que llevaban Mickey Donald y Goffy en los dibujos animados así que conoce a Jimmy G E E E E E condenado Jimmy G E Precisamente allí al fondo está su abuelo con el limpia botas últimamente se ilustra mucho los zapatos Len Files guiñó un ojo a Ted Ted sonrió y le estrechó la mano es hijo suyo el niño preguntó Len Files inclinándose sobre el mostrador para examinar de más cerca a Bobby Bobby percibió olor a menta y tabaco en su aliento y a sudor en su cuerpo tenía caspa en el cuello de la camisa es un amigo dijo Ted y Bobby se sintió loco de contento no quiero dejarlo solo en la calle más le vale a menos que esté dispuesto a pagar por su rescate con mi no Len Files a propósito chico me recuerdas a alguien porque será Bobby negó con la cabeza un tanto atemorizado ante la idea de parecerse a un conocido de Len Files el gordo apenas prestó atención al gesto de negación de Bobby ya se había erguido y miraba de nuevo a Ted no puedo dejar entrar a niños señor Ted Brautigan se presentó Ted y esta vez fue el quien tendió la mano y Len Files se la estrechó ya sabe cómo son las cosas en locales como este la policía no nos quita el ojo de encima lo comprendo pero el niño no se moverá de aquí ¿verdad Bobby? claro aseguró Bobby y el asunto que me trae por aquí no nos llevará mucho tiempo añadió Ted aunque se trata de un negocio de cierta importancia señor Files Len Len por supuesto pensó Bobby Len a secas porque esto es allí abajo como te decía Len el asunto que quiero proponerte es un buen negocio creo que te interesará si conoces a Jimige ya sabrás que no me ocupo de las migajas dijo Len las migajas se las dejó a los negros ¿de qué se trata? el Patterson Johansson el Alvinia el combate de esta noche en el Marisons Cadegarden los ojos de Len se desorbitaron y al cabo de un instante sus carrillos carnosos y sin aceitar se ensancharon en una sonrisa vaya 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 esto tenemos que estudiarlo detenidamente desde luego Len Files salió de detrás del mostrador cogió a Ted del brazo y lo vio hacia la sala de Villares de pronto paró y se dio media vuelta ¿es Bobby tu nombre chico? así te llaman sí señor respondió Bobby sí señor Bobby Garfield habría dicho en cualquier otra parte pero aquello era allí abajo y pensó que con Bobby bastaba bien Bobby seguramente esas máquinas del millón te atraen y seguramente llevas un par de monedas de 25 en el bolsillo pero haz lo que harán no hizo y resiste la tentación te ves capaz sí señor no tardaré dijo Ted a Bobby y a continuación se dejó conducir por Len Filesa la sala de Villares a través del arco pasaron frente a los hombres sentados en los altos taburetes y Ted se detuvo a hablar con el que se hacía lustrar los zapatos al lado del abuelo de Jimmy G. Ted Brautigan parecía joven el anciano alzó la mirada y Ted le dirigió unas palabras los dos se echaron a reír el abuelo de Jimmy G. tenía una risa potente y retozona para su edad Ted extendió ambas manos y en un gesto de ternura le dio unas suaves palmadas en las mejillas hundidas provocando de nuevo las risas del anciano luego Ted se dejó llevar por Len a una habitación del fondo cortinas en la puerta Bobby se quedó junto al mostrador como si estuviera clavado al suelo pero Len no le había prohibido echar un vistazo alrededor y Bobby suizo en todas direcciones cubrían las paredes anuncios de cerveza y calendarios con fotografías de mujeres escasas de ropa una se encaramaba a una cerca en el campo otra salía de un pacart con la falda remangada hasta la cadera y las ligas visibles detrás del mostrador había más cárteles que en su mayoría expresaban negaciones si no le gusta esta ciudad vaya a consultar un horario de autobuses no mande a un niño a hacer el trabajo de un hombre los almuerzos gratis no existen no se admiten cheques el establecimiento no proporciona paños de lágrimas y un enorme botón rojo con el rótulo timbre de aviso a la policía de un gancho de alambre polvoriento colgado del techo pendían bolsas de celofán que según las etiquetas contenían una cincen las raíces orientales del amor y otras delicia española Gobi se preguntó si eran vitaminas o algo por el estilo porque venderían vitaminas en un sitio como aquel el joven que estaba en la sala de juegos automáticos golpeó el costado de la máquina retrocedió un paso y le hizo un corte de mangas luego salió al vestíbulo reacomodándose el sombrero Gobi formó una pistola con los dedos y apuntó hacia él en un primer momento el muchacho pareció sorprendido pero enseguida sonrió y también apuntó a Gobi con el dedo antes de salir por la puerta se desató las mangas de la chaqueta aquí dentro no podemos llevar la chaqueta de ningún club explicó advirtiendo la expresión de curiosidad de Gobi no podemos enseñar nuestros colores norma de la casa ah el muchacho sonrió y levantó una mano en el dorso tenía dibujado en tinta azul el tridente del demonio pero yo llevo el emblema hermanito lo ves caray si exclamó Gobi muerto de envidia al descubrir que era un tatueje el muchacho lo notó y su sonrisa se ensanchó hasta dejar al avistado dos hileras de dientes blancos los jodidos diablos mano el mejor club los jodidos diablos reinan en las calles los demás son unos lilas en estas calles matizó Gobi claro que en estas joder acaso hay otras sigue así hermanito me caes bien tienes buena pinta aunque ese corte de pelo da pena se abrió la puerta dentro de la calle una ráfaga de aire caliente y ruido y el muchacho desapareció una pequeña cesta de mimbre que había sobre el mostrador llamó la atención de Gobi la ladeó para ver qué contenía estaba llena de llaveros rojos azules y verdes Gobi sacó uno para leer el rótulo dorado que llevaban en la placa de plástico The Corner Pocket Villares Juegos Auto que morre 8-2127 adelante niño coge uno Gobi se sobresaltó de tal modo que estuvo a punto de tirar al suelo la cesta de llaveros la mujer había salido por la misma puerta que Lenfiles y era aún más voluminosa casi tanto como la mujer gorda del circo sin embargo caminaba con la agilidad de una bailarina Gobi apenas había levantado la vista y ella estaba ya plantada frente a él era la hermana de Len tenía que serlo lo siento musito Gobi dejando el llavero y apartando la cesta del borde del mostrador con ligeros golpes habría conseguido empujarla hasta el borde opuesto si la mujer no la hubiera sujetado con una mano sonreía y no se la veía en absoluto enfadada para alivio de Bobby en serio coge uno no lo digo con segundas sacó un llavero tenía la placa verde no son gran cosa pero son gratis los regalamos como publicidad igual que las cajas de cerillas ya sabes aunque yo no daría cerillas a un niño no fumas ¿verdad? no señora buen comienzo mantente apartado también de la bebida toma aquí tienes en este mundo encontrarás pocas cosas gratis chico así que no lo rechaces Bobby aceptó el llavero de placa verde gracias señora es muy bonito se guardó el llavero en el bolsillo consciente de que tendría que deshacerse de él si su madre llegaba a verlo no le haría la menor gracia se le ocurrirían veinte preguntas como solía decir su y o quizá incluso treinta ¿cómo te llamas? preguntó la mujer Bobby esperó a ver si ella quería saber también su apellido y le complació comprobar que no mostraba ningún interés mi nombre es Alana tendió una mano cargada de anillos se entelleaban como las luces del millón has venido con tu padre con un amigo respondió Bobby creo que ha venido a hacer una apuesta por el ganador del combate de boxeo entre Aywood y Albini Alana lo miró con expresión a la vez alarmada y sonriente se inclinó hacia él y llevándose un dedo a los labios rojos le pidió silencio con un siseo acompañado de un fuerte olor a alcohol no pronuncies aquí la palabra apuesta advirió esto es un salón de billar no lo olvides y te evitarás problemas de acuerdo eres un diablillo muy agraciado Bobby me recuerdas se interrumpió conozco por casualidad a tu padre es posible Bobby movió la cabeza en un gesto de negación pero con cierta reserva acordándose de que Len también le había encontrado parecido con alguien mi padre está muerto murió hace muchos años siempre añadía esa segunda frase amor o de aclaración para ahorrarse el empalagoso sentimentalismo de la gente como se llamaba pero sin darle tiempo a contestar Alana Files dijo ella misma el nombre que brotó de sus labios pintados como una palabra mágica Randy quizá Randy Garrett Randy Greer algo así por un momento Bobby quedó muro de asombro tuvo la sensación de que todo el aire hubiera escapado de sus pulmones Randy Garfield pero como Alana Files lanzó una carcajada de alegría y el pecho le tembló bueno sobre todo por el pelo pero también por las pecas y esta especie de trampolín Alana se inclino y con delicadeza deslizó la yema de un dedo por el puente de la nariz de Bobby que pudo ver la piel tersa y blanca de sus pechos grandes como bildones ¿venía a jugar al billar? preguntó Bobby no decía que el taco no era lo suyo tomaba una cerveza y a veces imitó los rápidos movimientos de un jugador repartiendo cartas de una baraja invisible viendo ese gesto Bobby se acordó de Mesec Kun ya comentó Bobby siempre iba por la quinta para la escalera según he oído contar de eso no sé nada pero era un hombre simpático a veces venía un lunes por la noche cuando el local parece siempre una tumba y en media hora todo eran risas ponía en la grámola una canción de Jostaford no recuerdo el título y decía a Lenny que subiera el volumen un verdadero encanto chico por eso lo recuerdo un pelirrojo con encanto no se ve todos los días nunca invitaba a beber a un borracho en eso era tajante pero por los demás era un hombre muy generoso ceraba hasta la camisa que llevaba puesta bastaba con pedírsela pero perdía mucho dinero supongo dijo Bobby le costaba creer que aquella conversación fuera real que tuviera delante alguien que había conocido a su padre supuso sin embargo que muchos descubrimientos se producían de aquel modo por pura casualidad uno seguía su camino ocupándose de sus asuntos y de pronto se tropezaba con el pasado Randy Alan apareció sorprendida no venía al bar unas tres veces por semana cuando algo lo traía por este barrio era agente inmobiliario o de seguros o representante agente inmobiliario apuntó Bobby visitaba una oficina por aquí cerca algo relacionado con las propiedades industriales imagino si era agente inmobiliario estás seguro de que no era representante de material médico no era agente inmobiliario es curioso cómo funciona la memoria dijo Alana algunas cosas se quedan grabadas claramente y en cambio otras la mayor parte se vuelven borrosas con el tiempo y lo que era verde nos parece azul en cualquier caso ahora ya han desaparecido todos los negocios de traje y corbata el barrio se ha ido al demonio movió la cabeza en un gesto de pesar a Bobby le traía sin cuidado como se había ido el barrio al demonio pero cuando jugaba perdía insistió siempre intentaba completar la escalera y esas cosas te ha contado eso tu madre Bobby guardó silencio Alana se encogió de hombros cuando hacía ese gesto se producían en su delantera interesantes movimientos en fin ese es un asunto entre tú y ella y quién sabe quizá tu padre derrochaba el dinero en otras partes a mí sólo me consta que aquí únicamente echaba alguna partida conocidos suyos una o dos veces al mes jugaba hasta alrededor de las doce de la noche y luego se marchaba a casa si hubiera acabado ganando o perdiendo grandes sumas probablemente me acordaría y no me acuerdo así que probablemente ni ganaba ni perdía la mayoría de las noches que jugaba lo cual dicho sea de paso significa que era un jugador de póker más que aceptable mejor que muchos de los que se reúnen allí atrás señaló con la mirada en dirección a la cortina tras la que habían desaparecido Ted y el hermano de Alana Bobby la miró con creciente confusión tu padre no nos dejó nadando en la abundancia precisamente se complacía en decir su madre estaba en la poliza de seguros vencida y el montón de facturas por pagar lo último que me habría imaginado había dicho su madre en la primavera pasada y Bobby empezaba a pensar que esa misma frase podía aplicarse también a él lo último que me habría imaginado era un hombre tan apuesto tu padre continuó Alana a pesar de la nariz a lo bobo y cabe esperar que tú lo seas también el día de mañana has salido a él tienes novia sí señora eran las facturas impagadas una invención de su madre existía esa posibilidad había cobrado en realidad la indemnización del seguro y había guardado el dinero en algún sitio quizá en una cuenta bancaria en lugar de entre las páginas del catálogo de Sears era una sospecha horrenda Bobby no conseguía imaginar qué interés podía tener su madre en hacerle creer que su padre era un ampón un ampón de pelo rojo una mala persona si no lo era pero por alguna razón intuía que esa idea no iba desencaminada en ocasiones la ira cegaba a su madre ese era el problema con ella la ira la cegaba y en ese estado podía decir cualquier cosa era posible que su padre a quien ella por lo que Bobby recordaba nunca había llamado Randy hubiera dado demasiadas veces hasta la camisa que llevaba puesta enfureciendo con ello a Liz Garfield Liz Garfield no daba las camisas ni las que llevaba puestas ni las otras en este mundo uno tenía que ahorrar para sus camisas porque la vida era injusta ¿cómo se llama? Piz respondió Bobby sintiendo el mismo aturdimiento que al dejar la oscuridad del cine y salir a la intensa luz del día ¿cómo Liz Taylor? Alan aparecía complacida es un nombre bonito para una novia Bobby rió un poco avergonzado no Piz es el nombre de mi madre mi novia se llama Carol es guapa un auténtico bombón dijo Bobby sonriendo y moviendo la mano en un gesto de énfasis para su satisfacción Alan aprorumpió en sonoras carcajadas luego alargó el brazo por encima del mostrador la molla colgando como un descomunal rollo de masa y le pellizcó la mejilla le dolió un poco pero le gustó eres un niño encantador me permites que te diga una cosa claro que el hecho de que un hombre juegue alguna que otra vez a las cartas no lo convierte en una tila lo sabes no Bobby movió la cabeza en un gesto de asentimiento primero algo vacilante y después con mayor convicción tu madre es tu madre prosiguió Alana y yo nunca hablo mal de la madre de nadie porque quería mucho a la mía pero no todas las madres ven con buenos ojos los juegos de cartas el billar y los sitios como este es un punto de vista pero no hay que darle más importancia de la que tiene ¿entiendes? sí contestó Bobby lo entendía lo asaltó una extraña sensación como un deseo de reír y llorar al mismo tiempo mi padre estuvo aquí pensó y al menos por el momento eso contaba mucho más que cualquier mentira que su madre pudiera haberle dicho sobre mi padre estuvo aquí quizá justo donde yo estoy ahora balbuciando añadió me alegro de parecerme a él Alana sonriendo asintió con la cabeza ya ves tú qué casualidades vas andando por la calle y vienes a entrar precisamente aquí ¿cómo es posible? no lo sé respondió Bobby pero gracias por hablarme de él muchas gracias si lo dejábamos se pasaba la noche entera poniendo aquella canción de Jostafford dijo Alana y ahora no vayas a moverte de ahí mientras esperas no señora no Alana corrigió ella Alana repitió Bobby con una sonrisa soplándose en la palma de la mano Alana le lanzó un beso como hacía a veces su madre y se echó a reír cuando Bobby simuló atraparlo al vuelo a continuación volvió a entrar por donde había salido a través de la puerta Bobby vio una sala de estar un enorme crucifijo colgaba de una pared se metió la mano en el bolsillo pasó un dedo por la anilla del llavero era pensó un recuerdo especial de su visita allí abajo y se imaginó pedaleando por Broadstreet en Aschwin de Western Auto en dirección al parque un sombrero de ala corta y color chocolate ladeado le cubría la cabeza se había dejado crecer el cabello y lo llevaba peinado hacia atrás formando un tico en la nuca no más cortes de pelo a cepillo llevaba una chaqueta con sus colores atada a la cintura y un tatuaje anzul en el dorso de la mano grabado para siempre frente al campo velo esperaba Carol observándolo acercarse estás loco pensaba ella cuando Bobby frenaba las chun con un brusco guiro levantando una lluvia de gravá hacia sus zapatillas blancas pero sin llegar a tocarlas loco sí un golfo ambicioso y sin escrúpulos Lenfals y Ted volvían ya los dos con semblante satisfecho a decir verdad Len parecía el gato que se comió el canario como a menudo decía la madre de Bobby Ted se detuvo de nuevo para dirigir unas breves palabras al anciano que asintió con la cabeza y sonrió cuando Ted y Len cruzaron el arco del vestíbulo Ted hizo a demanda encaminarse hacia la cabina telefónica situada junto a la puerta Len lo cogió del brazo y lo vio hacia el mostrador mientras Ted rodeaba el mostrador Len extendió una mano y le revolvió el pelo a Bobby ya sé a quién te pareces dijo me he acorrado al entrar en la habitación del fondo tu padre era Garfield Randy Garfield Bobby miró a Len que tanto se parecía a su hermana y pensó en lo extraño y prodigioso que era el vínculo con los de tu propia sangre un vínculo tan estrecho que incluso podía identificarte gente que no te conocía le caía bien señor Files ¿quién? Randy claro era un buen tipo pero la respuesta de Len Files era un tanto vaga no se había fijado en el padre de Bobby con la misma atención que su hermana concluyó Bobby probablemente Len no recordaría detalles como la canción de Jostaford o la generosidad de Randy Garfield capaz de dar hasta la camisa que llevaba puesta nunca invitaba a beber a un borracho sin embargo no eso no tu amigo también es un buen tipo continuó Len ahora con tono más entusiasta me gusta la gente con clase y a la gente con clase le gustó yo pero rara vez veo por aquí buenos tipos como él se volvió hacia Ted que buscaba un número en la guía telefónica acercando los ojos al papel prueba en simple taxi que more 6-7400 gracias dijo Ted no hay de qué Len pasó junto a Ted y entró por la puerta situada detrás del mostrador Bobby volvió a atisbar por un instante la sala de estar y el gran crucifijo cuando se cerró la puerta Ted miró a Bobby y susurró apuestas 500 pavos a una pelea y no tienes que usar el teléfono público como los otros imbéciles que espléndido no Bobby se quedó sin respiración has apostado 500 dólares por huracán iWood Ted sacudió el paquete de Chesterfield para hacer asomar un cigarrillo se lo puso entre los labios arqueados en una sonrisa y lo encendió no Dios me libe respondió por Albini después de telefonear al servicio de taxis Ted llevó a Bobby a la barra y pidió dos cervezas sin alcohol no sabe que en realidad no me gusta la cerveza pensó Bobby por alguna razón eso parecía otra pieza del rompecabezas el rompecabezas que Ted representaba para él Len le sirvió personalmente sin poner reparo alguno a que Bobby se sentara a la barra ni recordarle que era un chico simpático pero empañaba el buen nombre del local con su minoría de edad por lo visto apostar 500 dólares a un combate de boxeo no sólo daba derecho a una llamada telefónica gratuita ni siquiera la emoción de la apuesta consiguió distraer a Bobby por mucho tiempo de una indistinta certidumbre que eclipsaba en gran medida el placer de descubrir que después de todo su padre no era tan mala persona la finalidad de la apuesta era obtener dinero para huir Ted se marchaba el taxi era un chequer con un amplio asiento trasero el taxista estaba tan enfrascado en el partido de los yanques que retransmitían por la radio que a veces incluso respondía a los locutores Files y su hermana conocían a tu padre ¿verdad? dijo Ted no era en realidad una pregunta sí sobre todo Alana lo consideraba un hombre encantador Bobby se interrumpió por un instante pero mi madre no piensa lo mismo imagino que tu madre veía un aspecto de que Alana Files desconocía respondió Ted más de uno probablemente en ese sentido Bobby las personas son como los diamantes tienen muchas caras pero mi madre dijo era demasiado complicado de hecho su madre nunca había dicho nada todo se reducía a meras insinuaciones Bobby no sabía cómo explicar a Ted que también su madre tenía muchas caras y algunas de ellas hacían difícil creer aquellas cosas que nunca decía claramente y pensándolo bien hasta qué punto le interesaba a Bobby realmente conocer la verdad al fin y al cabo su padre estaba muerto su madre no y debía vivir con ella y sentir afecto por ella no tenía a nadie más en quien depositar su afecto ni siquiera Ted porque cuando te vas preguntó Bobby en un susurro en cuanto vuelva tu madre Ted suspiró hecho una ojeada por la ventanilla y luego fijó la vista en sus manos entrelazadas encima de la pierna que tenía en alto cruzada sobre la otra no miró a Bobby todavía no el viernes por la mañana seguramente no puedo pasar a recoger el dinero antes de mañana por la noche he apostado cuatro contra uno por Albini lo cual asciende a dos de los grandes mi buen amigo Lenny telefoneará a Nueva York como intermediario cruzaron un canal por un puente y dejaron atrás aquel barrio allí abajo estaban ya en la parte de la ciudad que Bobby había recorrido con su madre en las calles los hombres vestían traje y corbata las mujeres llevaban medias en lugar de calcetines ninguna de ellas se parecía a la nafiles y Bobby supuso que pocas de ellas despedían olor a alcohol cuando sisiaban no a las cuatro de la tarde sé por qué no has apostado al combate entre Patterson y Johansson dijo Bobby porque no sabes quién ganará creo que esta vez ganará Patterson contestó Ted porque esta vez está preparado para enfrentarse con Johansson podría arriesgar un par de dólares por Floyd Patterson pero quinientos para apostar quinientos hay que tener total seguridad o estar loco el albini ahora está amañado ¿verdad? Ted asintió con la cabeza lo supe cuando me enteré de que clandienst estaba involucrado deduje que se había pactado la victoria de albini has apostado ya otras veces a combates de boxeo en los que clandienst hacía de manajer Ted guardó silencio por un momento limitándose a mirar por la ventanilla en la radio alguien acababa de batear en dirección a Whittayford Ford atrapó la pelota y la lanzó a Moss Scurron situado en la primera base en ese momento iban por la octava entrada y había ya dos bateadores eliminados finalmente Ted dijo podría haber sido Iwood no era probable pero podría haber sido él luego has visto al anciano que estaba allí dentro el que se hacía alustrar los zapatos si le has dado unas palmadas en la cara ese es Artur Girardi Fails le consiente rondar por el local porque antes tenía contactos o eso cree Fails que los tenía antes y ahora no es más que un viejo que va allí a alustrarse los zapatos a las diez y al cabo de un rato se olvida y vuelve a alustrárselos a las tres Fails piensa que no se entra de nada como dicen por ahí Girardi no se molesta en hacerlo cambiar de idea si Fails afirmará que la luna es un queso verde Girardi no le llevaría la contraria el viejo el viejo va al local por el aire acondicionado y conserva sus contactos a través de Jimmy G aventuró Bobby de él y de otros muchos no sabía el señor Fails que la pelea estaba amañada no eso seguro yo creía que sí pero el viejo G si lo sabía y sabía quién haría tongo sí confirmó Ted ese ha sido mi golpe de suerte huracán Eibot se vendrá abajo en el octavo asalto y el año próximo cuando la situación sea propicia huracán se resarcirá habrías apostado si no hubiese estado allí el señor Girardi no contestó Ted sin vacilar y qué habrías hecho para conseguir dinero si tienes que marcharte ya Ted pareció abatirse al oír esas últimas palabras si tienes que marcharte ya hizo ademán de rodear los hombros de Bobby con un brazo pero se detuvo siempre hay alguien que sabe algo estaban ya en hacer avenuet todavía en bridgeport pero a sólo un par de kilómetros del término municipal de harwick consciente de lo que ocurriría Bobby alargó el brazo para tocar la mano grande y manchada de nicotina de Ted Ted ladeó las rodillas hacia la puerta apartando a la vez las manos apoyadas en ellas mejor no dijo Bobby no tenía que preguntar por qué la gente ponía carteles donde se leían o tocar recién pintado porque si uno ponía la mano en contacto con la pintura fresca la piel se manchaba después uno podía lavarse la mancha o dejar que se fuera por sí sola con el tiempo pero de momento allí quedaba la mancha ¿a dónde irás? no lo sé me siento avergonzado admitió Bobby notaba en los ojos el escosor de las lágrimas contenidas si te pasa algo será culpa mía vi algunas cosas las cosas en las que debía fijarme y no te informe no quería que te fueras así que me convencí de que estabas loco no loco en general sino sólo respecto a esos zampones que creías que te perseguían y no dije nada me encargaste un trabajo y no hice lo que debía Ted volvió a levantar el brazo con la intención de apoyarlo en los hombros de Bobby a medio camino se contuvo lo bajo y se conformó con darle una breve palmada en la pierna en el Yankee Estadion Tony Cubex se había anotado dos dobles el público estaba enfervorizado pero yo ya lo sabía dijo Ted con delicadeza Bobby lo miró sorprendido como no te entiendo los percibía cada vez más cerca por eso mis trances eran tan frecuentes en los últimos días sin embargo intenté engañarme a mí mismo igual que tú y por las mismas razones crees que deseo separarme de ti ahora Bobby viendo a tu madre tan confusa y desdichada para serte sincero no es ella quien me preocupa no nos caemos bien desde el instante en que nos vimos no nos hemos caído bien pero es tu madre y que le pasa a mi madre preguntó Bobby recordó que debía hablar en voz baja pero cogió a Ted del brazo y se lo sacudió dímelo tú lo sabes estoy seguro de que lo sabes es el señor Biderman el problema tiene algo que ver con el señor Biderman Ted miró por la ventanilla con el entresejo fruncido y los labios apretados finalmente dejó escapar un suspiro sacó el paquete de tabaco y encendió un cigarrillo Bobby dijo el señor Biderman no es un buen hombre tu madre lo sabe pero también sabe que a veces debemos avenirnos con personas como él uno se ha de avenir para sobrevivir piensa y a eso se ha tenido ha hecho cosas en el último año de las que no está orgullosa pero ha ido con cuidado en cierto modo ha tenido que obrar con tanta cautela como yo y me inspire simpatía o no la admiro por eso que ha hecho que la ha obligado a hacer el señor Biderman Bobby notó que algo se le helaba en el pecho porque la ha llevado a providencia por la conferencia sobre la propiedad inmobiliaria para nada más para nada más no lo sé ella no lo sabía o quizás sus esperanzas encubrían lo que sabe y teme no llegué a percibirlo a veces si percibo cosas de manera muy clara y directa en cuanto te vi por ejemplo supe que querías una bicicleta que conseguirla era muy importante para ti y que te proponías ganar dinero para comprar una este verano si era posible admiré tu determinación me tocaste a propósito verdad sí aunque sólo la primera vez quería conocerte un poco pero los amigos no se espían la verdadera amistad consiste también en respetar la intimidad además cuando toco transmito una especie de en fin una especie de ventana creo que ya lo sabes la segunda vez que te toque que te toque realmente prolongando el contacto ya me entiendes fue un simple error pero no un error grave durante un rato supiste más de lo que debías pero el efecto pasó no ahora bien si eso se hubiera repetido si te hubiera tocado una y otra vez como la gente muy unida llegado un punto las cosas habrían cambiado llegado un punto el efecto habría sido permanente alzó el cigarrillo casi consumido y lo miró con desagrado del mismo modo que si fumas demasiados de estos al final quedas enganchado de por vida está bien mi madre ahora preguntó Bobby aún sabiendo que Ted no podía responderle el don que poseía fuera cual fuese no abarcaba esa posibilidad no lo sé yo de pronto Ted se puso tenso miraba por la ventanilla en dirección a algo que se encontraba más adelante apagó la colilla en el cenicero del apoyabrazos aplastándola con tal brusquedad que una lluvia de chispas cayó sobre el dorso de su mano no pareció notarlo dios mío exclamó dios mío Bobby ya los tenemos encima Bobby se inclinó sobre las piernas de Ted para mirar por la ventanilla dando vueltas en el fondo de su mente a lo que acababa de decir si te hubiera tocado una y otra vez como la gente muy unida incluso mientras escudriñaba a hacer avenue arriba más adelante había una triple confluencia hacia avenue bridgeport avenue y la carretera de connecticut uniéndose las tres en un lugar conocido como puritanscare los raíles del tranvía brillaban bajo el sol vespertino los camiones de reparto daban impacientes bocinazos mientras aguardaban su turno en el transitado cruce un policía sudoroso con guantes blancos y un silbato en la boca dirigía el tráfico a la izquierda se hallaba el william pengrille un famoso restaurante donde supuestamente se comían los mejores bistecs de connecticut el señor biderman invitó a almorzar allí a todos sus empleados cuando la agencia vendió la finca waverley y la madre de bobby regresó a casa con una docena de libritos de cerillas publicitarios según su madre la fama del establecimiento se debía sobre todo aquel bar se hallaba en el término municipal de harwick pero el restaurante propiamente dicho estaba en bridgeport aparcado en frente de luigian pengrille tocando casi a puritanscare había un coche un desoto de un color violeta que bobby nunca había visto ni siquiera concebido era un color tan intenso que hacía daño a la vista hacía daño a la cabeza entera sus coches son como sus chaquetas amarillas sus zapatos de punta y la brillantina perfumada que usan para alisarse el pelo estridentes y vulgares el coche violeta tenía ostentosos cromados curvos y en forma de dardo los guardabarros llevaban protectores acoplados el adorno del capo el busto del conquistador español Hernando de Soto era enorme y relucía bajo la calinosa luz como una joya falsa las gruesas ruedas tenían los flancos blancos y los tapacubos radiados en la parte posterior se alzaba una antena y de la punta pendía una cola de mapache los zampones susurró Bobby no cabía la menor duda era un de Soto pero a la vez no se parecía en nada a ningún otro coche que hubiera visto en su vida era tan ajeno a este mundo como un asteroide cuando se aproximaron al congestionado cruce Bobby vio que la tapicería era de un metálico verde libérula que contrastaba de manera exagerada con el color de la carrocería el volante estaba forrado de piel blanca Dios son ellos debes fijar la mente en otra cosa ordenó Ted agarró a Bobby por los hombros en la radio los seguidores de los yanques seguían bramando y afortunadamente el taxista no prestaba la menor atención a sus dos clientes del asiento trasero y lo sacudió con fuerza una sola vez debes fijar la mente en otra cosa entendido Bobby lo entendió perfectamente Gorg Sanders había construido un muro de ladrillo tras el que ocultar sus planes a los niños anteriormente Bobby había utilizado a Maury Willis con ese propósito pero duraba que el béisbol le sirvía era en esta ocasión y si no que tres o cuatro manzanas más allá de Puritanskare Bobby veía ya a descollar sobre la acera la marquesina de la Serempire y de pronto oyó en su memoria el sonido de la bola botadora de su G1 si esa mujer es basura había dicho SJ me gustaría ser basurero la imagen del cartel que vieron aquel día ocupó por completo la mente de Bobby Brigitte Bardot la vampy francesa como la llamaban en los periódicos sin más atuendo que una toalla y una sonrisa se parecía un poco a la mujer que salía del coche en uno de los calendarios del Corner Pocket la que llevaba la falda remandada casi hasta la cadera y enseñaba las ligas sin embargo Brigitte Bardot era más guapa y era real desde luego era demasiado mayor para los niños de la edad de Bobby Garfield primero.m soy un and yo.resold cantaba polanca desde un millar de transistores tismir arlín y bebé entold pero seguía siendo hermosa y los ojos serán para mirar como también decía a su madre los ojos serán para mirar recostándose contra el asiento Bobby la vio cada vez con más nitidez y en sus ojos apareció esa mirada perdida y distante que tenía Ted cuando se quedaba en blanco Bobby vio su melena rubia y mojada el nacimiento de sus pechos por encima de la toalla sus largos muslos las uñas pintadas de sus pies sobre el rótulo sólo para adultos sin excepciones obligatoria la presentación de algún documento que acredite la edad percibía el olor de su jabón un olor suave y floral percibía el aroma nuit en parís de su perfume y oía su radio en la habitación contigua sonaba Freddy Cannon esa personificación veraniega de Sabin rock a ritmo de Bebop c.s dancing to the drag de Chacha Ragamop c.s stomping to the sack rock stebunisop Bobby advirió vagamente a lo lejos en otro mundo situado en algún punto superior de las espirales de la peonza que el taxi en el que viajaban se había detenido justo enfrente de Luigi Ampengrilli justo al lado de aquella especie de muertón violaceo que era el de Soto Bobby casi oía el coche en su mente si aquel coche hubiera podido hablar habría dicho a gritos pégame un tiro soy demasiado violeta pégame un tiro soy demasiado violeta y no mucho más allá Bobby percibía a los dos hombres estaban en el restaurante cenando antes de hora los dos comían lo mismo un bistec poco hecho sangrante antes de irse quizá colgarían junto a los teléfonos un aviso sobre algún animal perdido o dejarían al camarero de la barra una tarjeta escrita a mano en la que se anunciaba la venta de un coche de particular a particular estaban allí dentro dos zampones con chaquetas amarillas y zapatos blancos bebiendo vermouth con ginebra entre bocado y bocado de carne casi cruda y si dirigían sus mentes hacia él una nube de vapor se elevaba de la ducha bebé descalza con las uñas de los pies pintadas se puso de puntillas y abrió la toalla que la envolvía transformándola en unas pequeñas alas antes de dejarla caer y Bobby vio que no era Brigitte Bardot era Carol Ferber se necesita valor para mostrarse ante la gente así con sólo una toalla encima había dicho Carol y de pronto se había desprendido incluso de la toalla Bobby la veía tal como sería pasados ocho o diez años la contempló incapaz de desviar la mirada incapaz de resistirse al amor absorto en las fragancias de su jabón y su perfume el sonido de su radio Freddy Cannon había dado paso a los platersea benlisades of nictare fallin la visión de las uñas pintadas de sus pies el corazón de Bobby giraba como una peonza los surcos de su superficie elevándose y desapareciendo en otros mundos otros mundos distintos de este el taxi se puso de nuevo en movimiento y avanzó lentamente aquella monstruosidad violeta de cuatro puertas aparcara frente al restaurante aparcada en una zona de descarga advirtió Bobby pero a ellos que más les daba fue quedando atrás el taxi volvió a parar con un brusco frenoso y el taxista juró entre dientes mientras un tranvía atravesaba a toda marcha puritanscare con metálico esruendo el ordinario de soto estaba ya detrás de ellos pero los reflejos de sus cromados llenaban el taxi de danzarines y vacilantes pececillos de luz y de repente Bobby notó un intenso escosor en el fondo de los ojos inmediatamente después comenzaron a caer en su campo de visión enredadas hebras de hilo negro no perdió de vista a Carroll pero tenía la sensación de verla a través de una nube de interferencias nos perciben o perciben algo pensó dios mío te lo ruego sácanos de aquí te lo ruego sácanos el taxista vio un hueco en el tráfico del cruce y aprovechó la ocasión al cabo de un momento circulaban a buen paso a ser avenue arriba Bobby notó que el escosor en el fondo de los ojos remitía las hebras de hilo negro que nublaban su campo visual interior se disiparon y cuando desaparecieron totalmente vio que la chica desnuda no era Carroll o al menos ya no lo era ni Brigitte Bardot sino la mujer del calendario colgado en el corner pocket que la imaginación de Bobby se representaba tal como vino al mundo la radio de la habitación contigua ya no sonaba las fragancias del jabón y el perfume se habían desvancido la mujer estaba desprovista de vida era solo una una es solo una imagen pintada en un muro de ladrillo dijo Bobby y se hirguió en el asiento qué dices niño preguntó el taxista y apagó la radio el partido había terminado me la llena anunciaba una marca de tabaco nada respondió Bobby supongo que te has dormido no circulación lenta tarde calurosa pasa todos los días como diría Jimmy Aplo en su tira cómica da la impresión de que tu compañero está todavía en otra parte no el doctor está en casa dijo Ted bromeando enderezó la espalda e hizo una mueca de dolor al crujirle una vertebra pero si me ha dormilado hecho un vistazo por la ventanilla pero el William Pengrille ya no se veía los yankees han ganado supongo han arrollado a esos condenados injust contestó el taxista y soltó una carcajada no entiendo cómo puede dormirse en medio de un partido de los yankees doblaron por Broad Street y al cabo de dos minutos el taxi se detenía ante el 149 Bobby contempló el edificio como si esperase verlo pintado de distinto color o quizá ampliado con un anexo tenía la sensación de haber estado ausente diez años y en cierto modo así había sido o acaso no había visto a Carol Ferber convertida ya en mujer me casaré con ella decidió Bobby mientras se apeaba del taxi al otro lado de la manzana en Colony Street el perro de la señora Oara continuaba ladrando como si le negara ese deseo y cualquier otra aspiración humana Ted se inclinó junto a la ventanilla del conductor con la cartera en la mano extrajo dos billetes de un dólar reflexionó y luego añadió un tercero ¿qué deseo el cambio? ¿es usted un caballero? dijo el taxista es un buen tipo corrigió Bobby y sonrió mientras el taxi arrancaba entremos propuso Ted no es seguro estar aquí fuera subieron por los peldaños del porche y Bobby abrió con su llave seguía pensando en el extraño escosor en el fondo de los ojos y las hebras de hilo negro las hebras habían sido lo más horrendo como si se hallara al borde de la ceguera nos han visto Ted o nos han presentido o lo que sea sabes que sí pero no creo que se hayan dado cuenta de lo cerca que estábamos cuando entraron en el apartamento Ted se quitó las gafas de sol y se las guardó en el bolsillo de la camisa debes de haber disimulado bien vaya qué calor hace aquí por qué crees que no se han dado cuenta de lo cerca que estábamos Ted que en ese momento abría una ventana se detuvo y miró a Bobby por encima del hombro si se hubieran dado cuenta ese coche violeta habría estado detrás de nosotros cuando hemos llegado aquí no era un coche dijo Bobby empezando también el abrir ventanas la brisa que entraba agitando languidamente las cortinas era casi tan caliente como el aire atrapado dentro del apartamento todo el día no sé qué era pero sólo parecía un coche y la sensación que ellos me han producido pese al calor Bobby se estremeció Ted cogió el ventilador se dirigió a la ventana contigua al estante donde Liz tenía sus adornos y lo colocó en el alféizar se camufla lo mejor que pueden pero aún así los percibimos a menudo los perciben incluso las personas que no saben lo que esos hombres son una parte de lo que esconden bajo el camuflaje resuma y lo que esconden es repugnante espero que nunca llegues a saber lo repugnante que es Bobby también lo esperaba ¿de dónde vienen Ted? de un lugar oscuro Ted se arrodilló enchufó el ventilador y lo encendió el aire que atrajo hacia el interior de la sala era un poco más fresco pero no tanto como el del corner pocket o el criterión ¿está en otro mundo? ¿ese lugar como en un anillo alrededor del sol? es así ¿verdad? Ted permanecía aún de rodillas junto al enchufe parecía rezar también parecía exhausto casi muerto de cansancio Bobby no se explicaba cómo podía huir de los zampones a juzgar por su aspecto ni siquiera se lo veía capaz de llegar hasta Spitzer sin tropezar sí respondió por fin vienen de otro mundo otro espacio y otro tiempo eso es lo único que puedo decirte sería peligroso para ti saber más pero Bobby tenía otra pregunta tú eres también de uno de esos mundos Ted lo miró con expresión solemne yo soy de Téanek Nueva Jersey Bobby lo observó boquiabierto por un instante y de pronto rompió a reír Ted todavía de rodillas junto al ventilador rió también ¿en qué has pensado en el taxi Bobby? preguntó Ted finalmente cuando consiguieron controlar la risa ¿dónde te has refugiado al empezar los problemas? hizo una pausa ¿qué has visto? Bobby se acordó de Carol a los 20 años con las uñas de los pies pintadas de rosa Carol desnuda con la toalla en el suelo y el vapor elevándose en torno a su cuerpo sólo para adultos sin excepciones obligatoria la presentación de algún documento no puedo decírtelo contestó Bobby al cabo de un momento ¿por qué? en fin porque hay cosas demasiado íntimas lo entiendo Ted se levantó Bobby dio un paso hacia Elena demandé ayudarlo pero Ted le indicó que no se acercase quizá te apetezca salir a jugar un rato más tarde a eso de las 6 digamos volveré a ponerme las gafas de sol e iremos a cenar algo al coloni pero nada de alubias las comisuras de los labios de Ted se contrajeron en un amago de sonrisa nada de alubias prohibidas las alubias a las 10 telefonearía a mi amigo Len para enterarme de cómo ha ido el combate y esos zampones ¿también me buscan a mí ahora? preguntó Bobby si creyera que existe el menor riesgo no te permitiría salir por esa puerta contestó Ted con expresión de sorpresa estás a salvo y voy a asegurarme de que sigas a salvo ahora márchate ve a jugar a pasar la pelota o a policías y ladrones o a lo que tú quieras tengo cosas que hacer pero procura estar aquí a las 6 o empezaré a preocuparme de acuerdo Bobby entró en su habitación y devolvió al jarrón de los fondos para la bici las cuatro monedas de 25 centavos que se había llevado a Bridgeport hecho una ojeada alrededor viendo sus cosas con ojos nuevos la colcha con el vaquero estampado el retrato de su madre en una pared y en otra la fotografía firmada obtenida reuniendo las tapas de las cajas de cereales de Clayton Moore con su antifaz de llanero solitario los patines en un rincón uno con la correa rota el pupitre ahora la habitación le parecía más pequeña no tanto un sitio para volver como un sitio para irse se dio cuenta de que estaba acercándose a la madurez que correspondía al carnet naranja de la biblioteca y en su interior una voz se oponía amargamente a ello gritaba no 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 8 Bobby hace una confesión la niña de los Herber y el niño de los Maltex rionda cédase una llamada el grito de los cazadores en el Commonwealth Park los niños pequeños jugaban a lanzarse la pelota en el campo B no había nadie en el campo C unos cuantos adolescentes con la camiseta naranja del San Gabriel practicaban con el bate Carol Herber los miraba sentada en un banco con su comba en el regazo cuando vio acercarse a Bobby una sonrisa asomó a sus labios de pronto la sonrisa desapareció Bobby ¿qué te pasa? Bobby no era de hecho consciente de que le pasase algo hasta que Carol lo mencionó pero la inquietud que vio reflejada en el rostro de ella lo obligó a quitarse la venda de los ojos su malestar se debía a un cúmulo de cosas la existencia real de los zampones y el miedo experimentado ante la inminencia del peligro en el viaje de regreso desde Bridgetport la preocupación por su madre y sobre todo a Ted sabía de sobra porque lo había alejado Ted de la casa y que hacía Ted en ese preciso momento guardar sus pertenencias en las pequeñas maletas y las bolsas de papel su amigo se marchaba Bobby se echó a llorar no quería mostrarse sensible delante de una niña y menos de aquella niña pero no pudo contenerse por un momento Carol pareció atonita asustada luego se levantó se acercó a él y lo abrazó tranquilo dijo tranquilo Bobby no llores cálmate casi cegado por las lágrimas y llorando aún más intensamente era como si se hubiera desatado una tormenta de verano en el interior de su cabeza Bobby se dejó llevar por Carol hasta una arboleda donde no se los veía desde los campos de béisbol ni desde los caminos principales del parque una vez allí se echó en la hierba Carol se sentó junto a él todavía abrazándolo acariciándole con una mano el cabello erizado y sudoroso durante un rato ella no dijo nada y Bobby era incapaz de hablar no hizo más que sollozar hasta que se le irritó la garganta y los ojos le palpitaron en las cuencas finalmente los intervalos entre sollozo y sollozo comenzaron a prolongarse Bobby se incorporó y se enjugó la cara con el brazo horrorizado y avergonzado por lo que notó en su piel no sólo lágrimas sino también saliva y mocos debía de haber manchado a Carol eso a ella no pareció preocuparle le tocó la cara mojada Bobby se apartó lanzando otro sollozo y bajo la mirada su vista recién aclarada por el llanto se le antojó prodigiosamente aguda veía todas las hojas de hierba y dientes de león cálmate repitió Carol pero Bobby sentía aún demasiada vergüenza para mirarla permanecieron sentados en silencio al cabo de un rato Carol dijo Bobby si quieres seré tu novia ya eres mi novia repuso Bobby entonces dime qué te pasa y Bobby se oyó a sí mismo mientras se lo contaba todo empezando por el día en que Ted se mudó a la casa y su madre sintió un instantáneo rechazo hacia él le habló de la primera vez que Ted se quedó en blanco de los zampones de los indicios de su presencia cuando llegó a ese punto Carol le tocó el brazo qué preguntó Bobby no me crees tenía aún en la garganta esa dolorosa sensación de hinchazón posterior al llanto pero ya se encontraba mejor aunque Carol no le creyera no se enfurecería con ella en realidad lo comprendería perfectamente el hecho mismo de contar todo aquello le representaba de por sí un gran desahogo lo entiendo soy consciente de lo absurdo que debe he visto esos extraños dibujos de la rayuela por todo el pueblo dijo Carol y también Ivonne y Angie al lado aparecen pequeñas estrellas y lunas en algunos casos incluso cometas Bobby la contempló boquiabierto es broma no las niñas siempre nos fijamos en los dibujos de la rayuela no sé por qué cierra la boca antes de que te entre un mosquito Bobby cerró la boca Carol satisfecha asintió con la cabeza le cogió la mano y entrelazó sus dedos con los de él Bobby notó asombrado y complacido lo bien que se acoplaban los dedos de ambos ahora cuéntame el resto dijo Carol Bobby así lo hizo terminando por el desconcertante día que acababa de vivir la película la visita al corner pocket el hecho de que Alana hubiera reconocido en él a su padre el peligro del que se habían librado por muy poco en el camino de regreso a casa trató de explicar por qué el de Soto Violeta no era en realidad un coche sino que sólo lo parecía sin embargo no le fue fácil expresar esa idea limitándose a decir que en cierto moro daba la impresión de poseer vida propia como una perversa versión del avestruz en el que a veces montaba el doctor Oliple en la serie de libros de animales parlantes que los había encandilado a todos en segundo curso en su confesión Bobby sólo omitió las imágenes que había elegido para ocultar sus pensamientos cuando el taxi pasó frente a Luigi Ampengrille y comenzó a escocerle el fondo de los ojos fue saltando de un tema a otro hasta que por fin a modo de colofón a bordo atropelladamente lo peor de todo temía que el viaje de su madre a Providencia con el señor Biderman y los otros dos hombres fuera un error un grave error ¿crees que el señor Biderman le tira los tejos? preguntó Carol mientras volvían al banco donde había dejado su coma al llegar Bobby la acogió y se la entregó a continuación salieron del parque y se encaminaron hacia Broadstreet sí es posible contestó Bobby con pesimismo al cabo de un rato o al menos esa parte constituía su principal temor aunque era incapaz de definirlo o concretarlo era como un mal presagio oculto tras una lona al menos ella cree que así es va a pedirle que se case con él si se casarán sería tu padrastro dios mío exclamó Bobby no había contemplado la posibilidad de tener a don Biderman como padrastro y deseo con toda su alma que Carol no se la hubiera sugerido era una perspectiva aterradora si tu madre lo ama vale más que te acostumbres a la idea Carol hablaba con un tono de mujer madura y experimentara que a Bobby le sobraba supuso que en lo que iba de verano había pasado demasiado tiempo viendo telenovelas con su madre y curiosamente no le habría importado el hecho de que su madre amase al señor Biderman si todo se reducía a eso aunque desde luego sería una desgracia porque el señor Biderman era un personaje repelente Bobby lo habría comprendido pero había algo más la mezquindad de su madre con el dinero su tacañería formaba parte del problema al igual que los motivos que la habían inducido a volver a fumar y la habían hecho llorar alguna que otra noche incluso podía tener algo que ver con todo eso la diferencia entre el Randy Garfield de su madre el hombre indigno de confianza que dejó facturas pendientes de pago y el Randy Garfield de Alana el hombre encantador a quien le gustaba escuchar la gramola a toro volumen realmente habían existido esas facturas realmente había existido una poliza de seguros vencida porque mentiría su madre respecto a cosas así esas eran cuestiones de las que no podía hablar con Carol no se trataba de reticencia por su parte sencillamente no sabía cómo plantearlas empezaron a subir por la cuesta Bobby sujetó un extremo de la coma y caminaron uno junto al otro arrastrándola entre ellos por la acera de pronto Bobby se detuvo y señaló algo mira en la calle más arriba una cola amarilla de cometa colgaba de los cables eléctricos curvándose de tal modo que semejaba un interrogante si ya lo veo dijo Carol con voz apagada siguieron adelante debería marcharse hoy mismo Bobby no puede el combate de boxeo es esta noche si Alvinigrana pedirá a recoger su dinero al salón de billar mañana por la noche creo que lo necesita con urgencia sin duda lo necesita afirmó Carol solo hay que ver la ropa que lleva para darse cuenta de que está al borde de la ruina probablemente el dinero de la apuesta era lo último que le quedaba la ropa eso es algo en lo que solo se fijaría una chica pensó Bobby y abrió la boca con la intención de decirlo pero una voz proveniente de detrás se lo impidió vaya mirada quienes tenemos aquí son la niña de los Herbert y el niño del anuncio de los cereales Maltex que tal niños Carol y Bobby se volvieron por la cuesta pedaleaban lentamente hacia ellos tres chicos del San Gabriel con camisetas de color naranja en las cestas de las bicicletas habían cargado sus guantes pelotas y demás material de jugar al béisbol uno de ellos un soquete con la cara llena de granos y una cruz de plata colgada del cuello llevaba el bate en bandolera suspendido de una correa adaptada para ese fin por el mismo se cree Robin Hood pensó Bobby pero tenía miedo eran chicos mayores chicos de secundaria chicos de la escuela parroquial y si decidían enviarlo al hospital en el hospital acabaría ambones adolescentes con camisetas de color naranja pensó ambones adolescentes con camisetas de color naranja eso es lo que son hola y de saludo Carol a uno de ellos no el soqueter el bate en bandolera habló con voz serena casi alegre pero tras esa apariencia Bobby percibió cierta agitación como el aleteo de un pájaro he visto jugar atrapas bien la pelota el tal y tenía un rostro poco agraciado aún a medio formar bajo una mata de pelo castaño rojizo peinado hacia atrás y sobre un cuerpo de hombre la bicicleta ucí que montaba era ridículamente pequeña para él Bobby pensó que parecía un gnomo de un cuento de alas y a ti que te importa niña gerber replicó los tres chicos del san gabriel se situaron a la par de Carol y Bobby acto seguido dos de ellos el de la cruz colgada del cuello y el taluillé se adelantaron un poco ya desmontados y empujando las bicicletas con creciente desánimo Bobby se dio cuenta de que Carol y él estaban rodeados un olor mezcla de sudor y tónico capilar vitalis le llegó de los chicos con camisetas de color naranja y tú quién eres niño maltex preguntó a Bobby el tercer chico del san gabriel se inclinó sobre el manillar para verlo mejor eres garfiot si lo eres ¿verdad? Villedon Nahue todavía te busca desde aquella vez que os encontrasteis el invierno pasado quiere partirte los dientes quizá yo debería partirte aquí mismo uno o dos para facilitarle las cosas Bobby empezó a notar una desagradable sensación en el estómago algo parecido al movimiento de varias serpientes dentro de una cesta no volveré a llorar se dijo pase lo que pase aunque me manden al hospital no volveré a llorar e intentaré proteger a Carol protegerla de chicos de aquella edad qué gracioso ¿por qué te comportas así? y de preguntó Carol dirigiéndose únicamente al chico del cabello rojizo cuando estás solo no te comportas de esta manera ¿por qué lo haces ahora? y de ese sonrojo entre el rubor y el color rojizo de su pelo mucho más oscuro que el de Bobby daba la impresión de que tuviese la cabeza en llamas no le gustaba supuso Bobby que sus amigos supieran que era capaz de actuar como un ser humano cuando ellos no andaban cerca cállate niña Gerber gruñó Willi ¿por qué no cierras la boca y le das un beso a tu novio ahora que aún tiene dientes? el tercer chico llevaba un cinturón de motorista con la hebilla en el costado y unas viejas zapatillas snapjack manchadas de polvo estaba detrás de Carol se acercó aún más y sujetando la bicicleta entre las piernas le tiró de la coleta con las dos manos ¡ay! exclamó Carol casi chillando en parte por el sobresalto en parte por el dolor se apartó con tal brusquedad que estuvo a punto de caerse Bobby la agarró y Willi quien según Carol sabía comportarse como una persona cuando no iba en compañía de sus amigos soltó una carcajada ¿por qué haces eso? preguntó Bobby a voz en grito al chico del cinturón de motorista y tan pronto como esas palabras salieron de su boca tuvo la impresión de haberlas oído mil veces todo aquello era como un ritual las frases que se pronunciaban antes de llegar a los verdaderos tirones y empujones y comenzar a volar los puños se acordó una vez más de el señor de las moscas de la escena en que Ralph y a de Jack y los otros en la isla de Goldín por lo menos había una selva allí en cambio él y Carol no tenían a dónde correr ahora dirá porque me da la gana pensó eso es lo que viene a continuación pero antes de que el chico del cinturón abrochado a un lado tuviese ocasión de decirlo el rovino del bate en bandolera se le adelantó porque le da la gana ¿piensas hacer algo al respecto niño Maltex? dicho esto lanzó una mano con la rapidez de una serpiente y abofeteó a Bobby Willi volvió a reírse Carol dio un paso hacia él por favor Willi no el rovino alargó un brazo agarró a Carol por la pechera de la blusa y apretó ¿tienes ya tetas? no no gran cosa no eres más que una niña la apartó de un empujón y Bobby con la bofetada resonando aún en su cabeza la sujetó por segunda vez para evitar que se cayera vamos a darle una paliza a este marica propuso el chico del cinturón de motorista no me gusta su cara los tres se aproximaron acompañados de los solemnes chirridos de las ruedas de sus bicicletas de pronto Willi dejó caer la suya como si fuera un caballo muerto y fue a por Bobby Bobby alzó los puños en una pobre imitación de Floyd Patterson eh chicos ¿qué pasa ahí? preguntó alguien desde atrás Willi había ya contraído un brazo y preparado el puño todavía en ademán de golpear volvió la cabeza lo mismo hicieron el Robin Hood y el chico del cinturón de motorista aparcado junto a la acera había un viejo studebaker azul con manchas de óxido en la franja inferior de la carrocería y un Jesucristo imantado en el salpicadero de pie frente al coche haciendo gala de un busto en extremo generoso y una cadera en extremo amplia estaba Rionda la amiga de Anita Gerber la ropa de verano y ella nunca sea vendrían bien Bobby pese a sus once años ya se daba cuenta de eso pero en aquel momento semejaba una diosa con pantalones pitillo Rionda exclamó Carol sin llegar a gritar pero casi se abrió paso entre Willy y el chico del cinturón de motorista ninguno de los dos hizo el menor intento de detenerla los tres alumnos del San Gabriel miraban fijamente a Rionda Bobby se descubrió contemplando el puño levantado de Willy algunas mañanas Bobby despertaba con el pito tan duro como una piedra erecto como un cohete espacial cuando entraba en el baño a orinar se ablandaba y la anguidecía el brazo en alto de Willy la anguidecía en ese instante de igual modo disgregándose el puño de nuevo en cinco dedos Bobby encontró cómica la comparación pero contuvo el deseo de sonreír si los chicos del San Gabriel advertían una sonrisa en sus labios por el momento no podrían hacer nada sin embargo más tarde otro día Rionda rodeó a Carol con los brazos y la estrechó contra su voluminoso pecho sonriente ella si sonreía sin el menor esfuerzo por disimular dirigió una mirada escrutadora a los chicos con camisetas de color naranja tú eres Willy ese armón no el brazo antes en alto de Willy cayó definitivamente a un costado mascullando Willy ese agachó para levantar su bicicleta y tu Richie o Meara el chico con el cinturón de motorista se miró las puntras de las polvorientas snapjack y también masculló tenía encendidas las mejillas uno de los hermanos o Meara eso sin duda prosiguió Rionda sois tantos que me es imposible seguiros la pista su mirada se posó a continuación en el Robin Hood y tú quién eres Grandujón un Dedham te veo cierto parezco con los Dedham el Robin Hood se miró las manos lucía un elegante anillo en un dedo y empezó a darle vueltas Rionda mantenía abrazada por los hombros a Carol y Carol rodeaba la cintura de Rionda hasta donde le llegaba el brazo sin mirar a los chicos Carol permaneció junto a Rionda cuando ésta subió al bordillo y se plantó en la estrecha franja de Césped que orla va la acera vale más que me respondas cuando te hablo hijo advirtió Rionda sin apartar la vista del Robin Hood no me costará mucho saber quién es tu madre si me lo propongo me basta con preguntar al padre Fitzgerald a Ridolin me llamó contestó por fin el chico haciendo girar el elegante anillo aún más deprisa bueno no iba muy desencaminada dijo Rionda con tono jovial y avanzó otros dos o tres pasos dejando atrás la franja de Césped Carol por temor a acercarse más a los chicos trató de frenarla pero Rionda siguió a su aire los de Dam y los de Olin siempre se han casado entre sí ya desde antes de venir de Irlanda no era Robin Hood pues sino un chico llamado Harry Dolin con el bate colgado al hombro mediante una ridícula bandolera hecha por el mismo ni el otro era Marlon Brando en el salvaje sino un chico llamado Richie Omeara que no tendría una Arley a juego con su cinturón de motorista como mínimo en cinco años si llegaba a tenerla y Willy S. Armand que no se atrevía a tratar bien a una niña cuando estaba con sus amigos para encogerlos a su verdadero tamaño bastaba una mujer obesa con pantalones pitillo y camiseta ajustada que había acudido al rescate no en un corcel blanco sino en un studebagger de 1954 la idea debería haber reconfortado a Bobby pero no fue así no pudo evitar acordarse del comentario de William Golding sobre el desenlace del señor de las moscas los niños de la isla eran rescatados por la tripulación de un buque de guerra y eso era bueno para ellos pero ¿quién rescataría a la tripulación? desde luego no venía al caso nadie parecía necesitar menos un rescate que Rionda Euson en ese momento sin embargo las palabras de Golding seguían resonando en su mente ¿y si no existieran los adultos? ¿y si el propio concepto de adulto fuera una mera ilusión? ¿y si el dinero de los adultos era como las cánicas en un recreo? ¿sus negocios como cambiar cromos de béisbol? ¿sus guerras como jugar a pistoleros en el parque? y si no eran más que mocosos con sus trajes y vestidos por Dios era imposible la sola idea resultaba escalofriante Rionda continuaba mirando a los chicos del San Gabriel con su sonrisa severa y un tanto peligrosa no estarías por casualidad metiéndoos con niños de menor edad y tamaño que vosotros ¿verdad? uno de ellos una niña como vuestras hermanas pequeñas los tres guardaron silencio esta vez sin atreverse siquiera a mascullar se limitaban a mover los pies estoy segura de que no era así porque eso sería de cobardes no Rionda volvió a darles oportunidad de responder y tiempo de sobra para escuchar su propio silencio Willy Richie Harry no os estabais metiendo con ellos ¿verdad? claro que no dijo Harry Bobby pensó que si Harry hacía girar el anillo aún más deprisa acabaría prendiéndosele fuego en el dedo si sospechase que ha ocurrido algo semejante continuó Rionda todavía con su peligrosa sonrisa en los labios no me quedaría más remedio que ir a hablar con el padre Fitzgerald no y probablemente el padre consideraría oportuno sostener una charla con vosotros y probablemente vuestros padres se sentirían en la obligación de calentaros el trasero y lo mereceríais no chicos por meteros con niños más débiles y de menor edad silencio absoluto por parte de los tres chicos todos ya ahorcajadas sobre sus bicicletas desproporcionadamente pequeñas meterse con niños más débiles y de menor edad es una acción muy fea afirmó Rionda se ha metido contigo Bobby no contestó Bobby de inmediato Rionda puso un dedo bajo la barbilla de Carol y le volvió la cara hacia ella se ha metido contigo cariño no Rionda Rionda le sonrió y Carol pese a tener lágrimas en los ojos le devolvió la sonrisa bien chicos parece que os habéis librado dijo Rionda según ellos no habéis hecho nada que os exija pasar ni un incómodo minuto de más en el confesionario en mi opinión les debéis unas palabras de agradecimiento no susurros entre dientes por parte de los chicos del San Gabriel por favor déjalo ya rogó Bobby para sí no los obligues a darnos las gracias no hace falta que se lo restriegues por la nariz quizá Rionda escuchó sus pensamientos Bobby tenía ya buenas razones para creer que tales cosas eran posibles bueno dijo quizá podamos saltarnos esa parte marchaos a casa chicos y a propósito Harry cuando veas a Moira de Dam coméntale que Rionda todavía va al bingo en bridge por todas las semanas por si le interesa que la lleve en coche claro se lo diré respondió Harry a continuación montó en la bicicleta y se alejó calle arriba la mirada aún fija en la acera si hubiera bajado algún peatón en sentido contrario probablemente lo habría arrollado sus dos amigos lo siguieron poniéndose de pie sobre los pedales para no rezagarse Rionda los observó y su sonrisa se desvaneció gradualmente ¿Irlandeses? exclamó por fin son una continua fuente de conflictos va menos mal que nos los hemos quitado de encima Carol ¿de verdad estás bien? Carol asintió ¿y tú Bobby? sí estoy bien contestó Bobby necesitando auténtica disciplina para no echarse a temblar como la gelatina de arándanos delante de ella pero si Carol no se desmoronaba él tampoco sube al coche dijo Rionda a Carol te llevaré hasta tu casa tú márchate también Bobby cruza de prisa la calle y métete en casa mañana esos chicos se habrán olvidado ya de ti y de mi Carol pero esta noche lo más sensato es que no os dejéis ver ¿de acuerdo? respondió Bobby sabiendo que no se habrían olvidado al día siguiente ni al final de la semana ni al final del verano él y Carol deberían tener cuidado con Harry y sus amigos durante mucho tiempo adiós Carol adiós Bobby corrió a la otra acera y desde allí observó al viejo coche de Rionda mientras avanzaba hasta el bloque de apartamentos donde vivía la familia Gerber cuando Carol se apeó miró calle abajo y levantó la mano en un gesto de despedida tras devolverle el saludo Bobby subió por los peldaños del porche del 149 y entró encontró a Ted sentado en la sala de estar fumando y leyendo la revista en la portada aparecía Anita Eichberg Bobby sabía con certeza que tenía ya preparadas las maletas y bolsas de papel pero no estaban a la vista debía de haberlas dejado en la habitación del tercer piso Bobby se alegró de que así fuera prefería no verlas ya era bastante doloroso saber que estaban allí ¿qué has hecho? preguntó Ted no gran cosa respondió Bobby creo que me echaría a leer en la cama hasta la cena entró en su habitación en el suelo junto a la cama había una pila de tres libros procedentes de la sección de adultos de la biblioteca umbral cósmico de Clifford de Simac el misterio del sombrero de copa de Jerry Kane y los herederos de William Golding Bobby escogió los herederos y se tumbó con la cabeza en los pies de la cama y sus pies descalzos sobre la almohada la ilustración de la portada mostraba un grupo de cavernícolas pero el dibujo era casi abstracto en la portada de un libro infantil nunca se habrían visto cavernícolas como aquellos tener un carnet de adulto de la biblioteca estaba bien pero no tanto como le había aparecido en un principio a las nueve ponían intriga en Hawái por televisión y normalmente Bobby se habría quedado absorto ante la pantalla su madre sostenía que series como intriga en Hawái y los intocables eran demasiado violentas para los niños y por lo general no le permitía verlas pero esa noche perdía una y otra vez el hilo del argumento a menos de cien kilómetros de allí Eddie Albini y Huracán Aewood estarían ya peleando la chica de jillete vestida con un bañador azul y zapatos de tacón azules se pasearía por el cuadrilatero antes de cara asalto mostrando al público un cartel con un número azul 1 2 3 4 a las nueve y media Bobby ni siquiera sabía ya quién era el detective en la serie de televisión y mucho menos quién había asesinado a la rubia de la alta sociedad Huracán Aewood se vendrá abajo en el octavo asalto le había dicho Ted el viejo G estaba enterado pero ¿y si algo fallaba? Bobby no quería que Ted se marchara pero si era inevitable le horrorizaba la idea de que se fuera con los bolsillos vacíos aunque seguramente eso no podía ocurrir o si Bobby había visto una película en la televisión donde un boxeador debía dejarse ganar y al final cambiaba de idea ¿y si sucedía lo mismo esa noche? dejarse ganar no estaba bien era un engaño no hacía falta ser un genio para darse cuenta pero si Huracán Aewood no se prestaba a ese engaño Ted se vería en un grave aprieto con el agua al cuello por lo menos como diría su G1 las nueve y media según el reloj en forma de sol que colgaba de la pared en la sala de estar si los cálculos de Bobby eran correctos el crucial octavo asalto ya se había iniciado ¿qué opinas de los herederos? Bobby se hallaba tan abstraído en sus cavilaciones que la voz de Ted lo sobresaltó en la pantalla del televisor que en Anwen de pie ante un buidroser afirmaba que caminaría una milla por un camel es mucho más difícil que el señor de las moscas respondió Bobby por lo que se ve hay dos familias de cavernícolas vagando de un lado a otro y una familia es más inteligente pero los de la otra familia los más tontos son los héroes estaba a punto de dejarlo pero ahora empieza a ponerse más interesante creo que seguiré leyéndolo la familia que aparece primero la de la niña es Neandertal la segunda familia en realidad una tribu Goldin siempre con sus tribus es Cromagnon los Cromagnon son los herederos lo que sucede entre ambos grupos se ajusta a la definición de tragedia los acontecimientos tienden hacia un final triste e inevitable Ted prosiguió hablando de obras de Shakespeare poemas de Poe y novelas de un tal Theodore Dresor normalmente Bobby habría mostrado interés pero esa noche su mente volaba una y otra vez al Marisol's Carregarden veía el cuadrilateo iluminado con igual intensidad que las pocas mesas de Villar en eso del Corner Pocket oía el clamor del público cuando Iwod se lanzaba en troma sobre el sorprendido Albini asestándole golpes de izquierda y derecha Iwod había decidido no hacer tongo como el boxeador de la película de televisión iba a infligir un severo castigo a su rival Bobby olía el sudor y oía el sonoro contacto de los guantes contra la piel Eddie Albini ponía los ojos en blanco se le doblaban las rodillas el público en pie vociferaba la noción de destino como fuerza ineludible parece tener su origen en Grecia había un autor de teatro llamado Eurípides que telefonía dijo Bobby y aunque no había probado un cigarrillo en su vida en 1964 fumaría más de un cartón por semana su voz sonaba tan ronca como la de Ted por la noche después de todo un día de Chesterfields como dices Bobby telefonía al señor Files y enter a Ted como ha ido la pelea Bobby echó un vistazo al reloj en forma de sol las 9.49 si solo ha habido ocho asaltos ya habrá terminado estoy de acuerdo en que el combate ha terminado pero si telefoneo a Files tan pronto quizás sospeche que sabía algo a RUJ y no a través de la radio como ambos sabemos este combate no se retransmite por radio es mejor esperar más seguro dejémosle creer que soy un hombre de buenas corazonaras telefonearé a las 10 como si previese que el resultado se decidirá por puntos y no por co y entre tanto Bobby tranquilízate te aseguro que es coser y cantar Bobby desistió de seguir el argumento de intriga en Hawái se limitó a permanecer inmóvil en el sofá y escuchar el parloteo de los actores un hombre gritaba a un grueso policía a Boyano una mujer con un bañador blanco corría hacia las olas un coche perseguía a otro mientras sonaba de fondo una batería las mancillas del reloj en forma de sol avanzaban lentamente esforzándose por alcanzar una el 10 y otra el 12 como alpinistas en los últimos 100 metros del ascenso al Everest el hombre que había asesinado a la rubia de la alta sociedad se mataba al salirse de la carretera y estrellarse en una plantación de piña americana e intriga en Hawái por fin terminaba Bobby no esperó a ver el avance del siguiente episodio apagó el televisor y dijo ¿no es ya la hora? telefonía por favor enseguida contestó Ted creo que he tomado una cerveza sin alcohol de más parece que con la edad se me ha encogido el depósito arrastrando los pies entró en el cuarto de baño se produjo un silencio interminable y finalmente se oyó caer el chorro de orina en la taza del inodoro ¡ah! exclamó Ted con manifiesta satisfacción Bobby era incapaz de seguir sentado se levantó y comenzó a pasearse por la sala de estar tenía la firme convicción de que en ese mismo instante Tommy Iwod el huracán era fotografiado en su rincón del cuadrilatero magullado pero radiante mientras los flashes bañaban su rostro en luz blanca la chica de Gillette estaría junto a él su brazo sobre los hombros del vencedor la mano de Iwod en la cintura de ella en tanto Albini hundido y olvidado en su propio rincón apenas podía abrir los ojos de tan hinchados y aún no había recobrado del todo la conciencia después de la paliza recibida cuando Ted volvió del baño Bobby estaba al borde de la desesperación sabía que Albini había perdido el combate y su amigo había perdido los 500 dólares se quedaría Tedenaru y Chal descubrir que no tenía un centavo quizá pero si se quedaba y aparecían los zampones Bobby abriendo y cerrando los puños observó a Ted mientras cogía el auricular y marcaba el número cálmate Bobby dijo Ted todo saldrá bien pero Bobby no podía calmarse se sentía como si tuviera alambres en el vientre Ted sostuvo el auricular junto al oído en silencio durante lo que pareció una eternidad ¿por qué no contestan? susurró Bobby con vehemencia el timbre sólo ha sonado dos veces Bobby ¿por qué no? hola soy el señor Brautigan Ted Brautigan sí señora ¿ayer? para asombro de Bobby Ted le guiñó un ojo ¿cómo podía estar tan tranquilo? Bobby dudaba que él en el lugar de Ted fuese siquiera capaz de sostener el auricular y menos aún de guiñar un ojo sí señora está aquí Ted se volvió hacia Bobby y sin tapar el micrófono dijo Alana me pregunta por tu novia Bobby intentó hablar pero sólo pudo resollar Bobby dice que está bien respondió Ted Alana preciosa como un día de verano ¿puede ponerme con Len? sí esperaré pero cuénteme entre tanto cómo ha ido el combate siguió un silencio que a Bobby nuevamente se le antojó eterno Ted permanecía inexpresivo y esta vez si tapó el micrófono cuando se volvió hacia Bobby dice que Alvini ha recibido bastante en los cinco primeros asaltos aguantó bien en el sexto y el séptimo y en el octavo se ha sacado de la manga un gancho de derecha que ha mandado a Evo a la lona hora de dormir para el huracán qué sorpresa no sí contestó Bobby apenas podía mover los labios era verdad de principio a fin el viernes a esa misma hora Ted ya se habría marchado con dos mil pavos en el bolsillo podía uno huir muy lejos y de muchos zampones con dos mil pavos en el bolsillo podía uno recorrer el país de costa a costa en el gran perro gris Bobby entró en el cuarto de baño y puso dentífrico en el cepillo de dientes el terror ante la posibilidad de que Ted hubiera apostado a quien no debía ya había desaparecido pero la tristeza por la inminente pérdida seguía viva y en aumento nunca habría imaginado que algo que ni siquiera había ocurrido aún pudiera ser tan doloroso dentro de una semana no recordaré dónde estaba su encanto pensó dentro de un año apenas me acordaré de él era eso verdad dios santo podía ser verdad no pensó Bobby ni hablar no lo permitiré en la sala de estar Ted conversaba con Len Files parecía una charla bastante cordial cenida al guión previsto por Ted y si efectivamente en ese momento Ted decía que se había dejado llevar por una corazonada una corazonada clara y firme de esas que lo obligan a uno a apostar si realmente quiere creerse un jugador si la noche siguiente a las nueve y media sería una buena hora para pasar a recoger el pago siempre y cuando la madre de su amigo estuviera de regreso a las ocho si ella llegaba un poco más tarde Ted se reuniría con Len a las diez o diez y media si él estaba de acuerdo más risas de Ted así que por lo visto el viejo y gordo Len Files no tenía el menor inconveniente Bobby volvió a colocar el cepillo de dientes en el vaso del estante colgado debajo del espejo y luego se metió la mano en el bolsillo dentro había algo que sus dedos no reconocieron algo que no formaba parte del contenido habitual de sus bolsillos extrajo el llavero con la placa verde su recuerdo especial de una zona de Bridgeport que su madre desconocía la zona situada allí abajo The Corner Pocket Villares Juegos Auto Kemodre 8-2127 probablemente ella debería haberlo escondido o haberse desecho de y de pronto se le ocurrió una idea esa noche nada habría levantado el ánimo a Bobby Garfield pero aquella idea estuvo cerca de conseguirlo regalaría el llavero a Carol Ferber advirtiéndole previamente que nunca revelaría a su madre cómo había llegado hasta ella sabía que Carol tenía por lo menos dos llaves que podía guardar en la de su apartamento y la del diario personal que Rionda le había obsequiado por su cumpleaños Carol era tres meses mayor que Bobby pero nunca se daba importancia ante él por esa diferencia de edad regalarle el llavero equivaldría en cierto modo a pedirle formalmente que fuera su novia se ahorraría así la sensiblería y la vergüenza de expresarlo con palabras Carol lo entendería era parte de su encanto Bobby dejó el llavero en el estante junto al vaso con los cepillos de dientes y fue a ponerse el pijama a su habitación cuando salió Ted estaba sentado en el sofá fumando un cigarrillo miró a Bobby estás bien Bobby eso creo creo que debo estarlo no vera sintió con la cabeza y añadió los dos debemos estarlo volveremos a vernos preguntó Bobby suplicando para sus adentros que Ted no le hablase como el llanero solitario que no empezase con la cursilada de nos encontraremos de nuevo amigo porque no era solo una cursilada en realidad esa palabra se quedaba corta era una mierda eso lo definía mejor pensaba que Ted nunca le había mentido y no quería que comenzase a hacerlo precisamente cuando se acercaba el final no lo sé Ted observó el asco del cigarrillo y cuando alzó otra vez la mirada Bobby vio lágrimas en sus ojos no lo creo esas lágrimas desbordaron la resistencia de Bobby se echó a correr hacia Ted movido por el deseo de abrazarlo por la necesidad de abrazarlo se detuvo cuando Ted levantó los brazos y los cruzó ante la pechera de holgada camisa de anciano con una expresión a medio camino entre el horror y la sorpresa Bobby se quedó inmóvil los brazos aún extendidos en ademán de abrazarlo los bajó lentamente nada de abrazos nada de contactos era la norma pero la norma era mala la norma era errónea me escribirás pregunto te enviaré postales respondió Ted tras meditarlo por un instante pero no a ti directamente eso podría resultar peligroso para los dos ¿qué hago? ¿se te ocurre alguna idea? envíaselas a Carol sugirió Bobby sin pararse siquiera a pensar cuando le has hablado de los zampones Bobby dijo Ted en su voz no se advertía el menor tono de reproche porque iba a reprochárselo al fin y al cabo se marchaba no para el caso su situación podía verse desde fuera como la noticia del ladrón de carritos de supermercado el periodista podría escribir en el periódico viejo chiflado huye de los invasores alienígenas la gente lo comentaría ante el café y los cereales del desayuno y se echaría a reír como lo había definido Ted aquel día insuso humor pueblerino o algo así pero si era tan gracioso ¿por qué causaba dolor? ¿por qué causaba tanto dolor? hoy susurró Bobby la he visto en el parque y me ha salido todo de dentro esas cosas pasan dijo Ted con total seriedad conozco bien la sensación a veces la presa simplemente revienta y quizá sea mejor así le dirás que quizá me ponga en contacto contigo a través de allá sí Ted pensativo se tocó los labios con un dedo finalmente asintió con la cabeza en el encabezamiento de las postales que él envíe escribiré queridase en lugar de querida carroll al pie firmaré como un amigo así los dos sabréis quien las manda ¿de acuerdo? sí contestó Bobby estupendo no era estupendo nada de aquello era estupendo pero serviría de pronto Bobby alzó una mano se besó las yemas de los dedos y se sopló en ellas Ted sentado en el sofá sonrió atrapó el beso y se lo llevó a la arrugada mejilla ahora mejor será que te acuestes Bobby ha sido un día agotador y ya es tarde Bobby se fue a dormir al principio creyó que era el mismo sueño de la otra vez Biderman Cusman y Deanne persiguiendo a su madre a través de la selva de la isla de William Golding al cabo de un rato Bobby se dio cuenta de que los árboles y enredaderas pertenecían al dibujo del papel pintado de la pared y de que el sendero que pisaban los desalados pies de su madre era una moqueta marrón no estaban en una selva sino en el pasillo de un hotel aquello era su versión imaginaria del hotel Warwick aún así el señor Biderman y los otros dos imbéciles la perseguían eso no había cambiado y ahora también iban tras ella los chicos del San Gabriel Luigi Richie y Arridolin todos ellos llevaban franjas rojas y blancas pintadas en la cara y todos vestían jugones amarillos en los cuales había dibujado un ojo de un color rojo encendido en el original en tinta aparece el dibujo de un ojo bajo los jugones iban desnudos sus partes pudrendas se sacudían y balanceaban en medio de espesos nidos de vello púbico salvo a Arridolin todos blandían lanzas Arrie empuñaba su bate afilado por ambos extremos matada la zorra gritaba Kuzman bebeos su sangre exclamaba Don Midderman y arrojaba la lanza a Liz Garfield justo en el instante en que ella doblaba una esquina la lanza se clavaba en una de las paredes pintadas a modo de selva con el hasta vibrando metérsela por ese coño inmundo bramaba Wiggy Wiggy que sabía comportarse como una persona cuando no estaba en compañía de sus amigos el ojo encarnador de su pecho miraba fijamente más abajo su pene también parecía mirar fijamente corre mamá intentaba decir Bobby pero las palabras no salían de su garganta no tenía boca ni cuerpo estaba allí y a la vez no estaba volaba junto a su madre como su sombra oía su agitada respiración veía sus labios trémulos y contraídos en una mueca de terror y sus medias rotas también llevaba hecho jirones el vestido de fiesta tenía un arañazo en un pecho y la herida sangraba apenas podía abrir uno de sus ojos daba la impresión de que acabase de combatir a unos cuantos asaltos contra Eddie Alvinio Huracán Ayvod o quizá incluso contra los dos simultáneamente vamos a abrirte en canal a Ullorichi a comerte viva añadía Curtis de Anator volumen guión a bebernos tu sangre y desparramar tus tripas su madre volvía a la cabeza para mirarlos y sus pies descalzos había perdido los zapatos en alguna parte tropezaban entre sí no hagas eso mamá gimoteaba Bobby no hagas eso por lo que más quieras como si lo hubiera oído Liz miraba de nuevo al frente e intentaba correr más deprisa pasaba junto a un cartel pegado a la pared por favor ayúdenos a encontrar a nuestro jabalilis es nuestra mascota Liz tiene 34 años es un jabalí hembra con mal genio pero la queremos a la voz de te lo prometo o no cuesta dinero hace todo lo que se le pide llamar a oxitonic 5 guión 8337 o traerla a luigian pengrillo preguntar por los zampones con chaquetas amarillas nuestro lema nos la comemos cruda su madre también vio el cartel y esta vez y cayó cuando se le enredaron los tobillos levanta mamá gritó Bobby pero ella no se levantó quizá no podía se arrastró por la moqueta marrón mirando hacia atrás mientras avanzaba con mechones de cabello empapado de sudor adheridos a la frente y las mejillas tenía desgarrada la parte posterior del vestido y Bobby le vio el trasero desnudo los bragas habían desaparecido peor aún manchas de sangre salpicaban sus muslos que le habían hecho dios santo que le habían hecho a su madre don viderman dobló la esquina del pasillo delante de ella había encontrado un atajo para cortarle el paso los otros se hallaban justo detrás ahora el señor viderman tenía la polla erecta como Bobby algunas mañanas antes de levantarse de la cama e ir al baño sólo que la polla del señor viderman era descomunal parecía un kraken un trífido un monstruo y Bobby a su pesar creyó encontrar la explicación a la sangre en las piernas de su madre déjela en paz trata de gritar Bobby al señor viderman déjela en paz no le ha hecho ya bastante daño de pronto el ojo escarlata pintado en el jubón amarillo del señor viderman se abrió más y miró de soslayo Bobby era invisible su mundo se hallaba en un plano inferior de la peonza sin embargo el ojo lo vio el ojo encarnado lo veía todo matar al jabalí bebeó su sangre dijo el señor viderman con una voz pastosa casi irreconocible y dio un paso al frente matar al jabalí bebeó su sangre entonaron al unizón novil guzmán y curtis de han matar al jabalí desparramad sus tripas comeo su carne salmodearon Luigi y Richie después de los imbéciles sus follas al igual que las de los hombres se habían convertido en lanzas comeosla bebeosla desparramadla follaosla musito arri levanta mamá corre no dejes que se te acerquen Liz lo intentó pero cuando apenas había conseguido ponerse de rodillas viderman se abalanzó sobre ella los otros lo siguieron arremolinándose en torno a ella y cuando empezaron a arrancar de su cuerpo girones de ropa Bobby pensó quiero salir de aquí quiero volver a bajar por la peonza a mi propio mundo detener su rotación y hacerla girar en sentido opuesto para regresar a mi habitación en mi mundo pero no era una peonza y Bobby se dio cuenta de ello incluso cuando las imágenes del sueño comenzaban a desintegrarse y oscurecerse no era una peonza sino una torre un eje fijo en torno al cual se movía y giraba todo cuanto existía finalmente desapareció y durante un rato sólo hubo un misericordioso vacío cuando abrió los ojos el sol bañaba su habitación el sol veraniego de la mañana de un jueves en el último junio del mandato presidencial de Eisenhower 9 el jueves negro una cosa podía afirmarse de Ted Brautigan sabía cocinar el desayuno que puso ante Bobby huevos ligeramente revueltos tostaras bacon crujiente superaba con diferencia a cualquiera de los desayunos que preparaba su madre su especialidad eran unos crepes enormes e insípidos que ambos comían anegados en Arrop y podía compararse a cualquiera de los platos que servían en el colonio el Haruit el único problema era que Bobby había perdido el apetito no recorraba los detalles del sueño pero le constaba que había sido una pesadilla y suponía que en algún momento había llorado porque al despertar no tú no era la almohada sin embargo el sueño no era la única razón de su desánimo aquella mañana al fin y al cabo los sueños no eran reales la marcha de Ted en cambio si sería real y se iría para siempre te marcharás en cuanto salgas del corner pocket preguntó Bobby cuando Ted se sentó frente a él con su propio plato de huevos y bacon sí verdad sí será lo más prudente empezó a comer pero despacio y sin aparente placer también él debía de sentir tristeza lo cual agrado a Bobby le diré a tu madre que mi hermano que vive en Wisconsin está enfermo no necesitas saber más tomarás el gran perro gris una breve sonrisa se dibujó en los labios de Ted probablemente me iré en tren ahora soy rico ¿recuerdas? ¿en qué tren? mejor será que no conozcas los detalles Bobby lo que no sabes no lo puedes decir ni pueden obligarte a decirlo Bobby pensó en ello por un momento y luego preguntó ¿te acordarás de las postales? Ted cogió un trozo de bacon y volvió a dejarlo postales un montón de postales te lo prometo y ahora dejemos ya el tema ¿y de qué hablamos? pues Ted reflexionó y finalmente sonrió era una sonrisa tierna y franca cuando Ted sonreía Bobby veía a través de su expresión como debió de ser a los veinte años con sus fuerzas aún intactas de libros claro está respondió Ted charlaremos de libros iba a ser un día muy caluroso eso era ya evidente a las nueve de la mañana Bobby ayudó con los platos secándolos y guardándolos y después se sentaron en la sala de estar donde el ventilador de Ted hacía lo que podía para mover el aire cansado y charlaron de libros y esta vez ya sin la distracción del combate entre Albini y Iward Bobby escuchó ávidamente no comprendía todo lo que Ted decía pero comprendía lo suficiente para darse cuenta de que los libros constituían un mundo aparte y que ese mundo no era la biblioteca pública de Aruitt la biblioteca era sólo la puerta de entrada a ese mundo pero habló de William Golding y lo que éste denominaba fantasía distópica siguió luego con la máquina del tiempo de H.G. Ways estableciendo una relación entre los Morlocks y los Eloy de Ways y los personajes Jack y Ralph de la isla de Golding habló a sí mismo de lo que él llamaba el único pretexto de la literatura que era la exploración de dos cuestiones básicas la inocencia y la experiencia el bien y el mal hacia el final de esta conferencia improvisada mencionó una novela titulada El exorcista que abordaba ambas cuestiones en un contexto popular y de pronto se interrumpió sacudió la cabeza como para despejársela ¿qué pasa? preguntó Bobby y tomó un sorbo de cerveza sin alcohol seguía sin gustarle demasiado pero era la única bebida que había en el frigorífico además estaba fría ¿en qué estoy pensando? Ted se pasó una mano por la frente como si de repente le hubiera venido un dolor de cabeza esa no se ha escrito todavía ¿qué quieres decir? nada divagaciones mías ¿por qué no sales a dar una vuelta a estirar las piernas no me vendría mal descansar un rato esta noche pasada no he dormido muy bien ¿de acuerdo? dijo Bobby suponiendo que un paseo al aire libre aunque fuera aire libre caliente no le sentaría mal y si bien escuchar a Ted resultaba interesante empezaba a tener la sensación de que se le caían encima las paredes del apartamento era porque sabía que se iría supuso Bobby he ahí una triste rima sabía que se iría cuando volvió a entrar en su habitación para coger el guante de béisbol se le pasó por la cabeza llevarse el llavero tenía intención de regalárselo a Carol para que supiera que su relación iba en serio se acordó entonces de Harry Dolin Richie Omeara y Willy se arman andaban por allí cerca eso sin duda y si encontraban a Bobby solo probablemente lo molerían a palos por primera vez en dos o tres días Bobby lamentó la ausencia de Suji Suji era un niño de su misma edad pero no se dejaba intimidar Dolin y sus amigos podían darle una paliza pero Suji igual los haría pagar por el privilegio en todo caso SJ se había ido de campamento y eso no podía cambiarse Bobby no consideró siquiera la posibilidad de quedarse en casa no podía esconderse durante todo el verano de Willy ese arman y los de su calaña eso sería absurdo pero al salir se recordó que debía llevar cuidado permanecer alerta por si aparecían en tanto los viera venir no habría problema con la mente puesta en los niños del San Gabriel Bobby abandonó el 149 sin volver a pensar en el llavero su recuerdo especial de allí abajo seguía en el estante del cuarto de baño junto al vaso con los cepillos de dientes el sitio donde lo había dejado la noche anterior recorrió todo Haruit o eso se le antojó desde Broad Street hasta el Commonwealth Park ese día no había chicos del San Gabriel en el Campo C estaba allí el equipo de la legión americana ejercitando el bateo y la recuperación de tiros altos bajo el intenso sol desde el parque hasta la plaza desde la plaza hasta la estación mientras se hallaba ante el kiosco situado bajo el paso elevado del ferrocarril ojeando los libros de bolsillo el señor Rilley el encargado permitía mirar siempre y cuando no se tocase lo que él llamaba la marca mía sonó la sirena de la fábrica sobresaltándolos Virgen Santa ¿qué le pasa a eso? protestó el señor Rilley molesto a causa del susto había tirado una pila de paquetes de chicles por el suelo y con el delantal donde guardaba el cambio colgando de la cintura se agachó a recogerlos son sólo las once y cuarto a sonado antes de hora desde luego combinó Bobby y se alejó del kiosco poco después para él mirar las portadas de los libros no tenía ya el menor encanto fue a River Avenue deteniéndose en la panadería TikTok para comprar media barra del día anterior dos centavos y preguntar a George si huyivan por SJ está bien contestó el hermano mayor de SJ recibimos una postal el martes donde decía que echaba de menos a la familia y quería volver a casa ayer llegó otra donde contaba que está aprendiendo a lanzarse del trampolín en la de esta mañana dice que se lo está pasando como nunca y quiere quedarse allí para toda la vida se echó a reír un fornido irlandés de 20 años con robustos brazos y hombros de irlandés puede que él quiera quedarse allí para siempre pero nuestra madre lo añoraría si se quedase vas a dar de comer a los patos con ese pan sí como siempre no dejes que te picoteen los dedos esos condenados patos de río contagian enfermedades son en la plaza el reloj del ayuntamiento empezó a dar las 12 pese a que faltaba aún un cuarto de hora ¿qué pasa hoy? preguntó George primero la sirena suena antes de tiempo y ahora se adelanta el condenador reloj de la plaza quizás sea por el calor dijo Bobby George miró a Bobby sin mucha convicción bueno es una explicación tan válida como cualquier otra sí pensó Bobby cuando salía y menos peligrosa que muchas Bobby bajó hasta River Avenue comiendo pan mientras caminaba cuando encontró un banco libre cerca del río Ousatonic buena parte de la media barra había ido a parar a su propio estómago los patos salieron apresuradamente de entre los juncos y Bobby empezó a desmigar el resto del pan para ellos divirtiéndose como siempre ante la vidres con que corrían tras los trozos y la manera en que echaban hacia atrás la cabeza para tragárselos al cabo de un rato comenzó a amodorrarse contempló el río las cuadrículas de luz reflejada rielando en su superficie y se amodorró más aún la noche anterior había dormido muchas horas pero su sueño no había sido apacible poco a poco se quedó dormido con las manos llenas de miras los patos se terminaron el pan esparcido por la hierba y se acercaron a Bobby lanzando grasnidos graves y pensativos el reloj de la plaza dio las dos a las doce y veinte y al oírlo los transeúntes que estaban en las inmediaciones hicieron gestos de desaprobación y se preguntaron entre sí a dónde iría para el mundo a ese paso Bobby se sumió en un sueño cada vez más profundo y cuando una sombra se proyectó sobre él no la vio ni presintió siquiera eh niño era una búsqueda intensa Bobby sobresaltado hirguió la espalda y ahogó una exclamación cayéndosele de las manos el resto del pan volvió a notar en el estómago algo parecido al movimiento de varias serpientes quien se hallaba a sus espaldas no era Willy ese arma ni Richie o Meharania Ridolin pese a estar despertando aún del sueño se dio cuenta de eso sin embargo casi habría preferido que fuera uno de ellos o incluso los tres juntos una paliza no era lo peor que podía ocurrirle a uno no no era lo peor demonios a quien se le ocurría quedarse dormido niño los patos estaban a los pies de Bobby peleándose por el imprevisto regalo le golpeaban los tobillos y espinillas con las alas pero era una sensación lejana muy lejana en la hierba frente a él veía la sombra de la cabeza de un hombre el hombre se hallaba detrás de él el ampón niño Bobby se volvió lentamente convencido de que la chaqueta de aquel hombre sería amarilla y tendría en alguna parte un ojo un ojo escarlata de mirada fija pero el hombre que vio allí de pie llevaba un traje veraniego marrón con la chaqueta un tanto abultada en la parte delantera por efecto de una pequeña barriga camino de convertirse en una gran barriga y Bobby supo de inmediato que no era uno de ellos no sentía escosor en el fondo de los ojos ni hebras de hilo negro nublaban su campo visual pero su convicción se debía sobre todo a que no era una criatura haciéndose pasar por persona era una persona que preguntó Bobby con voz apagada aún no podía creer que se hubiera quedado allí dormido sin más ajeno a todo que quiere te daré dos pavos si me dejas hacerte una mamada dijo el hombre del traje marrón se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó la cartera podemos irnos detrás de aquel árbol nadie nos verá y te gustará no contestó Bobby poniéndose en pie no estaba muy seguro de que le hablaba el hombre del traje marrón pero si tenía una idea aproximada los patos retrocedieron pero el pan era demasiado tentador para resistirse y enseguida volvieron a picotear y brincar en torno a las zapatillas de Bobby he de irme a casa mi madre el hombre se acercó aún con la cartera en la mano como si hubiera decidido dársela a Bobby con todo su contenido en lugar de los dos miserables dólares tú no tienes que hacérmela a mí solo te la haré yo a ti vamos ¿qué dices? aumento a tres dólares ahora le temblaba la voz saltando arriba y abajo de la escala pareciendo tan pronto al borde de la risa como a punto de llorar con tres dólares puedes pagarte el cine un mes entero no ¿en serio? eh ¿te gustará? a todos mis chitos les gusta el hombre alargó un brazo y Bobby se acordó súbitamente de Ted sujetándole los hombros Ted cruzando las manos tras su nuca Ted atrayéndolo hacia sí hasta que la distancia que los separaba era tan corta que podrían haberse besado aquello no era lo mismo y sin embargo si lo era en cierto modo era lo mismo sin pensar Bobby se arachó y agarró a un pato alzó al sorprendido animal en un remolino de alas picó y patas en movimiento vio por un instante su ojo negro y se lo arrojó al hombre del traje marrón este lanzó un alarido y levantó las manos para protegerse la cara dejando caer la cartera Bobby apretó a correr cuando cruzaba a la plaza camino de casa vio un cartel clavado a un poste telegráfico frente a la tienda de chucherías se acercó y lo leyó en mudo terror no recorraba el sueño de la noche anterior pero algo semejante aparecía en él estaba seguro ¿ha visto alguien a Brautigan? es un chucho viejo pero lo adoramos Brautigan tiene el pelo blanco y los ojos azules es cordial come en la palma de la mano ofrecemos una sustanciosa recompensa por ciento ese por ciento ese por ciento ese si han visto a Brautigan teléfono en Aos y Tonic 5-8337 o traigan a Brautigan a Irate Avenue 745 residencia de la familia Sagamo este no es un buen día pensó Bobby mientras extendía la mano y arrancaba el cartel del poste más allá suspendida de una bombilla de la marquesina del cine Aruik vio una cola de cometa azul este no es un buen día en absoluto debería haberme quedado en el apartamento a decir verdad no debería haberme siquiera levantado de la cama Ositonic 5-8337 igual que en el aviso sobre Phil el Corgi perdido salvo que si existía en Aruik una zona con el prefijo Ositonic Bobby no la conocía algunos números llevaban el prefijo Aruik otros como Newalt pero Ositonic no allí no tampoco en Bridgeport hizo una bola con el cartel y lo tiró a la papelera de la esquina en la que se leía el rótulo mantenga limpio el pueblo pero en la acera de enfrente encontró otro idéntico más adelante había otro pegado a un buzón los arrancó también los zampones se hallaban más cerca o estaban desesperados quizá tanto lo uno como lo otro Ted no podía salir de casa en todo el día Bobby debía advertírselo y tenía que estar preparado para huir también eso se lo diría Bobby atajó por el parque casi a la carrera en su urgencia por llegar a casa y apenas oyó el grito ahogado que llegó de su izquierda acababa de dejar atrás los campos de béisbol Bobby se detuvo y miró hacia la árboleda donde Carol lo había llevado el día anterior al verlo llorar y cuando el grito ahogado se repitió Bobby reconoció la voz de Carol Bobby si eres tú ven a ayudarme por favor se desvió del camino de cemento y agachándose bajo las ramas se adentró en la árboleda al contemplar lo que allí le esperaba se le cayó el guante de béisbol era un albin dark aquel guante y Bobby nunca volvió a verlo alguien pasó y se lo apropió supuso que más daba a medida que avanzó el día aquel miserable guante de béisbol se convirtió en la última de sus preocupaciones Carol se hallaba sentada bajo el mismo olmo junto al que le había ofrecido consuelo tenía las piernas recogidas contra el pecho y estaba pálida unas negras ojeras le conferían cierto aspecto de mapache un hilo de sangre descendía de una de las ventanas de su nariz tenía el brazo izquierdo cruzado ante la cintura tirándose de la blusa que quedaba ceñida a los incipientes bultos que en uno o dos años serían sus pechos se sujetaba el codo de ese brazo con la mano derecha vestía pantalones cortos y una blusa ancha de manga larga con canesú la clase de prenda que uno simplemente se ponía por la cabeza más tarde bobby achacaría a esa ridícula blusa buena parte de lo que sucedió debía de llevarla para protegerse del sol a bobby no se le ocurría otra razón para ir de manga larga con aquel insufrible calor la habría elegido ella o la habría obligado a ponérsela la señora gerber pero tenía eso alguna importancia si la tenía pensaría bobby cuando llegara el momento de pensar claro que la tenía y mucha sin embargo por el momento la blusa de manga larga era una cuestión secundaria en aquel primer instante bobby se fijó solo en la parte superior del brazo izquierdo de carroll a ese lado parecía tener no un hombro sino dos bobby dijo carroll mirándolo con ojos brillantes y expresión aturdida me han hecho daño sin duda carroll se hallaba en estado de shock por entonces el propio bobby se hallaba en estado de shock actuando de manera instintiva intentó levantarla y ella gritó de dolor fue un alarido escalofriante correría a buscar ayuda dijo bobby dejándola de nuevo en el suelo tú quédate aquí procura no moverte carroll negó con la cabeza llevando cuidado para no alterar la posición del brazo el dolor y el miedo oscurecían sus ojos azules ahora casi negros no bobby no me dejes aquí sola y si vuelven y me hacen algo peor parte de los sucesos de aquel largo y caluroso jueves se borraron de la memoria de bobby se borraron a causa de la conmoción pero aquel momento en particular le quedó grabado claramente carroll mirándolo y preguntándole y si vuelven y me hacen algo peor pero carroll puedo andar si me ayudas podré andar bobby probó a rodearle la cintura con un brazo esperando que no volviera a gritar el anterior chillido le había puesto los pelos de punta carroll se puso en pie lentamente apoyando la espalda contra el tronco del árbol el brazo izquierdo se le movió un poco mientras se levantaba el grotesco roble hombro sobresalió y se flexionó carroll dejó escapar un gemido pero gracias a dios no grito vale más que te quedes quieta aconsejó bobby no quiero marcharme de aquí ayúdame dios como duele cuando carroll consiguió erguirse por completo la situación pareció mejorar un poco salieron de la arboleda con la lenta solemnidad de una pareja camino del altar al abandonar la sombra de los árboles dio la impresión de que el calor era aún más intenso y el sol cegador bobby echó un vistazo alrededor y no vio a nadie en algún lugar del parque un grupo de niños pequeños probablemente gorriones sopetirrojos de sterling o se cantaba una canción pero la zona próxima a los campos de béisbol estaba desierta no había niños ni madres empujando coches y test de bebé ni rastro alguno del agente reimer el policía que a veces los invitaba a un helado una bolsa de cacahuetes si estaba de buen humor todo el mundo se había refugiado del calor con igual letitud avanzaron por el camino que salía al cruce entre como nue altibroal bobby rodeando la cintura de carol con un brazo en bro astra tampoco se veía un arma el pavimento brillaba trémulamente como el aire sobre un incinerador no había a la vista un solo peatón ni un solo coche en movimiento ya en la acera de commonwealth bobby se disponía a preguntar a carol si sería capaz de cruzar la calle cuando ella de pronto susurró bobby voy a desmayarme él la miró alarmado y vio que se le quedaban los ojos en blanco carol se balanceó como un árbol con el tronco casi totalmente cortado en un impulso bobby se inclinó y la sostuvo por los muslos y la espalda justo en el momento en que a ella se le doblaban las rodillas como se hallaba a la derecha de carol logró sujetarla sin agravar aún más el estado de su brazo izquierdo además carol incluso al desvanecerse mantuvo la mano derecha huecada en torno al codo izquierdo prácticamente inmovilizando el brazo carol gerber era de igual estatura que bobby quizá un poco más alta y casi del mismo peso bobby no habría podido ni siquiera trompicones ascender por broad straight con ella en brazos pero las personas en estado de shock son capaces de asombrosos despliegues de fuerza bobby la acarreó y no con paso vacilante sino corriendo bajo el sol abrazador de junio nadie lo detuvo nadie le preguntó qué le ocurría a la niña nadie le ofreció ayuda oía el rumor del tráfico en acera benuit pero esa otra parte del mundo se semejaba extrañamente a miduit donde el sueño había invadido a todos los habitantes al mismo tiempo bobby no consideró siquiera la posibilidad de llevar a carol con su madre el apartamento de la familia gerber estaba más lejos pero no era ese el motivo ceder a la única opción tenía que llevarla con ted ted sabría qué hacer la prodigiosa fuerza que le había permitido llegar hasta allí comenzó a abandonarlo cuando subía por los peldaños del porche se tambaleó y el brotesco doble hombro de carol golpeó contra la barandilla se tensó en los brazos de bobby y lanzó un alarido abriendo desorbitadamente los ojos antes cerrados ya casi estamos dijo bobby con un susurro entrecortado que poco se parecía a su voz ya casi estamos perdóname por el golpe pero ya casi estamos se abrió la puerta y salió ted llevaba unos pantalones grises de traje y una camiseta los tirantes sueltos le colgaban hasta las rodillas formando dos lazadas vacías y oscilantes mostró sorpresa y preocupación pero no miedo bobby consiguió llegar hasta el peldaño superior y allí perdió el equilibrio inclinándose peligrosamente hacia atrás por un espantoso momento pensó que se desplomaría partiéndose quizá el cráneo contra el cemento del camino de acceso pero ted lo sujetó y evitó que cayera yo la cogeré dijo ted ponte primero a este lado respondió bobby jadeante tenía los brazos tensos como cuerdas de guitarra y le ardían los hombros ese es el lado herido ted los rodeó y se colocó junto a bobby carol los miraba su cabello rubio rojizo cayendo sobre la muñeca de bobby me han hecho daño sururró a ted y de le he pedido que los detuviera pero no ha querido no hables dijo ted te pondrás bien la cogió de los brazos de bobby con toda la delicadeza posible pero no pudieron evitar que el brazo izquierdo se le moviera un poco el doble hombro se desplazó bajo la tela blanca de la blusa carol gimió y luego empezó a llorar la nariz volvió a sangrarle una gota de un rojo intenso en contraste con su piel clara una imagen del sueño de la noche anterior asaltó por un instante a bobby el ojo el ojo escarlata aguántame la puerta bobby bobby la mantuvo abierta de par en par ted con carol en brazos cruzó el vestíbulo y entró en el apartamento en ese preciso momento Liz Garfield que acababa de llegar a la estación de Harwich en un tren de línea de Connecticut Nueva York descendía por la escalera de hierro que daba a Main Street donde había una parada de taxis se movía con la consciente lentitud de un inválido crónico acarreaba una maleta en cada mano el señor Rilley que estaba casualmente fuera de su kiosco fumando un cigarrillo observó a Liz cuando esta al pie de la escalera se apartó de la cara el velo del sombrero y se enjugó cuidadosamente el sudor con la punta de un pañuelo hacía una mueca de dolor cada vez que se tocaba iba maquillada muy maquillada pero de poco le servía el maquillaje inducía a fijarse aún más en el lamentable estado de su rostro el velo cumplía mejor su función pese a cubrirle sólo la parte superior de la cara y después de secarse volvió a bajarlo se acercó al primero de los tres taxis de la fila y el taxista salió a ayudarla con el equipaje Rilley se preguntó quién la habría maltratado de aquel modo esperaba que quienquiera que lo hubiese hecho estuviera en esos momentos recibiendo un buen masaje en la cabeza de manos de robustos policías armados con duras porras era lo mínimo que merecía una persona capaz de tratar así a una mujer una persona capaz de tratar así a una mujer no podía andar suelta por la calle esa era la opinión de Rilley Bobby pensó que te tendería a Carol en el sofá pero no fue así en la sala de estar había una silla de respaldo recto y allí se sentó sosteniendo a Carol en su regazo como el Santa Claus de los almacenes Grand sostenía a los niños que acudían a su trono en Navidad ¿dónde más te duele aparte del hombro? me han pegado en el estómago y en el costado respondió Carol ¿en qué costado? en derecho Ted le levantó cuidadosamente la blusa en ese lado Bobby tomó aire con un silbido al ver el moretón que se extendía en diagonal sobre las costillas reconoció de inmediato la forma del bate de béisbol y supo a quién pertenecía el bate Harry Doolin el soquete lleno de granos que se veía como Robino en el mísero paisaje creado por su imaginación el Richie Omeara y Willi se arman la habían aborrado en el parque y Harry la había golpeado con el bate mientras Richie y Willi la sujetaban los tres riendo y llamando la niña Gerber quizá habían empezado en broma y perdido el control ¿acaso no era eso en gran medida lo que ocurría en el señor de las moscas? ¿que la situación se descontrolaba? Ted palpó la cintura de Carol extendiendo sus nudosos dedos y deslizándolos lentamente por el costado de ella entre tanto mantenía la cabeza ladeada como si más que tocar escuchase quizá era eso lo que hacía Carol ahogó un tejido cuando Ted llegó al moretón ¿te duele? preguntó Ted un poco no tanto como el hombro me han roto el brazo ¿verdad? no no lo creo respondió Ted he oído el crujido dijo Carol y ellos también por eso han salido corriendo estoy seguro de que lo has oído sí sin duda Carol seguía pálida y tenía lágrimas en las mejillas pero parecía más tranquila Ted le levantó la blusa hasta la axila y examinó el moretón también él ha reconocido esa forma pensó Bobby ¿cuántos serán Carol? preguntó Ted tres pensó Bobby de tres tres chicos Carol movió la cabeza en un gesto de asentimiento tres chicos contra una niña debían de tenerte miedo debían de creer que eras un león eres un león Carol ojalá respondió Carol intentó sonreír ojalá hubiera podido ahuyentarlos de un rugido me han hecho Ted daño lo sé lo sé Ted deslizó la mano por el costado y cubrió con ella el moretón respirá el moretón se hinchó bajo la mano de Ted Bobby veía la forma violacea entre los dedos manchados de nicotina ¿te duele? Carol negó con la cabeza ¿no te duele al respirar? no ni cuando las costillas hacen presión contra mi mano no es sólo una molestia lo que me duele es lanzó un fugaz vistaso al espantoso contorno de su doble hombro lo sé aseguró Ted pobre Carol pobre niña enseguida nos ocuparemos de eso ¿dónde más te han pegado? en el estómago decías sí Ted le levantó la blusa por delante había allí otro moretón pero no parecía tan profundo ni tan inflamado palpó suavemente con los dedos primero por encima del ombligo y luego por debajo Carol repitió que nada le dolía tanto como el hombro que en el vientre sentía sólo una molestia como en las costillas ¿no te han golpeado en la espalda? preguntó Ted ¿eneno? ¿y en la cabeza o el cuello? no sólo en el costado y el estómago luego me han pegado en el hombro han oído el crujido y se ha marchado a toda prisa yo creía que Willis y ese Armand era un buen chico Carol miró a Ted con tristeza vuelve la cabeza hacia mi Carol bien ahora hacia el otro lado ¿no te duele nada al volverla? no ¿y estás segura de que no te han golpeado en la cabeza? no es decir sí estoy segura una chica con suerte Bobby se preguntó cómo demonios podía pensar Ted que era una chica con suerte a él el brazo izquierdo de Carol no sólo le parecía roto le parecía medio arrancado de pronto Bobby se acordó del pollo asado que comían a veces los domingos y del sonido que producía el muslo al desprenderlo sintió un nudo en el estómago por un momento creyó que vomitaría el desayuno y el trozo de pan a que se había reducido su almuerzo no se dijo ahora no imposible Ted tiene ya bastantes problemas sin añadirte a ti a la lista Bobby preguntó Ted con voz clara e imperiosa hablaba como un hombre con más soluciones que problemas lo cual representaba un gran alivio ¿te encuentras bien? sí respondió Bobby y pensó que en realidad así era sus náuseas empezaban a desaparecer perfecto traerla hasta aquí ha sido ya toda una hazaña podemos contar con tu ayuda un rato más sí necesito unas tijeras dijo Ted ¿sabes dónde hay unas? Bobby entró en la habitación de su madre abrió el primer cajón del tocador y sacó la canastilla de la costura dentro había unas tijeras de tamaño medio sin pérdida de tiempo regresó con ellas a la sala de estar y se las enseñó a Ted ¿sirven estas? sí contestó Ted a la vez que las cogía dirigiéndose a Carol dijo voy a estropearte la blusa Carol lo siento mucho pero ahora he de examinarte el hombro y no quiero causarte más dolor que el estrictamente inevitable da igual respondió Carol y de nuevo intentó sonreír Bobby estaba impresionado por su valentía si él hubiera tenido el hombro en aquel estado probablemente habría berreado sin parar como un cordero atrapado en una alambrada puedes ponerte una camisa de Bobby para volver a casa se la prestarás Bobby claro no me importa que me la devuelva con unos cuantos microbios bromeó Bobby muy gracioso dijo Carol con sumo cuidado Ted cortó la blusa de abajo arriba primero por detrás y luego por delante cuando terminó retiró las dos piezas como si fueran una cascara de huevo extremo la cautela en el lado izquierdo aún así Carol lanzó un ronco chillido cuando le rozó el hombro con los dedos Bobby se sobresaltó y volvió a acelerársele el corazón perdona musito Ted caramba fíjate en esto es imposible no fijarse pensó Bobby el hombro de Carol presentaba mal aspecto pero no tan malo como él temía quizá rara vez se cumplían las peores expectativas de uno cuando se miraba a las cosas directamente el segundo hombro se elevaba por encima del hombro normal y en esa zona la piel estaba tan tensa que Bobby no se explicó cómo no se había desarrado tenía a sí mismo un peculiar color lila está muy mal preguntó Carol que miraba en otra dirección su rostro pequeño ofrecía el aspecto contraído y demacrado de los niños de la UNICEF que Bobby supiera Carol tras un primer vista su fugaz no volvió a mirarse el hombro maltrecho me pasaré el verano entero escayolada verdad no creo que haya siquiera que ponerte escayola dictaminó Ted Carol miró a Ted a la cara con expresión de sorpresa no está roto pequeña sino sólo dislocado alguien te ha golpeado en el hombro ha ridolín con fuerza suficiente para sacar de su articulación el hueso largo del brazo puedo devolverlo a su posición creo serás capaz de soportar por unos instantes un dolor intenso si sabes que todo volverá después a la normalidad sí respondió Carol de inmediato arréglemelo señor Brautigan arréglemelo por favor Bobby miró a Ted con cierto recelo de verdad puedes arreglárselo sí dame tu cinturón cómo dijo Bobby tu cinturón dámelo Bobby se quitó el cinturón uno bastante nuevo que le habían comprado en navidad y se lo entregó a Ted que lo cogió sin apartar la vista de Carol como te llamas de apellido pequeña Gerber esos chicos me llamaban niña Gerber pero ya no soy tan niña claro que no y ahora estás demostrándolo Ted se levantó dejó a Carol en la silla y se arrodilló como personaje de una película antigua dispuesto a declararse plegó dos veces el cinturón entre sus grandes manos y luego obligó a Carol a sujetarlo con la mano del brazo y leso y soltarse a la vez el codo muy bien ahora llévatelo a la boca me llevo a la boca el cinturón de Bobby Ted mantenía la mirada fija en ella empezó a acariciarle el brazo y leso desde el codo hasta la muñeca sus dedos descendían por el antebrazo se detenían y volvían a subir hasta el codo es como si estuviera hipnotizándola pensó Bobby pero en realidad ese como sobraba Ted estaba hipnotizándola sus pupilas habían iniciado una vez más aquel extraño movimiento dilatándose y contrayéndose dilatándose y contrayéndose dilatándose y contrayéndose se movían exactamente al mismo ritmo que sus dedos carol clavó la mirada en el rostro de Ted separando los labios Ted tus ojos sí sí repuso Ted con impaciencia no muy interesado en lo que ocurría con sus ojos el dolor sube carol lo sabías no la mirada de carol permanecía fija en la de él los dedos de Ted continuaban en el brazo de ella arriba y abajo arriba y abajo sus púpilas semejaban un lento latido Bobby vio como se relajaba carol en la silla sostenía aún el cinturón y cuando Ted interrumpió sus caricias sólo el tiempo necesario para tocarle el dorso de la mano ella le levantó sin protestar sí claro que sí prosiguió Ted el dolor sube desde su origen hasta el cerebro cuando vuelva a encajarte el brazo en el hombro el dolor será muy intenso pero atraparás la mayor parte con la boca cuando suba hacia el cerebro lo morderás con los dientes y lo mantendrás sujeto de manera que sólo llegue una pequeña cantidad a la cabeza que es donde más duele me has entendido carol sí su voz será más distante se la veía muy menuda en la silla de respaldo alto vestida sólo con los pantalones cortos y las zapatillas de deporte las púpilas de Ted advirió Bobby mantenían otra vez un tamaño estable ponte el cinturón en la boca ordenó carol se lo colocó entre los labios muérdelo cuando notes dolor cuando note dolor repitió carol atrapa el dolor lo atraparé Ted recorrió por última vez el brazo de carol con el dedo índice desde el codo hasta la muñeca y miró a Bobby deseame suerte dijo suerte respondió Bobby con fervor distante como en sueños carol susurró Bobby le ha lanzado un pato a un hombre ¿en serio? preguntó Ted con extrema delicadeza cerró la mano izquierda en torno a la muñeca de carol Bobby creía que era un ampón Ted dirigió una mirada a Bobby no esa clase de ampón aseguró Bobby era solo va no importa en cualquier caso está muy cerca dijo Ted el reloj de la plaza la sirena lo he oído lo interrumpió Bobby con tono lugubre no esperaré a que vuelva tu madre esta noche no me atrevo pasaré el día sea en el cine o en un parque o donde sea si falla todos los demás embrije porta y albergues para vagabundos estás preparada carol preparada cuando suba el dolor ¿qué harás? preguntó Ted atraparlo modere el cinturón de Bobby para que no pase de ahí buena chica en diez segundos te encontrarás mucho mejor Ted respiro hondo alzó la mano derecha y la dejó suspendida sobre el bulto de color y la que deformaba el hombro de carol hallaba el dolor cielo se valiente no transcurrieron diez segundos ni siquiera cinco a Bobby se le antojó un solo instante con la base de la mano Ted presionó directamente sobre la protuberancia que se elevaba en la piel tan se de carol al mismo tiempo tiró con fuerza de su muñeca las mandíbulas de carol se cerraron en torno al cinturón de Bobby Bobby oyó un ligero crujido como los que a veces le hacía a él el cuello cuando lo tenía entumecido y volvía la cabeza y de pronto el bulto del hombro de carol desapareció premio exclamó Ted esto tiene muy buen aspecto carol ella abrió la boca el cinturón de Bobby cayó sobre su regazo Bobby vio una hilera de pequeños puntos grabada en la piel casi lo había traspasado con los dientes ya no me duele dijo carol con manifiesto asombro se llevó la mano derecha a la zona amagullada ahora de un color morado más oscuro se tocó el hematoma e hizo una mueca lo tendrás inflamado durante una semana más o menos advirtió Ted y será mejor que hasta dentro de dos semanas no levantes peso ni lances nada con ese brazo si lo hicieras podría dislocarse otra vez tendré cuidado carol se atrevía ya a mirarse el brazo se palpó el hematoma una y otra vez con suavidad has conseguido atrapar buena parte del dolor preguntó Ted y si bien mantenía una expresión seria Bobby creyó percibir una sonrisa en su voz si casi todo respondió carol apenas me ha dolido sin embargo tan pronto como esas palabras salieron de sus labios se desplomó contra el respaldo de la silla con los ojos abiertos pero desenfocados carol se había desmayado por segunda vez Ted pidió a Bobby que fuese por un paño húmedo mojalo en agua fría añadió y escúrrelo pero no mucho Bobby corrió al cuarto de baño cogió una toallita del estante situado junto a la bañera y la empapó en agua fría la mitad inferior de la ventana del baño era de cristal esmerilado pero si Bobby hubiera mirado por la mitad superior habría visto detenerse frente a la casa el taxi en que llegaba su madre Bobby no meó estaba concentrado en su tarea no se acordó tampoco del llavero verde pese a que continuaba en el estante justo ante sus ojos cuando Bobby regresó a la sala de estar Ted se hallaba de nuevo sentado en la silla de respaldo recto con Carol en sus rodillas Bobby reparó en lo morenos que Carol tenía los brazos en comparación con el resto de su piel que era de un blanco puro y terzo excepto en las zonas magulladas da la impresión de que lleva medias de nylon en los brazos pensó viéndole cierta gracia aunque había vuelto en sí y consiguió seguir a Bobby con la mirada cuando él se acercó no ofrecía aún un aspecto precisamente maravilloso tenía el cabello alborotado la cara sudorosa y el hilo de sangre seca entre la nariz y la comisura de los labios Ted cogió la toallita y comenzó a humedecerle las mejillas y la frente Bobby se arrodilló junto al brazo de la silla Carol se hirvió un poco levantando agradecida el rostro al notar el fresco contacto de la toallita mojada Ted le limpió la sangre de la nariz y luego dejó la toallita en la mesa contigua al sofá apartó el pelo surado de la frente de Carol cuando unos mechones volvieron a caer Ted alzó la mano para retirárselos otra vez en ese momento se abrió ruidosamente la puerta del porche unas pisadas cruzaron el vestíbulo la mano de Ted quedó inmóvil en la frente húmeda de Carol Bobby y Ted cruzaron una mirada y un único pensamiento fluyó entre ellos un potente mensaje telepático compuesto de una única palabra ellos no dijo Carol no son ellos Bobby estuma la puerta del apartamento se abrió y apareció Liz con la llave en una mano y el sombrero el que iba provisto de un balo en la otra detrás de ella al otro extremo del vestíbulo la puerta al caluroso mundo exterior permanecía abierta en el felpudo del porche una junto a otra estaban sus dos maletas donde las había dejado el taxista Bobby cuántas veces te he dicho que eches el cerrojo de esta maldita en ese punto se interrumpió en años posteriores Bobby reproduciría mentalmente esa escena hasta la saciedad viéndola cada vez más tal como su madre la había visto a su regreso del desastroso viaje a Providence su hijo arrodillado junto a la silla donde estaba sentado el viejo que nunca le había inspirado simpatía ni de hecho confianza con la niña en el regazo la niña parecía aturdida el cabello le caía en sudados mechones tenía la blusa rota las dos piezas tiradas en el suelo y pese a que ella misma apenas podía abrir los ojos a causa de la hinchazón y se había visto los moretones de carol uno en el hombro uno en las costillas uno en el vientre y carol y Bobby y Ted Brautigan la vieron simultáneamente con esa atónita claridad de un instante detenido en el tiempo los dos ojos morados el ojo derecho de Liz no era en realidad más que un destello en el fondo de una masa de carne de color violaceo el labio inferior tumefacto y partido por dos sitios todavía con restos de sangre seca como manchas de un carmín trasnochado y antiestético la nariz torcida con la punta abultada y curva semejaba casi una versión exagerada de la nariz de la bruja de los Lohoneitunes silencio un momento de pensativo silencio en una cálida tarde de verano en algún lugar se oyó el petardeo de un coche en algún lugar un niño grito vamos allá chicos y desde Colony Street detrás de ellos llegaba el sonido que en el futuro Bobby más identificaría con su infancia en general y con aquel jueves en particular Bowser el perro de la señora Oara abriéndose paso a ladridos a lo largo del siglo Xx Jack la alcanzó pensó Bobby Jack Maridoux y sus imbéciles amigos Dios mío ¿qué te ha pasado? preguntó Bobby a su madre rompiendo el silencio no quería saberlo y sin embargo tenía que saberlo corrió hacia ella echándose a llorar de miedo pero también de pena su cara su pobre cara no parecía su madre ni remotamente parecía una anciana y no una anciana de la sombreada abro a Strait sino de allí abajo donde la gente bebía vino de botellas metidas en bolsas de papel y no tenía apellido ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho ese hijo de puta? Piz no le prestó atención no pareció oírlo siquiera sin embargo lo agarró lo agarró de los hombros con tal fuerza que Bobby notó los dedos hundirse en su carne con fuerza suficiente para hacerle daño lo agarró y luego lo apartó a un lado sin dirigirle la mirada suéltela viejo asqueroso dijo Liz con voz baja y ronca suéltela ahora mismo señora Garfield no se confunda por favor Ted retiró a Carol de su regazo con cuidado incluso entonces de no tocarle el hombro dolorido y se puso en pie se sacudió las perneras de los pantalones un maniático gesto característico de Ted estaba herida Bobby la encontró cabrón exclamó Liz a voz en cuello a su derecha había una mesa y sobre esta un jarrón cogió el jarrón y se lo lanzó a Ted Ted se agachó pero no con la agilidad necesaria para esquivarlo por completo la base del jarrón le atinó en la coronilla rebotó como una piedra en un estanque y fue a hacerse ánicos contra la pared Carol chilló no mamá gritó Bobby no ha hecho nada malo no ha hecho nada malo y si socaso omiso como se atreve a tocarla también ha tocado hacia mi hijo sí verdad le da lo mismo un sexo que otro con tal de que sean niños pero avanzó un paso hacia ella las lazadas las lazadas vacías de sus tirantes oscilaron junto a sus piernas Bobby vio manar sangre entre su ralo cabello allí donde le había golpeado el jarrón señora Garfield le aseguro esto es lo que yo le aseguro cabrón indecente desaparecido el jarrón no quedaba nada más en la mesa de modo que Liz levantó la propia mesa y la arrojó golpeó a Ted en el pecho lanzándolo hacia atrás y lo habría derribado de no ser por la silla de respaldo recto Ted cayó sentado en ella contemplando a Liz con ojos desorbitados y expresión de incredulidad le temblaban los labios estaba ayudándole preguntó Liz blanca como el papel los hemátomas de su rostro se destacaban como manchas de nacimiento ha enseñado a mi hijo a ayudarle mamá él no le ha hecho daño gritó Bobby y la sujetó por la cintura no le ha hecho daño le Liz levantó a su hijo en el aire igual que el jarrón igual que la mesa y Bobby pensaría más tarde que en ese momento ella poseía tanta fuerza como él al acarrear a Carol cuesta arriba desde el parque luego lo lanzó a través de la sala Bobby fue a estrellarse contra la pared golpeando el reloj en forma de sol con la cabeza tirándolo al suelo y parándolo para siempre unos puntos negros flotaron en su campo visual recordándole de manera breve y confusa acercándose ahora que los cárteles llevan escrito su propio nombre a los zampones al caer al suelo trató de mantenerse en pie pero se le doblaron las rodillas Liz le echó una ojeada al parecer sin mucho interés y luego clavó la mirada de nuevo en Ted que estaba sentado en la silla con la mesa sobre el regazo y las piernas extendidas en ese momento sangraba también de una herida en la mejilla y tenía el cabello más rojo que blanco intentó hablar pero de su garganta salió únicamente una tos seca y convulsa de viejo fumador asqueroso más que asqueroso repitió Liz de buena gana le bajaría los pantalones y le arrancaría de un tirón ese asqueroso colgajo que tiene entre las piernas volvió la cabeza y miró a su hijo acurrucado en el suelo y la expresión que Bobby dio en el único ojo que realmente veía desdeñosa acusadora lo hizo llorar aún con mayor desesperación aunque no dijo y a ti también Bobby lo adivinó en su mirada luego Liz se volvió otra vez hacia Ted sabe una cosa va a ir a la cárcel lo señaló con un dedo y Bobby pese a que las lágrimas enturbiaban su visión advirtió que la uña que aún tenía en ese dedo al marcharse en el mercury del señor Biderman había desaparecido en su lugar había una llaga sanguinolenta hablaba con voz difusa como si los sonidos se dispersaran al pasar sobre el abultado labio inferior ahora voy a telefonear a la policía si sabe lo que le conviene quédese ahí sentado mantenga la boca cerrada y no se mueva de esa silla su voz aumentaba de volumen por momentos agitaba amenazadoramente los puños con los nudillos lacerados y tumefactos si intenta escapar lo seguiré y lo abriré en canal con el cuchillo de trinchar más largo que encuentre en la cocina pruébelo y verá si soy capaz lo haré en plena calle para que todo el mundo lo vea y empezaré a cortar por esa parte que según parece le crea les crea a usted y a todos los hombres tantos problemas así que quédese ahí sentado Bratigan si quiere vivir lo suficiente para llegar a la cárcel no se mueva el teléfono estaba en la mesa contigua al sofá y se acercó a él Ted permaneció sentado con la mesa sobre las piernas y un hilo de sangre en la mejilla Bobby seguía acurrucado junto al reloj caído el que su madre había conseguido reuniendo cupones flotando en la corriente de aire generada por el ventilador de Ted llegaban los ladridos de Bowser usted no sabe qué ha pasado aquí señora Garfield a usted le ha ocurrido una horrible desgracia y la compadezco por ello pero no es eso lo que le ha ocurrido a Carol cállese ordenó Liz sin escuchar ni mirarlo siquiera Carol corrió en dirección a Liz extendió los brazos hacia ella y de pronto se detuvo los ojos se agrandaron en su cara pálida abrió la boca en expresión de asombro le quitaron el vestido preguntó en una voz entre susurro y gemido Liz dejó de marcar y se volvió lentamente para mirarla porque le quitaron el vestido Liz pareció buscar una respuesta pareció pensar desesperadamente en busca de una respuesta cállate dijo por fin cállate entendido porque la persiguieron quién la pegó prosiguió Carol con tono vacilante quién la pegó cállate Liz colgó el auricular y se tapó los oídos Bobby la observó con creciente pánico Carol se volvió hacia él de nuevo con lágrimas en las mejillas en su mirada se advertía que hablaba con pleno conocimiento un conocimiento como el de Bobby pensó éste cuando el señor M se contrató de engañarlo la persiguieron prosiguió Carol cuando intentó marcharse la persiguieron y la obligaron a volver Bobby lo sabía habían perseguido a su madre por el pasillo de un hotel él lo había visto no recordaba dónde pero lo había visto que alguien los detenga no quiero seguir viéndolo gritó Carol ella se defiende pero no puede escapar se defiende pero no puede escapar Ted se quitó la mesa de encima y se puso en pie con visible esfuerzo le brillaban los ojos abrázala Carol abrázala con fuerza y dejarás de verlo Carol rodeó a la madre de Bobby y con el brazo ileso Piz retrocedió con un paso vacilante se le enganchó el tacón de un zapato en la pata del sofá y a punto estuvo de caerse consiguió mantener el equilibrio pero tiró el teléfono que rebotó en la alfombra y fue a parar junto a los pies de Bobby con un áspero tintiño por un instante la escena quedó congelada como si estuvieran jugando a un dos tres toca pared fue Carol la primera en moverse retirando el brazo de la cintura de Liz Garfield y dando un paso atrás el cabello empapado en sudor le colgaba ante los ojos Ted se dirigió hacia ella y alargó un brazo para apoyarle la mano en el hombro no la toqué dijo Liz pero habló de manera mecánica sin convicción lo que había cruzado por su mente al ver a la niña en el regazo de Ted Brautigan pasó a segundo plano al menos de momento parecía extenuada no obstante Ted bajó la mano tiene usted razón combinó Liz respiró hondo contuvo contuvo el aire en los pulmones por unos segundos y lo expulso miró a Bobby y al cabo de un instante les vio la vista Bobby deseó con toda su alma que ella le tendiera una mano lo ayudara un poco lo ayudara a levantarse solo eso pero su madre se volvió hacia Carol Bobby se puso en pie por sus propios medios ¿qué ha pasado aquí? preguntó Liz a Carol aunque todavía lloraba y la respiración entrecortada apenas le permitía hablar Carol explicó a la madre de Bobby que los tres chicos mayores la habían parado en el parque y que al principio todo había empezado en broma como tantas veces una broma más pesada que de costumbre pero una broma al fin y al cabo de pronto a Rick la golpeó en serio mientras los otros dos la sujetaban al oír un crujido en su hombro se asustaron y huyeron contó Alice que cinco o quizá diez minutos más tarde el dolor era tan intenso que había perdido la noción del tiempo la encontró Bobby y la llevó hasta allí y que Ted le había encajado el brazo después de darle el cinturón de Bobby para que lo mordiera y atrapara así el dolor se inclinó cogió el cinturón y le enseñó a Alice las diminutas marcas de los dientes en la piel con una mezcla de orgullo y vergüenza no lo he atrapado todo pero si la mayor parte Liz apenas echó un ligero vistazo al cinturón y se volvió hacia Ted porque le ha roto la blusa jefe cerrar admiración no se la ha roto exclamó Bobby una súbita furia se ha dueño de él la ha cortado para examinarle el hombro y arreglárselo sin hacerle daño por dios yo mismo le he traído las tijeras porque eres tan tonta mamá porque eres incapaz de ver sin siquiera volverse a mirar Liz giró rápidamente sobre sus talones y cogió a Bobby desprevenido el revés le dio de pleno en la cara con tan mala fortuna que el dedo índice de su madre se le metió en el ojo provocándole una punzada de dolor que le traspasó la cabeza de repente Bobby cesó de llorar como si un cortocircuito hubiese dejado sin energía la bomba del surtidor de lágrimas no me llames tonta Bobby advirtió Liz ni por asomo Carol contemplaba temerosa a la bruja de nariz torcida que había llegado en taxi vestida con la ropa de la señora Garfield la señora Garfield que había intentado escapar y había forcejeado cuando ya no pudo seguir corriendo aún así al final aquellos hombres habían obtenido lo que querían de ella no debería pegarle a Bobby dijo Carol él no es como esos hombres es tu novio Liz soltó una carcajada sí enhorabuena pero te diré un secreto en tanto Bobby es igual que su padre y que el tuyo y que todos los demás y ahora entra en el cuarto de baño te lavaré y buscaré algo que ponerte Dios qué desastre Carol la miró inmóvil aún por un momento y por fin se dio media vuelta y se encaminó hacia el baño su espalda desnuda se veía pequeña y vulnerable y blanca muy blanca en contraste con los brazos morenos Carol dijo Ted ¿va mejor ahora? Bobby no creyó que esta vez se refiriera al brazo sí contestó Carol sin volverse pero todavía la oigo a lo lejos oigo sus gritos ¿quién grita? preguntó Liz Carol no respondió entró en el baño y cerró la puerta Liz miró por un instante la puerta como para asegurarse de que Carol no volvía a salir y luego se dirigió a Ted ¿quién grita? Ted se limitó a observarla con cautela como si previera otro ataque con misiles de un momento a otro pisesboso una sonrisa Bobby reconoció aquella sonrisa era un aviso de que estaba a punto de perder la paciencia podía ser que aún le quedara algo de paciencia por perder unida a los ojos morados la nariz rota y el labio hinchado aquella sonrisa le confería un aspecto horrendo no parecía a su madre sino una demente todo un buen samaritano no y la ha toqueteado bien mientras la curaba no tiene mucho que tocar pero ya debe de haberlo comprobado usted ¿verdad? no pierde una ocasión eh vamos admítalo Bobby miró a su madre con creciente desesperación Carol le había contado todo lo ocurrido la verdad punto por punto y para ella nada había cambiado nada en absoluto en esta habitación hay un adulto peligroso dijo Ted pero no soy yo y se observó a Ted primero con cara de incomprensión luego de incredulidad y por último de ira ¿cómo se atreve? ¿cómo se atreve? ¿cómo a él no ha hecho nada? clamó Bobby no has oído no has oído a Carol no has cierra la boca ordenó su madre sin dirigirle a la mirada que mantenía fija en Ted la policía estará muy interesada en usted creo don telefoneó Hartford el viernes antes antes se lo pedí yo él tiene amigos allí nunca ha sido funcionario del estado de Connecticut ni en la oficina del interventor ni en ninguna otra parte ha estado en la cárcel ¿no es así? sí en cierto modo supongo respondió Ted parecía ya más sereno pese a la sangre que emanaba de su mejilla extrajo un paquete de tabaco del bolsillo lo miró y volvió a guardárselo pero no en la clase de cárcel que usted imagina y no en este mundo pensó Bobby ¿por qué lo encerraron? preguntó Liz por consolar a las niñas de primera y de primaria poseo algo valioso explicó Ted alzó una mano y se tocó la cien al separar el dedo tenía la yema manchada de sangre existen otros como yo y hay cierta gente cuya misión es atraparnos retenernos y utilizarnos para en fin utilizarnos dejémoslo ahí yo y otros dos escapamos a uno le dieron caza al otro lo mataron solo quedó yo en libertad mirando alrededor añadió si a esto llamamos libertad está chiflado bratigan viejo chocho como una regadera voy a avisar a la policía y que decidan ellos si quieren devolverlo a la cárcel de donde escapó o encerrarlo en el manicomio de Dambury se agachó a recoger el teléfono no mamá exclamó Bobby y se abalanzó hacia ella no no Bobby ordenó Ted con severidad Bobby se detuvo y miró primero a su madre encolgada sobre el teléfono y luego a Ted tal como está ahora no dijo Ted a Bobby en su actual estado no puede dejar de herir Liz Garfield dirigió a Ted una sonrisa radiante casi indescriptible buen intento hijo de puta daba a entender y descolgó el auricular del teléfono ¿qué pasa? preguntó Carol desde el cuarto de baño ya puedo salir todavía no cielo contestó Ted espera un poco Liz accionó varias veces los resortes de la hoquilla del teléfono escuchó y pareció satisfecha empezó a marcar ahora averiguaremos quién es usted dijo con un extraño tono de seguridad será muy interesante y también descubriremos qué ha hecho eso puede ser más interesante aún si telefonía a la policía advirtió Ted también averiguarán quién es usted y qué ha hecho y se interrumpió y lo miró era una maliciosa mirada de reojo que Bobby no había visto antes ¿de qué demonios habla? de una mujer insensata que debería haber elegido mejor una mujer insensata que conocía de sobra a su jefe para no saber qué le convenía que había oído los comentarios de y sus compinches demasiadas veces para no saber qué le convenía para no saber que todos los seminarios a los que asistían incluían básicamente alcohol y sexo y quizá también un poco de marihuana una mujer insensata que ha antepuesto la codicia al sentido común que sabe usted lo que es la soledad repuso Liz tengo un hijo que criar miró a Bobby como si se acorrase del hijo que tenía que criar por primera vez en mucho rato ¿cuánto quiere que oiga Bobby? preguntó Ted no sabe nada no puede saberlo lo sé todo la cuestión es ¿qué quiere que sepa Bobby? ¿qué quiere que sepan sus vecinos? si la policía viene a detenerme se enteraran de lo que yo sé se lo prometo hizo una pausa sus pupilas permanecieron estables pero dio la impresión de que sus ojos se agrandaban lo sé todo créame no lo ponga a prueba ¿qué interés tiene en hacerme sufrir de ese modo? ninguno solo recurriré a eso si no me queda otra opción ya ha sufrido bastante por su propia culpa y por culpa de los demás déjeme marchar solo le pido eso pensaba marcharme de todos modos déjeme marchar no he hecho más que tratar de ayudar sí claro replicó Liz y se echó a reír bonita ayuda con la niña casi sin ropa sentada en su falda bonita ayuda también la ayudaría a usted si si desde luego ya me imagino como volvió a reír Bobby se dispuso a hablar pero Ted lo disuadió con una mirada de advertencia al otro lado de la puerta del baño se oía correr el agua en el lavabo Liz agachó la cabeza en ademán pensativo al cabo de un momento la levantó y dijo de acuerdo esto es lo que haré ayudaré a la novia de Bobby a lavarse le daré una aspirina y le buscaré algo que ponerse para volver a casa entre tanto le preguntaré unas cuantas cosas si las respuestas me convencen podrá marcharse la escoria es mejor perderla de vista mamá Liz obligó a callar a Bobby alzando una mano como un agente de tráfico no apartaba la vista de Ted quien a su vez la miraba a ella acompañaría la niña a su casa continuó y me iré en cuanto ella cruce la puerta lo que decida contarle a su madre no es de mi incumbencia mi obligación es dejarla en su casa sana y salva solo eso después daré un paseo hasta el parque y me sentaré un rato a la sombra he pasado una noche agitada tomó aire y lo expulsó en un lastimero suspiro muy agitada así que daré un paseo hasta el parque me sentaré a la sombra y pensaré en el futuro pensaré cómo hacer para que mi hijo y yo no acabemos en un asilo si lo encuentro todavía aquí cuando vuelva del parque encantó avisaría la policía y no lo ponga a prueba ya puede contar lo que quiera nadie le va a conceder mucho crédito si digo que me presente en el apartamento unas horas antes de lo previsto y lo sorprendí con la mano bajo los pantalones de una niña de 11 años Bobby miró a su madre con muda estupefacción ella no se dio cuenta no apartaba de Ted sus ojos hinchados y si cuando vuelvo por el contrario ha tomado ya el portante no tendré que telefonear a nadie ni decir nada asunto zanjado me iré contigo Ted pensó Bobby me tienen sin cuidado los ampones prefiero huir de mil ampones con chaquetas amarillas o de un millón a seguir viviendo con ella la odio y bien preguntó Liz trato hecho dentro de una hora ya me habré ido quizá antes no exclamó Bobby esa mañana al despertar veía la marcha de Ted con resignación con tristeza pero con resignación de pronto volvía a resultarle insoportable más aún que antes no silencio espetó su madre sin dignarse a mirarlo todavía no hay otra alternativa Bobby tú lo sabes Terciotel dirigiéndose a Liz dijo atienda a Carol yo hablaré con Bobby no está usted en posición de dar órdenes replicó Liz pero se fue mientras atravesaba la sala en dirección al baño Bobby notó que cojeaba se le había roto el tacón de un zapato pero Bobby tuvo la impresión de que eso no era lo único que le impedía caminar derecho llamó a la puerta del baño y entró sin esperar respuesta Bobby se acercó a Ted pero cuando intentó abrazarlo el anciano le cogió las manos le dio un breve apretón y se la soltó llévame contigo suplicó Bobby con vehemencia te ayudaré a vigilar cuatro ojos ven más que dos llévame contigo no es posible Bobby pero puedes acompañarme a la cocina carol no es la única que necesita lavarse Ted avanzó con paso vacilante casi tambaleándose Bobby alargó un brazo para sujetarlo y Ted de nuevo le apartó la mano con un gesto suave pero firme a Bobby le dolió no tanto como el rechazo de su madre a ayudarlo o incluso mirarlo después de lanzarlo contra la pared pero le dolió acompañó a Ted a la cocina sin tocarlo pero manteniéndose a corta distancia para agarrarlo en caso de que se cayera Ted no se cayó miró su borroso reflejo en el cristal de la ventana situada sobre el fregadero exhaló un suspiro y abrió el grifo mereció el paño de cocina y empezó a limpiarse la sangre de la mejilla echando algún que otro vistazo a su reflejo como referencia tu madre te necesita ahora más que nunca dijo necesita alguien en quien confiar no confía en mí repuso Bobby ni siquiera me tiene simpatía Ted apretó los labios y Bobby comprendió que había puesto el dedo en alguna verdad descubierta por Ted en la mente de su madre Bobby sabía que su madre no sentía simpatía por él lo sabía porque pues estaba a punto de echarse a llorar de nuevo Ted extendió una mano hacia él recordó al parecer que debía evitar el contacto y siguió enjugándose con el paño está bien admitió quizá no te tengas simpatía si eso es verdad no se debe a nada que hayas hecho se debe a lo que eres un chico dijo Bobby con resentimiento un jodido chico y el hijo de tu padre no te olvides de eso pero Bobby te tenga simpatía o no te quiere suena a frase hecha lo sé pero es la verdad te quiere y te necesita eres lo único que tiene ahora está muy dolida ella se lo ha buscado corrompió Bobby conocía los riesgos tú mismo lo has dicho conocía los riesgos desde hacía semanas meses pero no estaba dispuesta a dejar ese empleo lo sabía y aún así fue con ellos a Providence fue con ellos a pesar de todo un domador de leones conoce los riesgos y aún así entra en la jaula a Rujotel entra porque esa es su manera de ganarse la vida mi madre tiene dinero dijo Bobby casi con desdén no suficiente por lo visto nunca tendrá suficiente replicó Bobby y supo que esa era la verdad en cuanto salió de sus labios te quiere me da igual yo no la quiero a ella si la quieres la querrás debes quererla es el K el K ¿qué es eso? preguntó Bobby el destino Ted se había limpiado casi por completo la sangre del pelo cerró el grifo y echó una última ojeada a su etería imagen en el cristal más allá se extendía todo aquel cálido verano joven como Ted Brautigan nunca volvería a hacerlo joven como Bobby nunca volvería a hacerlo de hecho K es el destino ¿sientes afecto por mí? Bobby ya sabes que sí contestó Bobby empezando a llorar otra vez últimamente no parecía hacer otra cosa le dolían los ojos de tanto llorar mucho afecto entonces procura ser amigo de tu madre si no por ti al menos por mí quédate a su lado y ayúdala a curarse de esta herida y de vez en cuando te mandaré una postal regresaban ya la sala de estar Bobby se encontraba un poco mejor pero deseaba que Ted le rodeara los hombros con un brazo lo deseaba más que nada en el mundo la puerta del cuarto de baño se abrió Carol salió primero mirándose los pies con una timidez poco común en ella tenía el cabello mojado ceinado hacia atrás y recogido en una cola llevaba una blusa vieja de la madre de Bobby le iba tan grande que casi le llegaba a las rodillas como un vestido los pantalones cortos quedaban totalmente ocultos ve al porche y espérame dijo Liz de acuerdo no te marcharás a tu casa sin mí ¿verdad? no exclamó Carol y una súbita expresión de inquietud asomó a su abatido semblante bien quédate al lado de las maletas Carol se dirigió hacia el vestíbulo y antes de salir volvió la cabeza gracias por curarme el brazo Ted espero que eso no te cree problemas yo no quería vete al maldito poche ordenó Liz como a causar problemas a nadie terminó Carol con voz débil casi el susurro de un ratón en una película de dibujos animales luego salió la blusa de Liz ondeando alrededor de un modo que habría resultado cómico en otras circunstancias Liz miró a Bobby y cuando este la observó atentamente el desánimo se apodere de él Liz volvía con renovada ira un vivo color rojo se extendía por su rostro magullado y su cuello Dios ¿qué pasa ahora? se preguntó Bobby conoció la respuesta en cuanto ella alzó la mano y mostró el llavero verde ¿de dónde has sacado esto? Bobby yo me pero no se le ocurrió nada que decir ningún pretexto ninguna mentira descarada ni siquiera la verdad lo invadió un súbito cansancio su único deseo en ese instante era arrastrarse hasta su habitación esconderse entre las sábanas y dormir se lo di yo Terciotel ¿ayer? llevó a mi hijo a un garito de apuestas de Bridgeport un salón de póker de Bridgeport en la placa del llavero no pone garito de apuestas pensó Bobby tampoco pone salón de póker porque esas cosas son ilegales sabe a qué se dedican allí porque mi padre frecuentaba el local y de tal palo talastilla ese es el dicho de tal palo talastilla lo llevé al cine corrigió Ted al Criterion pasaba en el pueblo de los malditos mientras él veía la película yo fui al Corner Pocket por un asunto ¿qué clase de asunto? una apuesta a un combate de boxeo por un momento Bobby se sumió aún más en el desánimo y pensó ¿qué haces? ¿por qué no le mientes? si supieras que opina de esas cosas pero Ted lo sabía claro que lo sabía una apuesta a un combate de boxeo repitió Liz asintiendo con la cabeza ajá dejó a mi hijo solo en un cine de Bridgeport para ir a apostar a un combate de boxeo prorumpió en una estridente escarcajada estupendo y supongo que debo estarle agradecida no agradecida por traerle un recuerdo tan bonito si algún día Bobby decide apostar el mismo o perder el dinero jugando al póker como su padre sabrá a dónde ir lo dejé durante dos horas en un cine dijo Ted usted lo dejó conmigo por lo que se ve ha sobrevivido a lo uno y lo otro no en un primer instante Liz reaccionó como si la hubieran abofeteado luego pareció a punto de echarse a llorar finalmente toda expresión se borró de su rostro cerró el puño en torno al llavero verde y se lo metió en el bolsillo del vestido Bobby supo que no volvería a verlo no le importó no quería volver a verlo Bobby vete a tu habitación dijo Liz no Bobby vete a tu habitación no no quiero de pie bajo una franja de sol en el felpudo de la entrada junto a las maletas de Liz Garfield flotando entre la tela de la blusa vieja de Liz Garfield Carol empezó a llorar al oír el griterío dentro de la casa vete a tu habitación Bobby dijo Ted con calma ha sido un placer conocerte un placer repitió la madre de Bobby con tono airado e insinuante pero Bobby no captó la indireta y Ted no se dio por aludido vete a tu habitación insistió Ted saldrá todo bien ya sabes a qué me refiero si Ted sonrió se besó los dedos y envió el beso a Bobby con un soplido Bobby lo atrapó y cerró el puño con fuerza todo saldrá bien Bobby y se encaminó lentamente hacia la puerta de su habitación con la cabeza agacha y la mirada fija en las punteras de sus zapatillas ya casi había llegado cuando de pronto se dijo no puedo hacer esto no puedo dejarlo marchar así corrió hacia Ted lo abrazó y le cubrió el rostro de besos la frente las mejillas el mentón los labios los finos y sedosos parparos te quiero Ted dijo Ted se rindió y lo estrechó también entre sus brazos Bobby percibió la ya tenue fragancia del jabón que usaba para afeitarse y el aroma más intenso de sus cigarrillos Chesterfield olores que lo acompañarían durante mucho tiempo como el recuerdo de sus grandes manos acariciándole la espalda tocándole la cabeza yo también te quiero Bobby respondió Ted por el amor de Dios exclamó Liz casi a voz en grito al volverse hacia ella Bobby vio a Don Biderman empujarla hacia un rincón en un equipo de alta fidelidad sonaba a toro volumen o neoclodhump interpretada por la orquesta de Benny Godman el señor Biderman tenía la mano levantada en ademán de pegar el señor Biderman preguntaba a su madre si quería un poco más que si era así como le gustaba podía recibir un poco más Bobby sintió casi el pánico de su madre al comprender su error no lo sabías ¿verdad? preguntó al menos no todo todo lo que querían ellos creían que sí pero tú no lo sabías vete a tu habitación ahora mismo o llamo a la policía y pido que manden un coche patrulla amenazó su madre hablo en serio Bobby ya sé que hablas en serio repuso Bobby entró en su habitación y cerró la puerta al principio pensó que se encontraba bien luego pensó que vomitaría o se desmayaría o las dos cosas se acercó a la cama con paso vacilante su intención era sólo sentarse en el borde pero acabó tendido al través como si le hubieran desaparecido todos los músculos del abdomen y la espalda trató de levantar los pies pero las piernas no le obedecieron aparentemente desprovistas también de musculatura de pronto acudió a su mente una imagen de su jiwan en bañador tepando por la escalerilla de una plataforma flotante corriendo hasta el extremo del trampolín y lanzándose de cabeza al agua deseó estar con SJ en ese momento deseó estar en cualquier parte menos allí en cualquier parte menos allí en cualquier parte donde fuera menos allí cuando Bobby despertó la luz en la habitación era más débil y cuando miró al suelo apenas vio la sombra del árbol que se alzaba frente a su ventana llevaba tres horas dormido o inconsciente quizá cuatro estaba empapado en sudor y tenía las piernas entumecidas no había llegado a extenderla sobre la cama intentó hacerlo y apenas pudo contener un grito al notar el repentino hormigueo optó por deslizarse hasta el suelo y el hormigueo le subió por los muslos hasta la entrepierna se sentó con las rodillas a la altura de las orejas la espalda dolorida las piernas dormidas y la cabeza embotada algo horrible había ocurrido pero en un primer momento no recuerdo de qué se trataba mientras estaba apoyado contra la cama contemplando la fotografía de Clayton Moore con su antifaz de llanero solitario todo volvió a su memoria el brazo dislocado de Carol su madre magullada y enloquecida sacudiendo el llávero verde ante su cara furiosa con él y Ted a esas horas Ted se habría marchado ya y probablemente era lo mejor pero resultaba doloroso pensarlo Bobby se puso en pie y dio dos vueltas a su habitación se detuvo ante la ventana y se asomó frotándose la nuca rígida y sudorosa con ambas manos en la calle un poco más abajo las gemelas Sixby Dina y Diane saltaban a la comba pero los demás niños habían vuelto ya a sus casas para cenar o acostarse pasó un coche con las luces de posición encendidas Bobby advirtió que era más tarde de lo que pensaba se cernían ya las sombras de la noche retorrió de nuevo el perímetro de su habitación para desentumecerse las piernas con la misma sensación de un preso paseándose por su celda su puerta al igual que la de su madre carecía de ser rojo pero Bobby se sentía de todos modos como un recluso le daba miedo salir su madre no lo había llamado para la cena y aunque tenía hambre no mucha en realidad le daba miedo salir temía el estado en que encontraría a su madre o no encontrarla siquiera y si se había cansado ya de Bobby el estúpido y embustero Bobby el hijo de su padre incluso si seguía allí y había vuelto en apariencia a la normalidad existía realmente algo que pudiera describirse como normalidad la gente ocultaba cosas horrendas tras el rostro Bobby ya lo había averiguado tendió la mano hacia el cómodo de la puerta pero vio un papel en el suelo y se detuvo se arachó a cogerlo había aún luz suficiente para leer la nota con facilidad querido Bobby cuando leas esto ya me habré ido pero te llevaré en mi pensamiento por favor quiere a tu madre y recuerda que ella te quiere a ti esta tarde estaba asustada dolida y avergonzada y cuando vemos así a una persona vemos lo peor de ella te he dejado una cosa en mi habitación no olvidaré mi promesa con todo mi cariño te de las postales eso prometió se dijo Bobby enviarme postales más animado Bobby plegó la nota que Ted le había dejado antes de marcharse y abrió la puerta de su habitación la sala estaba vacía pero otra vez en orden podía pensarse que allí no había pasado nada si uno no sabía que antes colgaba de la pared junto al televisor un reloj en forma de sol solo quedaba el gancho que lo sostenía ya sin función alguna Bobby o yo roncar a su madre en su habitación siempre roncaba pero esta vez los ronquidos será estentorreos como los de un anciano o un borracho dormido en el cine eso es porque le han hecho daño pensó Bobby y por un instante se acordó del que tal valiente como va señor Biderman y los dos imbéciles dándose codazos y sonriendo en el asiento trasero matar al jabalí cortarle la garganta pensó Bobby no quería pensarlo pero lo pensó cruzó la sala tan sigilosamente como Jack en el castillo del gigante abrió la puerta del apartamento y salió subió de puntillas por el primer tramo de escalera pegado a la barandilla porque había leído en una novela de los hermanos Harry que en ese lado los peldaños no crujían tanto y azancadas por el segundo tramo la puerta de Ted estaba abierta y la habitación casi desnuda los escasos elementos decorativos incorporados por él una fotografía de un hombre pescando al atardecer una imagen de María Magdalena lavando los pies a Jesús un calendario habían desaparecido en la mesa junto al cenicero vacío se hallaba una de las bolsas de papel de Ted contenía cuatro libros encuadernados en rústica rebelión en la granja las semillas del mal la isla del tesoro y de ratones y hombres escrito en el exterior de la propia bolsa con la letra vacilante pero perfectamente legible de Ted rezaba el siguiente mensaje lee primero el Steinbeck los tipos como nosotros dice Gork cuando cuenta Lenny la historia que éste siempre ha deseado oír ¿quiénes son los tipos como nosotros? ¿quiénes serán para Steinbeck? ¿quiénes son para ti? hazte tú también estas preguntas Bobby cogió los libros pero dejó la bolsa temía que su madre volviera a perder los estribos si veía una de las bolsas de Ted miró en el frigorífico y vio solo un frasco de mostaza y una caja de bicarbonato cerró el frigorífico y echó un vistazo alrededor daba la impresión de que nadie hubiera vivido nunca allí salvo se acercó al cenicero se lo llevó a la nariz y respiró hondo al percibir el intenso olor a Chesterfield revivió con total nitidez la presencia de Ted Ted sentado a la mesa hablando de el señor de las moscas Ted de pie ante el espejo del cuarto de baño afeitándose con aquella temible navaja suya escuchando a través de la puerta abierta los artículos de opinión que Bobby leía sin entender Ted dejando una última pregunta anotada en el exterior de una bolsa de papel los tipos como nosotros ¿quiénes son los tipos como nosotros? Bobby volvió a respirar hondo inhalando pequeñas partículas de ceniza y conteniendo el deseo de estornudar reteniendo aquel olor grabándoselo en la memoria cerrando los ojos y oyendo por la ventana el ineluctable ladrido de Bowser que llamaba a la oscuridad como en un sueño dejó el cenicero en la mesa el deseo de estornudar había remitido fumar y Chesterfield decidió fumar y Chesterfield toda mi vida sosteniendo los libros contra el pecho volvió a bajar arrimándose de nuevo al exterior de la escalera en el tramo que descendía al vestíbulo penetró con sigilo en el apartamento cruzó la sala de puntillas los ronquidos de su madre eran aún más estridentes y entró en su habitación guardó los libros bajo la cama al fondo si su madre los encontraba le diría que se los había dado el señor Rilley era mentira pero si decía la verdad su madre le quitaría los libros además mentir ya no le creaba tantos remordimientos de conciencia mentir podía convertirse en una necesidad con el tiempo podía convertirse incluso en un placer y ahora qué se preguntó los ruidos de su estómago lo ayudaron a decidirse un par de sándwiches de mantequilla de cacahuete y gelatina sería lo siguiente se dirigió hacia la cocina pasando de puntillas ante la puerta entornada de la habitación de su madre sin pensarlo siquiera de pronto se detuvo su madre se revolvía en la cama los ronquidos eran irregulares y hablaba en sueños era un susurro lastimero que Bobby no logró entender pero entonces cayó en la cuenta de que no era necesario que entendiera sus palabras podía oírlas de todos modos y podía ver cosas sus pensamientos sus sueños fuera lo que fuese inspiraba pavor avanzó otros tres pasos hacia la cocina y de repente entrevió algo tan espantoso que se le cortó la respiración ¿ha visto alguien a Brautigan? es un chucho viejo pero lo adoramos no musito Bobby oh mamá no no deseaba entrar en la habitación de su madre pero los pies lo llevaron en esa dirección se dejó guiar por ellos como un rehén vio como su propia mano extendida empujaba la puerta y la abría de par en par la cama estaba aún hecha su madre yacía vestida sobre la colcha con una pierna encogida casi contra el pecho Bobby vio el extremo superior de la media y la liga y esa imagen le recordó a la mujer del calendario colgado en el corner pocket la que salía de un coche con la falda remangada hasta la cadera excepto por el hecho de que la mujer que salía del packard no tenía horribles moretones por encima de la media Liz tenía el rostro sonrojado allí donde no había moretones el cabello apelmazado a causa del sudor las mejillas sucias y pegajosas debido a las lágrimas y el maquillaje una tabla crujió bajo el pie de Bobby cuando entró en la habitación su madre gritó y él se quedó inmóvil convencido de que abriría los ojos en lugar de despertar se apartó de volviéndose hacia la pared allí dentro en la habitación el caos de pensamientos e imágenes procedentes de ella no era más claro sino más repugnante masacre como el sudor de un enfermo el sonido de Benny Godman tocando o neoclocum y el sabor de la sangre en la garganda de su madre se hallaban omnipresentes ha visto alguien a Brautigan pensó Bobby es un chucho viejo pero lo adoramos ha visto alguien su madre había bajado las persianas antes de acostarse y la oscuridad era casi total Bobby avanzó otro paso deteniéndose junto al tocador ante el que ella se sentaba a veces para maquillarse su bolso estaba allí Bobby se acordó del abrazo de Ted el abrazo que Bobby tanto anhelaba tanto necesitaba las caricias de Ted en su espalda en su cabeza cuando tocó transmito una especie de ventana le había dicho Ted en el taxi durante el viaje desde Bridgeport y allí de pie junto al tocador de su madre con los puños apretados Bobby se asomó con cautela a la mente de su madre a través de esa ventana la vio por un breve instante en el tren de regreso a casa acurrucada en un rincón la cara vuelta hacia la ventanilla contemplando los diez mil patios traseros que componían el paisaje entre Providence y Aruik para que la gente no advirtiera sus magulladuras la vio escudriñar el llábero verde abandonado en el estante junto al vaso con los cepillos de dientes mientras Carol se ponía su blusa vieja la vio acompañar a Carol hasta su casa haciéndole una pregunta tras otra durante todo el camino disparándolas como balas de ametralladora Carol demasiado alterada y exhausta para fingir había contestado a todas Bob vivió encaminarse a su madre cojeando hacia el Commonwealth Park la oyó pensar si al menos pudiera sacarse algo bueno de esta pesadilla si al menos pudiera sacarse algo bueno de esta pesadilla por poco que fuera la vio sentarse en un banco a la sombra y levantarse al cabo de un rato con la intención de ir a Spicer a comprar polvos contra el dolor de cabeza y una ney con la que tomárselos antes de volver a casa y entonces justo antes de salir del parque Bobby la vio observar atentamente algo clavado a un árbol el mismo algo que aparecía expuesto por todo el pueblo probablemente había pasado ya junto a un par camino del parque sin darse cuenta de tan absorta como estaba en sus pensamientos una vez más Bobby se sintió como un pasajero en su propio cuerpo simplemente eso vio extenderse su mano vio a dos de sus dedos los dos que transcurridos unos años exhibirían las manchas amarillas de fumador empedernido ejecutar un movimiento de tijera y atrapar el extremo de lo que sobresalía del interior del bolso Bobby tiró del papel lo desdobló y leyó las dos primeras líneas bajo la débil luz que entraba por la puerta ha visto alguien a Brautigan es un chucho viejo pero lo adoramos salto directamente a las líneas centrales del texto las que sin duda habían despertado el interés de su madre y alejado de su mente cualquier otro pensamiento ofrecemos una sustanciosa recompensa por ciento ese por ciento ese por ciento ese por ciento ese ahí tenía ese algo bueno que deseaba que esperaba que rogaba ahí tenía una sustanciosa recompensa y había dudado había pensado un momento mi hijo adora a ese viejo desgraciado se le había pasado siquiera por la cabeza no uno no podía permitirse vacilaciones porque en la vida abundaban los domidermans y la vida era injusta bobby salió de puntillas de la habitación con el cartel en la mano alejándose de su madre con silenciosas zancadas quedándose inmóvil cuando una tabla crujía bajo sus pies y siguiendo adelante al cabo de un momento a sus espaldas los balbuceos de su madre habían dado paso de nuevo a los ronquidos ya en la sala de estar cerró la puerta de la habitación de su madre manteniendo el picaporte tensado hasta ajustarla perfectamente al marco para evitar el chasquido del pestillo en el cajetín a continuación corrió hasta el teléfono tomando conciencia sólo entonces una vez alejado de ella de que el corazón le latía con fuerza y un sabor a monedas viejas le impregnaba la garganta cualquier vestigio de hambre se había desvancido levantó el auricular del teléfono hecho un vistazo hacia la puerta de su madre para cerciorarse de que continuaba cerrada y marco sin consultar siquiera el cartel el número se le había grabado a fuego en la memoria ocitónic 5 8337 cuando acabo de marcar la línea quedó en silencio lo cual no le sorprendió porque en Aruid no existía el prefijo ocitónic y si una sensación de frío se extendía por todo su cuerpo excepto en los testículos y las plantas de los pies que tenía anormalmente calientes se debía solo a que temía por la seguridad de Ted solo a eso nada más en la línea se oyó un chasquido petreo cuando Bobby se disponía ya a colgar y después una voz dijo sí es Biderman pensó Bobby con desesperación Dios es Biderman sí repitió la voz no no era Biderman la voz tenía un timbre más grave que la de Biderman pero era una voz de imbécil eso sin duda mientras la temperatura de su piel seguía bajando por momentos hacia el cero absoluto Bobby supo que el vestuario del hombre que hablaba al otro lado de la línea incluía alguna chaqueta amarilla de pronto empezaron a arderle los ojos y a escogerle en el fondo de las órbitas vive ahí la familia Sagamore como se proponía preguntar con la idea de que si la respuesta era afirmativa les rogaría que dejasen en paz a Ted les diría que él Bobby Garfield haría lo que le pidieran con tal de que dejaran tranquilo a Ted y sin embargo ahora cuando se presentaba realmente la ocasión Bobby se quedaba sin habla hasta ese momento no había dado total crédito a la existencia de los zampones pero ahora había algo al otro lado de la línea algo que no guardaba la menor similitud con la vida tal como Bobby la conocía Bobby dijo la voz y se traslució en su tono una especie de insinuado placer una sensual complacencia en el hecho de haberlo reconocido Bobby repitió esta vez sin interrogante las cebras anegaron el campo visual de Bobby la sala de estar se llenó súbitamente de nieve negra por favor susurró Bobby en un supremo esfuerzo de voluntad se obligó a terminar la frase por favor déjenlo marchar ni hablar replicó la voz desde el vacío pertenece al rey quédate al margen Bobby no te entrometas te des nuestro perro si no quieres acabar siendo tú también nuestro perro quédate al margen se cortó la comunicación Bobby sostuvo el auricular junto al oído aún por un momento pese al temblor y la sensación de frío no obstante el escosor en el fondo de los ojos comenzó a remitir y las cebras a fundirse con la oscuridad general finalmente se apartó el auricular de la cara hizo ademán de colgarlo y de pronto se detuvo los orificios del auricular se habían convertido en diminutos círculos rojos era como si la voz de la cosa que hablaba desde el otro extremo de la línea hubiese hecho sangrar al teléfono con la respiración agitada Bobby lo dejó en la horquilla y fue a su habitación no te entrometas había advertido el hombre que había atendido el teléfono de la familia Sagamore Ted es nuestro perro pero Ted no era un perro era un hombre y era amigo de Bobby quizá mamá les haya dicho dónde podían encontrarlo esta noche pensó Bobby creo que Carol lo sabe si es así y si se lo ha contado a mamá Bobby cogió el jarrón con los fondos para la bici sacó todo el dinero ahorrado y salió del apartamento pensó en dejarle una nota a su madre pero desechó la idea podía volver a telefonear a Ositonic 5-8337 e informar al imbécil de posgrave de lo que se proponía su Bobby esa era una de las razones para no dejar una nota la otra era que si conseguía prevenir a Ted a tiempo se marcharía con él darás las circunstancias Ted no tendría más remedio que permitirle acompañarlo y si los zampones lo mataban o secuestraban bueno esas posibilidades eran casi como escapar o no Bobby retorrió el apartamento con la mirada por última vez y al oír los ronquidos de su madre sintió un involuntario tirón en el corazón y la mente Ted tenía razón a pesar de todo aún la quería si existía el K el amor a su madre formaba parte del suyo aún así esperaba no volver a verla nunca más adiós mamá susurró Bobby un minuto después corría roastre abajo en la creciente oscuridad el puño cerrado en torno al dinero que llevaba en el bolsillo para no perderlo 10 de nuevo allí abajo los zanganos ambones con chaquetas amarillas el pago pidió un taxi desde el teléfono público de Spitzer y mientras esperaba arrancó del tablón de anuncios uno de los cárteles con el nombre de Brautigan quitó a sí mismo una tarjeta clavada del revés donde se daba a conocer la venta de particular a particular de un Rambler del 57 los arrugó y los tiró a un cubo de basura colocado junto a la puerta sin molestarse siquiera en volverse a mirar si Spitzer el anciano propietario de la tienda cuyo mal genio era legendario entre los niños del lado oeste de Haruit lo había visto las gemelas Sixby habían bajado hasta allí dejando a un lado sus combas para jugar a la rayuela Bobby se acercó a ellas y contempló las formas dibujadas junto a los recuadros se arrodilló Irina Sixby que se disponía a lanzar su piedra a la casilla siete se interrumpió para observarlo Diana se llevó los mugrientos dedos a la boca y se echó a reír sin prestarles atención Bobby emborronó las formas de tiza con las manos al terminar se hirguió y se sacudió el polvo se encendió la farola que alumbraba el pequeño aparcamiento de Spitzer con capacidad solo para tres coches de pronto Bobby y las niñas proyectaron sombras desproporcionadamente grandes y con acento una uno c una y con acento una 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 uno c 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 l por ciento una y con acento y con acento y con acento una y con acento uno, y con acento y con acento y con acento menos uno y con acento menos uno Bobby Garfield, tonto, ¿por qué has hecho eso? dijo Dina. Los dibujos eran bonitos. Traen mala suerte, respondió Bobby, ¿por qué no estáis ya en casa? Tenía, no obstante, una idea bastante aproximada del motivo. Sus rostros lo revelaban con igual claridad que los anuncios de cerveza en la cristalera de Spitzer. Mamá y papá se están peleando, explicó Diané. Ella dice que él tiene una amiga. Se echó a reír, y su hermana rió con ella, pero se advertía miedo en sus miradas. Viéndolas, Bobby se acordó de los pequeños en el señor de las moscas. ¿Volver a casa antes de que sea de noche? Aconsejo. Mamá ha dicho que nos quedemos fuera, contestó Dina. Entonces es una idiota, y vuestro padre también. Marchaos. Las gemelas cruzaron una mirada, y Bobby se dio cuenta de que las había asustado aún más. No le importó en absoluto. Las observó mientras recogían sus combas, y corrían calle arriba. Al cabo de cinco minutos, el taxi se detuvo en el aparcamiento de la tienda, formando los haces de sus faros un abanico de luz sobre la grava. «Eh», dijo el taxista. «No sé si debo llevar a un niño de tu edad a Bridgetport a estas horas, aun suponiendo que tengas dinero para pagar el viaje». «No se preocupe», respondió Bobby a la vez que subía en la parte trasera. «Si el taxista tenía intención de sacarlo de allí, más le valía llevar una palanca en el maletero. Mi abuelo irá a recogerme». Pero no al Corner Pocket, había decidido ya Bobby. No quería bajarse del taxi en frente mismo del local. Alguien podía seguirle hasta allí. «Me espera delante de la tienda Fideos Wofat, en Narragansett Avenue». El Corner Pocket estaba también en Narragansett. Bobby no recorraba el nombre de la calle, pero no le había resultado difícil encontrarlo en las páginas amarillas después de telefonear al servicio de taxis. El taxista había echado ya marcha atrás para salir de nuevo a la calle, pero al oír la dirección volvió a parar el coche. Narragansett Avenue, en los bajos fondos. «Dios mío, eso no es una zona de la ciudad para niños, ni siquiera en pleno día». «¿Mi abuelo irá a recogerme?», repitió Bobby. «Me ha dicho que le dé medio pavo de propina». «Ya sabe, 50 centavos». El taxista vaciló por un momento. Bobby pensó alguna otra manera de persuadirlo, pero no se le ocurrió nada. Finalmente el taxista lanzó un suspiro, bajo la bandera y puso el coche en marcha. Cuando pasaron frente al 149 de Broads Peart, Bobby echó una ojeada para ver si había alguna luz encendida en el apartamento. Seguía a oscuras. Se rellanó en el asiento, y aguardó a que Aruits quedara atrás. El taxista se llamaba Roy Delois, como podía leerse en el taxímetro. No despegó los labios en todo el trayecto a Bridgeport. Estaba triste, porque había tenido que llevar a Peté al veterinario para sacrificarlo. Peté contaba 14 años, una avanzada edad para un collier. Era el único verdadero amigo de Roy Delois. «Vamos, grandullón, acabatelo todo. Yo invito», decía Roy Delois cuando daba de comer a Peté. Decía lo mismo todas las noches. Roy Delois estaba divorciado. A veces iba a un club de striptease de Hartford. Bobby vio vagas imágenes de las bailarinas, que en su mayoría llevaban plumas y largos guantes blancos. La imagen de Peté era más níquida. Al abandonar la consulta del veterinario, Roy Delois no parecía muy afectado, pero cuando vio el plato vacío de Peté en la despensa de su casa, se deshizo en lágrimas. Pasaron ante Luigi Ampengriye. Todas las ventanas irradiaban una intensa luz, y había coches alineados en ambas aceras a lo largo de tres manzanas. Pero Bobby no vio ningún desoto estrafalario ni otros coches que semejaran criaturas vivas escasamente disfrazadas. No sintió escozor en el fondo de los ojos, ni flotaron hebras de hilo negro en su campo visual. El taxi cruzó el puente del canal, y llegaron allí abajo. Una estridente música latina, surgía de bloques de apartamentos en cuyas fachadas laterales, pendían escaleras de incendios zigzagueantes como relámpagos de hierro. En algunas esquinas se reunían grupos de muchachos con el cabello lustroso y pinado hacia atrás. En otras se reunían grupos de risueñas muchachas. Cuando el taxi, paró en un semáforo, se acercó con parsimonia un hombre de piel mohena, cuyos pantalones de tela de gabardina se ceñían a su cimbre antecadera por debajo de la cinturilla de unos calzoncillos blancos, y se ofreció a limpiar el parabrisas con un paño mugriento que sostenía en una mano. Roy Delois movió la cabeza en un cortante gesto de negación, y arrancó a toda prisa en cuanto cambió el semáforo. Esos condenados hispanos. Más cuyo. Deberían prohibirles la entrada en el país. Es que no tenemos ya bastante con nuestros negros. De noche, Narraganseta Benue presentaba un aspecto distinto, algo más temible, y también algo más fabulosa. Cerrajerías, servicios de cambio de cheques, un par de bares, de los que salían risas, música de gramola y hombres con cervezas en la mano, armería Rod, y sí, justo después de la armería, y al lado de la tienda que vendía recuerdos especiales, apareció el rótulo de Fideos Wofat. El corner pocket no podía estar a más de cuatro manzanas de allí. Eran sólo las ocho. Bobby había llegado con tiempo de sobra. Cuando Roy Delois paró el taxi, junto a la acera, el taxímetro marcaba ochenta centavos. Eso, sumado a la propina de cincuenta centavos, representaba un considerable agujero en los fondos para la bici, pero a Bobby le traía sin cuidado. Nunca daría tanta importancia al dinero como su madre. Si lograba prevenir a Ted antes de que los zampones lo atraparan, Bobby no tendría inconveniente en seguir desplazándose a pie el resto de su vida. «No me gusta la idea de dejarte aquí», dijo Roy Delois. «¿Dónde está tu abuelo?» «Ah, no tardará en llegar», contestó Bobby, esforzándose por adoptar un tono desenfadado, y casi consiguiéndolo. Resultaba asombroso lo que uno era capaz de hacer cuando se encontraba entre la espada y la pared. Bobby le tendió el dinero. En lugar de embolsárselo, Roy Delois dudó por un momento. Se planteó llevarlo de regreso a Spitzer. «Pero si lo de su abuelo es mentira», pensó Roy Delois. «¿Qué hace aquí un niño de su edad?» «Es demasiado joven para querer ir de putas». «No me pasará nada», transmitió Bobby. Y sí, aparentemente también los mensajes telepáticos estaban a su alcance, aunque de manera limitada. «Márchese, no se preocupe. No me pasará nada». Roy Delois aceptó por fin el billete de dólar arrugado, y las tres monedas de diez centavos. «Esta propina es excesiva», protestó. «Mi abuelo me ha dicho que no se ha agarrado como cierta gente», arujó Bobby, apeándose del taxi. «Quizá debería comprarse otro perro, ¿sabe? Un cachorro». Roy Delois rondaba los cincuenta años, pero con expresión de sorpresa aparentaba muchos menos. «¿Cómo?» A continuación Bobby lo oyó decidir que no le importaba cómo. Roy Delois puso su taxi en marcha, y se alejó, dejando a Bobby frente a Woffat. Bobby permaneció allí hasta que las luces de posición del taxi se perdieron de vista y entonces se encaminó lentamente hacia el corner pocket, deteniéndose a echar un vistazo al polvoriento, escaparate de recuerdos especiales. La persiana de bambú estaba levantada, pero el único recuerdo especial expuesto era un cenicero de cerámica en forma de váter. En el asiento tenía una canaladura para dejar el cigarrillo. En la cisterna, se leía «aparca aquí, tu pitillo». Bobby lo consideró bastante ingenioso, pero no tanto como para exhibirlo en un escaparate. Él albergaba la vaga esperanza de ver objetos relacionados con el sexo, teniendo en cuenta sobre todo que el sol ya se había puesto. Siguió caminando y pasó ante varios establecimientos imprenta report, reparación de calzado en el acto y elegantes tarjetas, para todas las ocasiones. Más adelante había otro bar, más muchachos reunidos en la esquina, y la música de los Cadillac RRRR, Blackslacks, Maquillacol, Dadio, Wenjaputemmanohonjou.rerarintogo. Bobby apretó el paso, y cruzó la calle con los hombros encorrados, la cabeza gacha, y las manos en los bolsillos. Frente al bar, había un restaurante abandonado, y un toldo hecho jirones colgaba aún sobre los vidrieras sucias. Bobby se deslizó entre las sombras que proyectaba sobre la acera, y siguió adelante, sobrecogiéndose al oír unos gritos y ruido de cristales rotos. Cuando llegó a la siguiente esquina, volvió a cruzar a la acera de Narragansett Avenue donde se hallaba el corner pocket. Mientras caminaba, trató de sintonizar su mente con el exterior para captar la presencia de Ted, pero no percibió nada. No le sorprendió. De haber estado en el lugar de Ted, Bobby se habría refugiado en algún sitio como la biblioteca pública de Bridgeport, donde podía pasar inadvertido durante horas. Al cerrar la biblioteca, quizá iría a comer algo, y matará así el rato. Finalmente tomaría otro taxi y acudiría a recoger el dinero. Bobby no creía que Ted se hallase ya cerca, pero siguió escuchando por si acaso. Escuchaba con tal atención que tropezó con un tipo, sin siquiera verlo. —¡Eh, cabrón! —exclamó el tipo, riendo pero no de un modo cordial. —Agarró a Bobby por lo somesta, y otras expresiones que aparecen en cursiva a lo largo de las próximas páginas están en castellano en el original. —¡N del té! —Bros, ¿dónde te crees que vas, tú, putino? Bobby alzó la mirada, y vio a cuatro jóvenes, lo que su madre habría llamado sándanos, en frente de un local que llevaba por nombre bodega. Eran puertorriqueños, pensó, y todos vestían pantalones con la raya muy marcada. Botas negras de punteras afiladas, asomaban bajo las vueltas de las perneras. Lucían a sí mismo chaquetas azules de seda con la palabra Diablos en la espalda. La IA parecía representada como el tridente del demonio. Aquel tridente le resultó familiar, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Alarmado, comprendió que se había topado con cuatro miembros de alguna banda. —Lo siento, de verdad, dijo casísimos. —Perdón. De un tirón, se desprendió de las manos que lo sujetaban, y se apartó de aquel individuo dispuesto a seguir su camino. Apenas dio un paso, lo agarró otro del grupo. —¿A dónde vas, tío? —preguntó éste. —¿A dónde vas, tío mío? Bobby volvió a zafarse, pero el cuarto tipo lo empujó hacia donde estaba el segundo. El segundo tipo volvió a agarrarlo, esta vez con menos miramientos. Era como haberse rodeado por Harry y sus amigos, solo que mucho peor. —¿Tienes dinero, tío? —preguntó el tercer tipo. —Porque esto es una carretera de peaje, ¿sabes? Los cuatro prorumpieron en carcajadas, y se acercaron. Bobby percibió el olor de sus fragantes lociones, para después del afeitado, de sus tónicos capilares, y de su propio miedo. No oía las voces de sus mentes, pero, necesitaba oírlas. —Probablemente le darían una paliza, y le robarían el dinero. Con suerte, eso sería todo. Pero podían obtener suerte. —Muchacho —dijo el cuarto tipo casi cantando. Alargó el brazo, le echó la mano a la cabeza, y le tiró del pelo, con tal fuerza que a Bobby, se le saltaron las lágrimas. —Muchacho, ¿qué tal andas de dinero, eh? —¿Cuánto dinero llevas encima? —Si tienes algo, te dejamos pasar. —Si no tienes nada, te rompemos las pelotas. —Déjalo en paz, Juan. —Todos se volvieron, incluido Bobby, y apareció allí un quinto tipo, también con la chaqueta de los diablos y la raya de los pantalones muy marcada. Sin embargo, calzaba mocasines, en lugar de botas, y Bobby lo reconoció de inmediato. Era el joven que jugaba al millón en el corner pocket el día anterior, mientras Ted hacía su apuesta. No era extraño que a Bobby le hubiera resultado familiar. El tridente, aquel tipo lo tenía tatuado en la mano. Llevaba la chaqueta vuelta del revés, y atada a la cintura aquí dentro no podemos llevar la chaqueta de ningún club, había dicho a Bobby, pero él exhibía el emblema de los diablos de todos modos. Bobby intentó penetrar en la mente del recién llegado, y vio sólo formas desdibujadas. —Aquella peculiar facultad volvía a debilitarse, como había ocurrido el día que la señora Gerber los llevó a Sabinrock. Poco después de dejar el puesto de Mesecun en el paseo principal, esa facultad desapareció. En esta ocasión el palpito había durado más, pero igualmente comenzaba a desvanecerse. —¡Eh! ¡Eh! saludo el tipo que acababa de tirarle del pelo a Bobby. —Sólo queremos sacarle un poco de pasta a este muchachito, cobrarle el peaje por cruzar el territorio de los diablos. —A este no, repuso de... —Lo conozco. Es mi compadre. A mí me parece un marica del otro lado de la ciudad, dijo el que había llamado a Bobby cabrón y putino guión. Le enseñaré lo que es un poco de respeto. —No necesita ninguna lección de ti, replicó de... ¿Acaso quieres que... te dé yo una lección, mozo? Mozo retrocedió con expresión señora, y sacó un cigarrillo. Otro miembro del grupo encendió una cerilla, y le dio fuego, y de ese llevó a Bobby aparte. —¿Qué haces aquí, amigo? Preguntó, sujetando a Bobby por el hombro con la mano tatuada. —Es una tontería que hayas venido aquí solo, y una locura que hayas venido solo, y de noche... —No tenía otra elección, respondió Bobby. —He de encontrar al hombre con el que vine ayer. ¿Se llama Ted? Es viejo, flaco y bastante alto. Camina medio encorvado, como Boris Karloff. —¿Sabes a quién me refiero, el que sale en las películas de miedo? —Sé quién es Boris Karloff, pero no conozco a ningún Ted, dijo de... —Ni siquiera de vista. —Chico, tienes que largarte de aquí. —He de ir al Corner Pocket, insistió Bobby. —Yo vengo de allí, y no he visto a nadie que se parezca a Boris Karloff. —Aún es pronto. Creo que llegará entre nueve y media y diez. Tengo que estar allí cuando venga, porque unos hombres van detrás de él. Llevan chaquetas amarillas y zapatos blancos. Conducen coches grandes y llamativos. Uno es un de Soto Violeta, y, de él lo agarró, y lo lanzó contra la puerta de una casa de empeños con tal brusquerad que Bobby pensó por un momento que, finalmente había decidido seguir el juego a sus amigos. Dentro de la casa de empeños, un viejo con unas gafas encasquetadas en la calva, se volvió a mirarlos, molestó, y luego siguió leyendo el periódico. —Los jefes con chaquetas amarillas largas, masculló de... —He visto a esos individuos. Otros los han visto también. No te conviene andar jugando con esa clase de gente, chico. Esos tipos tienen algo raro. No parecen normales. A su lado, los matones que frecuentan el mayor y punto ese salón parecen angelitos. Bobby vio algo en la expresión de D que le recordó a su G1. Y de pronto, acudió a su memoria un comentario de SJ respecto a unos tipos extraños que había visto a la entrada del Commonwealth Park. Cuando Bobby le preguntó qué tenían de extraño, su G no supo que era exactamente lo que le había llamado la atención. En cambio Bobby, si lo sabía su G, había visto a los zampones. Por entonces, andaban ya husmeando por el pueblo. —¿Cuándo los has visto? —preguntó Bobby, hoy. —Eh, chico, sin agobiar. —Dijo D. —Hace apenas dos horas que me he levantado, y la mayor parte de ese tiempo lo he pasado en el baño así calándome. Los vi salir del Corner Pocket, a un par de ellos. —¿Antiayer? —Creo. Y en ese local, últimamente pasa algo raro. Pensó por un momento y luego, llamó a uno de sus amigos. —Tú, Juan, ven aquí. El tipo que le había tirado del pelo a Bobby corrió hacia ellos. De él le habló en español. Juan le contestó, y de añadió unas palabras señalando a Bobby. Juan se inclinó hacia Bobby, apoyando las manos en las rodillas de sus pantalones bien plancharos. —¿Has visto a esos tipos? —Eh. Bobby asintió con la cabeza. Un grupo en un enorme desoto de color violeta. Un grupo en un Chrysler. Un grupo en un Oldsmobile 98. Bobby solo conocía el desoto, pero asintió. —Esos coches no son coches en realidad —dijo Juan. Miró a Deh de reojo para ver si se reía. Deh no se rió, limitándose a indicarle a Juan que siguiera. —Son otra cosa. —Creo que están vivos —apuntó Bobby. Los ojos de Juan se iluminaron. —Sí. Parece que están vivos. —¿Y esos hombres? ¿Qué aspecto tenían? —preguntó Bobby. —He visto uno de sus coches, pero no a ellos. Juan intentó describirlos, pero fue incapaz, al menos en inglés, y acabó pasando al español. Deh tradujo parte de lo que decía, pero distraídamente, cada vez más enfrascado en la conversación con Juan, olvidándose de Bobby. Los otros muchachos, y por su edad, advirtió Bobby, realmente podía llamarse los muchachos. Se acercaron y aportaron también información. Bobby no los entendía, pero notó que tenían miedo. Todos ellos eran tipos duros. En aquel barrio había que ser un tipo duro simplemente para llegar al final del día, y aún así, los zampones los intimidaban. Bobby captó una última imagen nitida. Una figura alta con una chaqueta de color mostaza y faldón largo, por debajo de la rodilla, prácticamente una gabardina. De esas que a veces llevaban los hombres en películas como Duelo de Titanes, y Los Siete Magníficos. Yo vi a cuatro de ellos salir de la barbería. Esa que tiene al fondo, una sala de apuestas cípicas. Dijo uno de ellos llamado Filio. A eso se dedican. Esos tipos entran en los locales, y hacen preguntas. Y siempre dejan junto a la cera uno de sus enormes coches con el motor en marcha. Uno pensaría que hay que estar loco para hacer eso aquí, dejar un coche aparcado en la calle con el motor en marcha, pero, ¿quién va a robar uno de esos malditos trastos? Nadie, como Bobby bien sabía. Si alguien lo intentaba, el volante podía convertirse en serpiente, y estrangularlo, o el asiento, podía convertirse en arenas moverizas y engullirlo. Salen todos en grupo, prosiguió Filio, todos con esas largas chaquetas amarillas, aunque haga tanto calor que pueda freírse un huevo en la acera. Todos llevan esos bonitos zapatos blancos, unos zapatos con mucho estilo. Ya sabéis que siempre me fijo en lo que calza la gente. Es una debilidad. Y no creo. No creo. Se interrumpió, tomó aliento y dijo algo a D en español. Bobby preguntó qué había dicho. Dice que sus zapatos no tocaban el suelo, respondió Juan con los ojos muy abiertos. Su mirada no reflejaba desde mi incredulidad. Dice que llegaron en el enorme Chrysler rojo, y cuando volvieron al coche, sus jodidos zapatos no tocaban el suelo. Juan se llevó una mano a la boca, formó una horquilla con dos dedos, y escupió entre ellos. Luego se santiguó. Todos guardaron silencio por un momento. Finalmente Dice inclinó de nuevo hacia Bobby con expresión grave. «Son esos los tipos que buscan a tu amigo. Los mismos», contestó Bobby. «Tengo que prevenirlo». Albergaba la absurda esperanza de que Dice ofrecería acompañarlo al Corner Pocket, y luego el resto de los diablos se unirían a él. Avanzarían por la calle, chasqueando los dedos al unísono como los Jetsen Westside Story. A partir de ese momento serían sus amigos, pandilleros que casualmente tenían buen corazón. Por supuesto, no ocurrió nada semejante. Lo que ocurrió fue que Mosso escurrió el bulto, regresando al lugar donde se había tropezado con Bobby. Los otros lo siguieron. «Juan solo se quedó el tiempo suficiente para advertir si te cruzas con esos caballeros amarillos. ¿Serás un putino muerto, tío mío?» Cuando se habían marchado todos menos de «Este dijo Juan tiene razón». «Deberías volver a tu parte del mundo. Deja que tu amigo se las arregle solo». «No puedo», repuso Bobby. Con sincera curiosidad, añadió. «¿Podrías tú?» «Contra hombres corrientes quizá no, pero esos no son hombres corrientes». «¿No acabas de oírlo?» «Sí», admitió Bobby. «Pero...» «Chico, estás chiflado». «Un poco loco». «Sí, supongo». Bobby tenía en efecto la impresión de que se había vuelto loco. Y no un poco loco. Estaba más loco que un ratón en un cagadero, como habría dicho su madre. De ese alejó, y Bobby sintió un profundo desánimo. Cuando De llegó a la esquina, sus compañeros lo esperaban en la otra acera, se dio media vuelta, formó una pistola con los dedos, y apuntó a Bobby. Bobby. Bobby sonrió, e imitó el gesto. «Vaya con Dios, mi loco amigo». Se despidió de él, y cruzó parcimoniosamente la calle con el cuello de la chaqueta levantado. Bobby siguió su camino en dirección contraria, rehuyendo las zonas iluminadas por palpadeantes letreros de neón, y procurando mantenerse al amparo de las sombras. Enfrente del corner poqueta había una funeraria. «Combas funebres de Spenny», se leía en el toldo verde. En la vidriera, colgaba un reloj cuya esfera se hallaba delimitada por un frío círculo de neón azul. Bajo el reloj, un cartel rezaba el tiempo y la maría ni se paran ni esperan. Según el reloj, eran las ocho y veinte. Pese a haberse entretenido, Bobby había llegado con tiempo de sobra, y vio un callejón más allá del pocket donde podía aguardar con relativa seguridad. Sin embargo, Bobby no podía quedarse esperando de brazos cruzados, aun sabiendo que sería lo más inteligente. Pero si en realidad hubiera sido inteligente, ni siquiera habría ido hasta allí. No era un hombre maduro y sensato. Era sólo un niño asustado que necesitaba ayuda. No creía que fuera a encontrarla en el corner pocket, pero tal vez se equivocaba. Bobby pasó bajo el cartel donde se leía entre «Local refrigerado». Nunca había sentido menor necesidad de aire acondicionado en su vida. La noche era cálida, pero él estaba helado. «Dios, si estás ahí, ayúdame ahora, te lo suplico. Dame valor. Y dame suerte». Bobby abrió la puerta, y entró. El olor a cerveza era más intenso, y más reciente, y la sala de las máquinas del millón era un caos de luces y ruido. Donde el día anterior sólo jugaba de «He». Había en esos momentos por lo menos dos docenas de hombres, todos fumando, todos con camisetas de tirantes y sombreros a lo Frank Sinatra, todos con botellas de wood sobre la superficie de cristal de las máquinas. La zona en torno al mostrador del Enfals estaba más iluminada, porque había más luces encendidas en el bar donde no quedaba un solo taburete libre, así como en «la sala de las máquinas». La sala de billares, que el miércoles se hallaba prácticamente a oscuras, estaba mejor alumbrada que un quirófano. En todas las mesas había hombres inclinándose, paseando alrededor, y tirando en medio de una neblina azul de humo de tabaco. Todos los taburetes dispuestos contra las paredes estaban ocupados. Bobby vio al viejo G en el taburete de limpiabotas, con los pies apoyados en los soportes. «¿Y, qué carajo haces tú aquí?» Bobby volvió la cabeza, sobresaltado por la voz, y sorprendido de oír aquella palabra en labios de una mujer. Era Alana Fails. La puerta de «la sala de estar situada» tras el mostrador, se cerraba en ese preciso instante. Esa noche lucía una blusa blanca de cera que dejaba a la vista sus hombros, unos hombros bonitos, niveos, y tan redondos como sus senos, y el nacimiento de su prodigioso pecho. Bajo la blusa blanca, llevaba los pantalones rojos más amplios que Bobby había visto jamás. El miércoles Alana se había mostrado amable, sonriente. De hecho, casi se había reído de él, aunque de un modo que no le había molestado. Esa noche, en cambio, parecía muerta de miedo. «Lo siento. Sé que no debería estar aquí, pero he de encontrar a mi amigo Ted, y he pensado... He pensado que...» Bobby oyó desinflarse su voz como un globo que se hubiese dejado volar, con la entrada de aire abierta. Algo grave ocurría. Era como un sueño que Bobby tenía a veces en el que se hallaba sentado en su púbitre del colegio, estudiando ortografía o ciencias, o simplemente leyendo un relato. Y de pronto todos sus compañeros empezaban a reírse de él. Y entonces se daba cuenta de que se había olvidado de ponerse los pantalones antes de salir de casa, y estaba sentado en el púbitre con todo colgando, a la vista de los demás, niñas, profesores, todos. El campanilleo de las máquinas del millón no se acalló completamente, pero disminuyó su intensidad. En el bar, la conversación y las risas prácticamente habían quedado interrumpidas. El golpeteo de los tacos y las bolas de billar había cesado. Bobby miró alrededor, sintiendo de nuevo aquella especie de movimiento de serpientes en el estómago. No era el centro de todas las miradas, pero sí de la mayor parte. El viejo G.E. lo observaba con unos ojos que parecían dos agujeros abiertos por una llama en un papel sucio. Y si bien la ventana de la mente de Bobby era ya casi opaca, tuvo la sensación de que muchos de los presentes esperaban su llegada. Dudaba, sin embargo, que lo esperasen de manera consciente, y aun si era así, ignoraban el motivo de su visita. Era como si estuvieran dormidos, igual que los habitantes de Miduit. Los zampones habían pasado por allí. Los zampones habían... «¡Márchate, Randy!» dijo Alana con un débil susurro. En su estado de inquietud, había llamado a Bobby por el nombre de su padre. «¡Márchate, ahora que aún estás a tiempo!» El viejo G.E. abandonó su taburete. La arrugada chaqueta se le enganchó en uno de los soportes para los pies, y se le desgarró. En cuanto dio un paso, pero no prestó atención al forro de cera que quedó suspendido junto a su rodilla como un paracaídas de juguete. Ahora, sus ojos se asemejaban aún más a agujeros incandescentes. «¡Cogedlo!» ordenó el viejo G.E. con voz vacilante. «¡Coger a ese niño!» Bobby había visto ya suficiente. Allí no encontraría ayuda. Huyó atropelladamente hacia la puerta, y la abrió de un tirón. Tuvo la sensación de que a sus espaldas la gente empezaba a moverse, pero muy despacio. Demasiado despacio. Bobby Garfield se escabulló en la oscuridad de la noche. Corrió a lo largo de dos manzanas hasta que una punzada en el costado lo obligó primero a aflojar el paso, y finalmente a detenerse. Nadie lo seguía, lo cual fue un alivio, pero si Ted entraba en el corner pocket a recoger su dinero, estaría perdido. Acabado, Caputit. No solo debía guardarse de los zampones, sino también del viejo G.E., y todos los demás, y Ted no lo sabía. La cuestión era qué podía hacer Bobby para avisarlo. Miró alrededor, y no vio escaparates de tiendas. Había llegado a una zona de almacenes. Se alzaban como rostros gigantes de los cuales se habían borrado casi todas las facciones. Olía a pescado y serrín, y también flotaba en el aire un indistinto edora descomposición como de carne pasada. Nada podía hacer para ayudar a Ted. Era solo un niño, y aquello se escapaba de sus manos. Bobby era consciente de ello, pero también sabía que no podía dejar entrar a Ted en el corner pocket, sin intentar por lo menos prevenirlo. No había en ese propósito el menor asomo de heroísmo a lo hermano Sardi. Sencillamente no podía marcharse, sin hacer el esfuerzo. Y era su madre quien lo había abocado a aquella situación. Su propia madre. «Te odio, mamá», susurró. Aún tenía frío, pero el sudor bañaba todo su cuerpo. Notaba húmedo cada centímetro de su piel. «Me trae sin cuidado lo que te hicieron Don Biderman, y esos otros tipos. Eres una mala zorra, y te odio». Bobby se dio media vuelta, y desanduvo el camino, amparándose en las sombras. Un par de veces oyó acercarse gente, y se acurrucó contra la puerta más próxima, convertido en un bulto insignificante. Pasar por un bulto insignificante no le resultó difícil. En toda su vida, se había sentido más insignificante. Esta vez entró en el callejón. A un lado, había cubos de basura, y al otro cajas de cartón llenas de envases retornables que olían a cerveza. Aquella columna de cartón, se alzaba dos palmos por encima de Bobby, y cuando se ocultó detrás, era imposible verlo desde la calle. Durante la espera, algo caliente y peludo, le rozó el tobillo, y un grito, escapó de su garganta. Logró ahogarlo en parte. Miró al suelo y vio un gato roñoso que a su vez, lo miraba a él con unos ojos verdes y brillantes como faros. Sape. Masculló Bobby, y le asestó un puntapié. El gato le enseñó unos dientes afilados como agujas. Bufo, y se alejó lentamente por el callejón con la cola en alto en muestra de desdén, sorteando montones de basura, y cristales rotos. A través del muro de ladrillo junto al que se hallaba, Bobby oía las vibraciones rítmicas y apagadas de la grámola del corner pocket. Mickey y Silvia cantaban lo veistranje. El amor es extraño. Sin duda era extraño. Un grano en el culo enorme, y extraño. Desde su escondrijo, Bobby no veía el reloj de la funeraria, y no tenía la menor idea de si había transcurrido mucho, o poco tiempo. Más allá de la hedora basura y cerveza del callejón, se desarrollaba una ópera callejera de verano. La gente vociferaba, a veces entre risas, a veces con ira, a veces en inglés, a veces en una docena de idiomas distintos. Se oyó una serie de detonaciones, y Bobby se puso tenso. En un primer instante pensó que se trataba de disparos, pero no tardó en darse cuenta de que eran petardos, probablemente triquitraques, y volvió a relajarse un poco. En cierto momento, pareció desencadenarse una pelea, con gente alrededor dando gritos de aliento a los contendientes. Más tarde pasó una mujer, al parecer triste y borracha, que cantaba Huérete Boisare con una bella voz aguardentosa. Al cabo de un rato, se oyeron sirenas de policía aproximarse y volver a desvanecerse a lo lejos. Bobby no llegó a dormirse exactamente, pero entró en un estado de ensoñación. Él y Ted vivían en una granja, quizá en Florida. Dedicaban largas jornadas a las labores del campo, pero Ted trabajaba de firme, para un hombre de su edad, sobre todo desde que había dejado el trabajo, y recobrado parte de su energía. Bobby iba al colegio con un nombre falso, Ralph Sugivan, y por las noches se sentaban en el porche a comer los guisos de Ted, y beber té helado. Bobby le leía el periódico, y cuando se acostaban, dormían profunda, y placidamente, sin pesadillas que alterarán su sueño. Cuando iban a comprar comida los viernes por la tarde, Bobby buscaba en el tablón de anuncios avisos de animales perdidos y tarjetas del revés, notificando alguna venta de particular a particular, pero nunca encontraba nada de esas características. Los zampones habían perdido el rastro a Ted. Ted no era ya el perro de nadie, y ningún peligro los amenazaba en su granja. No eran padre-hijo, ni abuelo y nieto, sino simplemente amigos. Los tipos como nosotros, pensó Bobby en su estado de sopor. Estaba apoyado contra el muro de ladrillo, y la cabeza, se le caía casi hasta tocarse el pecho con el mentón. Los tipos como nosotros, porque no hay un lugar, para los tipos como nosotros. La luz de unos faros inundó el callejón. Hasta ese momento, cada vez que eso ocurría, Bobby se asomaba de inmediato a echar un vistazo desde detrás de las cajas. En esa ocasión estuvo a punto de no hacerlo, deseaba cerrar los ojos, y pensar en la granja, pero se obligó a mirar, y vio la aleta corta y amarilla de un taxi, un checker, que acababa de detenerse frente al corner pocket. La adrenalina empezó a correr por las venas de Bobby, encendiendo en su cabeza luces de alarma que ni siquiera sabía que existieran. Rodeó la pila de cajas, derribando las dos de arriba. Tropezó con un cubo de basura vacío, y éste fue a chocar contra la pared. Casi pisó algo peludo y sibilante otra vez, el gato. Bobby lo apartó de una patada, y corrió hacia la calle. Al doblar hacia el corner pocket, resbaló en algo viscoso, y fue a dar, con una rodilla en el suelo. Vio el reloj de la funeraria enmarcado por el frío aro azul, las nueve y cuarenta y cinco. El taxi estaba parado frente a la puerta del corner pocket. Ted Brautigan se hallaba de pie bajo el cartel que rezaba entre, local refrigerado, pagando al taxista. Así encolgado junto a la ventanilla, Ted se parecía más que nunca a Boris Karloff. En la otra acera, aparcado ante la funeraria, había un enorme Oldsmobile tan rojo como los pantalones de Alana. Bobby no lo había visto antes allí, de eso estaba seguro. Su forma no era totalmente sólida. Al mirarlo, a uno no sólo empezaban a llorarle los ojos. Empezaba a llorarle la mente. Ted, trató de matar Bobby, pero de su garganta, salió únicamente un quebradizo susurro. «¿Por qué no los presiente?», pensó Bobby. «¿Cómo es posible que no se dé cuenta?» «Tal vez, porque los zampones, podían bloquearlo de algún modo». «¿O acaso era la gente congregada dentro del corner pocket quien lo bloqueaba?» «El viejo GE, y todos los demás». «Quizá los zampones, los habían convertido en esponjas humanas capaces de absorber las señales de alerta que Ted percibía normalmente». Otros faros iluminaron la calle. Cuando Ted se hirguió, y el chequer arrancó, el de Soto Violeta dobló la esquina a toda marcha. El taxi se vio obligado a realizar un brusco viraje para esquivarlo. Bajo la luz de las farolas, el de Soto semejaba a un descomunal coágulo de sangre de adornado con cromo y cristal. Sus faros se movían, y titilaban como luces vistas bajo el agua. Y de pronto parpadearon. No eran faros. Eran ojos. Ted. Tampoco esta vez Bobby consiguió emitir más que un apagado susurro, y se veía incapaz de ponerse en pie. Ya ni siquiera estaba seguro de querer ponerse en pie. Un miedo atroz, tan desorientador como la gripe, y tan debilitante como una diarrea aguda. Se había adueñado de él. Pasar junto al coágulo de sangre que era el de Soto frente a Luigi Ampengriye, había sido una experiencia horrenda. Sentirse atrapado bajo la mirada de sus faros cada vez más cercanos era mil veces peor. No mil, un millón. Notó que se había roto el pantalón, y le sangraba la rodilla. Oyó la voz de Liple Richard procedente de una ventana de alguno de los pisos superiores, y veía aún el círculo azul en torno a la esfera del reloj de la funeraria como la imagen residual de una bombilla que, aún después del apagarse, permanecía grabada en la retina. Sin embargo, nada de aquello le parecía real. Narraganseta Benoese le antojó de pronto un mero telón de fondo mal pintado. Detrás se ocultaba una realidad insospechada, y esa realidad era oscura. La rejilla delantera del de Soto se moría. Estaba grumiendo. «Esos coches no son coches en realidad», había dicho Juan. «Son otra cosa». «Eran otra cosa, sin duda». «Ted». Esta vez Bobby logró elevar un poco el volumen. Y Ted lo oyó. Se volvió hacia Bobby, con los ojos desmesuradamente abiertos. Y en ese momento el de Soto subió a la acera detrás de él, y lo enfocó con sus faros cegadores y trémulos, agrandando su sombra como, se habían agrandado las sombras de Bobby, y las hermanas XVI al encenderse la farola en el aparcamiento de Spitzer. Ted giró sobre sus talones hacia el de Soto, levantando una mano para protegerse los ojos del resplandor. Otras luces barrieron la calle. En esta ocasión, se trataba de un cadillac procedente de la zona de almacenes. Un cadillac verde moco que parecía medir un kilómetro como mínimo. Un cadillac con aletas curvas como sonrisas, y costeros que se movían como los lóbulos de un pulmón. Saltó el bordillo, justo detrás de Bobby, parando a menos de dos palmos de... Bobby oyó un ligero jadeo. El motor del cadillac respiraba. Descubrió. Se abrieron las puertas de los tres coches, y salieron nombres del interior, o cosas con apariencia humana a primera vista. Bobby contó seis, contó ocho, dejó de contar. Vestían largas chaquetas de color mostaza, la clase de prenda que se conocía como guardapolvo, y todas ellas tenían en la sola par derecha el ojo escarlata que Bobby recordaba de su sueño. Supuso que esos ojos hacían las veces de placas. Las criaturas que los llevaban eran... ¿Qué? ¿Policías? No. Una partida de búsqueda al mando de un serif, como en una película. Eso se acercaba más. Una patrulla de vigilancia. Aún más cerca, pero no del todo exacto. Eran... Son reguladores. Como los de la película que es E.J., y yo vimos en el Empire, el año pasado. Aquella en la que actuaban One Pine y Karen's T.L. Eso eran... Sí, desde luego. Al final, los reguladores de la película, resultaban ser un atajo de maleantes. Pero al principio uno, creía que eran fantasmas, monstruos o algo así. Bobby pensó que estos otros reguladores, sí eran en realidad monstruos. Uno de ellos, agarró a Bobby por debajo del brazo. Bobby gritó. Aquel contacto era lo más espeluznante que había experimentado en su vida. En comparación, ser lanzado por su madre contra la pared era una pequeñez. El contacto con el ampón era como sentirse agarrado por una bolsa de agua caliente a la que de pronto le hubieran crecido unos dedos. Salvo por el hecho de que los dedos de lampón producían una sensación cambiante. Los notaba en su axila ahora, como dedos. Ahora, como garras. DEDOS. GARRAS. DEDOS. GARRAS. Ese indescriptible contacto bullía en su carne, subiendo y bajando a la vez. Es la vara de Jack, pensó en su desesperación. La que está afilada por ambos extremos. Llevaron a Bobby a rastras hacia TED, que estaba ya rodeado por los otros. Tenía las piernas demasiado débiles para andar y avanzaba a trompicones. Había creído que sería capaz de avisar a TED. Que huirían los dos juntos por Narragansett a Benuet, corriendo y quizá dando brincos como hacía Garrol. Resultaba gracioso. No. Asombrosamente, TED no parecía asustado. Permanecía inmóvil ante el semicírculo de ampones, y su rostro, no reflejaba más emoción que inquietud por Bobby. La cosa que mantenía sujeto a Bobby, ahora, con una mano, ahora, con unos repulsivos y palpitantes dedos de goma, ahora, con una garra. Lo soltó de pronto. Bobby se tambaleó. Uno de los otros, lanzó un agudo ladrido, y lo empujó de un mano tazo en plena espalda. Bobby salió despedido hacia adelante, y TED lo cogió. Sollozando de terror, Bobby apretó la cara contra la camisa de TED. Olió los reconfortantes aromas de su tabaco y su jabón de afeitar, pero éstos no bastaron para librarlo del hedor que manaban los zampones, un tufo a carne y basura, y el olor más penetrante, parecido al de luis y quemado, que provenía de los coches. Bobby miró a TED. «Ha sido mi madre», dijo. «Ha sido mi madre quien les ha informado. Al margen de lo que tú pienses, no es culpa suya», repuso TED. «Simplemente me quedé demasiado tiempo. Pero, han sido unas agradables vacaciones, TED», preguntó un ampón. Su voz vibraba con un horripilante zumbido, como si tuviera insectos adheridos a las cuerdas vocales, langostas o acaso brillos. Podía ser el que había hablado con Bobby por teléfono, el que había dicho que TED era su perro. Pero quizá tenían todos la misma voz. «Si no quieres acabar siendo tú también nuestro perro, quédate al margen», le había advertido el ampón por teléfono, y sin embargo él había ido allí abajo de todos modos. «¿Y ahora? ¿Y ahora?» «¿No han estado mal?», contestó TED. «Espero que al menos hayas echado algún polvo», comentó otro, «porque difícilmente tendrás otra oportunidad». Bobby miró alrededor. Los ampones estaban hombro con hombro en torno a ellos dos, rodeándolos, sofocándolos con su olor a sudor y carne agusanada, impidiéndoles ver la calle con sus chaquetas amarillas. Tenían la piel oscura, los ojos hundidos, los labios rojos, como si hubieran estado comiendo cerezas, pero no, eran lo que aparentaban. No eran lo que aparentaban ni mucho menos. Para empezar, sus rostros no permanecían dentro del contorno de sus rostros, sus mejillas, sus mentones y su pelo, intentaban continuamente expandirse más allá de sus facciones. Bobby era incapaz de interpretar de otro modo lo que veía. Bajo sus pieles oscuras, había pieles tan blancas como sus puntiagudos zapatos de baile. Pero sus labios siguen siendo rojos, pensó Bobby. Sus labios siempre son rojos. Al igual que sus ojos, no ojos en realidad, sino cavernas, eran siempre negros. Y son tan altos. Motó Bobby. Tan altos y delgados. En sus cerebros, no hay pensamientos como los nuestros, ni en sus corazones sentimientos como los nuestros. En la otra acera, se oyó un babeante y denso resoplido. Bobby miró en esa dirección, y vio que uno de los neumáticos del Oldsmobile, se había transformado en un tentáculo gris negruzco. Se extendió. Atrapó un papel de fumar, y volvió a contraerse. Al cabo de un momento, el tentáculo era de nuevo un neumático. Pero el papel de fumar, sobresalía de su superficie como algo a medio tragar. «¿Estás listo para regresar, caballo?» Preguntó a Ted uno de los zampones. Se inclinó hacia él, y los pliegues de su chaqueta amarilla crujieron como tela almidonada, el ojo escarlata de la solapa mirando fijamente. «¿Estás listo para regresar y cumplir con tu deber?» «¿Regresaré?» respondió Ted. «¿Pero el niño se queda aquí?» Unas manos se posaron en Bobby, y algo semejante a una rama viva le acarició la nuca. Al percibir ese roce, un zumbido volvió a traspasarle los oídos, algo que era a la vez una alarma y una enfermedad. Penetraba en su cabeza y bullía dentro de ella como un enjambre de abejas. Intercalado en ese demencial zumbido, oyó primero una campana, dañando rápidamente, y luego muchas más. Una infinidad de campanas en una espantosa, negra noche de torridos vientos huracanados. Supuso que aquello era una percepción del lugar de procedencia de los zampones. Un mundo extraño a billones de kilómetros de Connecticut y su madre. Los pueblos ardían bajo constelaciones desconocidas. La gente gritaba, y ese contacto en su nuca. Ese siniestro contacto. Bobby dejó escapar un gemido, y volvió a esconder la cabeza contra el pecho de Ted. «Quiere estar contigo», canturreó una voz indescriptible. «Creo que nos lo llevaremos, Ted. No posee aptitudes innatas como disgregador, aun así, todas las cosas están al servicio del rey, ya lo sabes». Los indescriptibles dedos acariciaron de nuevo a Bobby. «Todas las cosas están al servicio de las», rectificó Ted con tono caústico, su tono de maestro. No por mucho tiempo, repuso el ampón, y soltó una carcajada. Al oír aquel sonido, Bobby notó que, se le aflojaba el vientre. «Llevémoslo», dijo otra voz. Parecía tener mayor autoridad. Aunque sus voces, no se diferenciaban apenas. Esta, era la que había hablado por teléfono. Bobby estaba seguro. «No», exclamó Ted, estrechando a Bobby con fuerza. «Él se queda aquí». «¿Quién eres tú para dar órdenes?» preguntó el ampón al mando. «¿Qué orgulloso te has vuelto durante tu breve período de libertad, Ted? ¿Qué altivo? En cualquier caso, pronto estarás otra vez en la habitación donde has pasado tantos años con los otros. Y si yo digo que el niño viene, el niño viene. Si lo lleváis, tendréis que seguir arrancándome a la fuerza lo que necesitáis de mí», advirió Ted con bosqueda, pero firme. Bobby se aferró a él, y cerró los ojos. «No quería ver a los ampones. ¿No quería verlos nunca más? Lo peor de ellos, era que su contacto, se parecía en cierto modo al de ver abría una ventana. Pero, ¿quién desearía mirar por una ventana así? ¿Quién desearía ver a aquellas formas altas y delgadas de labios rojos tal como eran realmente? ¿Quién desearía ver al dueño de aquel ojo escarlata? Eres un disgregador, Ted. Fuiste creado con esa misión, naciste destinado a cumplirla. Y si te ordenamos que disgregués, disgregarás, te lo aseguro. ¿Podéis obligarme? Desde luego. No soy tan estúpido como para creer que puedo resistirme. Pero si lo dejáis aquí, os entregaré lo que poseo voluntariamente. Y poseo mucho más de lo que podrías. Bueno, quizás sí podríais imaginarlo. «Quiero al niño», dijo el ampón al mando, pero de pronto el tono de su voz será pensativo, quizá incluso indeciso. «Lo quiero como adorno, como obsequio para el rey. Dudo mucho que el rey carmesí, te esté agradecido por un adorno insignificante, si entorpece sus planes». Adujo Ted. «Hay un pistolero». «Va, un pistolero». «No obstante, él y sus amigos han llegado a la frontera del mundo final», prosiguió Ted, y ahora era él quien había adoptado un tono pensativo. «Si os doy lo que queréis, en lugar de obligaros a arrancármelo, puedo acelerar el curso de los acontecimientos, y ahorraros cincuenta años o más. Como tú dices, soy un disgregador, creado con esa misión, y destinado a cumplirla. No somos muchos, y nos necesitáis a todos, especialmente a mí, porque soy el mejor. Te crees indispensable. Y sobrevaloras tu importancia para el rey». «¿Ah, sí? Tengo mis dudas. Hasta que los haces se disgreguen, la torre oscura permanecerá en pie. Supongo que no es necesario que te lo recuerde. Vale la pena correr riesgos por un niño». Bob no sabía de qué hablaba Ted ni le importaba. Él solo sabía que su futuro estaba decidiéndose en medio de la calle, frente a un salón de billar de Bridgeport. Oía crujir las chaquetas de los zampones. Los olía. Ahora que Ted había vuelto a tocarlo, los percibía con mayor claridad. También notaba de nuevo aquel horrible escosor en el fondo de los ojos. De hecho, armonizaba extrañamente con el zumbido que taladraba su cabeza. Las manchas negras flotaban en su campo visual, y súbitamente creyó comprender su finalidad. ¿Para qué servían? En la novela de Clifford Zimmer, un anillo alrededor del sol, aparecía una peonza que, lo llevaba a uno a otros mundos. Solo había que seguir las espirales ascendentes. En realidad, sospechaba Bobby, eran las manchas las que lo transportaban a uno. Las manchas negras. Estaban vivas. Y eran voraces. «Que sea el niño quien decida», propuso por fin el jefe de los zampones. La rama viva que tenía por dedo acarició otra vez. «La nunca de Bobby». «Te quiere mucho, Ted». «Eres su teca». «No». «Eso, Bobby, significa amigo predestinado, ¿no es eso lo que ves en este viejo oso de peluche con olor a tabaco?» «Tu amigo predestinado». Bobby guardó silencio, imitándose a hundir su cara fría y palpitante en la camisa de Ted. Se arrepentía con toda su alma de haber ido allí. Se habría quedado en su casa, escondido debajo de la cama, si hubiera conocido la realidad respecto a los zampones. Pero sí, supuso que Ted era su teca. Bobby nada sabía de cuestiones como el destino. No era más que un niño, pero Ted era su amigo. «Los tipos como nosotros», pensó Bobby con tristeza. «Los tipos como nosotros». «Y bien, pues, ¿qué opinas ahora que nos ves?» Preguntó el lampón. «¿Te gustaría acompañarnos para estar cerca del bueno de Ted? ¿Para visitarlo algún que otro fin de semana? Hablar de literatura con tu querido y viejo teca. Aprender a comer lo que nosotros comemos, y a beber lo que nosotros bebemos». Los horripilantes dedos acariciaron de nuevo a Bobby. En su cabeza, el zumbido aumento de intensidad. Las manchas negras, ahora más gruesas, parecían dedos, dedos que hacían señas. «Lo comemos caliente», Bobby, susurró el lampón. «Y también lo bebemos caliente. Caliente. Id dulce. Caliente. Id dulce». «Basta ya», dijo Ted. «¿O preferirías quedarte con tu madre?» Prosiguió la voz canturriente, sin prestar atención a Ted. «No lo creo. No un niño con principios como tú. No un niño que ha descubierto los placeres de la amistad y la literatura. Seguramente preferirás venir con este viejo hija de antes Kamai, ¿verdad? ¿Verdad? Decídete, Bobby. Decídete ya, sabiendo que lo que decidas será para siempre». Asaltó a Bobby un delirante, recuerdo de las cartas rojas desdibujadas bajo los dedos largos y blancos de Mesecum primero apresurado, luego pausado, cuando ninguna se mueva, «He ahí tu prueba». «No la he superado», pensó. «No he superado la prueba. Déjeme marchar, señor», dijo Bobby lastimeramente. «No me lleve con usted, por favor». Aunque eso signifique que tú te cae de irse, sin tu maravillosa y revitalizante compañía». En la voz, se advertía una sonrisa, pero Bobby percibió claramente el tono de desprecio, oculto tras su aparente buen humor, y se estremeció. Con alivio, porque comprendió que probablemente lo dejarían en libertad, con vergüenza, porque sabía que eso era una cobarde guida. Era lo que nunca harían los héroes de los libros y películas que más le gustaban. Pero los héroes de los libros, y las películas nunca, tenían que enfrentarse a algo como los zampones con chaquetas amarillas, o el horror de las manchas negras. Y lo que Bobby veía allí, frente al Corner Pocket, no era más que una pequeña, muestra de algo mucho peor. ¿Y si veía el resto? ¿Y si las manchas negras lo transportaban a un mundo donde veía a los hombres con chaquetas amarillas tal como eran en realidad? ¿Y si veía las formas que, se escondían bajo la apariencia que adoptaban en este mundo? «Sí», respondió, y se echó a llorar. «Sí, ¿qué? Aunque Ted tenga que irse, sin mí», dijo Bobby. «Ah! E incluso si eso, significa volver con tu madre». «Sí». «Quizá ahora comprendes un poco mejor a la mala zorra de tu madre». «No». «Sí», dijo Bobby por tercera vez, ya casi en un gemido. «Supongo que sí». «Ya es suficiente», terció Ted. «Déjalo ya». Pero la voz no había terminado. «Todavía no. Has aprendido a ser un cobarde, Bobby, ¿verdad?» «Sí». Contestó a voz en cuello sin despegar la cara de la camisa de Ted. «Soy un crío, un cagueta. Sí, sí, sí. Me da igual. Solo quiero que me deje irme a casa». Tomó aire con una larga y trémula inhalación, y, gritando, añadió, «Quiero a mi madre». Era el aullido de un niño pequeño aterrorizado que por fin había visto a la bestia salida del agua, «la bestia caída del cielo». «¿De acuerdo?», respondió el ampón. «Ya que lo expresas en esos términos. Y siempre y cuando tu osito de peluche confirme que trabajara por propia voluntad, sin necesidad de encadenarlo a su remo como hasta ahora». «Lo prometo», dijo Ted, y soltó a Bobby. Bobby permaneció donde estaba, aferrado a él, con la cara contra su pecho, hasta que Ted lo apartó con delicadeza. «Entra al salón de billar, Bobby. Dile a Files que te lleve a casa. Dile que si lo hace, mis amigos lo dejarán en paz». «Lo siento, Ted. Quería ir contigo. Tenía intención de ir contigo. Pero no puedo. Lo siento mucho. No seas demasiado severo contigo mismo», aconsejó Ted, pero su semblante reflejaba pesar, como si supiera que a partir de esa noche Bobby sería incapaz de vivir sin juzgarse con severidad. Dos de los ampones agarraron a Ted por los brazos. Ted miró al que se hallaba detrás de Bobby, el que le había acariciado la nuca con un horrendo dedo semejante a una rama. «Eso no es necesario, Cam. Os acompañaré si no poner resistencia». «Soltadlo», ordenó Cam. Los ampones que sujetaban a Ted obedecieron. Luego Cam tocó la nuca de Bobby con el dedo por última vez. Bobby ahogó un gemido, pensando si vuelve a tocarme. «¿Me volveré loco? No podré evitarlo». «Empezaré a gritar, y no podré parar». «Seguiré gritando aunque me estalle la cabeza». «Entra ahí, chico. Entra antes de que cambie de idea, y te lleve con nosotros de todos modos». Bobby se dirigió con paso vacilante hacia el corner pocket. La puerta estaba abierta, pero no había nadie en ella. Subió el peldaño de la entrada, y se volvió. Tres ampones rodeaban a Ted, pero él caminaba por propia voluntad hacia el de Soto parecido a un coágulo de sangre. Ted. Ted se volvió, sonrió, e hizo a demanda despedirse con la mano. De pronto Cam se abalanzó hacia él, lo agarró y lo metió en el coche a empujones. Cuando Cam cerró la puerta trasera del de Soto, Bobby vio por un breve instante a un ser extraordinariamente alto, extraordinariamente flaco, envuelto en una larga chaqueta amarilla, una criatura de piel tan blanca como la nieve virgen y labios tan rojos como la sangre fresca. Hundidas en las cuencas de los ojos, sus púpilas se dilataban, y contraían tal como ocurría a veces con las de Ted, y en ellas, danzaban furiosamente puntos de luz, y manchas de oscuridad. Se paró los labios rojos, revelando unos dientes afilados como agujas que no tenían nada que envidiar a los del gato del callejón. Una lengua negra, asomó entre esos dientes, e hizo un obsceno gesto de despedida. A continuación, la criatura con la chaqueta amarilla, rodeó rápidamente el de Soto Violeta, rechinándole las piernas, subiendo y bajando a toda velocidad las descarnadas rodillas, y se sentó de un salto al volante. El Oldsmobile arrancó al otro lado de la calle, y su motor, resonó como el rugido de un dragón que acabara de despertar. Quizá era un dragón. El Cadillac cruzado sobre la acera hizo lo mismo. Sus faros vivos, inundaron de un palpitante resplandor esa parte de la raganceta Benoit. El de Soto, cambió de sentido con un brusco giro, rozando el suelo con el protector del guardabarros, y dejando tras de sí una breve estela de chispas. Y por un momento Bobby, vio el rostro de Ted a través de la ventánica trasera. Bobby levantó una mano, y se despidió. Le pareció que Ted, le devolvía el saludo, pero no habría podido decirlo con seguridad. Un ruido de cascos de caballo, volvió a sonar en su cabeza. Nunca más vio a Ted Brautigan. «Largo de aquí, chico», dijo Len Files. Estaba blanco como el papel, y su cara parecía colgar del cráneo del mismo modo que la molla colgaba de los brazos de su hermana. A sus espaldas, las luces de las máquinas del millón destellaban y parpadeaban sin que nadie les prestara atención. Los jóvenes vacilones que acudían todas las noches a jugar al millón en el corner pocket se arracimaban detrás de Len Files como niños. A la derecha de Len, se hallaban los jugadores de Villar, muchos de ellos, blandiendo los tacos, como si fueran porras. El viejo G estaba a un lado, junto a la máquina de tabaco. Él no blandía un taco de Villar. En su vieja mano, sostenía una pequeña pistola automática. Bobby no se asustó al verla. Después de haber conocido a Cam y sus amigos con chaquetas amarillas, creía que nada podría asustarlo. En ese momento era inmune al miedo. «Coge la puerta y lárgate, chico». «Ahora mismo». «Más vale que te vayas, niño», aconsejó Alana, que estaba detrás del mostrador. Bobby la miró y pensó, «si fuera mayor, estoy seguro de que te regalaría algo. Estoy seguro». Ella vio su mirada, el significado de su mirada, y desvió la vista, sonrojada, temerosa y confusa. Bobby miró de nuevo a su hermano. «¿Quiere que esos tipos vuelvan por aquí?» La cara colgante de Len, se alargó aún más. «¿Estás de broma?» «Por Dios». «Muy bien, pues», dijo Bobby. «Haga lo que voy a pedirle, y me marcharé». «No volverá a verme nunca». Guardó silencio por un instante. «Ni a mí ni a ellos». «¿Qué es lo que quieres, chico?» Preguntó el viejo GE con su voz temblorosa. «¿Bobby conseguiría cualquier cosa que pidiese?» Lo leía en la mente del viejo GE, como si fuera un enorme letrero luminoso. Esa mente pensaba ahora, con igual claridad que cuando pertenecía al joven GE, era tan fría, calculadora, y desagradable como lo fue en su juventud, pero parecía inocente en comparación con Cam y sus reguladores. «Inocente como un helado». «Dos cosas», respondió Bobby. «La primera, que me lleven a casa». «Luego, dirigiéndose al viejo GE, en lugar de a Len», dijo la segunda. Len tenía un buit grande, largo y nuevo. Vulgar, pero no ordinario. Simplemente un coche. En la radio, sonaba música de baile de los años cuarenta. Len habló solo una vez durante el viaje a Aruitt. «¿No se te ocurra poner una emisora de Rock and Roll?» «Ya oigo bastante esa mierda en el trabajo». Pasaron ante la serenpide, y Bobby vio la silueta de Brigitte Bardot recortada en cartón, a tamaño natural, junto a la taquilla. La miró sin demasiado interés. En ese momento, se sentía demasiado mayor para bebé. Abandonaron a ser a Benoit. El buit se deslizó axtret abajo como un susurro pronunciado con la mano ahuecada en torno a la boca. Bobby señaló el edificio donde vivía. Todas las luces del apartamento estaban encendidas. Bobby consultó el reloj del salpicadero, y vio que eran casi las once de la noche. Cuando el buit se detuvo junto a la acera, Lenfiles volvió a salir de su mutismo. «¿Quiénes serán esos, chico? ¿Quiénes serán esos granujas?» Bobby estuvo a punto de sonreír, acordándose de que al final de casi todos los episodios del llanero solitario, alguien preguntaba, «¿Quién era ese enmascarado?» «Ambones», respondió Len. «Ambones con chaquetas amarillas. No me gustaría estar en la piel de tu amigo en estos momentos». «No», combinó Bobby. Un escalofrío recorrió su cuerpo como una ráfaga de viento. «A mí tampoco. Gracias por traerme. No hay de qué. Y a partir de ahora no vuelvas a acercarte a mis mesas de billar y mis máquinas. Te prohíbo la entrada de por vida». El buit, enorme, casi un barco, pero no ordinario, se puso en marcha. Entró parcialmente en un camino de acceso del otro lado de la calle y echó marcha atrás para enfilar el sentido contrario. Bobby lo observó alejarse calle arriba, pasando ante la casa de Carroll. Cuando el coche dobló la esquina, Bobby alzó la vista y contempló las estrellas. Miles de millones. Un puente de luz. Estrellas y más estrellas. Arremolinadas en la negrura. «Hay un torre», pensó. «Lo mantiene todo unido. Hay acés que de algún modo la protegen. Hay un rey carmesí, y disgregadores a su servicio con la misión de destruir los acés. No porque los disgregadores así lo deseen, sino porque él desea que los destruyan. El rey carmesí, estaría ya con los otros disgregadores». Se preguntó Bobby. Ya de regreso, empuñando su remo. «Lo siento», pensó, encaminándose hacia el porche. A su memoria, acudió la imagen de Ted allí sentado, mientras él le leía el periódico. Un par de tipos, simplemente. Quería ir contigo, pero no pude. Al final, no pude. Se detuvo ante los peldaños del porche, y prestó atención esperando oír los ladridos de Bowser al otro lado de la manzana, en colonistre. No oyó nada. Bowser dormía. Era un milagro. Con una somores sonrisa en los labios, Bobby siguió adelante. Su madre debió de oír el crujido del segundo peldaño del porche, un sonoro crujido, porque empezó a llamar a Bobby, y corrió hacia la puerta. Bobby estaba ya en el porche, cuando ella salió, vestida aún con la misma ropa que llevaba al regresar del Providence. El pelo le caía en torno a la cara en emarañados mechones. «¡Bobby!» exclamó. «¡Bobby! ¡Oh Bobby! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!» Lo levantó en el aire, y comenzó a girar, con él en brazos en una especie de danza. Bobby notó en la cara el contacto húmedo de sus lágrimas. «No quería aceptar su dinero», balbuceó. «Han vuelto a telefonear, y me han preguntado la dirección para enviarme un cheque, y les he dicho que no se molestaran, que había cometido un error, dejándome llevar por los nervios y el resentimiento. Les he dicho que no, Bobby, les he dicho que no, les he dicho que no quería su dinero». Bobby vio que mentía. Alguien había pasado un sobre a nombre de ella por debajo de la puerta del vestíbulo. No un cheque, sino trescientos dólares en efectivo. Trescientos dólares de recompensa por la entrega de su mejor disgregador. Trescientos miserables dólares. Los zampones eran aún más tacaños que ella. He dicho que no lo quería, ¿me oyes? Su madre entró en el apartamento con Bobby a cuestas. Con sus casi cuarenta y cinco kilos, pesaba ya demasiado para ella. Aún así lo llevo en brazos, con la misma facilidad con que él había acarreado a Carol. Mientras su madre seguía farfullando, Bobby vio que no había avisado a la policía, sintiendo cierto alivio ante la idea de ahorrarse al menos las explicaciones a los agentes. Su madre se había limitado básicamente a esperar allí sentada, tirándose de los pliegues de la falda arrugada y rogando con balbuceos incoherentes porque Bobby regresará a casa. Lo quería. Ese sentimiento revoloteaba en la mente de su madre como un pájaro atrapado en un granero. Lo quería. No era un gran consuelo. Pero sí un pequeño consuelo. Aunque fuese una trampa, era un pequeño consuelo. He dicho que no lo quería, que no lo necesitábamos, que podían guardarse su dinero. He dicho. Se lo he dicho. Eso está bien, mamá. Muy bien. Pero bájame. ¿Dónde has estado? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes hambre? Bobby contestó a sus preguntas en orden inverso. Sí, tengo hambre, pero me encuentro perfectamente. He ido a Bridgeport. He traído esto. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó lo que quedaba del fondo para la bici. Sus billetes de un dólar y sus monedas aparecieron mezclados con un revuelto puñado de billetes de diez, veinte y cincuenta. Su madre contempló asombrar a el dinero mientras caía en la mesa contigua al sofá, abriendo de tal modo el ojo relativamente ileso que Bobby temió que fuera a salirse de la órbita. Su otro ojo permanecía comprimido bajo la masa de carne negra azulada. Liz Garfield parecía un viejo y maltrecho pirata, deleitándose con la visión de un tesoro recién desenterrado. Una imagen que Bobby habría preferido no ver. Y que nunca olvidó por completo durante los quince años que transcurrieron desde esa noche hasta la noche de la muerte de su madre. Sin embargo, una parte de él nueva, y no especialmente agradable, disfrutó contemplando la expresión de su madre. Una expresión que la hacía vieja, fea y cómica, una persona tan estúpida como avariciosa. «Esta es mi madre», pensó en una voz a lo jimidurante. «Esta es mi madre. Los dos lo hemos entregado a sus perseguidores, pero yo he cobrado mejor el servicio». «Mamá, no». «Sí». «Claro que sí». Bobby, musitó ella con voz trémula. Tenía el aspecto de un pirata, y hablaba como el concursante ganador del precio justo guión. «¿Cuánto dinero, Bobby? ¿De dónde ha salido?» «De la apuesta de Ted», respondió Bobby. «Ese es el pago». «¿Pero Ted?» «Es que él no. Ya no lo necesita». Piz hizo una mueca de dolor, como si de pronto hubiera sentido una punzada en una de sus magulladuras. De inmediato empezó a recoger el dinero de la mesa, agrupando a la vez los billetes según su valor. «Voy a comprarte esa bicicleta», dijo. Movía los dedos con la agilidad de un experto trilero. «Con ese baraje nadie me gana», pensó Bobby, recordando las palabras de M. Seckun. «Nadie me ha ganado nunca con ese baraje. Será lo primero que haga mañana, en cuanto abra nuestro Naudo. Luego iremos». «No quiero una bicicleta», repuso Bobby. «No comprada con ese dinero. Y no viniendo de ti». Su madre se quedó en Bobby con el dinero en las manos, y Bobby notó aflorar su ira en el acto, algo rojo y eléctrico. «No me lo agradeces, ¿verdad? Tonta de mí por esperarlo. Maldita sea, eres igual que tu padre». Ella volvió a echar atrás la mano abierta en ademán de pegarle. La diferencia fue que esta vez Bobby lo vio venir. Nunca volvería a cogerlo desprevenido. «¿Cómo lo sabes?» Preguntó Bobby. «Has dicho tantas mentiras sobre él que ya no recuerdas cómo era en realidad». «Y eso era cierto». Bobby había mirado en el interior de su madre, y no quedaba allí, prácticamente nada de Randy Garfield. Solo una caja con su nombre y una imagen desdibujada que podría haber sido casi cualquiera. Era la caja donde ella guardaba las cosas que le causaban dolor. No recorraba lo mucho que a él le gustaba la canción de Hosta Ford. No recorraba si es que alguna vez lo había sabido que Randy Garfield era un verdadero encanto que le daba a uno hasta la camisa que llevaba puesta. No había lugar para esa clase de recuerdos en aquella caja. Bobby pensó que debía de ser horrible necesitar una caja así. «Nunca invitaba a beber a un borracho», dijo. «Lo sabías». «¿De qué me hablas?» «No conseguirás que odí a mi padre». «Ni conseguirás convertirme en una réplica de él». Bobby cerró la mano derecha y alzó el puño a la altura de su cabeza. No seré su fantasma. Créete tantas mentiras como quieras sobre las facturas que dejó, sin pagar, y la póliza vencida, y la quinta, para la escalera que siempre esperaba. Pero a mí no me las cuentes. Ya no. No me levantes la mano, Bobby. Nunca me levantes la mano». En respuesta, Bobby alzó también el otro puño. «Vamos». «¿Quieres pegarme?» «Te devolveré el golpe. Puedes aguantar unos cuantos más. Solo que esta vez, te los habrás merecido». «Vamos». «Su madre sea milano». Bobby notó disiparse su cólera tan deprisa como había brotado, dejando en su lugar una renda negrura. En esa negrura, vio Bobby, había miedo. Miedo de su hijo, miedo de que le hiciera daño. No esa noche, no, no con aquellos puños pequeños y mugrientos de niño. Pero los niños crecían. ¿Y acaso era el tanto mejor que ella como para sentirse autorizado a mirarla con desprecio y darle lecciones de moral? Era en realidad mejor que ella. En su mente, oyó la voz indescriptible y canturreante que le había preguntado si deseaba volver a casa, aunque Ted tuviera que marcharse sin él. «Sí», había contestado Bobby. Y luego Cam le había preguntado si ahora comprendía un poco mejor a su madre. Y Bobby había dicho que sí otra vez. Y cuando ella reconoció la pisada de su hijo en el porche, en un primer momento, no había en su mente más que amor y alivio. Esos sentimientos habían sido sinceros. Bobby relajó los puños. Tendió una mano y cogió la de ella, que mantenía en alto para golpear, pero ya sin mucha convicción. Al principio su madre se resistió, pero finalmente Bobby logró aplacar la tensión de su mano. Se la besó. Contempló su rostro magullado y volvió a besarle la mano. La conocía muy bien, mejor de lo que habría querido. Deseó que la ventana de su mente se cerrase. Deseó la impenetrabilidad que hacía del amor no sólo algo posible, sino también necesario. Cuanto menos se conocía a otra persona, más fácil era creerla. «Lo único que no quiero es una bicicleta», dijo. «¿Entiendes?» «Sólo eso». «¿Y qué quieres?» Preguntó ella con voz vacilante y lugubre. «¿Qué quieres de mí, Bobby?» «Crepes», contestó Bobby. «Muchos crepes». Intentó sonreír. «Estoy muy huerto de hambre». Su madre preparó crepes para los dos, y desayunaron a medianoche sentados a la mesa de la cocina, cara a cara. Al acabar, Bobby insistió en ayudarla con los platos, pese a que era ya casi la una. «¿Por qué no?» preguntó. Al día siguiente no había colegio, y podía levantarse a la hora que quisiese. Mientras su madre desaguaba el fregadero, y Bobby guardaba los cubiertos, en Colón y Strayed Bowser empezó otra vez a ladrar a la oscuridad de un nuevo día. Bobby y su madre cruzaron una mirada, se echaron a reír, y por un momento a él no le importó saber qué había en la mente de ella. Al principio se tendió en la cama como de costumbre, boca arriba, con las piernas extendidas, y los talones, apuntando a las esquinas del colchón, pero ya no se sentía cómodo en su antigua postura. Se sentía desprotegido, como si cualquier criatura que deseara matar a un niño, pudiera salir de pronto del armario, y destriparlo con una sola garra. Se volvió de lado, y se preguntó dónde estaría Ted. Desplegó su mente, buscando a tientas algo que pudiera ser Ted, pero no detectó indicio alguno, como tampoco había percibido nada horas antes en Narragansett Avenue. Bobby deseó llorar por Ted, pero no pudo. Todavía no. Atravesando la oscuridad como un sueño, llegó el sonido del reloj de la plaza a una sola campanada. Bobby echó un vistazo a las manecillas luminosas del despertador, y vio que marcaban la una. «Buena señal». «Se han ido», dijo Bobby. «Los zampones se han ido». No obstante, durmió de costado con las rodillas encogidas contra el pecho. Sus noches de dormir boca arriba con los miembros extendidos habían terminado. 11. Lobos y leones. Bobby Albate. El agente Raymer. Bobby Carroll. Malos tiempos. Un sobre su jiwan, regresó del campamento con la piel bronceada, diez mil picaduras de mosquito, y un millón de anécdotas que contar. Sólo que Bobby, no oyó muchas de ellas. Aquel fue el verano en que se rompió la vieja y espontánea amistad entre Bobby, su ji y Carroll. A veces bajaban juntos a Sterling Ose, pero en cuanto llegaban allí se separaban para participar cada uno en sus propias actividades. Carroll y sus amigas se habían inscrito en trabajos manuales, softball y badminton. Bobby y su ji en excursiones y béisbol. Su ji, cuya destreza comenzaba ya a madurar, ascendió de categoría, pasando de los lobos a los leones. Y cuando todos los niños iban de excursión a la playa o a la montaña, viajando en la parte trasera de la destartalada camioneta de Sterling Ose con sus bañadores y sus almuerzos en bolsas de papel, S.J. se sentaba cada vez más a menudo con Ronnie Olmquist y Duque Wendell, con quienes había estado en el campamento. Contaban las anécdotas de siempre sobre las bromas nocturnas. Plegarle a alguien la sábana de arriba, para que al acostarse se encontrara con quien no podía meterse en la cama. Enviar a los niños pequeños a cazar inexistentes agachadizas. Y Bobby acabó por aburrirse. Daba la impresión de que S.J. hubiera pasado 50 años en el campamento. El 4 de julio los lobos y los leones disputaron su partido anual. En la década y media transcurrida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los lobos no habían ganado ni un solo encuentro, pero en el enfrentamiento de 1960, lograron al menos ser dignos rivales. Gracias principalmente a Bobby Garfield. Acertó en sus tres golpes, y en una jugada, incluso, sin su guante Alvin Dark, atrapó la pelota en el centro del campo con un espectacular salto. Al ponerse en pie y oír los aplausos, lamentó sólo por un breve instante la ausencia de su madre, que no había acudido a aquella celebración anual en el lago Canton. El último golpe de Bobby se produjo coincidiendo con el último turno de bateo de los lobos. Estaban dos carreras por debajo, y tenían un jugador en la Segunda Base. Bobby envió lejos la pelota a la izquierda del campo, y cuando apretó a correr hacia la Primera Base, oyó exclamar a SJ desde su posición de catcher tras la meta. ¡Buen golpe! ¡Buf! Era en efecto un buen golpe, pero Bobby tenía en sus manos la oportunidad de empatar el partido y debería haberse detenido en la Segunda Base. Sin embargo, intentó llegar a la Tercera. Los niños menores de trece años rara vez conseguían devolver la pelota al interior del diamante con precisión, pero en esa ocasión Duque Wendell, el nuevo amigo de Suji, lanzó un auténtico proyectil desde la zona exterior izquierda hacia Ronnie Olmquist. El otro nuevo amigo de Suji, Bobby se tiró al suelo para completar la carrera, pero notó el guante de Ronnie en su tobillo una décima de segundo antes de tocar la base. ¡Eliminado! Declaró a voz en cuello el árbitro, que había corrido hasta allí desde la meta para seguir de cerca la jugada. Fuera del campo, los amigos y familiares de los Leones prorumpieron en histéricos gritos de entusiasmo. Bobby se puso en pie, y miró furioso al árbitro, un monitor de Sterling Ose que tenía unos veinte años, y llevaba un silbato y una mancha blanca de óxido de zinc en la nariz. Estaba a salvo. «Lo siento, Buff», dijo el muchacho, abandonando su papel de árbitro, y adoptando de nuevo el de monitor. «Ha sido un buen golpe y un magnífico deslizamiento, pero estabas fuera de la base. Estaba adentro. Embustero. ¿Por qué haces trampa? Échalo!», exclamó el padre de alguien. «No hay necesidad de aguantar esa clase de impertinencias. Ve a sentarte, Bobby», dijo el monitor. «Estaba a salvo». Repitió Bobby a voz en grito. «Estaba a salvo de largo». Señaló al hombre que había aconsejado expulsarlo del partido. «Te ha pagado ese, para que te asegures de que perdemos. Ese gordo de ahí». «Basta ya, Bobby», dijo el monitor. Que ridículo estaba con aquella boina alargada de alguna asociación universitaria, y con el silbato, guión. «Estás amonestado». Ronnie Holmquist se dio la vuelta, como si le indignara aquella discusión. «Bobby lo odió también a él». «No eres más que un tramposo», replicó Bobby. Pudo contener las lágrimas, pero no evitar que le temblara la voz. «Eso es lo último que pienso tolerarte», advitió el monitor. «Ve a sentarte, y cálmate. Estás un tramposo y un soplapollas. Eso es lo que eres». Una mujer que se hallaba cerca de la tercera base ahogó una exclamación, y miró hacia otra parte. «Se acabó», dijo el monitor con tono inexpresivo. «Sal del campo. Ahora mismo». Bobby, arrastrando los pies, se dirigió lentamente hacia la línea de banda entre la tercera base y la meta. A medio caminó. Se volvió y dijo «Por cierto, tienes una cagada de pájaro en la nariz. Imagino que eres tan tonto que ni te has dado cuenta. Mejor será que te la limpies». A Bobby el comentario le pareció gracioso cuando lo tenía aún en la cabeza, pero estúpido cuando salió de sus labios, y nadie se rió. Suji estaba de pie con las piernas separadas tras la meta, grande como una casa, y serio como un juez con su malconjuntada indumentaria de cacher. La careta protectora, con parches de cinta adhesiva negra por todas partes, pendía de su mano. Parecía avergonzado e iracundo. También parecía un niño que nunca más pertenecería a los lobos. S.J. había ido al campamento Winnie, había gastado bromas a sus compañeros, se había quedado despierto hasta altas horas, contando historias de fantasmas, junto a una hoguera. «Sería un león para siempre, y Bobby lo odio. ¿Qué te pasa?» preguntó Suji cuando Bobby se retiraba del campo. En los dos banquillos reinaba el silencio. Todos los niños lo miraban. Todos los padres lo miraban también. Lo miraban como si fuera algo repulsivo. Bobby supuso que probablemente lo era. Sólo que no por las razones que ellos creían. «¿Sabes qué, S.J., pensó Bobby, tú estuviste en el campamento Winnie, pero yo estuve allí abajo. En pleno allí abajo. Bobby», insistió Suji. «¿No me pasa nada?» contestó Bobby con la vista fija en sus zapatillas, sin mirar a S.J. ni detenerse. Liz Garfield no se dedicaba a cultivar amistades. «Soy una polilla vulgar y corriente, no una sociable mariposa», decía a veces a Bobby, pero durante sus primeros años en Omepton Real Estate había mantenido buenas relaciones con una mujer llamada Mirad Calón. En el idioma de Liz, ella y Mirad hacían buena liga, marchaban al unísono, estaban en la misma onda, etcétera, etcétera. Por aquel entonces, Mirad era la secretaria particular de Don Miderman y Liz era el comodín de la oficina, yendo de agente en agente, organizándoles las visitas, preparándoles el café, mecanografiándoles la correspondencia. Mirad dejó la agencia de improviso, sin muchas explicaciones. En 1955, Liz la sustituyó en el puesto de secretaria del señor Miderman a principios de 1956. Liz y Mirad permanecieron en contacto, enviándose felicitaciones por Navidad, y alguna que otra carta. Mira, que era lo que Liz llamaba una mujer soltera, y sin compromiso, se trasladó a Massachusetts, y abrió allí, por su cuenta, una pequeña agencia inmobiliaria. A finales de junio de 1960, Liz le escribió para preguntarle si estaría dispuesta a aceptarla como socia, ¿de entrada como socia adjunta? Naturalmente. En Calón Real Estate Solutions podía aportar cierto capital. No mucho, pero tres mil quinientos dólares tampoco eran moco de pavo. Quizá la señorita Calón había sufrido el mismo calvario que su madre, o quizá no. Lo importante fue que accedió. Incluso mandó un ramo de flores a su madre. Y Liz se sintió feliz por primera vez desde hacía semanas. Quizá verdaderamente feliz por primera vez desde hacía años. Lo importante fue que se trasladaron de Arwich a Danvers, Massachusetts. Se marcharían en agosto. De modo que Liz dispondría de mucho tiempo para encontrar un nuevo colegio a su Bobby, su ahora callado, y a menudo taciturno Bobby. E importante era así mismo que el Bobby de Liz Garfield dejara resuelto un asunto pendiente antes de irse de Arwich. Por su corta edad, y su aún escasa estatura, no podía hacer lo que debía hacer de una manera directa. Tendría que obrar con cautela, y tendría que obrar con astucia. Bobby no veía nada de malo en recurrir a la astucia. Ya no le interesaba demasiado actuar como Audie Murphy o Randolph Scott en las películas de las sesiones matinales, y además ciertas personas merecían una emboscada, aunque sólo fuera para descubrir que, se sentía en tales situaciones. El escondite elegido, fue la pequeña árboleda donde, lo había llevado Carol el día que, se dejó llevar por la sensiblería, y se echó a llorar. Un sitio idóneo para esperar a Ridolin, el viejo Robin Hood. Robin Hood cabalgando a través del bosque. Harry había encontrado un empleo de mozo a media jornada en el supermercado total. Bobby lo sabía desde hacía semanas. Lo había visto allí al ir de compras con su madre. Bobby lo había visto también volver a casa a pie al terminar su turno a las tres de la tarde. Harry solía ir con uno, o varios de sus amigos. Richie, o Meara era su acompañante más habitual. Al parecer, Will y ese hermano había salido de la vida del viejo Robin Hood de igual manera que Suji había salido de la de Bobby. Pero tanto sólo como acompañado, a Ridolin siempre atravesaba el Commonwealth Park al volver a casa. Bobby empezó a pasearse por allí todas las tardes. Como era ya pleno verano, y apretaba el calor, sólo se jugaba al béisbol durante las primeras horas de la mañana, y a las tres, no había nadie en los campos A, B y C. Tarde o temprano Harry, a su regreso del trabajo, pasaría junto a aquellos campos de béisbol desiertos, sin Richie ni ninguno de sus alegres secuaces. Entretanto, Bobby esperaba todos los días de tres a cuatro entre los árboles donde había llorado, con la cabeza apoyada en el regazo de Carol. A veces se llevaba un libro para leer. Con el que contaba la historia de Gorg y Leñe, volvieron a saltársele las lágrimas. Los tipos como nosotros, que trabajan en ranchos, son los más solitarios del mundo. Ese era el punto de vista de Gorg. Los tipos como nosotros, no tienen nada que esperar del futuro. Leñe pensaba que los dos se establecerían en una granja y triarían conejos. Pero mucho antes de llegar al final de la novela Bobby sabía ya que no habría granja ni conejos, para Gorg y Leñe. ¿Por qué? Porque la gente, necesitaba una bestia que cazar. Encontraban a un Ralph o un Piggy, o a una mole, sin cerebro como leñe, y se convertían en ampones. Se ponían sus chaquetas amarillas, afilaban una vara por ambos extremos, y salían de casa. Pero los tipos como nosotros a veces nos resarcimos un poco, pensó Bobby mientras aguardaba el día en que Harry apareciese solo. A veces lo conseguimos. El 6 de agosto, resultó ser el día. Harry cruzaba el parque tranquilamente hacia la esquina de Brody como Noel todavía con su delantal rojo del supermercado Total-Gyon, que jodido imbécil, guión, y cantaba más técnico con una voz que habría podido fundir tornillos. Procurando no mover las ramas de la espesa arbolera, Bobby se situó a sus espaldas, y se aproximó con sigilo por el camino, sin alzar el bate de béisbol hasta que estuvo suficientemente cerca para asegurar el golpe. Cuando levantaba el bate, recordó que Ted había dicho tres chicos contra una niña. «Debían de creer que eras un león». Pero desde luego Carol no era un león. Tampoco él. Suji era allí el único león, y Suji no había estado presente la vez anterior, ni lo estaba ahora. El que se acercaba en silencio a Ridolin por la espalda no era siquiera un lobo. Era sólo una hiena, pero, ¿qué más daba? ¿Acaso Ridolin merecía algo mejor? «No», pensó Bobby, y dejó ir el bate. Conectó con la misma satisfactoria contundencia que había notado en el lago Canton en su tercer y mejor golpe, el que había enviado la pelota a la izquierda del campo. Conectar con los riñones de Ridolin le produjo aún mayor placer. Harry lanzó un alarido de dolor y sorpresa y cayó de bruces al suelo. Cuando se volvió boca arriba, Bobby se apresuró a golpearle, con el bate en la pierna, acertando a darle justo por debajo de la rodilla izquierda. «¡Ay!» gritó Harry. Oír gritar a Ridolin fue una experiencia muy satisfactoria. «¡Rayana en la felicidad absoluta! De hecho, ¡ay! ¡eso duele! ¡eso duele!» «No puedo dejar que se levante», pensó Bobby, eligiendo con calculadora frialdad su siguiente blanco. «Es el doble de grande que yo. Si falló una vez, y se levanta, me hará pedazos. Me matará». Harry intentaba retroceder, hincando las zapatillas en la grava del camino, trazando un surco con el trasero, ayudándose con los codos. Bobby levantó el bate, y lo golpeó en el abdomen. Harry se le cortó la respiración, y perdió el apoyo de los codos, quedando tendido de espaldas cuán largo. En sus ojos, se advertía una mirada aturdida, y el brillo de las lágrimas bajo el sol. Sus granos se destacaban sobre la piel, grandes puntos rojos y violáceos. Su boca, apretada y remisa. El día que Rion de Euson acudió a rescatarlos, era en ese momento una abertura enorme y temblorosa. «¡Ay! ¡Para, me rido, me rido!» «No me ha reconocido», advirió Bobby. «El sol le da en los ojos, y ni siquiera sabe quién soy». «Eso no, era lo que Bobby quería». «No es satisfactorio, chicos». Como decían los monitores del campamento Winnie cuando no quedaban contentos tras una inspección de cabañas. Se lo había contado Suji, aunque a Bobby le traía sin cuidado. ¿A quién le importaban un carajo las inspecciones de cabañas? Pero a Bobby sí le importaba aquello otro, y mucho, así que se inclinó, acercándose al desesperado rostro de Harry. «¿Te acuerdas de mí, Robin Hood?» preguntó. «¿Te acuerdas de mí, verdad?» «¿Soy el niño Maltex?» Harry dejó de gritar. Miró a Bobby fijamente, y por fin lo reconoció. «¿Te cogeré?» consiguió decir. «¿Tú no cogerás una mierda?» replicó Bobby, y cuando Harry trató de agarrarle el tobillo, le asestó un puntapié en las costillas. «¡Ay!» aulló Harry Dolin, volviendo de inmediato a su anterior papel de víctima. «¡Qué marica!» pensó Bobby. «Eso probablemente me ha dolido más a mí que a ti. Es de tontos dar patadas cuando uno lleva unas simples zapatillas». Harry se volvió de lado, y cuando intentaba levantarse, Bobby lanzó un golpe de homerun, acertando de pleno en las nalgas de Harry. El contacto produjo un sonido comparable al de un atizador contra una pesada alfombra, un sonido magnífico. «Sólo habría podido mejorar aquel momento tener tendido en el camino del parque también al señor Biderman». Bobby sabía dónde le habría golpeado exactamente. «¿Más vale poco que nada?» pensó. «¿O eso?» decía siempre su madre. «Ese ha sido por la niña Gerber», dijo Bobby. Harry yacía otra vez en el suelo, sollozando. Dos chorros de mocos verdes y viscosos, le caían de la nariz. Con una mano, se frotaba el culo en un débil intento por recuperar la sensibilidad. Bobby volvió a sujetar firmemente la empuñadura del bate, recubierta de cinta adhesiva. «Deseaba levantarlo y dejarlo caer una última vez, y no en la espinilla de Harry ni en la espalda de Harry, sino en la cabeza de Harry. Deseaba oír el crujido de su graneo al partirse. ¿Y acaso no sería mejor el mundo, sin él, sin aquel irlandés de mierda, aquel miserable?» «Cálmate, Bobby», dijo la voz de Ted. «Ya es suficiente, así que cálmate. Contrólate. Tócala otra vez, y te mataré», advirió Bobby, agachándose junto a Harry. «Tócame a mí otra vez, y te quemaré la casa. Imbécil de mierda». A continuación se hirguió, echó un vistazo alrededor, y se marchó. Cuando se cruzó con las gemelas en Broads de Ed, iba silbando. En los años siguientes, Liz Garfield llegó casi a acostumbrarse a ver policías ante su puerta. El primero en aparecer, fue el agente Ryan Mer, el grueso policía del barrio que a veces, compraba cacahuetes a los niños en el puesto del parque. Cuando llamó al timbre del apartamento del 149 de Broads de Ed la tarde del 6 de agosto, el agente Ryan Mer, no parecía muy contento. Lo acompañaban a Harry Dolin, que no podría sentarse en un asiento, sin cojines durante una semana como mínimo, y su madre, Maridolin. Harry ascendió por los peldaños del porche con las manos en los riñones, como un anciano. Cuando Liz abrió la puerta, Bobby estaba a su lado. Maridolin lo señaló con el dedo, y exclamó, «¿Es ese? ¿Ese es el chico que le ha pegado a mí a Harry?» «Deténgalo. Cumpla con su deber». «¿A qué viene esto, Gorg?» Preguntó Liz. El agente Ryan Mer guardó silencio por un momento, mirando primero a Bobby un metro sesenta y dos de estatura, cuarenta y cuatro kilos de peso y luego a Harry un metro ochenta y cinco de estatura, ochenta kilos de peso. Sus ojos grandes y acuosos delataban incredulidad. Harry Dolin era tonto, pero no hasta el punto de no saber interpretar el significado de aquella mirada. «Me ha tendido una trampa», afirmó. «Me ha atacado por la espalda». Raymer se inclinó hacia Bobby, apoyando sus agrietadas manos de rojos nudillos en las lustrosas rodillas del pantalón del uniforme. «Según dice Harry Dolin, le has dado una paliza en el parque cuando volvía a casa del trabajo». Raymer pronunció la palabra «trabajo», sin la «terrabajo». Bobby nunca olvidaría ese detalle. «Sostiene que estabas escondido y que te has abalanzado sobre él con un bate de béisbol antes de que pudiera volverse». «¿Qué dices, chico?» «Es verdad». Bobby, que no tenía un pelo de tonto, había ya contemplado la posibilidad de aquella escena. Habría deseado poder decir a Harry en el parque que lo uno por lo otro, y lo hecho hecho estaba. Que si Harry contaba a alguien que Bobby le había pegado, Bobby hablaría también. Contaría que Harry y sus amigos habían maltratado a Carol, lo cual se consideraría mucho peor. El problema era que los amigos de Harry lo negarían. Sería la palabra de Carol contra la de Harry, Richie y Willy. Por eso Bobby se había marchado, sin añadir esa advertencia, confiando en que la humillación, verse apaleado por un niño mucho más pequeño que él, impediría hablar a Harry. No había sido así, y Bobby supo por qué al observar el estrecho rostro de la señora Dolin, sus labios apretados, y sin Carmín, su mirada furiosa. Su madre se lo había sonsacado. Había acosado a Harry hasta obligarlo a hablar. «Yo no le he tocado», respondió Bobby, sosteniendo con firmeza la mirada de Raymer. «Marido Olin, atónita, hago una exclamación. Incluso Harry, para quien la mentira debía ya de ser una forma de vida a la edad de dieciséis años», pareció sorprendido. «¡Qué despachatez!» dijo la señora Dolin. «Déjeme hablar a Mick con él, agente, y verá si le sacó, o no la verdad». La mujer dio un paso al frente. Raymer la hizo retroceder con una mano, sin apartar la mirada de Bobby. «Vamos, chico, ¿por qué un cabeza de alcorno que del tamaño de Harry Dolin iba a decir una cosa así de un renacuajo como tú, si no fuera verdad? No llame cabeza de alcorno que a mi hijo», protestó la señora Dolin. «¿No ha tenido ya bastante con la paliza de muerte que le ha dado ese cobarde?» «¿Por qué, cállese?» la interrumpió la madre de Bobby. Era la primera vez que hablaba después de preguntarle al agente Raymer a qué se debía la visita, y su voz no revelaba la menor inquietud. «Déjele contestar». «Todavía me la tiene guardada desde el invierno pasado, por eso», explicó Bobby a Raymer. «Él y otros chicos del San Gabriel me persiguieron por la calle». Harry resbaló en el hielo, se cayó, y quedó empapado. Dijo que se la pagaría, y supongo que esta es su venganza. «Embustero». Corrumpió Harry. «No fui yo quien te persiguió». «Fue villido Nahuit». «Eso». Se interrumpió y miró alrededor. Había metido la pata, y la expresión que asomó a su rostro, denotaba que acababa de caer en la cuenta. «No he sido yo», insistió Bobby. Hablaba con serenidad, mirando a Raymer a los ojos. «Si intentase pegarle a un chico de ese tamaño, me mataría». «Los mentirosos van al infierno». «No». Clamó Mary Dolin. «¿Dónde estabas a eso de las tres y media de esta tarde, Bobby?». Preguntó Raymer. «¿Puedes responder a eso?». «Aquí», dijo Bobby. «Señora Garfield». «Sí, por supuesto», contestó ella con total tranquilidad. «Ha estado aquí conmigo toda la tarde. He fregado el suelo de la cocina, y Bobby ha limpiado los zócalos. Estamos preparándonos para mudarnos, y quiero que el apartamento quede bien cuando nos vayamos». «Bobby ha protestado un poco, cosa propia de niños, pero ha hecho su tarea. Y después hemos tomado té con hielo». «¡Embustera!», exclamó la señora Dolin. Harry no salía de su asombro. «Eso es una mentira descarada». Volvió a abalanzarse hacia adelante, extendiendo las manos en dirección al cuello de Liz Garfield. De nuevo, el agente Raymer la obligó a retroceder, sin mirarla. «Esta vez con mayor brusquedad». «¿Me da usted su palabra de que el niño estaba aquí esta tarde?». Preguntó el agente Raymer a Liz. «Se lo juro». «Bobby, ¿no le has puesto la mano encima a este chico?». «¿Me lo juras?». «Lo juro». «Lo juras por Dios». «Lo juro por Dios». «Me las pagarás, Garfield», amenazó Harry. «Voy a arreglarte esa». Raymer se dio media vuelta tan repentinamente que Harry, de no haberlo sujetado, su madre, habría rodado por los peldaños del porche, lastimándose en las antiguas magulladuras abriéndose heridas nuevas. «Cierra el pico, estúrido», ordenó Raymer. «Y cuando la señora Dolin hizo a demanda intervenir, el agente la señaló con el dedo, y añadió. «Cállese usted también, marido Olin. Si quiere presentar cargos por agresión, debería quizá empezar por su condenado marido. Encontraríamos muchos más testigos». La mujer lo miró boquiabierta de ira y vergüenza. Raymer bajó la mano con que la señalaba, como si de pronto, hubiera aumentado de peso. Miró alternativamente a Harry y Mary en el porche, y a Bobilis en el vestíbulo. Luego se apartó de los cuatro, se quitó la gorra, se rascó la cabeza sudorosa, y volvió a ponerse la gorra. «Algo huele a podrido en Dinamarca», dijo por fin guión. «Hay aquí alguien que miente más que habla». Harry y Bobby se acusaron mutuamente al unísono, pero el agente Gorbainer no tenía interés en escuchar a ninguno de los dos. Silencio. Bramó con tal potencia que los ancianos que paseaban por la otra acera, se volvieron a mirar. Declaró el caso cerrado. «Pero si vuelve a haber problemas entre vosotros dos, señalando a los chicos, o entre ustedes, señalando a las madres, ¿alguien se arrepentirá?» A buen entendedor pocas palabras bastan, como suele decirse. «Harry, ¿estás dispuesto a estrechar la mano a Bobby, y hacer las paces? ¿A comportarte como un hombre? No, ¿verdad? Ya lo suponía. Este mundo es una desgracia. Vamos, Dolin madre, y Dolin hijo, les acompañaré hasta su casa». Bobby y su madre los observaron bajar por los peldaños del porche, Harry exagerando su cojera hasta el punto de que parecía caminar por la cubierta de un barco sacudido por las olas. Al llegar a la acera, la señora Dolin le golpeó de pronto en el cogote con la palma de la mano. «No compliques aún más las cosas, pedazo de idiota», dijo. Después de eso Harry se moderó un poco, pero seguía tambaleándose de bávora estrigor. Bobby tuvo la impresión de que esa cojera residual era genuina. «Sí, probablemente, lo era». El último golpe de bate, el que le había dado de pleno en el trasero, había sido magistral. Ya en el apartamento, hablando con igual tranquilidad que antes, Liz preguntó, «¿Era ese uno de los chicos que hicieron daño a Carol?» «Sí, puedes eludirlo hasta que nos traslademos». «Creo que sí». «Bien», dijo su madre, y luego lo besó. Rara vez lo besaba, y cuando lo hacía, era maravilloso. Menos de una semana antes del traslado, el apartamento había ya empezado a llenarse de cajas de cartón y ofrecer un aspecto de extraña desnudez. Bobby se acercó a Carol Gerber en el parque. Por una vez, iba sola. La había visto a menudo pasear con sus amigas, pero eso no le servía. No quería hablar con ella en presencia de las otras. Aquel día por fin la encontró sola, y sólo cuando ella lo miró por encima del hombro con miedo en los ojos, Bobby comprendió que había estado rehuyéndolo. «Bobby», dijo, «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió él. «Bien, supongo». «Hacía tiempo que no te veía». «¿No has venido a buscarme a casa?» «No. No, eh». «¿Qué podía decir?» «¿Cómo tenía que acabar la frase?» «Finalmente recurrió a una socorrida excusa. He estado muy ocupado». «Allá». «Bobby podría haber soportado su indiferencia». En cambio, le era imposible soportar el miedo que ella intentaba disimular. Miedo de él. Como si fuera un perro capaz de morderla». En una absurda fantasía, Bobby se imaginó a sí mismo a cuatro patas, y ladrando. «Me voy del pueblo». «Eso me dijo Suji». «Pero no sabía a dónde te marchas exactamente». «Da la impresión de que ya no estéis tan unidos como antes». «No», confirmó Bobby. «Ya no es como antes». «Pero toma, aquí tienes». «Aquí tienes». «Se metió la mano en el bolsillo trasero, y sacó una hoja de cuaderno doblada». «Carol la miró indecisa». «Hizo a demanda cogerla, pero retiró la mano». «Es sólo mi nueva dirección». «Nos trasladamos a Massachusetts, a un pueblo que se llama Danvers». «Bobby le tendió el papel doblado, pero ella se resistió de nuevo a aceptarlo, y a Bobby le entraron ganas de llorar». «Se acordó de cuando estaban juntos en lo alto de la noria, y de lo que se sentía al ver abajo un mundo resplandeciente». «Se acordó de un toalla que, se desplegaba como unas alas, unos pies con las uñas pintadas, un olor a perfume». «Se punto es el dancinto Tedrag, de Chacha Ragamop», cantaba Freddy Cannon en la radio de la habitación contigua. «Y era Carol, era Carol, era Carol». «He pensado que quizá querrías escribirme», dijo Bobby. «Recién llegado a otro pueblo, y todo eso, seguramente sentiré añoranza». «Carol se decidió por fin a coger el papel, y, sin mirarlo, se lo guardó en el bolsillo de sus pantalones cortos». «Probablemente lo tirara a la basura en cuanto llegue a casa», pensó Bobby, «pero no le importó». «Al menos, lo había aceptado». «Eso le serviría a Bobby de trampolín en los momentos en que necesitara evadirse de la realidad». «Cosa que, como había descubierto, podía ocurrirle aunque no hubiera ser campones con chaquetas amarillas». «¿Dices Uji que has cambiado?», comentó Carol. «Bobby no contestó». «Y no es el único que lo dice», añadió Carol. «Bobby no contestó». «¿Le diste una paliza a Riro Olin?» preguntó, y agarró la muñeca de Bobby con una fría mano. «¿Fuiste tú?» Bobby asintió lentamente con la cabeza. Carol le echó los brazos alrededor del cuello, y lo besó, con tal vehemencia que los dientes de ambos se entrechocaron. Sus bocas se separaron con un audible chasquido. «Bobby tardaría tres años en besar a otra chica en los labios. Y ninguna lo besaría de aquel modo en su vida». «Bien hecho». Exclamó Carol con fiereza. Fue casi un grumido. «Bien hecho». Al instante, arrancó a correr en dirección a Broatstead, sus piernas, morenas por el sol del verano, y llenas de costras como resultado de numerosos juegos y numerosas aceras rápidas como rayos. «Carol». «Llamó Bobby». «Carol, espera». «Carol siguió corriendo». «Carol, te quiero». «Carol se detuvo al oír esa declaración». O quizá, simplemente porque había llegado a Comunue Alta Benue, y debía prestar atención al tráfico. En cualquier caso, paró por un momento, con la cabeza gacha, y volvió la vista atrás. Tenía los ojos muy abiertos, y los labios separados. «Carol. He de irme a casa. ¿Me toca a mí preparar la ensalada?», pretextó ella, y se echó a correr de nuevo. Corriendo, cruzó la calle, y salió de la vida de Bobby, sin mirar atrás una segunda vez. «Quizá fuera mejor así». Bobby, y su madre, se trasladaron a Danvers. Bobby se matriculó en la escuela primaria de Danvers. Hizo algún que otro amigo, y muchos enemigos. Pronto empezaron las peleas y poco después, el absentismo escolar. En la sección de comentarios de su primer boletín de notas, la señora Rivers, escribió «Robert es un chico de una inteligencia extraordinaria. También es extraordinariamente conflictivo. Tendría la amabilidad de venir a verme para hablar de él, señora Garfield». La señora Garfield fue, y la señora Garfield colaboró en la medida de lo posible, pero eran muchas las cuestiones sobre las que no podía hablar Providence, cierto aviso de un animal perdido, y cómo había llegado a sus manos buena parte del dinero que le permitió aportar capital en un nuevo negocio, e iniciar una nueva vida. Las dos mujeres coincidieron en que Bobby, sufría cada vez más. En que echaba de menos su pueblo, y a sus viejos amigos. Tarde o temprano superaría aquella crisis. Era demasiado apto e inteligente para pensar lo contrario. Liz prosperó en su naciente carrera como agente inmobiliario. Bobby sacó buena nota en literatura, obtuvo un sobresaliente en un trabajo donde comparaba de ratones y hombres de Steinbeck con el señor de las moscas de Goldin, y suspendió las demás asignaturas. Empezó a fumar. Carol le escribía de vez en cuando textos breves y vacilantes en los que hablaba del colegio, los amigos y un fin de semana en Nueva York con Rionda. Al pie de una carta recibida en marzo de 1961 en Todas, usaba papel de barba con ositos, danzando en los márgenes. Añadió una lúgubre postdata «Creo que mis padres van a divorciarse». Mi padre ha solicitado otro reenganche en la marina, y mi madre, sólo hace que llorar. Sin embargo, por lo general elegía temas más alegres estaba aprendiendo a manejar el bastón de majorete. Le habían regalado unos patines de cuchilla por su cumpleaños. Seguía gustándole Fabian B.C. a que sus amigas Ivonne y Tina no compartían su opinión. Había ido a una fiesta, y había bailado un twist tras otro. Cada vez que abría una de sus cartas, Bobby pensaba «Esta es la última». No volvería a tener noticias suyas. Los niños no escriben cartas durante mucho tiempo, aunque prometan hacerlo. Hay demasiadas novedades en su vida. El tiempo pasa deprisa. Demasiado deprisa. Me olvidará. Pero Bobby no tenía intención de darle motivos para ello. Inmediatamente después de leer cada una de sus cartas, se sentaba a escribir la respuesta. Le habló de la casa que su madre había vendido en Brocklin o por 25 mil dólares, embolsándose una comisión equivalente al salario de seis meses en su anterior empleo. Le habló del sobresaliente en el trabajo de literatura. Le habló de su amigo Morrie, que estaba enseñándole a jugar al ajedrez. No le contó. Sin embargo, que a veces salían de expedición en sus bicicletas. Bobby había ahorrado por fin el dinero necesario para comprársela con el único propósito de romper ventanas. Recorriendo a toda velocidad Plymouth Street y lanzando a su paso las piedras que llevaban en sus cestas contra los sordidos bloques de edificios. Comitió a sí mismo cierto episodio con el señor Urpley. El subdirector del colegio de Danvers Bobby dijo al señor Urpley que había empezado a cometer pequeños hurtos en las tiendas. Ni que había bebido alcohol cuatro o cinco veces una en compañía de Morrie, y las demás solo. Ni que a veces, se acercaba, las vías del ferrocarril, y se preguntaba, si tenderse sobre los raíles, y dejarse arrollar por el expreso de Sudsore, sería la manera más rápida de acabar con todo. Simplemente un tufo a gasolio, una sombra proyectándose sobre el rostro, y luego nada. O quizá no fuera tan rápido. En todas sus cartas a Carol terminaba del mismo modo añorada con tristeza por tu amigo. Bobby pasaban semanas enteras sin correspondencia, al menos, para él, y un buen día, aparecía en el buzón otro sobre corazones y ositos pegados al dorso, otra cuartilla de papel de barba, y más noticias sobre el parinaje y el bastón de majorete, y los nuevos zapatos y sus dificultades con los quebrados. Cada carta era como un estertor más de un ser querido cuya muerte parecía inevitable. Un estertor más. Incluso su Jiwan, le escribió alguna vez. Sus cartas dejaron de llegar a principios de 1961, pero Bobby se sintió asombrado, y conmovido por el mero hecho de que su Ji lo intentase. En su letra grande e infantil, y sus chirriantes faltas de ortografía, Bobby adivinaba al futuro adolescente de buen corazón que practicaría deportes, y se acostaría con las animadoras con igual entusiasmo. Un muchacho que se perdería en la espesura de los signos de puntuación con la misma facilidad con que atravesaría las líneas defensivas de los equipos de fútbol rivales. Bobby creyó ver incluso al hombre que su Ji sería en las décadas siguientes. El hombre que lo esperaba en el futuro tal como uno esperaría un taxi, un vendedor de coches que con el tiempo se establecería por su cuenta. El honrado Juan. Se llamaría su negocio, naturalmente. El honrado Juan. Concesionario de Chevrolet de Naruit. Una voluminosa tripa le colgaría sobre el cinturón. Tendría las paredes del despacho cubiertas de placas conmemorativas. Entrenaría equipos infantiles, y para levantarles el ánimo, empezaría sus arengas diciendo atentos. Chicos. Iría a misa, y participaría en los desfiles, y llegaría a Concejal. Sería una buena vida. La granja y los conejos, en lugar de la vara afilada por los dos extremos. Sin embargo, también a su Ji, lo aguardaba la vara. Lo aguardaba en la provincia de Dona, junto con la vieja mamá San, la que nunca desaparecía por completo. Bobby tenía 14 años. Cuando el policía, lo sorprendió saliendo de la tienda con dos cajas de cervezas Narragansett, y tres cartones de tabaco Chesterfield, por supuesto. De la mezcla de 21 excelentes tabacos, surgen 20 magníficos cigarrillos, como decía la publicidad. Aquel era el policía rubio de El Pueblo de los Malditos. Bobby explicó al policía que no había forzado la cerradura, que la puerta de atrás estaba abierta, y simplemente había entrado. Pero cuando el policía, enfocó con su linterna la cerradura, ésta colgaba torcida de la madera vieja, prácticamente arrancara. —¿Y esto qué es? —coma —preguntó el policía, y Bobby se encogió de hombros. Sentado en el coche, el policía permitió a Bobby ocupar el asiento delantero, pero no le dejó encender un pitillo. Cuando Bobby se lo pidió, el policía comenzó a rellenar un formulario prendido de un sujeta a papeles. Preguntó a losco y delgado muchacho cómo se llamaba. —¡Ralph! —dijo Bobby. —¡Ralph Garfield! Pero cuando aparcaron frente a la casa donde entonces vivía con su madre, una casa entera de dos plantas, pues corrían buenos tiempos, Bobby confesó que había mentido. —¡En realidad me llamó Jack! —declaró. —¡Ah, sí! —dijo el policía rubio de El Pueblo de los Malditos. —¡Sí! —confirmó Bobby, asintiendo con la cabeza. —Jack Marie de Garfield. Ese es mi nombre. Las cartas de Carol Herbert, dejaron de llegar en 1963, casualmente el año en que expulsaron a Bobby del colegio por primera vez, y también el año de su primera visita al correccional de menores de Massachusetts en Midford. La causa de dicha visita, fue la posesión de cinco cigarrillos de marihuana, que Bobby, y sus amigos llamaban petardos. Bobby fue condenado a noventa días, que se redujeron a sesenta por buena conducta. Leyó muchos libros. Algunos de los otros chicos, lo apodaron el profesor. A Bobby no le molestó. Cuando abandonó el correccional de Bedford, el agente Grande Yee, funcionario del tribunal de menores de Danvers, fue a verlo, y le preguntó, si estaba preparado para enmendarse e ir por el buen camino. Bobby dijo que sí, que había aprendido la lección, y durante una temporada dio la impresión de que en efecto así era. Sin embargo, en otoño de 1964, dio una brutal paliza a otro chico, que tuvo que ser ingresado en el hospital, y llegó a dudarse de que fuera posible su total recuperación. El chico se había negado a darle a Bobby su guitarra, así que Bobby la emprendió a golpes con él, y se la quitó. Bobby estaba en su habitación, tocando la guitarra no muy bien cuando lo detuvieron. Había dicho a Liz que había comprado la guitarra, una Silverstone acústica, en una casa de empeños. Liz se quedó llorando en la puerta mientras el agente Grande Yee conducía a Bobby al coche, patrulla aparcado junto a la cera. Acabaré lavándome las manos, si no cambias de actitud. Dijo Liz a voz en grito, hablo en serio. Lávatelas, replicó Bobby cuando entraba en la parte trasera del coche. Adelante, mamá, lávatelas ya de una vez, y nos ahorraremos tiempo. En el trayecto, el agente Grande Yee dijo «Creía que te enmendarías, e irías por el buen camino». «Yo también», respondió Bobby. «Esta vez pasó seis meses en Bedford». Cuando salió del correccional, fue a que le reembolsaran el precio del billete de tren, y regresó a Danversen Autostop. Cuando entró en la casa, su madre no salió a saludarlo. «Hay una carta, para ti» dijo Liz desde la oscuridad de su habitación. «Está en tu escritorio». En cuanto vio el sobre, el corazón empezó a latirle, con fuerza contra las costillas. Los ositos y corazones habían desaparecido. Ya era demasiado mayor para eso, pero Bobby reconoció la letra de inmediato. Cogió el sobre, y lo abrió. Contenía una sola cuartilla, de papel de barba, y otro sobre de menor tamaño. Bobby leyó rápidamente la nota de Carol, la última que recibió de ella. «Querido Bobby, ¿cómo estás?» «Yo estoy bien». «Llegó algo de tu viejo amigo, el que me curó el brazo aquella vez». «Supongo que me lo envió a mí, porque no sabía dónde encontrarte». Añadió una nota pidiéndome que te lo mandara. «Y eso hago». «Saludos a tu madre». «Carol». «Ninguna noticia de sus aventuras con el bastón de majorete». «Ninguna noticia de cómo le iba con las matemáticas». «Ninguna noticia sobre sus novios tampoco», pero Bobby imaginó que habría tenido ya unos cuantos. «Cogió el sobre cerrado con manos temblorosas y torpes. El corazón le latía con más fuerza que nunca. En el anverso, escrito con lápiz de punta blanda, se leía una sola palabra, su nombre. Era la letra de Ted». Bobby lo supo en el acto. Con la boca seca, sin darse cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, Bobby abrió el sobre, que no era mayor que los que usaban los niños de primer curso de primaria para enviar felicitaciones. Lo primero que salió del interior, fue el aroma más dulce que Bobby había percibido jamás. Al olerlo, evocó los abrazos de su madre cuando era pequeño, los aromas de su perfume, su desodorante y la loción que se ponía en el pelo. Evocó la fragancia del Commonwealth Park en verano. Evocó el olor de las pilas de libros de la biblioteca de Haruit, acre, vago, y en cierto modo explosivo. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos, y resbalaron por sus mejillas. Se había ya acostumbrado a sentirse viejo. Sentirse joven otra vez. Saber que podía sentirse joven otra vez. Le causó una extraña desorientación. No había carta, ni nota, ni escrito de ninguna clase. Cuando Bobby la dio el sobre, cayó sobre el escritorio una lluvia de pétalos de rosa del color rojo más intenso que había visto en su vida. «Sangre del corazón», pensó, exaltado sin saber por qué. De repente, y por primera vez en muchos años, recordó cómo podía hacer volar la mente, cómo podía poner la mente en libertad condicional. E incluso mientras tomaba conciencia de ello, notó elevarse sus pensamientos. Los pétalos de rosa resplandecieron sobre la arañada superficie del escritorio como rubíes, como una luz secreta derramada por el corazón secreto del mundo. «No sólo un mundo», pensó Bobby. «¿No sólo uno? Hay otros mundos aparte de éste, millones de mundos, girando todos en torno a un mismo eje, la torre?» Y a continuación, pensó ha vuelto a escapar de ellos. «Vuelve a ser libre». Los pétalos no dejaban lugar a dudas. Eran una prueba inequívoca, inconfundible, definitiva. Primero apresurado, luego pausado, pensó Bobby, consciente de que había oído antes esas palabras, sin recordar dónde ni saber por qué acudían a su memoria en ese preciso momento. Ni importarle tampoco. «Ceder al Ibe». No en este mundo ni en este tiempo, esta vez había huido en otra dirección, pero en algún mundo. Bobby recogió los pétalos, cada uno como una pequeña moneda de seda. Se los puso en el hueco de la mano como un puñado de sangre y luego, se los llevó a la cara. Podría haberse ahogado en su dulce aroma. Ted estaba presente en ellos, de tan claro como el agua con su peculiar andar encobrado, su cabello blanco ralo como el de un bebé, y las manchas amarillas de nicotina indeleblemente grabadas en los dedos índice y medio de la mano derecha. Ted con sus bolsas de papel, al igual que el día en que había castigado a Ridolin por hacer daño a Carol, oyó la voz de Ted. En aquella ocasión, había sido básicamente fruto de su imaginación. Esta vez, en cambio, Bobby pensó que era real, algo impregnado en los pétalos de rosa, y guardado allí para él. Cálmate, Bobby. Ya es suficiente, así que cálmate. Contrólate. Permaneció un largo rato sentado a su escritorio con aquellos pétalos de rosa contra el rostro. Finalmente, llevando cuidado de no perder ninguno, volvió a meterlos en el sobre y plegó el borde rasgado. Es libre. Está, en alguna parte. Y se ha acorrado. Me ha recordado, dijo Bobby. Me ha recordado. Se levantó. Fue a la cocina y puso la tetera a calentar. Luego entró en la habitación de su madre. Estaba tendida en la cama con los pies en alto, y llevaba sólo una combinación. Bobby la notó envejecida. Su madre volvió la cara hacia otro lado, cuando él se sentó junto a ella, convertido en un adolescente casi tan alto como un hombre. Sin embargo, le permitió que le cogiera la mano. Bobby la sostuvo entre las suyas, y la acarició, esperando a que sonara el silbido de la tetera. Al cabo de unos minutos, su madre se volvió para mirarlo. «Oh, Bobby», susurró. «Nos hemos arruinado la vida, los dos, tú y yo. ¿Qué vamos a hacer?» «Lo mejor que podamos hacer», respondió él, acariciándole todavía la mano. Se la llevó a los labios, y besó la palma donde confluían brevemente la línea de la vida, y la del corazón antes de volver a separarse. «Lo mejor que podamos hacer». Leads de lairie «Italian» «S cy сообщera», « Valerie convertido en el corazón. ¿Qué vamos a hacer?» «Algu paar suscríbete» «¿Qué vamos a hacer?» «E ein